Bienvenidos a todos una tarde más al super stream de tarde Hoy por fin, después de tantísimo, tantísimo, tantísimo tiempo Vamos a poder disfrutar un nuevo MMO Que esperemos que dure más que los TARC ¡Pam! La primera Amazon en la frente ¡Pam! Y tú callarte la boca Eh... ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a todos Bueno, realmente este juego no es de Amazon, es de Smilegate Pero bueno, Amazon es el publisher aquí en Europa Y vamos a disfrutar de lo que ya sé que es muy bueno Esta es la diferencia entre New World y los TARC Es que yo los TARC ya sé que es bueno O sea, yo los TARC, a pesar de las carencias que tiene en PvP El juego ya sé que es bueno O sea, ya sé que las dungeons están muy guapas Ya sé que las mecánicas del juego están muy guapas Ya sé que el combate es la polla Ya sé que el progress es la polla Ya sé que la cantidad de contenido que hay es buena Es decir, los TARC ya se sabe que es un gran juego Porque ya tiene millones de jugadores activos Millones manteniéndose No un pico de 2 millones y ahora 50.000 No, no, no Varios millones activos O sea, los TARC ya la está petando La está petando, lo que pasa es que en Europa Pues acaba de llegar... Bueno, a ver, si contamos Rusia como Europa Porque Rusia es los dos sitios, Europa y Asia Pero sin contar Rusia Si contásemos solamente Corea y Europa No ha estado en Europa Y por fin vamos a tener servidores únicos en Europa Central Para poder jugar con... Bueno, tengo que decir que en Rusia ya se jugaba con buen ping O sea, en Rusia ya iba bien En Corea íbamos con 200 y pico Entonces, para hacer mecánicas de bosses O para hacer PvP o tal Tenía carencias, la verdad Tenía carencias Pero en Rusia ya vas con 70 de ping o así O sea, que 70 está de puta madre ya para jugar Pero aquí vamos a ir con 40 Espero que con 30 o 40 de ping iremos, ¿vale? O sea, que vamos a poder jugar de puta madre, ¿vale? Y... Como bien sabéis Llevamos ya muchísimo tiempo esperando en este canal Hay dos juegos por los que llevamos muchísimo tiempo esperando en este canal Uno es el Hytale Y el otro es el Lost Ark Son dos juegos que llevamos muchísimo tiempo esperando en el canal También el Crimson Desert Lo estamos esperando bastante en el canal Crimson Desert es un... Un single player que es de los de BDO Que yo creo que la va a petar muchísimo Creo que va a ser uno de los single player del año Puede que opte a Game of the Year Si es realmente lo que han prometido Y la historia es buena Va a ser Game of the Year Yo no creo que haya nada que supere gráficamente al Crimson Desert Creo que es el juego con mejores gráficos de la historia de los videojuegos Si sale como lo han prometido Si los vídeos son de gameplay Yo nunca he visto un juego con esos gráficos O sea, es el juego con los mejores gráficos que existen Que también ya lo veremos cuando... Cuando salga Pero yo nunca he visto un juego con mejores gráficos Que el Crimson Desert Veremos cuando salga Ojalá sea lo que han prometido Yo estaré encantado de verlo y de disfrutarlo Por supuesto De la gente de BDO Que además son Gente que curra muchísimo Y que también tienen un toque asiático Son gente así muy... Con ese estilo asiático También tan característico de Lost Ark Pero que es impresionante Tiene un estilo impecable La verdad Y ahora tenemos Lost Ark Lost Ark es un juego de Smilegate Es un juego coreano Que lo hemos jugado en 2019 Es un MMO ARPG Con vista isométrica Vista desde arriba Un poco como el LOL Muy parecido al Diablo La vista del Diablo es exactamente la de Lost Ark Pero MMO ¿Vale? El Diablo no es un MMO El Lost Ark sí Igual que el Diablo 4 El Diablo 4 se supone que también va a ser un MMO ¿Vale? Cuando salga Pues esto es lo mismo que el Diablo 3 Pero en MMO ¿Vale? En mundo abierto Con un plano desde arriba Y tiene unos gráficos espectaculares Es un juego Que realmente vale mucho la pena ¿Vale? Lleva teniendo muy buenos gráficos Desde hace años Aunque ha tenido muchas mejoras gráficas Ha tenido varias mejoras gráficas Que lo han puesto fino fino Pero el juego ya en 2019 Era precioso O sea, era un juego Muy muy bonito Muy muy disfrutable Y la polla ¿Vale? Pero ahora mismo ya está a un nivel brutal ¿Vale? Lo llevamos esperando ya un montón de tiempo Y es un juego que le tenemos Le tenemos muchas ganas Toda la gente de la comunidad Y yo en particular ¿Vale? El juego sale Dentro de una hora y cuarto Sale a las 6 en punto de la tarde Yo como soy una puta ballena de mierda Un gordo Una vaca Gigante Me he comprado los 3 packs Me he comprado el pack de 100 euros Me he comprado el pack de 50 euros Me he comprado el pack de 25 euros Todos para mi cuenta Para ir full ballena Mi madre me agarra la polla por las noches Quiero que calles De una vez Y bueno Voy a ir full ballena Pero realmente no va a tener tanto impacto Porque a la hora de la verdad Lo importante va a ser El progress que hagas con el personaje La cantidad de alters Que tengas tryhardeando La cantidad de trabajo y sacrificio Que haga la guild Son muchas cosas realmente Luego a la hora de la verdad A la hora de la verdad Un tío que esté tryhardeando Y que le meta más horas que yo Va a tener más ventaja Aunque yo le meto dinero Entonces pues es lo que hay Pero no importa Porque obviamente yo Como me va bien Pues me lo puedo permitir Además lo desgrabo Hacienda Chúpate esta Digo que es por trabajo ¿Qué? Demuestra lo contrario Vaca ¿Qué? Cállate Si hay alguien de Hacienda aquí viéndome Estoy desgrabando Y tú callao Que te doy una Eh No, no Pero de verdad Sí que lo voy a hacer Y Y bueno El juego Os lo voy a explicar un poquito Porque sé que habrá mucha gente nueva Hoy en el stream A pesar de que no hayamos tenido Acceso A los drops Aquí no vamos a tener drops Chicos No os voy a engañar Tengo enemigos en Amazon Games Así que Eh Por lo tanto No tendremos drops En este En este humilde canal Lo tendrá otra gente Me pasa lo mismo que en el WoW Me pasa lo mismo que Me pasará en todos los juegos En los que haya cierta gente Pero no pasa nada ¿Vale? Eh Lo Lo encaro Como una parte de Como una parte de mis victorias ¿No? Al fin y al cabo Cuando Cuando eres tan bueno Haciendo tu trabajo Es inevitable que te generes enemigos Que Eh En el camino Gente muy irresponsable Y gente muy poco profesional En nuestras aventuras Ya lo llevamos sabiendo Desde que hemos empezado Y es lo que hay Es parte del proceso Y no pasa nada Porque al fin y al cabo Tenemos que estar por encima De este tipo de situaciones Anyways Eh Bueno Por cierto También os quería decir Que si os apetece Ahora o más tarde Os paséis por el canal De Asmongold Eh Ha vuelto otra vez A su canal principal Tíos Ya sabéis que es un tío Al que admiro Al que respeto Y al que quiero mucho Eh Así que luego Si os apetece Pasaros por su canal Pasaros por allí Echadle un vistazo El tío ha pasado Algo horrible Eh Bueno No sé si lo sabéis Pero bueno Ha fallecido su madre Hace un tiempo Eh Él volvió a su casa Vivir con ella Tal Para cuidarla Hace mucho tiempo Y Y falleció Eh Hace unos meses Lo ha estado pasando Mal Muy mal Obviamente Porque Pues tú imagínate Lo que significa ¿No? Que fallezca tu madre Joven Una mujer joven Que tendría pues no sé 50 o 60 años Eh Lo ha pasado mal Ha estado muy muy mal Para mí ya sabéis Que es mi streamer favorito Junto con Tyler1 Son mis dos streamers favoritos Almongold yo creo que Lo quiero un poco más Porque es streamer de WoW Y me veo Me veo muy identificado Y muy representado Por todo lo que él hace Por su forma de ser Y por Su forma de hacer streaming Ya sabéis que lo quiero Y que lo respeto mucho Y Y nada eso Si queréis Si no os apetece ver mi stream Y os queréis ir a su stream O al de mis compañeros Que sí que tienen Que sí que tienen Eh accesos Como Necro Como Evan Como tal Si os queréis pasar por sus canales Pasaros Y coged los drops Y disfrutadlos ¿Vale? O sea que Haced lo que Lo que Lo que buenamente queráis Y lo que os apetezca Eh yo por desgracia No tendré drops Porque ya sabéis Quien está al cargo de ello Así que yo obviamente Pues con Amazon Games No voy a tener mucha relación Por desgracia A mí me encantaría tenerla Porque me encantan los Tark Y porque me encanta el juego Pero bueno Es lo que hay Yo no puedo No No Sí que podré hacer cosas con ellos Más adelante Pero Eh de momento no Porque ahora mismo pues Está quien está En el puesto Así que es lo que hay ¿Vale? Eh En cualquier caso No le vamos a dar muchas vueltas a eso Porque ya lo he explicado Es lo de siempre Así que no 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 vamos a No vamos a perder el tiempo Lo que sí que os digo Los Tark Es un juego Free to play ¿Vale? Para todos los que os estéis pensando jugar Los Tark es un juego free to play Que sale el día 11 No hoy ¿Vale? ¿Cuál es el rollo? El rollo es que en Los Tark Tú tienes Os lo voy a enseñar Os lo voy a enseñar Para que lo veáis El rollo es que tú en Los Tark Aunque sea un juego free to play Tú tienes varias opciones Que tú puedes comprar Eh Para Para tener ciertas ventajas En el juego ¿Vale? Son ventajas Que a la hora de la verdad No valen demasiado Pero que Es cierto que te pueden dar Cosas interesantes Como por ejemplo Poder jugar hoy A Los Tark Entonces Hay cuatro packs El pack de bronce El pack de silver El pack de gold Y el pack de platinum ¿Vale? Yo os voy a dar mi recomendación Porque sé que hay mucha gente nueva hoy Que quieren probar el juego Si no tienes muchas ganas De jugar al juego No compres ningún pack Eso es lo que yo te recomiendo No compres ningún pack Espera el día 11 Y lo pruebas ¿Vale? Porque muchas Las cosas más importantes del pack Que son el aura cristalina Eh Gloss coin No sé qué Todo eso lo puedes comprar Cuando te salga de los cojones Tú puedes jugar Full free to play Si quieres Y de verdad Puedes try hardear Puedes tener acceso Tienes acceso a absolutamente todo Y no tienes que pagar nada Siendo free to play ¿Vale? Eso es si no lo tienes claro Si no ves que el juego Te vaya a enganchar Si no lo tienes claro De verdad Juega free to play No pagues nada ¿Vale? Yo no te recomiendo Que pagues nada Si crees que el juego Te puede gustar Un poco O has visto vídeos míos Y te gusta O has visto vídeos de De necro De evan De rebe De quien sea Y te ha gustado el juego Y tienes ganas de jugarlo Yo te recomiendo Que compres el paquete más barato Porque con el paquete más barato Ya tienes lo de empezar a jugar hoy Y lo importante es Que empieces a jugar hoy Y que tengas el aura cristalina Eso es lo importante para empezar Las monedas y todo lo demás Las monedas y todo lo demás Te suda el pijo Lo importante es Que puedas empezar hoy Y que tengas el aura cristalina El aura cristalina Básicamente es Un bufo Que tienes Que te da muchas ventajas Hace que tus viajes en el barco Sean gratuitos Los dos primeros del día Tienes varios teleportes gratis al día Tienes Varios bufos En cuanto a las reputaciones En cuanto a Los costes de materiales Tiene Es un bufo que te mejora Un poquito Todo Que puedes jugar sin bufo Que da igual El bufo no tiene tanto impacto Pero Está de puta madre Sobre todo para el primer mes El primer mes Ir con el bufo Que no tienes mucho dinero Está guay Yo es lo que os recomiendo 15 pavos 15 pavos Tío Son 15 dólares O sea Aunque creo que En Europa son 15 euros O sea Creo que el cambio Lo han hecho en euros Directamente En cualquier caso Yo Yo Si no tienes mucho dinero Y te gusta el juego Y sabes que Le vas a meter horas Por lo menos 20, 30, 40 horas Ya con 30 horas Por 15 euros Yo creo que está bastante bien Y malo será que no se las metas Yo creo que el juego es muy guay De verdad Yo he jugado bastante Le habré metido Alrededor de 60, 70, 80, 90 horas No sé cuántas Y a mí me ha gustado Me parece un buen juego Y creo que vale la pena Si no tienes mucho dinero Yo el pack que te recomiendo Es el más barato Porque ya tienes Las dos cosas más importantes Headstats Para empezar a jugar hoy A las 6 de la tarde Y el bufo de Laura Cristalina Dicho esto Si tienes algo de pasta Yo lo que te recomiendo Es que te compres El pack de oro Porque el pack de platino Es un waste total ¿Vale? En el pack de oro Ya tienes El character expansion loot Slot Que es Hueco de personaje Que te va a venir bien Porque en este juego Son bastante importantes Los alters Así que esto Te viene bien Tienes La Founder exclusive skin Que posiblemente En un futuro Se vaya a poder vender Y Vayas a poder conseguir dinero Gracias a esta skin De fundador Y además Tienes El gold supply crate Que te da Las plumas 10.000 de silver Equipo Y los paquetes De aventurero Que son básicamente Paquetes Que tú Cada 10 niveles Tienes un montón De pociones Un montón De No pero te da Otro tipo de pociones También O solo te da healing potions Aquí está Te da Offense battle chest Healing battle chest Utility battle chest Te da unas cuantas Pociones buenas Está de puta madre Yo lo recomiendo Aunque también tienes aquí Crate Teniendo el pack De silver También lo tienes Que también está de puta madre Pero no es tan importante Repito Esto ya no es tan importante El crate No es tan importante Lo importante es Head start Para empezar 3 días antes Y el aura cristalina Eso es lo más importante El cofre Está de puta madre El otro cofre También está de puta madre Yo si tienes dinero Te recomiendo el de oro Y si eres rico Como yo Cómprate los 3 Platino Oro y silver Yo tengo los 3 Y así me dan 7.000 Más 4.000 Más 1.000 gemas Tengo todos los putos paquetes Tengo todo Y a tomar por Me suda la polla Vale O sea a mi me suda la polla Yo me he comprado los 3 Porque soy rico Entonces Me los he comprado todos Vale Pero si no eres rico Y tienes algo de dinero Algo de dinero Te hablo de que seas Mileurista Y que te puedas permitir Gastarte 50 pavos En un puto juego Como te gastarías En el puto Battlefield No te estoy hablando De que tengas mucho dinero Si tienes algo de dinero Y te lo puedes gastar En invertir en un puto juego Porque te gusta el juego Cómprate el pack de oro Yo creo que el pack de oro Está de puta madre Es el mejor de todos En cuanto a En relación calidad precio El mejor es el de oro El de bronce Este es el mejor Y el siguiente mejor Para mi no es el de silver Es el de gold Yo creo que el de gold Está de puta madre Por 50 pavos Que es el precio De un juego del mercado El precio de un juego Normal de mercado Son 50 pavos Tío Pues por esto Tienes todo lo bueno Porque realmente La La Que tienes aquí de ventaja La otra Founders skin Que esto puede Que en un futuro Se pueda vender bien Que no sé si se podrá vender Lo repito Y la founder exclusive mount Que hay un montón De monturas Tío Y además Todo el mundo Va a ir con la nube Quinto Así que Esto Realmente te la suda Bastante Y el platino Un welcome crate Que Para mi Esto no tiene demasiado value Que es un wallpaper Founders exclusive Structure Tienes una Un Un card pack Bueno Está bien Está bien Si tienes mucha pasta Y te lo puedes permitir Pues píllate el de platino Pero Ya te digo Si tienes tanta pasta Como el de platino Para eso píllatelos todos Entonces O sea en vez de gastarte 100 Gástate 175 Que es lo que he hecho yo Pero Si no tal 50 pavos De puta madre Y que no tienes mucho dinero Pero quieres empezar hoy Porque crees que vas a trijardear Y te gusta mucho el juego El de bronce Olvídate El de bronce Tienes las dos cosas más importantes Y yo no me rayaría con lo demás Yo no me rayaría Porque lo demás Los cristales Los cristales no son dinero Y tú lo que necesitas es dinero El dinero no lo puedes comprar con cristales ¿Sabes? O sea Y menos al principio Porque nadie quiere los putos cristales Para comprar skins Ni pollas Porque es que El que se quiere comprar skins Le mete dinero Real ¿Sabes? O sea Prácticamente nadie En el primer mes Te va a comprar O sobre todo En los primeros 15 días Te va a cambiar Dinero del juego Por los cristales Que te puedes comprar Desde fuera del juego Prácticamente nadie Va a querer eso A lo mejor algún chino farmer O tal Pero Prácticamente nadie Entonces No va a tener tanto value A la hora de la verdad O sea que Yo ya os digo que Yo me pillaría el de bronce Si no tuviese pasta Y si tuviese algo de Si tienes pasta normal Si eres un tío mileurista Y tal Que te puedes gastar algo en un juego Porque eres un currela Y porque Bueno pues te permites Tus cositas Tus caprichos Algún capricho de vez en cuando Te lo puedes permitir Te compras el de oro Está bien Y si no Tienes pasta Cómprate los tres O el de platino Yo me compraría el de platino El de platino está bien Si te sobra la pasta Tienes pasta Te lo puedes permitir Cómprate los de platino Está bien Pero yo no me lo compraría O sea Realmente su value No es tan grande En comparación por lo menos Con el de oro Que vale la mitad El de oro vale la mitad Y yo realmente Si tuviese El dinero normal Siendo mileurista Ganando 1200-1500 pavos al mes Yo me compro el de oro Y a vivir Que son dos días O sea No me rayaría ¿Vale? Y ya está Ese es mi consejo ¿Vale? Porque yo sé Que hay mucha peña De vosotros Que Tenéis muchas ganas De probar el juego Y no quiero engañaros Tíos Aunque tuviese yo Una propuesta con los TARC Yo no os voy a mentir O sea A la hora de la verdad Lo que más os renta Pues si no tenéis mucha pasta Es el de bronce Está bien el de bronce ¿Vale? Dicho esto Eso era un poquito Para todos los jugadores nuevos Que estéis pensando Si jugar o no Que sepáis Que esos son los packs Y que siempre podéis jugar Free to play Si no creéis Que el juego Os vaya a gustar Jugad free to play De verdad Jugad Free to play Y si el juego Os engancha Ya os compraréis El Laura Cristalina Que es lo más importante Ya os lo compraréis Otra cosa más importante Si no pagáis No vais a tener la mascota Desde tan early game La mascota Es como en Es más o menos Como en Como en Black Desert La mascota Que te sigue Y que te recoge Las cosas ¿Vale? No la vais a tener Desde el principio Tardáis un poquito En tenerla En el juego ¿Vale? En el juego También os la dan Pero tardáis un tiempo En conseguirla La mascota Está OP La mascota Es básicamente Una mascota Que te recoge El loot Del suelo Porque el loot Es como el diablo ¿Vale? O sea El loot Matas a un bicho Y cae al suelo Pues la mascota Te lo recoge ¿Vale? Si no Lo tienes que recoger Tú a mano Y vas a perder Pues dos segundos Por cada pool En recoger el loot Que también está bien Recoger el loot Yo jugué en toda la beta coreana Cogiendo el loot Con la mano Y tan campante Que no pasa nada Y que hasta mola Ir cogiendo el loot Pero teniendo una mascota Te olvidas Y además La mascota Que te dan pagando Es Un banco Y puedes coger Los objetos del banco En cualquier sitio del mapa Eso está muy roto Eso está muy roto ¿Vale? O sea que Tiene Tiene una parte muy OP La pet La pet De early game Luego la puedes conseguir Pero al principio La pet De early game Está Está muy tocha Porque puedes tener el banco Con todas tus mierdas Y puedes dejar las cosas en el banco Entonces es como tener un inventario El doble de grande Está muy tocho Entonces por lo tanto Yo lo que os recomiendo Tíos Es que Si tenéis algo de pasta Os lo compréis Y a tomar por culo De verdad Es un juego Que si os gustan los ARPGs Os va a gustar Os lo prometo No es un juego Que tenga Un PvP Muy grande ¿Vale? Es un juego No sé si habéis visto ayer La 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 charla que dio el señor Gold ¿Vale? El señor Gold es el No sé si es el game director O el CEO de Smilet O lo que es Pero bueno Es uno de los De los De los que llevan el juego ¿Vale? Creo que es el game director Pero no lo sé Comentó Es el COO Es el director del juego ¿No? El director del juego Correcto Comentó ayer Lo que todos sabemos Y es que El juego En el juego No es importante El PvP El PvP Ellos son conscientes De que el PvP Del juego es flojo ¿Vale? Y que tiene muchas cosas mal Y que están tratando De ajustarlas Y de mejorarlas ¿Vale? Obviamente El PvP De este juego No es su fuerte Pero El PvP del juego Va a mejorar mucho ¿Por qué? Porque Punto número uno Va a salir un El próximo continente Que va a salir Es un continente De PvP Es un continente De PvP ¿Vale? Es un punto número uno Y punto número dos Es muy probable Que un día de estos Yo me enfade Y les ponga un tweet Muy, 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 muy Tocho A los developers Y a los Tark Y a todo el mundo Para intentar que cambien Lo del 21 novenos Porque lo que más dinamita El PvP Son los 21 novenos De verdad No es broma Lo que más dinamita El PvP Son los 21 novenos Y quiero que lo cambien Me da igual que lo hagan en Europa Me da igual que lo hagan en Asia O que lo hagan En 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 el Polo Norte Me suda la polla Tienen que quitar los 21 novenos Tienen que quitar la ventaja De los 21 novenos No quiero que quiten 21 novenos El que quiera jugar 21 novenos Que juegue 21 novenos Me suda la polla Cada uno que juegue como quiera Pero que no tengan ventaja Que no tengan ventaja Simplemente Que es tan fácil como que A los que jugamos en 16 novenos Tengamos la vista un poquito más atrás Y ya está Solucionado el problema Pero Por favor 21 novenos Básicamente es que una persona Que tenga una pantalla Wide screen Es decir una pantalla Ancha Super ancha Ve más Que la gente que tiene Pantallas normales Todo el mundo tiene Pantallas normales Hay un 3% de jugadores Que tienen Resolución Eh Eh Hiper ancha Bueno pues esa gente ve más Y claro tú imagínate Esa ventaja en PvP A mi en PvP me suda la polla Que tengan ventaja Pero en PvP No cabrón Es una barbaridad Por lo tanto Espero que lo cambien Yo les voy a meter caña Hasta que lo cambien Os lo prometo O sea es algo que quiero que cambien Y que no lo cambien Dentro de 8 meses Quiero que lo cambien En los primeros meses Quiero que lo cambien De verdad Es una cagada gigante Es la mayor cagada del juego El juego es un juegazo Es un gran juego Pero es un juego muy PvE Tienen que cambiar ese detalle Para PvP Nada más Por mi como si solo lo cambien En las arenas Que cuando entres en una arena Y juegas en 16 novenos Tengas la vista un poquito más atrás Ya está Ya está Nada más No les pido nada más Tío El juego El juego está de puta madre Es un juegazo De verdad Es un muy buen juego Está detrás Amazon Que es una empresa brutal Es una empresa que Va a meterle mucha pasta Y que va a intentar Mantener el juego bien Y por supuesto Y por supuesto Tiene a Smilegate Que espero Que estén a la altura De verdad Creo que lo estarán Espero que lo estén De verdad Espero que lo estén Estamos en el mismo barco De nuevo O sea Por mucho que tengan Cierta gente a la que yo le caigo mal Da igual Yo estoy en su mismo barco Y yo quiero lo mejor Para el Lost Ark Ya está Lo llevo Es un juego que llevo defendiendo Y hypeando Años Años O sea que A mi el CM de turno No me va No me va No me va No va a quitar Lo que yo llevo hablando del juego Y lo que lo llevo promocionando Y tranquilos Que lo saltaré Para hablar con la gente Con la que tenga que hablar Para solucionar esto O sea Como os podíais imaginar O sea No tiene ningún sentido ¿No? Y ya está chicos O sea Es lo que hay Tenéis estas opciones Y yo Lo que os recomiendo Es la barata Punto Dicho esto Vamos a leer Una parte muy importante Que es Las notas del parche Creo que las tengo yo por aquí Dejadme un segundito Que las voy a abrir Vamos a abrir las notas del parche Y vamos allá Vale Bueno por cierto Os quiero decir algo Off topic Hoy he perdido un piso Dos pisos Me iba a gastar Un millón y medio de euros En un piso Y lo he perdido Tíos Me lo han robado Tío Y encima Sabéis lo más triste Que creo que me lo ha robado Un especulador Flipas Creo que me lo ha robado Un especulador Tío Era un piso Aquí en Madrid En el centro Qué piso Tío Qué putada Tío Era un piso Súper bonito Tío Era un piso Muy muy bonito Y me lo han jodido Un millón y medio De euros Qué putada Tío Me iban pa' pelar Con el banco Tío A muerte Por ese piso Y me lo han robado Tío Me cago en la puta Tío Joder Además era un piso Pa' irme yo a vivir Eh O sea No es un piso Pa' Eh Pa' Alquilar Bueno no Yo quiero vivir en él Luego si lo alquilo Lo alquilo Pero Es un piso Yo pa' vivir Es un piso Donde yo me quiero montar Bien mi setup Y donde tal Y tal Yo voy a intentar recuperarlo Tío Como sea Lo voy a intentar Pero No creo El tío es un especulador A lo mejor me lo quiero revender Pero Yo creo que el tío es un especulador A lo mejor me lo quiero revender Pero Oh Qué putada tío Es un piso que me gustaba La verdad Es un piso que me gustaba Bueno A ver si lo puedo volver a intentar recuperar A ver si lo puedo intentar recuperar otra vez Un millón y medio Sí más o menos Un poquito menos No un poquito menos no Porque aún Habría que aumentar Creo que impuestos Tal No no Un millón y medio de euros Más o menos Iba a costar No os lo quiero enseñar Porque a lo mejor puedo recuperarlo Pero no lo creo Honestamente no lo creo O sea es un piso que Dudosamente Eh Dudosamente lo vaya a poder recuperar Tristemente Eh Y si buscas otro Hombre Rats Obviamente Hasta que he llegado a este piso Mi padre Mi madre Y las 4 o 5 empresas Que tengo detrás buscando Han tenido que buscar 350 o 400 pisos A ver si te crees que He encontrado un piso El primero que he escogido Rats Cabrón Como que ahí si busco otro Cabrón Si he encontrado este piso Es porque llevamos buscando Tengo un equipo de 8 o 10 personas Buscando pisos Cabrón A ver si te crees que Que yo cojo el primer piso Que veo Una polla Si te estoy diciendo Si te estoy diciendo Esto del piso Es porque ese piso Era bis Si no No lo estaría diciendo Esto Cabrón O sea Vosotros por verme aquí Os pensáis que yo No estoy buscando piso Llevamos buscando piso Un año y medio Lo que pasa es que Yo soy un sibarita Y yo quiero un piso Que sea uno de los mejores pisos De Madrid O os creéis que me voy a comprar Un piso de 250.000 euros No me voy a pillar Un piso que sea Jesucristo O que coño voy a hacer En mi posición tío Que haríais vosotros Pregunto Claro Me compraré un pisazo cabrón Me compraré un piso Que sea la puta polla Y hacer una buena inversión Eso es lo que quiero hacer Pero claro Es difícil Es difícil encontrarlo coño Es difícil encontrarlo Hombre si me muevo No me voy a mover un piso de No voy a pasar de un piso De 35 metros A un piso de 50 No me jodas tío Tengo 45.000 suscriptores Pues no Obviamente voy a comprarme Un puto pisazo Y lo llevo buscando Mucho tiempo Pero no lo he encontrado En Andorra No, no En Andorra ni de coña Lo busco en Madrid Y en Barcelona No estoy buscando La verdad Me gustaría también Buscar en Barcelona La verdad Me gustaría también Buscar en Barcelona Para poder estar Más cerca de Necro Para poder estar Más cerca de Ibai De Barbe De esta gente Para poderlos ver más De vez en cuando Pero Es que me gusta mucho Madrid Porque viajo muy rápido A todos los sitios Si tengo que viajar a Málaga Viajo en cero coma Si tengo que viajar a Barcelona Viajo en cero coma Si tengo que viajar a Galicia Viajo en cero coma Viajo en cero coma A todos los sitios Me gusta mucho Madrid Es que Madrid Es el centro neurálgico Barcelona es la hostia Pero Estás aislado Y muy lejos de Galicia Y muy lejos de Málaga No me gusta tanto No me gusta tanto Me gusta más Madrid Madrid está En el puto medio Y hago lo que me sale De la polla Hago lo que me sale De la polla Quiero ir a Barcelona Tardo dos horas y media A ver Dos horas y media Voy media hora antes Porque además Vivo aquí al lado de Atocha Yo estoy a Veinte minutos andando De Atocha Cinco minutos en taxi Yo muchas veces Voy andando Si veo que no hay taxi Ahí en la parada De embajadores Voy andando Me suda la polla De verdad Me suda la polla Y voy con la mochila Y en veinte Veinticinco minutos Estoy en Atocha O sea es la hostia Madrid es la hostia Y en Atocha Voy a donde me sale De los cojones En Atocha Vas a París Si quieres Vas a Amsterdam Vas a todos los lados A todos los lados Hombre obviamente Si fuese a Amsterdam Pues seguramente fuese en avión Pero Ya me entendéis ¿Sabes? O sea puedo ir A cualquier sitio De España Y a cualquier sitio De Europa Tío de verdad Es una pasada Atocha es god Y lo tengo al lado de casa Tío está aquí en Madrid En Madrid es la polla Tío Madrid es la puta hostia Tío Si 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 Entonces pues bueno Me da pena tío Porque era un pisazo Pero bueno Eso es un poquito Of talk Y os lo quería decir Porque hoy iba a ser Un día horrible para mi Porque estoy muy triste De verdad Haber perdido ese piso Me ha entristecido mucho Porque era un piso Que dije Me imaginaba viviendo ahí Me imaginaba viviendo En ese piso Eso es lo que más Me duele Me imaginaba viviendo ahí Me imaginaba ya Haciendo un tour Por la casa Y enseñándoslo Que putada tío Porque os iba a gustar mucho Y es el fruto De De todo el trabajo Tío Es el El premio De todo el trabajo Y de todo El éxito que he cosechado Estos últimos años Me da pena tío Porque otro piso Probablemente ya no sea igual Bueno a ver No tengo que ser tan dramático Pero es que joder Me gustaba mucho Ese puto piso tío Que putada tío Bueno ojalá encuentre otro Encontraré otro seguro Encontraré otro seguro Ojalá más barato También te lo digo Pero encontraré otro seguro Encontraré otro seguro Malo será tío Bueno Corramos un tupido velo Que hoy tiene que ser Un día muy feliz No un día triste Así que corramos un tupido velo Vamos a leer Los parches Las notas de Lost Ark Para iros preparando Vale chicos Lost Ark El nuevo MMO ARPG Que va a salir Que es el puto mejor Juego de PvE Que vais a ver en mucho tiempo Es un juego en el que Las dungeons Las raids Y el contenido de farmeo Es muy interesante Y muy divertido Tiene un montón de contenido Para hacer en solitario Es un juego Que Uno de los pocos defectos Que tiene Aparte de obviamente De los 21 novenos de PvP Es que Creo que vamos a tener Que cambiar de main O creo que vamos a tener Que darle mucha importancia A los alters Y a mi no me gusta Darle tanta importancia A los alters A mi me gusta mucho Tener un alter O tener incluso dos alters Pero no me gusta Que tengan tanta importancia Los alters Vale Entonces pues Eso es cierto que Para mi es una Pequeña carencia Pero bueno No puedo esperar Para tocar el arpa Dice el Vaquis Cállate Quiero que siempre Que yo me juegue Y que yo me esté moviendo Quiero tú detrás Tocando el arpa Vale Vaquis Y ayudándome Quiero que esté Vaquis así Y que cuando yo no esté Te vas a pescar Pescador para mi Vale Vaquis Vale Quiero pescado Y arpa Y tranquilito Vale Si no ya sabes Va a ser la polla No hemos decidido el servidor Que servidor vamos a ir Buena pregunta ¿Por qué no me agarras Primero de la polla Y te lo digo Tira Tira fuerte ¿Quieres tirar un poquito fuerte? ¿A qué servidor creéis que vamos a ir? Pedazo de gordos ¿A qué servidor creéis que vamos a ir? Al servidor de mi santa polla Vamos a ir No lo vais a saber hasta que lo No vais a saberlo hasta que entremos ¿Por qué? Porque sí No lo habrá liqueado alguien ¿Verdad? Lo ha liqueado Evan O Necro Algo No ¿Verdad? Como lo hayan liqueado Les meto una hostia Que los empapelo ¿Vale? Lo ha liqueado Lo ha liqueado Evan Le meto un flameo ¡Ah! Vamos a mandoquir Efectivamente chicos Al servidor español Te pego una hostia Te empapelo Cállate Eh... Nada, va a ser la puta polla tíos Tengo muchas, muchas ganas De que salga Y lo vamos a disfrutar mucho Bueno, para hypearos un poquito Tengo por aquí un par de vídeos Preparados Eh... Que creo que os van a gustar Eh... Acerca de Lost Ark ¿Vale? Eh... El primero que vamos a ver Es el de mi enorme polla Vale El primero que vamos a ver Es el de mi enorme papaya ¿Vale? El Director's Trailer ¿Vale? Vamos a ver el Director's Trailer De Lost Ark ¡Muchas gracias a todos Por las suscripciones chicos! Estamos con 46.488 suscriptores Estamos, eh... A un nivel estratosférico Muchas gracias a todos Los que apoyáis el stream Estamos top 1 de España Top 1 de Latinoamérica Somos el streamer Con más suscriptores Del mundo hispano Muchas gracias tíos Os lo agradezco mucho Gracias por mantenernos En la puta élite Es increíble Estar compitiendo Con los más fuertes Y... Y mantenernos en el top 1 Es una puta locura Y muchísimas gracias a todos De verdad Os lo agradezco un montón Gracias a todos los que decidís Apoyar el stream Gracias a todos los que seguís el stream Gracias a todos los que formáis parte de esto De corazón Muchas, muchas gracias chicos Os voy a enseñar un vídeo De Lost Ark Que os va a encantar Es el vídeo Del Trailer Del Director ¿Vale? El Lost Ark Director's Trailer Lo estoy preparando por aquí Os estoy poniendo los subtítulos En Castellano Ahí está Y... Sean todos bienvenidos Al que va a ser El nuevo juego principal Del canal Durante un tiempo Y que espero que todos Lo disfrutemos Igual que Lo voy a disfrutar yo Sean bienvenidos A Lost Ark A Lost Ark Grande Mucha grande Por esos mil bitardos Hello adventurers My name is Kum Kan Son No, a todos I'm the director Of Lost Ark Korean names Are hard to pronounce Aren't they? So just call me ¡Estás a mía chaval! Dios Just Deja me volverla a ver Korean names are hard to pronounce Aren't they? So just call me Gold River Dios With the help of a wonderful voice actor Who will continue for me in English And this trailer I'll show you some cool ways To enjoy Lost Ark Which is launching very soon Say hello to our adventurers Hello Yes Nice to meet you adventurers Now Let us begin First Let's take a look At the world of Lost Ark Que guapo chaval Se meto una hostia Impressive Excellent It all started With one From the age When our world Arcazia Was created To the time When the moon Turned red And the demons Of Petrania Broke the mandates Everyone Craved The one And only Light Of creation The Ark El arca De mi enorme Valar Morghulis The hour Of prophecy Has come Order And chaos Have begun To encroach Upon each other In places Of history Established Under the glorious sun And in places That were kept under The silent darkness A new dawn Is coming The stars Align To guide you To find The Ark El arca De mi enorme Validad The light Which never Goes out In this world To worry I will introduce you To the cool heroes That will fight Against them Clases in lost ark Have their own unique Characteristics And combat Que guapo Impresionante Chaval Que guapo Some classes Can burst Their speciality To transform And become More powerful Brutal There is a class That goes berserk El berserker Mola muchísimo Es el warrior Wow 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 Nah Increíble El pala Es increíble El pala Oye ¿Os podéis creer Os podéis creer Que del grito Que pegué antes Ya me he jodido La voz ¿Cómo puede ser Tío Me he reventado La voz Mi madre me agarró De la polla La última vez Que estuvo conmigo Mira ese arpa Hijo de puta Mira el vankis Dios Mira el arpa Ay Que tanto es Meter una hostia Guardancer es la mía Joder vaya Vaya puta mierda De vídeo Le han puesto Al guardancer Tío Le han puesto Solo ataques De PvE De mierda De área Vaya puta basura Con los ataques Más guapos Que tiene Y le ponen Esta puta chula Que parece La peor Clase del juego No me jodas Cago en la puta Que los parió Estiles de habilidades Pueden ser cambiados Básicamente en la situación Y incluso Los controles Pueden ser cambiados Puedes encontrar Las combinaciones más optimales De habilidades Ya eso mola Eso mola Que las habilidades Sean tan customizables Mola Que guapo Tío Que locura Esto Que locura Que locura Es una locura El Striker Que es un luchador De arte marcial El Soulfish Que es otro De arte marcial La Genkiyama Que brutalidad Que brutalidad Nada es brutal El juego Está muy clean El juego es que Está super clean Está super clean De verdad Es una pasada Está hiper clean En tu clase Es hora de experimentar La progresión A través de un set De desafíos En el Dungeon Chaos Que es uno De los fundamentales De este juego Batallarás Waves de monstruos Para ayudarte A crear Tu propio estilo De luchador Seguen libre De brindar De tus habilidades De tus habilidades Contra hordas De enemigos Que locura Es que mira Lo bien hecho Que está Cuando se familiarizas De las batallas Vea Hombros Hombros De Dungeons No se que Es Este es Hombros Este es 100% Porque se revisca Exacto Mighty Guardians Dungeons Avisales Wow Mira que guapo Mira que guapo Mira que guapo Es brutal 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 Este juego La mayor sacada De hace mucho tiempo Wow 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 Es brutal Esto Es brutal De verdad El juego En PvP Es una sacada En PvP Le faltan muchas cosas Pero en PvP Como todos los juegos Como el WoW Este enorme mundo Tiene mucho Para ofrecer Algo Hay una Casa de Caos Que apenas Aparece Una vez 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 Que te permite Explore Dungeons Y una Ghost Que aparece En la sea Ya Ya eh El Ghost With skills Like foraging Fishing Bacchis Mira Bacchis Mira Bacchis Míralo Que gordo Está Mira Bacchis Que gordo Está Gordo Que Deja de comer Tarta de queso Y de coger Peces Tantos peces Coges No los comes Comer pescado No pescarlo Si Pero comerlo No No Calla Bacchis Hunching Hunting Logging Archeology Mining And crafting You can live off the land And sell your crafted wares You can also adorn your own land In stronghold No 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 Las islas de PvP Cuidado Esto va a ser la polla En las islas de PvP Las islas de PvP Van a ser divertidísimas Espero Que el impacto del widescreen No sea demasiado Es lo único que le pido a Jesucristo Que el impacto del widescreen No sea demasiado Lo único que le pido a Jesucristo Los barcos ¡Oh Dios! Like a sailing co-op quest Climb spires to face challenges in the tower Explore random rooms and cubes Fight powerful field bosses and so on A variety of content awaits Wow Que guapo If you are ready If you are ready Tackle these challenges One at a time Nah Es increíble esto Tíos O sea Estamos presenciando Estamos presenciando Una puta locura Pero increíble Tíos Oye Por cierto ¿Os parece una buena idea Que las alertas Las ponga Un rollo Más chiquititas Mirad Un rollo Así ¿Os parece un poquito mejor? Aunque se vea un poquito peor Para no tapar El 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 este Un poquitito mejor ¿Vale? Para no tapar el vídeo ¿Os parece bien? Así Yo creo que así están bien ¿Vale? Vale Ahí está Island token Island token Esto es la polla Hay 100 islas Y puedes ir A cada una de ellas Tío A explorarlas A ver lo que hay A coger Plantas específicas Minas específicas Muchas de ellas son de PvP O sea Puedes ir por el mapa O algo así ¿Cómo que o algo así? Te estoy diciendo lo que hay Porque esto lo he visto yo Que esto yo lo he jugado Yo esto ya lo he hecho Ya lo he hecho o no He hecho Yo he visitado 5 islas ¿Sabes? Y yo he andado con el barco He cogido cofres De debajo del suelo Yo nunca he visto un bicho De estos gigantes Que te cogen Pero Pero he visto Y este contenido Lo hay Joder Como que No sé lo que quieres decir Si no ¿Estilo One Piece? Hombre no sé si One Piece Porque no lo he visto Pero puede ser ¿No? ¿Dónde descargo el juego? En Steam Lo tienes en Steam Tío Es la polla Es la polla No es Exacto Si eres muy inteligente, ¿qué tal para explorar una isla de horror? ¿Horror island? O si te sientes malo, podrías ir a la Isla de Twilight. A veces, encontrarás un lugar weirdo lleno de odio. ¡Qué guapo! Puedes explorar una maza, o join una pelea de snow. ¡Qué guapo! ¡Suscríbete a PVP en un campo de reeds lleno de tránsito. ¡Las islas con tesoros! ¡Guapísimas! ¿Cómo que Fishing Skills? ¿Qué quieres, que te meta una hostia? ¿O qué? ¿Quieres que te dé un golpe en la cara? Con las Fishing Skills. Estas. ¿Quieres que te dé con las Fishing Skills en la cara o? ¡Yus! ¡Todo el día aquí! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué miráis? ¿Qué? 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 ¡Qué guapo, tío! ¡Es la polla! A ver, esto ya es más para roleplay. La verdad. O sea, esto ya es más puro roleplay. La verdad. Esto es puro roleplay. Ya, lo de las coleccionables y tal, es más para... Para roleplayers. ¿Qué está bien, tío? ¿Qué está bien, tío? ¿Qué está bien, tío? Mira. ¿Qué está bien, tío? Lo de las coleccionables y tal, es más para... The Ark. Es un tema común para RPGs, explorando diferentes continentes y experimentando diferentes episodios mientras buscamos el Ark. Pero si tu aventura continúa, tú vas a conocer el pueblo de Arcasia y vas a involucrarse en el massive lore. Finalmente descubrir tu propio destino. Lo comienza como una pequeña historia se transforma en una historia compleja. ¿Por qué hay gente girando ilegalmente? ¿Por qué hay gente girando ilegalmente? Voy a banearlos a todos. ¿Os vais a perder el primer día de los Tark? Vale. Va a tomar por el culo todo el puto mundo. Os voy a empezar a banear 10 días, un día, toda esta gente baneada. Todos a tomar por el culo. Por girar ilegalmente. Eso está prohibido, hijos de la gran puta. Toma. 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 Baneados por girar de manera totalmente ilegal. Eso está prohibido, pedazo de gordos. ¡Guapísimo, guapísimo! No tengo nada, increíble. Chicos, como sigáis girando ilegalmente, pongo submode. Si seguís girando ilegalmente, voy a poner submode. Cinco. Cuatro. Tres. Pongo submode si seguís girando ilegalmente. Lo siento, submode. A tomar por el culo. No, no, no podéis tener libertad. No podéis tener libertad. Pues a tomar por el culo. No se puede girar en este canal. Música. No podemos hablar sobre Lost Ark sin nuestra música. Con tantos diferentes continentes, villanos y contenido en Lost Ark, necesitamos música que representara a cada uno para traer estas historias a la vida. ¿Por qué no escuchamos algunas de ellas? Un poquito de música de mi enorme veneno. Heavy metal. Qué guapo, eh. BDM. Midi. Qué guapo, Loro. Two piano pieces. No le pegues. Chamber music. Musical scores. Esto me recuerda a cuando voy a hacer caca y me sale muy duro. Opera. Hymns. Y incluso música orquestra. Esta es la canción principal. ¿Cuántas horas me había pasado yo aquí, tío? Para entrar en el centro de las colas. No veas. En Corea. No veas. No veas. No veas. Conexión. Eso es bastante mucho, ¿no es? Pero esto solo se rompe la superficie. Todas las características que he mencionado no son suficiente para explicar por lo que deberías jugar un MMORPG. La razón más importante por la que jugamos MMORPGs son las relaciones y miembros. Ellos lo denominan como MMORPG, no como MMORPG. Criado en el juego. O sea, es la gente que has traducido un item con. Con relaciones. No lo conocieran a ARPG. Lafro. Yo sí, ¿no? Un poco. O no. Cooperat. Compete. A lo mejor es incorrecto, ¿eh? No lo sé. O solo tenido un chat. Yo creo que sí que es ARPG, no es Action RPG, ¿no? MMORPG es un género que valora las relaciones y memorias con las que podrías pasar o crear relaciones en el universo del juego. Lost Ark va a ser herida y herida sus relaciones y memorias. Algún día puedo hacer alguna fiesta en mi casa, si queréis. ¿Vale? Algún día, si queréis, y si os portáis bien, puedo hacer alguna fiestecita en mi casa y venís. Y os doy de hostias a todos. ¿Vale? Relaciones y memorias. Nosotros tendremos una variedad de experiencias. Las cosas que puedes mostrar y una comunidad. ¡Qué guapo! ¡Y mi ni huay, o sea, tal! Nosotros tendremos relaciones y memorias en Lost Ark. Los eventos son otra fiesta para Arcasia. Hay muchos festivales y festivales y cosas divertidas que te awaitan en Arcasia. Los eventos are also prepared for each season which is another attractive feature of an MMORPG. So look forward to these. Adiós, guayfus! I won't say that Lost Ark is the greatest game ever. It would be unfair to compare us to a masterpiece MMORPG that you or even I went crazy about. Such as World of Warcraft. or Diablo, the Bible of Hack'n'Slash. We know that compared to all of these legendary works we're a Makoko. But that means we're bringing our own unique charm. We're a Makoko! So please, stay tuned. One thing's clear. Lost Ark will always be a better game today than it was yesterday. There is no doubt that this is a game that will continuously improve with you, our adventurers. Me sorprende que hagan una comparativa y tal con Diablo o con WoW que son dos competidores directos. Diablo solamente por... Diablo porque es un estilo de juego muy parecido aunque no sea MMORPG igual lo Warcraft porque es el rey de los MMORPG. Pero... me sorprende que siendo la competencia los mencionen en un vídeo. Eso es algo que nunca Blizzard haría. Nunca. O sea, ahí está guay. O por lo menos yo no recuerdo que lo hayan hecho. ¿O por lo menos yo no recuerdo que lo hayan hecho? Es GoD, hijos de la gran perra. Es GoD, hijos de la gran perra. Muy guapo, tío. Muy, muy guapo la verdad. Pues esto es el... Esto es lo Stark. Hasta aquí ha llegado los Tark Así que nada, nos vemos mañana Cuando salga, es mentira, sale 10 minutos Tu madre me agarra la polla, cállate ya de una vez No, quedan, no, bueno, 10 minutos no Quedan 25 minutos Toma, que te calles de una vez Eh, no, quedan 25 minutos Quedan 25 minutos Eh, bien, como muchos me habéis preguntado, etc Eh, no hemos dicho el server, vale Aún no lo hemos dicho Eh, nosotros creemos Después de haber investigado bastante Y después de haber sabido que Eh Después de haber sabido que había varios servidores Que eran muy, muy buenas opciones Tanto a nivel europeo Como a nivel español La decisión era muy complicada No os la voy a decir hasta que empecemos Porque no queremos que hagáis colaps ¿Vale? No queremos que hagáis colaps Porque lo que yo diga Y lo que digamos los, los streamers Es lo que vais a hacer miles y miles y miles y miles de jugadores Muchos miles de jugadores Entonces No queremos decirlo hasta el final ¿Sabes? Porque cuando lo digamos Eh Pues varios vais a Muchos de vosotros vais a colapsar el puto server Entonces no Te voy a banear, tonto Eh, estás diciéndome que me ponga a jugar a Fortnite No sé si estás haciendo una puta broma Porque estás con tres amigos de 13 años en el Discord O porque eres literalmente subnormal Pero fuera de mi puta vista Eh El caso es que No queremos que haga colaps Todo ¿Vale? Así que vamos a esperar Hasta que vayamos a entrar ¿Vale? Hasta que vayamos a entrar Vamos a esperar Eh Tanto Evan Como Necro Como yo ¿Vale? Hasta que vayamos a entrar directamente Y vayamos a penetrar Dentro de tu enorme vagina Así que calla Y empezaremos dentro de un ratito ¿Vale, chicos? Eh ¿Queréis que leamos un poquito las notas del patch? Antes de que empecemos Y vemos un poquito todo el contenido que hay Si queréis Leemos Los Arc Patch Notes Creo que me las paso por Whatsapp Necro Esperad que abro el Whatsapp Voy a abrir el Whatsapp Un momento Leemos un poquito las notas del patch Y esto empieza ¿Vale, chicos? Para que sepáis un poquito el contenido que va a haber Que hay muchos de vosotros que no No lo habréis leído Así que os lo voy a enseñar yo En un momentito Mirad Las notas del patch me las paso ayer Necro por Whatsapp Y las tengo aquí ¡Pam! Cerramos el Whatsapp Y Ponemos las notitas del patch ¿Vale? Vamos a ver Las notas del patch son las siguientes ¿Vale? Oye Gracias a todos por las suscripciones, tíos Estamos con casi 47.000 suscriptores Muchas gracias a todos, eh Perdonad por no poder estar atento a esto Pero Os lo agradezco mucho, de verdad Muchas gracias, chicos Vale A ver Vamos a dar un poquito de zoom Para que lo veáis bien Joder Ay, coño Que le estoy dando a eso zoom No a esto, coño Ahí está Vamos a dar un poquito de zoom Para que lo veamos bien ¿Vale? Notas de la versión del lanzamiento Esta es la versión del lanzamiento del juego El juego va a salir tal y como lo vamos a leer ahora mismo 7 de febrero de 2022 Esto lo han launchado ayer ¿Vale? Eros de Arkesia Hemos preparado una lista completa De los cambios Que hemos hecho desde la beta cerrada Porque hubo una beta cerrada Por la que tuvimos Que además tuvimos una propuesta Con los Tarkos ¿Se acordáis? Tuvimos una Una beta cerrada En la que hicimos un montón de cosas Y probamos el juego hace meses ¿Vale? Que estuvo muy, muy guapa Se vieron ya las clases Se vio un poquito el juego Se vio un poquito el progreso Se vieron un montón de cosas ¿No? Muy, muy guapa Ya para testear además Que el juego está en castellano Full Lo jugaremos en inglés o en castellano Lo jugaremos en inglés o en castellano Es una muy buena la traducción Pero claro Decir los nombres de las dungeons en castellano Los nombres de las dungeons Siguen estando en castellano Cuando te pones el juego en castellano Supongo que sí ¿Verdad? Ya Acaba de salir un drop en tu canal Tengo drops Yo Me han puesto los drops ¿En serio? Bueno, no me lo puedo creer Lucas Lucas lo ha permitido Lucas ha enterrado el hacha de guerra No me lo puedo creer No me lo puedo creer La he enterrado De verdad Bueno, me alegraré De que sea así No sé si ha tenido él algo que ver o no Pero si ha tenido algo que ver Me alegro, tío Si no ha sido él Pues bueno Pero si ha sido él, tío Me alegro, tío De que haya enterrado el hacha de guerra Hombre Me alegraré de que sea así Tío Que por fin vayamos a poder tener una relación profesional Y punto Y olvidar Lo pasado pasado está Ya hace más o años Joder Si ha sido él Me alegraré de que sea así La verdad ¡Cuatro horas de drop! ¡Me cago en Dios! Pues abre el stream Bueno, ya pensabais estar cuatro horas ¡Oh, no! Hay alguien de aquí Que no pensase estar cuatro horas Tengo una que lo empapelo Vale Ya pensaba Vale, ya pensaba Vale, vamos a leer las notas del parche ¿Vale? Vamos a leer las notas del parche Vale, pues entonces tengo que poner aquí Que tengo drops Vale Seguro que hay drops en mi canal Seguro Vale Mira, Xocas Vale, sí que hay drops Nice Vale, pues me han puesto drops, chicos Vale, good to know Me alegro, hombre Me alegro de que lo hayan hecho, tío Me alegro de que lo hayan hecho Me alegro de que lo hayan hecho Ahí está Vale, pues muchas gracias Muchas gracias a Smilegate Bueno, sería a Amazon, supongo O a Lost Ark O a Lucas No sé quién ha sido Pero el que lo haya hecho Gracias desde aquí Me alegro de que De que hayamos terminado esta odisea Si ha sido así Y si no, pues Bueno, pues no sé Se habrán equivocado Si no Pero espero que hayan sido así Me alegro Me alegro de que sea así Eh, dicho esto Vamos a leer las notas del parche Quiero leerlas un poquito por encima Porque, eh Bueno, básicamente Hay muchas cosas Muchos cambios Pero que realmente No son cambios muy grandes O sea, lo que hemos visto en la beta Más o menos es lo que vamos a ver Excepto las limitaciones de la beta Obviamente tú en la beta No podías visitar todos los continentes No podías ir a todos los sitios Obviamente no Pero, eh Eh, no hay que poner drops, eh chicos Para, si ponéis Yo no he puesto ninguna admiración En el título, ¿no? O sea, no hay que poner drops Si ponéis admiración drops No pasa nada No Los drops los ganáis al ver el canal Y si tú no estás viendo Que en el chat Haya drops Es decir Si aquí arriba no te pone que hay drops Si aquí arriba no te pone que hay drops Lo único que tienes que hacer es Mira Estos son los drops Vale, o sea que Si no te salen ahí arriba los drops Actualiza la página Pero No es por poner admiración drops Admiración drops no hace nada Eso, eso es fake Eso no, eso es No, no vale para nada No, no activa nada Los drops son automáticos No, no son Manuales ¡Heroes de Arkesia! Hemos preparado una lista completa De los cambios que hemos hecho Desde la beta cerrada Para quienes sabéis Para quienes ya habéis tenido La oportunidad de probar el juego Hemos actualizado varios aspectos Tenemos novedades de mecánicas y contenido Ajustes para adaptar La tienda en occidente Y cambios en la moderación Si buscáis horas Las horas clave Y los detalles No relacionados Con la versión del juego Id al artículo De información de lanzamiento Información de lanzamiento Os la digo yo ya Sale hoy a las 6 de la tarde El juego Dentro de 16 minutos Así que todo el mundo On point Que no falte nadie hoy a la cita ¿A qué servidor vamos? A este Vamos a este servidor ¿Vale? Apúntatelo Para que no te olvides Que vamos a este servidor Contenido del juego Experiencia de uso Gracias a vuestras opiniones Sobre el nuevo prólogo De la beta cerrada Hemos añadido lo que llamamos El desafío de bienvenida Que ayuda a los nuevos jugadores Con un nuevo conjunto De misiones opcionales Estas misiones son Para aprender un poquito A jugar tu clase ¿Vale? Yo os recomiendo Que las hagáis Si no tenéis ni puta idea Del juego Ni puta idea De vuestra clase Yo os recomiendo Que las hagáis Siempre No es perder el tiempo No tenéis ninguna Os pido por favor Os lo pido por favor Es un MMO No tengáis prisa Por favor Os lo pido No tengáis prisa Por llegar al nivel máximo No tengáis prisa Por pasaros el juego Es un juego Que hay que jugar Tranquilo Es un MMO Lo bonito Está En el camino Porque es un camino Largo No es un single player Que te pases en 6 horas Es un juego Que es para que juegues 3, 4, 5, 10 horas al día Durante semanas ¿Vale? Si no Lo vas a Quemar Si tú en vez de En esas 2 horitas que juegues 1 horita que juegues O 7 horitas que juegues Solo te dedicas a rushear nivel Cuando llegues al nivel máximo Te vas a aburrir Aunque bueno Al nivel máximo Vas a tardar en llegar Ya te lo digo Pero Porque al nivel 50 Hay un soft cap Es decir Tú llegas al nivel 50 Muy fácil Al 60 no ¿Sabes? Al 60 hay un soft cap Y tardas mucho en llegar ¿Vale? Anyways El objetivo no es llegar A nivel 60 El objetivo es divertirse Es un juego Que es pura diversión Es tryhardeo Es Un juego con un combate Muy bonito Con una estética Muy cuidada Es para ir a un paisaje Ir a una isla Ir a una zona Y verla bonita Disfrutarla Ver a los enemigos Es un juego muy cuidado No es como New World New World tenía unos gráficos Que están bastante bien Pero todos los monstruos Eran iguales Aquí no Aquí cada monstruo Tiene una esencia Tiene unas habilidades O sea Este juego tiene Muchísima más profundidad ¿Vale? Es un MMO mucho más cuidado En cuanto a eso Porque tiene también Muchísimo más desarrollo Es un juego que tiene Muchísimo desarrollo New World ¿Cuánto tiempo de desarrollo Tuvo poco? Muy poco ¿Cuánto tiempo tardó En hacerse New World? Unos pocos años El Lost Ark no Lost Ark es un juego Que tiene muchísimo tiempo detrás Es como comparar ¿Os acordáis de cuando Hicimos la comparativa Un poco injusta Del Pokémon Con el Breath of the Wild? Son juegos distintos Tienen progress distintos Tienen Tienen Años de trabajo detrás Distintos Pues esto es lo mismo ¿Vale? O sea Lost Ark es un juego Que tiene un curro detrás De cojones Entonces Pues es lo que hay Tíos Lucas Los drops ¿Qué pasa? Pero ¿Pero qué pasa? ¿Los han quitado los drops? ¿Por qué? ¿Qué está pasando chicos? ¿Los han quitado? ¿O algo así? Ah ¿Los han quitado? El tema de los drops Fue un bug Ah Ya me parecía Tío Vaya hombre Qué pena Bueno Es lo que hay Ah vale Pero se los han desactivado A todo el mundo O solo a mí Se los han desactivado A todo el mundo O solo a mí A ver Dejadme mirar Claro No, no Me los han quitado a mí Me los han quitado a mí No Ya me parecía a mí Era muy raro Era muy raro Que 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 se hubiese pasado Vale, vale Lo quito Lo quito del título No pasa nada Si, ya me imaginaba O sea, no es normal Que Que esto haya pasado De la nada Que de repente Hayan decidido Eh, darlos Ya me parecía Era muy raro Tenía que haber sido Un bug o algo así No, además No me imagino Que Que Lucas rectifique O que tal O que decía Sí, sí Vamos a Es muy raro Y sin decirme nada Ni nada Cuando tiene mi correo Y no me ha mandado Ningún correo Ni nada No, es muy raro Eh, ya me parecía Ya me parecía Es una pena Bueno, no pasa nada Chicos, no pasa nada No rayéis Eh, los que queráis Drops Id al canal de Evan O id al canal de Necro O id al canal de Asmongold O tal Y disfrutad de los drops Y ya está No pasa nada Tíos Id a mis compañeros Que tienen drops Y ya está No pasa nada No hay ningún problema Eh, es que era muy raro Ojalá, eh Ojalá hubiese Hubiese dicho Sí, vale Entierro el hacha de guerra Vamos a hacer las cosas bien Es lo que hay Tíos Yo ya os digo que No me quiero rayar con esto No me quiero rayar con esto Eh, es lo que hay chicos Es así como funcionan las cosas No pasa nada Vamos a seguir con esto Que esto es lo importante Eh, bueno He comentado Lo del principio De verdad No tengáis prisa Vale, no tengáis prisa Por hacer el progress del juego El juego es un juego MMO Por lo tanto es un juego Tranquilo Hay que ir disfrutándolo tranquilo Y ir aprendiendo del juego Tranquilo Porque si no No vale la pena De verdad No vale la pena, tío Os vais a rayar Os vais a cruzar Y os va a pasar como en Classic, tío Que estáis tan obsesionados Con llegar a nivel 60 Que no disfrutáis el juego Y lo dejáis Es que es literal Le pasa a todo el mundo Que juega a Classic Tantas ganas de llegar Tantas ganas de llegar Tantas ganas de llegar Acabas dejando el juego, tío Es una puta cagada No hagáis eso, tío Es porque De verdad Os frustráis Y no avanzáis Es mala idea De verdad No os lo recomiendo Contenido del juego Experiencia de uso Gracias a vuestras opiniones En el prólogo de la beta cerrada Hemos llamado Ah, no, no Eso ya lo he leído Actualizaciones de los personajes El nivel máximo es 60 ¿Vale? Subir de nivel Por encima de 50 Otorga puntos de habilidad adicionales Pero es muy difícil ¿Vale? O sea Subir Es muy difícil Drops ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Hay Dos drops separados ¿Vale? Uno es Bueno, es que no quiero escuchar nada De los drops Es que me da igual, chicos Eh, de verdad Me suda la polla Quiero hacer mi trabajo bien hecho Que es como lo hago Con drops o sin drops O sea, no, no quiero No, me da igual Si no hay drops Iros al canal Y queréis los drops Iros a un canal De verdad Os invito A que os vayáis del canal Os vais a cualquier otro canal En el que sí que tengan drops De 50 viewers Que hay un montón de canales De 100 viewers Que tienen drops Vais a ellos y los veis Y así los apoyáis, tíos De verdad O sea, no Yo no puedo hacer más, tíos Ya sabéis el problema que tengo Con el community manager Es lo que hay, tíos Yo no puedo hacer más ¿Vale? No puedo hacer más Es lo que hay, chicos Lo siento Yo, ojalá por mí Pudiésemos tener un trato profesional Aunque no nos cayésemos bien A nivel personal Pero no puedo Así que, de verdad No le deis más vueltas Si queréis iros a un canal Que tenga drops Para pillar los drops Id y pilladlos De verdad Hacedlo No pasa nada, tíos Yo voy a hacer mi trabajo bien Que es a lo que me dedico No tiene más con o sin drops ¿Vale? O sea, que es lo que hay Eh Actualizaciones de personajes Subir por encima del nivel 50 Otorga puntos de habilidad adicionales Eh Obviamente Al haber un soft cap A nivel 50 Pues te otorga Puntos adicionales El, el, el Subir hasta el 60 Porque el 60 es lo jodido Lo jodido es subir hasta el nivel 60 Porque hasta el 50 Yo te diría De hecho Que al 50 Yo no voy a ir Muy rápido Así que el primer día No llegaré Puedes llegar el primer día Si haces un rush Pero yo No tengo ninguna prisa Así que no voy a Rusharme el nivel 50 Pero probablemente Mañana llegue O sea Sin ir muy rápido Probablemente mañana O como muy tarde pasado Llegas al 50 Porque al 50 es rápido La movida viene después ¿Vale? Después ya es cuando Empieza a ser un poquito más Más complicado El nivel máximo del elenco Es ahora 250 100 en la beta Es lo que antes se llamaba El nivel de expedición ¿Vale? Se ha eliminado la inviculadora Y se ha añadido la subclase hechicera Luego hay Mazmorras de asaltos Se han añadido Tres nuevos continentes Jorn Phaeton Y Punica Esto es una barbaridad de contenido Muchas gracias chicos A todos los que os estáis suscribiendo 47.000 suscriptores Muchas gracias tíos De verdad Os lo agradezco mucho Espero que lo sigáis pasando bien por aquí Muchas gracias tíos Tres servidores Tres servidores Son muy grandes Con un montonazo de contenido ¿Vale? Brutal Cada uno tiene sus correpondientes Jefes de campo Jefes de campo son los bichos gigantes Que habéis visto ¿Os acordáis? Pues que son los que Yo creo que está bien llamarlos World Bosses ¿No? Son World Bosses Lo que comúnmente denominamos World Bosses ¿No? Los bosses de De mundo De cada uno de los De los sitios Tanto tiempo y por fin Un placer compartir este release Con usted jefes Muchas gracias tío Muchas gracias No sé que era Porque no veo las notificaciones Porque esa notificación Será de hace 40 minutos Entonces no la puedo leer Pero muchas gracias Mazmorras del caos Que son las Las mazmorras Las mazmorras normales Vamos Las mazmorras del caos Son las mazmorras normales Tierra de Jorn Niveles 1 y 4 Shombra de Phaeton Estrella de Punica Luna de Punica Y Sol de Punica Se han añadido Las puertas del caos De Jorn Felton Y Punica ¿Es Felton o Phaeton? Es Phaeton Vale Phaeton En la beta cerrada Los jugadores podían jugar Por todo el contenido Hasta el palacio fantasma Para el lanzamiento Hay estas mazmorras Avisales Extra Porque hay mazmorras avisales Y mazmorras del caos ¿Vale? Arca de la arrogancia Arca de la arrogancia El puerto del paraíso Otra del puerto del paraíso Que es la carcosa silenciosa Bueno Muchas mazmorras ¿Vale? Nuevos asaltos De guardianes Todos estos Un montón Todo esto es una barbaridad De contenido De verdad Una puta locura De contenido En la beta cerrada Introdujimos la torre de las sombras Del piso 1 al 50 Para el lanzamiento También hemos añadido Los pisos 1 al 50 De la torre del destino La torre del destino Y la torre de la La torre de la sombra Son las torres estas De niveles Que son parecidas A lo que tiene el WoW Pero que ellos Lo sacaron antes Esto es el Es un común Roguelike O algo así ¿No? Yo creo que es como una especie De Roguelike En lo que básicamente Es una torre Que tiene 50 pisos Y tú vas de piso en piso Aumentándote la dificultad Es como el Torgast Del WoW Exacto De hecho el Torgast Lo han cogido de aquí De los Tark Bueno no Seguramente hubiese ya Ese estilo de juego En otros juegos Hay single players Que son así El mítico single player En el que estás en el mismo mapa Aguantando oleadas Bueno pues eso es un poco esto Aquí no son exactamente oleadas Bueno si son oleadas O sea tú subes de piso Y te aparecen una serie de enemigos Es como oleadas Y cada vez que subes un piso Pues hay una serie de enemigos ¿No? Pues es eso Más o menos ¿Vale? Ah se llama Sao El nombre específico es Sao ¿No? Vale pues es eso Ya se puede Javi En serio Ya se puede Espera un momento Se puede entrar ya Yo pensaba entrar cuando faltase un minuto ¿Seguro? ¿O no? Ah vale 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 Avisadme si me pierdo algo Vale vale Avisadme si me pierdo algo Que quiero Quiero estar enterado Vale un momentito Que hablo esto Que quiero estar enterado Vale Ahí está Vale Para el lanzamiento También hemos añadido Los pisos 1 a 50 De la torre del destino Se puede llegar a ellos Desde cualquier punto de la ciudad Y se han añadido Las instancias adicionales Del cubo El cubo elite Y el cubo dimensional Vale perfecto Islas y mares En la beta se podrá acceder A unas 70 islas Para el lanzamiento Es que no quiero leer nada más Me suda todo la puta polla Quiero estar spameando Que entre en el servidor O sea quedan 5 minutos Me suda la polla Las putos puntos del parche Quiero entrar en el puto juego Ahora mismo O sea me suda la puta polla Vamos directamente Para aquí dentro Y vamos para aquí dentro O sea hasta que aparezcan Los putos servidores Me vale puta verga Las notas del parche Vamos Me valen auténtica puta verga Vale vamos a quitar esto Vale vamos a entrar en los TARC Chicos Me suda los cojones Vamos Me suda los putos cojones Chicos Un momentito Un momentito Que me está hablando Alguien muy importante Y le tengo que contestar Thanks a lot And hopefully Lo que os estaba diciendo Vamos a empezar ya Porque quiero entrar ya En el juego directamente Vale si no os importa Vamos a entrar ya Directamente en el juego Productos Vale los TARC Ah no 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 me deja entrar No me deja entrar aún O sea el botón de jugar Aún no está en activo Vale pero vamos a Vamos a esperar aquí A que esté el botón El botón en activo Vamos a estar así Con esto han abierto Hasta que ponga el botón De jugar Y a darle A la puta muerte Me da igual todo No quiero linear Las notas del parche Ni las notas de su puta madre Quiero Entrar en el puto juego Me da igual todo Coño Dios En descargas de Steam Spamea y reloj Shokas ¿Cómo? En las descargas de Steam Spamea reloj ¿Cómo que que spamea reloj En las descargas? ¿Dónde veo? En las descargas de Steam Abajo en las descargas Aquí A ver espera Que no quiero liguear nada Porque estas cosas No me gusta tocarlas En abierto Aplicación no lanzada Reintentar ahora Ay es que te salen las Uy que interesante Claro te salen las Estas Ah Ah te sale como que la aplicación No está lanzada Oh O sea que se lanzará Automáticamente Cuando Oh Interesante Interesante Bueno en cualquier caso Espero Se ve actualizando Vale Pero lo actualizo ahí Vale o sea lo actualizo aquí Así Vale 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 ok ok Lo hago de esta forma Lo hago de esta forma Porque aquí me debería salir el launch ¿Verdad? Cuando salga en el momento dado Vale ok ok Pues esperamos el minuto Esperamos el minuto Vamos allá tíos A disfrutar Vale Vale a un momentito Que cierro esto Vale Vamos allá Vale Vale se supone que en punto ¿No? Vamos allá Esta es la mejor forma De ver algo actualizado Pues es interesante tío Porque realmente Lo que lo que está Planteando es una descarga No una apertura de aplicación ¿Verdad? Joder macho ¿De verdad? Que cagada tío A ver un momento A mi no me deja jugar aún A mi aún no me deja jugar Algunos deja jugar Reinicia Vale Voy a reiniciar A ver si hay un parche O algo así Seguramente sea un parche ¿Verdad chicos? Si hay que reiniciar Steam Yo creo Si hay parche Reiniciad todo el mundo Chicos Hay parche Hay parche Reiniciad Reiniciad Hay un pequeño parchecito ¿Cómo? Descomprimiendo No No, 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 no ¿En serio? Pero nos van a dar aquí Dios y la madre Ay, la puta que me parió Ay, la puta que me parió Bueno, pues entonces vamos a tener que estar aquí media hora Tú Hostias Me cago en la puta que me parió Bueno, lo bueno es que mi ordenador estará yendo muy rápido Porque tengo una puta bestia Así que estará descomprimiendo muy, muy rápido Y en cinco minutitos yo creo que lo tenemos Ya, ya, ya Vale, no, no, pero esperamos Esperamos, no pasa nada Esperamos, no pasa nada Joder, vaya puta cagada, cabrón Vaya puta cagada, cabrón No sabía yo esto, tío Cago en la hostia, macho En descargas ves el tiempo estimado Cuatro minutos Voy a poner esta cámara yo creo, ¿no, chicos? Pondré esta cámara aquí abajo Yo creo que es la mejor Y tapo el chat, ¿no? Yo creo que es la mejor para los Tark Es la que tenía de aquellas Ya, ya, ya Vaya puta cagada esto, ¿no? Es muy raro Muy, muy raro, la verdad Una hora y veinte a mi F Buah, es que claro Como tengas un ordenador que se aflojete Para descomprimir Supongo que sabes por qué están haciendo esto Precisamente para eso Porque eliminas un Un montón de cola Porque cada uno tiene un ordenador Y hay gente a la que le meten En vez de cinco minutos como a mí Le meten diez Y hay gente a la que le meten veinte Y hay gente a la que le meten hora y media No es mala idea, ¿eh? No es mala idea Para que no se caigan los servers No es mala idea, ¿eh? La que han tenido aquí No es mala idea Porque esto, ¿en qué juego? En la historia de los videojuegos Te pasa esto Que tengas que ponerte a descomprimir el juego Cuando lo vas a launchear Esto está pensado De antes, ¿eh? Esto está pensado De antes Hombre, yo creo que la mayor parte de la gente La habrá metido entre cinco y diez minutos A mí me ha metido cinco Pero porque coño, tío Tengo el mejor microprocesador del mercado O sea Y tengo sesenta y cuatro gigas de RAM Que supongo que es de lo que tirará Porque esto no será gráfico Esto será de microprocesación, ¿no? Supongo De placa madre Microprocesador Y RAM Supongo que es de lo que tirará para hacer Ah, es disco Hombre, pues tengo un SSD M2 Si es disco Tengo un SSD M2 O sea que Pues más rápido que esto Difícilmente Es CPU RAM y SSD Pues Tengo un 5950X Con sesenta y cuatro gigas de RAM Y un SSD de un TRMK2 M2 O sea que Tengo todo bis O sea, más rápido que esto No puede ir, tío Más rápido que esto No puede ir Ya, ya A mí ni me deja descargarlo Reiniciaste el Steam Javi Reiniciaste Steam Si no reinicias Steam No se te aplican los parches Esto pasa también en el Rast Para poder empezar a jugar al Rast Tienes que reiniciar el Steam Y te sale el parche Metes el parche Y entras Sí Ya, ya, bueno Es lo que hay Chicos, me suda la polla Como estén los demás streamers Mientras estén entrando Que entren A mí qué me importa Yo entro en 30 segundos En 45 segundos O sea, es lo que hay O sea, lo único que tienes que hacer Reiniciar y ya está O sea que Y a los que les haya tocado una Unos giros ilegales Te voy a meter un baneo Hasta mañana No, cinco días Tú la primera semana de los TARC Te la pierdes Eh Ya os digo Yo recomiendo, tíos Que reinicieis rápido Y que nada Si os meten una hora Pues Ir a merendar Ved un rato la tele O veros Poneros mi stream en la tele Lo veis un rato Y veis un poquito El passing del principio Pero no No Yo no le No perdería El tiempo Vamos Sí ¡Ocho horas de descarga! ¡Buah! Vaya putada, tío Instalando Mira lo que tarda en instalarlo Mira lo que tarda en instalarlo Mira lo que tarda en instalarlo Va completamente follado Completamente follado Vamos Voy a dejar abierto Steam mejor ¡Otra vez! Oh, Dios ¡Oh, Dios santo de mi vida, tío! ¿Qué coño está pasando? Voy a volver a reiniciar Steam Vale Vale ¡Oh, Dios santo de mi vida! ¡Ah, Dios santo de mi vida! ¡Puñe! ¡Wow, Dios santo de mi vida! Bueno, ¿qué? Pues pensaba que me había petado El ordenador Digo yo, no me jodas Como me pete el ordenador Me cago en Cristo A ver, hombre, ¡por favor! Ay, Dios mío Dios santo, tío Top 2 del mundo y sin drops Saludo, Lucas, que sé que estás aquí Tus estrategias no valdrán Para derrotarme Tus estrategias no valdrán, lo siento, tío Vamos Adletencia sobre fotos, sensibilidad Leer antes de jugar Ahora mismo lo leo Ahora mismo lo leo ¡En castellano! ¡Español de España! Antes de empezar a jugar Protege a la comunidad, juega limpio y respeta a los demás No hago ninguna de las tres cosas ¿A qué servidor vamos? Porque no hay nadie conectado El servidor al que vamos a ir Es a Thinnervale ¿Vale? Que lo sepáis Es mentira Vamos a Kadan Go El servidor más fuerte de Europa ¡Mi madre es una puta! ¡Uf! 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 ¡Hijo de puta! ¡Uf! 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 Artista marcial Mujer, artista marcial Hombre Yo quería ir a artista marcial Hombre Pero es que el artista marcial hombre Es el striker Que es el golpeador ¿Vale? Yo no quiero ser golpeador Quiero ser battlemaster Así que ¡Dios! ¿El Battlemaster es la mejor clase del juego? No, pero es mi clase favorita Así que vamos ¡Personalizar! ¡Dios! Vale Dios, qué horny Mira qué muslos tiene mi Battlemaster Te pego una patada, te empapela Dios Vale, ¿qué apariencia le ponemos al Battlemaster? Buah, es que aquí nos podríamos pasar 6 años La verdad Pero quiero intentar no pasarnos aquí 3 años No me gustaría pasarnos aquí 3 años La cámara, padre Uy, perdón, ahí está A ver, lo primero vamos a pillar a Shokas A ver si está pillado El nombre ya está cogido Vale, pero Shokas no la quiero llamar Es que además Shokas no tendría ningún sentido que fuese una mujer La vamos a llamar ¿Cómo la vamos a llamar? No lo sé Es que no lo he pensado Quiero ponerle primero la cara Vamos allá No, no, no No lo voy a llamar Shokas Además Porque no va a haber ningún personaje mío más Que se llame Shokas Shokas ha sido mi personaje del Wow Classic Ese es el único Shokas que pueda haber Todos mis personajes se vayan a llamar de otra forma Nunca lo voy a llamar Shokas O sea, si yo cojo Shokas es para que nadie más lo coja Pero me da igual que alguien lo tenga en el estamento O sea, si además me viene bien hasta para que la gente no me reconozca fácilmente ¿Sabes? Cuanto menos me reconozca la gente mejor Porque es una rayada ser yo en un puto juego Porque te está todo el mundo dando por culo O sea que mejor Es una tontería llamarme Shokas en ningún juego Eh, me voy a llamar No lo sé Vamos a ponernos un atuendo A ver, es que El pelo así me mola bastante Pero es el default Y supongo que mucha peña utilizará el pelo default ¿No? A ver ¿Qué diferencia hay entre este y este? ¿Solo es el color? Ah, vale Es la cara también, ¿no? Vale Son preestablecidos No, pero preestablecidos no lo vamos a hacer Le ponemos la coleta del principio Es que yo creo que voy a jugar con esta coleta, tíos Creo que voy a jugar con esta coleta Es que me encanta esta coleta Y me encanta este peinado, tío Para la piba Me mola muchísimo Creo que voy a jugar con esta coleta, tío Me encanta Es súper bonito Con el flequillo Me flipa, tío Vamos a ir a la cara Caras básicas Vamos a aumentar Buah, es que es muy pro, eh Esta customization Vale, le podemos poner una cara Que sea Uy Cancelar Una así de mala hostia ¿Qué os parece? Quizás sea muy asiática Deberíamos hacer la asiática ¿O no? Esas caras Estas caras son iguales Son iguales Estas dos caras Vale Deberíamos hacer la asiática No estoy seguro De que asiática Sea la mejor decisión Es que esta es una decisión Muy importante, tío La hacemos asiática, tío Buah, esta parece Esta parece un orangután Vale O la hacemos un poco más Es que son todas muy asiáticas No hay ninguna Que no sea muy asiática ¿Verdad? Full waifu Ya, ya Cancelar Buah, es que esta Está durísima, tú Parece una luchadora De MMA Buah, es que son todas Demasiado waifu Para mi Yo creo que la más sangrienta Sería esta ¿Verdad? ¿O no? Porque esta es muy Esta es muy Eh Esta es muy bardo Esta sería buena Para Bakis Bakis ¿Qué pasa? Mira como toco el arpa Bakis Cállate Dios Eh No se La verdad Ya Es que A ver Las dos opciones Son buenas Realmente ¿No? Fuah Son muy god Las dos Muy god Las dos Vamos a poner La sanguinaria Yo creo Vamos a poner La sanguinaria Creo que Creo que para mi personaje Tiene que ser la sanguinaria Aunque le podemos Poner la ca Los ojos Donde queramos Esta la podríamos hacer Que no fuese Tan asiática ¿Verdad? Supongo A ver ¿Cómo la veis asi? Es mas Es oriental Pero no tan oriental Sabes Asi Asi ¿Cómo la veis asi? ¿Os parece mejor? La otra cara Tiene mas calle Ya tío Yo que se Si La cambiarais A la otra A ver La otra Esta guay Si Vosotros crees Que es muy sanguinaria Esta Buah Esta es muy sanguinaria Es muy butcher Buah Es que a esta no le tocaría Nada Yo creo Esta cara es la polla La verdad A esta cara Yo es que no le tocaría Nada Tío No le tocaría Nada Esta cara Esta cara es muy Para lo que yo estoy buscando El pelo Tampoco lo voy a tocar Lo único que tocaría Del pelo Es el color Del pelo Pero el peinado no Quiero llevar este peinado Este peinado es Goz No lo quiero cambiar El color del pelo Uff Rojo Esta guapo Tío La llevaríais roja Fuah Esta potente Es que el rubio No es rubio Rubio Sería O sea El rubio Es muy feo Este rubio Porque es un rubio Muy antinatural Tíos Sería más blanquito ¿No? O algo así Ya A lo mejor morado Nah Nah Morado no Es demasiado No No me gusta Pero el rojo Uff Es tentador El rojo Así no me desagrada Tampoco Un pelín rojizo Solo un pelín rojizo No me desagrada No me desagrada así Un pelín de nada Sabes Rollo así No me desagrada este Porque es que así es demasiado Bueno no le queda mal la verdad O sea no le queda nada mal Está como recién tintado No le queda nada mal el pelón rojo La verdad Fue es muy Sanguinaria Está el brillo El brillo ¿Cuál es el brillo? Ah vale Este Ostias Uff Bueno creo que lo voy a jugar así Es risky Se podrá cambiar El peinado Más adelante Alguien lo sabe Alguien lo sabe Si se podrá cambiar Más adelante El peinado Supongo que si No es típico juego tal Pues la voy a poner El pelín roja Me gusta pelín roja La verdad Me gusta pelín roja Intensidad Bastante Extensión Quizás no tanto Está guapísimo Está guapísimo Mi personaje Ahora mismo Te lo digo ya Uy el color de los ojos Es verdad Guau Uy 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 Nos la jugaríamos así Esto es muy risky Esto es muy risky Buf No sé Es muy risky pero cuidado Es muy risky pero cuidado Hostias No sé Es que es una locura Es muy guay fue este juego de mierda De hijo de puta Dios No los hay negros Buah Igual los dos rojos también tío Es que los dos rojos es god Chaval Holy fuck Con los dos rojos es god También Fuah Brillo y negro Con brillo y con negro Es que negro no hay Buf Eso da mal rollo ya O sea si le quito un ojo da mal rollo Da mal rollo Da mucho mal rollo Si no O sea ya es demasiado mal rollo yo creo Es demasiado mal rollo si le quito un ojo Brillo cero Pero donde esta el brillo Cual es el brillo Donde pone brillo tío Forma del iris Opacidad Iris En el color de los ojos Ah joder Aquí Ahí no Para para Ostias 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 Pero ¿Y el brillo? Hay mierda Joder Vale Ojos ¿Le pondréis un ojo de cada color o no chicos? ¿Le pondréis un ojo de cada color o no? ¿Si o no? ¿Qué ojos tienen ambas? Estos Vale Vale Vamos a ver Vamos a ver que tal queda Sería así Más o menos ¿Qué os parece? ¿Si o no? Nada yo creo que no Para mi no Los dos negros Quiero los dos putos ojos negros 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 Igual hasta mas Muy oscuros Así así Los quiero así Los dos así La voy a llevar así Vale Siguiente De los ojos no quiero nada más Esto es una locura Llevarla así sería una locura Eh Next Color de la piel Vamos a ver Yo creo que la mía va a ser clarita Porque con los ojos tan oscuros Uy no 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 Color de piel este Yo creo que es un poquito más Humano Así Color de piel humano Y no muy clara No no Bastante clara Así La voy a hacer muy Va a ser muy asiática Pero es lo que hay O sea es un juego muy asiático Es lo que hay Así Con color carne Color carne me gusta más Así Así Color carne Así Yo creo que está bien ¿Verdad? Más humano Hombre pues porque esto no es humano ¿Tú has conocido alguna vez Una persona que tenga el color violeta En la piel? O eres gilipollas Si quieres la pongo verde La pongo roja Como si viniese de la playa Pedazo de gilipollas La pongo azul Como si viniese de Venus O eres gilipollas Pues claro que color humano Color humano es esto O esto Pero color humano Joder Es que esto es Color de De una tía que viene de Neptuno Gilipollas Vale Eh Así yo creo Así yo creo Me encanta Me encanta Arrugas No, 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 no Full clean Pecas Las pecas Uf Siento pelirroja Quizás haya que ponerle un par de pecas ¿No? Pero si está muy clean Así eh Pero las pecas son muy bonitas Y son muy naturales Pero no, no se las voy a poner Voy a dejarla así Next Maquillaje Las cejas Color de las cejas Naturales O sea Así Pero yo no veo que cambie El color de las cejas No cambia No, no cambia Ah vale A ver Ah vale Porque no tengo el mínimo de opacidad Que soy gilipollas No, ni de coña Ni de coña Cancela, cancela A la puta verga Las cejas normal Los ojos Ni de coña Ni de coña Ni de coña A ver Le podríamos poner esto negro ¿Sabes? Rollo Así A ver A ver Un momento Porque esto a lo mejor me gusta Un momento Uff Espérate un momento Porque esto se lo ponemos negro Y no está nada mal Mira Me gusta Mira Mira Gana presencia Es como poner una raya de ojos Está guapo No me desagrada Lo voy a dejar El de arriba Ya Es que he escogido el incorrecto Este es el que quiero Y arriba Nada Mola Mola, eh A mí me gusta Se lo voy a dejar A ver este Uff Igual está hasta más guapo este, tío Es como Como un eyeliner, ¿no? Exacto Y queda guapa, eh A mí me gusta, tío Está guapa, sí Me gusta La voy a dejar Tatuajes Tatuajes Uff Es wreck Dios Mira Así va a ir necro No, no, yo creo O no va a ir necro así Irá así, ¿no? El necro Vale Básico Fijo Le pondríais algo Le pondríais algo A esta piba Es que está perfecta Sí, la verdad No sé si le pondría algo Buah, esto Me acuerdo Que mira Lo puedes Modificar Mirad Esto puede quedarle muy clean Atentos Mirad, eh Esto parece una chusta Una marca ahí Rara Parece En plan Bah, qué mierda, ¿no? No, 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 no Mira Atentos Pam 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 Mira, ¿qué os parece? ¿Qué os parece? Para tener un distintivo, un toque ¿Qué os parece? ¿Bastante goz? ¿O qué? Igual me he calentado Pero yo la veo guay así, ¿no? ¡No nos convence! ¡Cállate, Troy! ¡Agárrame de la polla! ¡Cállate! A mí me gusta Nah, es ahí, es ahí Tiene que ir ahí Así Nah, es God, es God ahí A ver, arriba ¿Sería demasiado ahí? ¿Sería demasiado? Sí, quizás sé, ¿no? Vale Yo creo que está guapísima mi waifu así, ¿eh? Nah, está completamente increíble Está rota ahora mismo O sea, mi waifu está ahora mismo rota Está rota Está broken ¡Hala la voz! Vale Buah, yo creo que esta es la que más fitea La 3 Esta ni de coña Esta ni de coña Esta es la mejor, yo creo Para este personaje, esta es la mejor Yo creo Apply changes ¿Cómo llamamos a esta puta bestia? ¿Cómo llamamos a la mejor? ¿Cómo llamamos a God, literalmente? ¿Cómo le llamamos? Acciones de gesto Imagínate que Ves a una tía por la calle Y te hace eso Pues seguramente Cojas una papelera Te metas un cabezazo Y te vayas al hospital Eso es lo que tendrías que hacer Si te hace una... Esta tía Eso, por la calle Te metes un cabezazo Y te vas al hospital Directamente Porque no podrías vivir Con esa imagen mental La verdad Eh... No sé cómo llamarla, tíos No sé cómo llamarla, tío Eh... Uf Es una decisión difícil, eh Es un call difícil, eh Es un call difícil, tío ¿Cómo llamar a un personaje Con el que voy a viciar Como un hijo de la gran puta? Uf Qué difícil, eh Muy jodido, eh No, hombre No la voy a llamar Como un streamer, joder ¿Cómo la voy a llamar Como un streamer, cabrón? Sí ¿Te imaginas llamarla Cristinini? Giripollas Lucasita ¡Hostia! Mayor beef No podría meter No, no, no No se merece tanto No se merece tanta repercusión Ese señor Es muy difícil, eh Ponerle nombre No sé por qué, pero No sé Me suena mucho a Buah, es que no No sé qué nombre ponerle, tíos No sé qué nombre ponerle Tengo muchas dudas Tengo Tengo uno, pero claro Yo no lo puedo decir Para preguntaros Porque me lo roba alguien Porque hay gente Que solo me va a robar nombres Entonces, eh No lo puedo decir Hasta que lo pongo ¿Sabes? Ya A ver Es que yo tengo uno Pero no sé si fitea demasiado bien Pero le voy a dar un try No sé por qué Siento que este personaje Se tiene que llamar así No tiene sentido Que ponga este nombre Pero se lo voy a poner Porque siento que Se tiene que llamar así Neblina Sí Se va a llamar Neblina Es el nombre Que quiero ponerle ¡Y punto! Yo Tengo muchísimas sensaciones Me guío por sensaciones Me guío por sensaciones Este personaje Se tiene que llamar Neblina Lo siento así, tíos Es lo que hay ¡Vaya mierda! ¡Chúpame la polla! ¡Hijo de puta! ¡Chúpamela! ¡Chúpame la polla! ¡Hijo de la puta! Se tiene que llamar así ¡Punto! ¿Vale? ¡Dios! ¿Qué diferencia hay Entre el pase de poder Y el otro? ¡Vaya mierda de nombre! ¡No mierda es tu cara! ¡Vaca! ¿Qué diferencia hay Entre uno y otro? A ver A ver A ver Es que hay demasiada gente Y no os doy leído F por el name ¿Pero por qué F por el name, tío? ¡Callaos la puta boca! ¡Que sí! Que sois todos muy listos Y que tenéis nombres de la hostia Neblina es perfecto Para este personaje Ni más ni menos Se tiene que llamar así ¡Punto! Eh Decidme ¿Qué diferencia hay Entre el uno y el otro? ¿Qué diferencia hay Entre el uno y el otro? Entre lanzar Y el fase de poder ¡Que sí! ¡Que sois! ¡Joder! ¡Que pesaos, tío! ¡Que pesaos! ¡Que sí! ¡Que vosotros queríais Que se llamase de otra forma! ¡Chupadme la polla! ¡Chupadme la polla! Modo subs Si es que ya está en modo subs Que es lo más triste Lo más triste Es que ya estoy en modo subs Y tengo esto lleno De putos retrasados Vale, pues No me lo vais a decir, ¿no? No sé lo que significa Pase de poder Le voy a dar a lanzar Pase... Es que no sé ¿Qué es esto? Como no tienes un pase No puedes usar uno ¡Berna Paz! ¿Qué es esto? No sé lo que es eso, tío Eh... Ser en propiedad Tratar de que el personaje Personaje principal Espadas cruzadas Vale Empezamos, chicos El pase de poder De nivel Cuenta para bocear Ok, gracias, tío Eh... Nada, empezamos No, me quiero saltar el... El... Me quiero saltar el... El tutorial Si es posible, la verdad Hoy me tengo que cambiar Los controles Espero que no, tío Interactuar Me lo quiero cambiar Ataque y movimiento Vale, atacar con el Black Mouse principal Está bien Y movimiento con la derecha Atacar y movimiento Con la derecha Como el LOL Teclado Q W E R T Y Y A A SD F G H Es correcto Pero yo me los voy a cambiar También esos Vale Habilidades Recoger Me lo voy a cambiar Bueno, no, no me lo voy a cambiar Me lo voy a dejar en la G Porque en la E Voy a tener habilidades O sea que sí Me lo voy a dejar en la G Movimiento de P Ataque Movimiento automático Eh, por mi bien Por mi bien Vamos Eh, el modo fotosensible Por defecto Y modo fotosensible Si hay alguna persona Modo fotosensible En el chat Por favor Eh Que vea otro directo Porque en este Yo lo voy a poner Con efectos Lo siento O sea que si Si alguno tenéis algún tipo De fotosensibilidad Lo siento mucho Pero yo lo quiero jugar Con efectos Vale Yo voy a jugarlo así Vale Vamos allá Ey, yo no quiero jugar El tutorial Me lo puedo saltar Porque el tutorial Yo ya lo he jugado Tío O sea, me lo puedo saltar Desde dentro No lo sé si se puede Ya Tiene voz enofe en castellano Nosotros vamos a ver todos los vídeos Por supuesto Yona Y prisa Ni hostias Y demuestra tu valía Suena super cutre Cállate vaca Con mis poderes Te convertirás En gran maestra En un abrir Y cerrar de ojos Quiero que se repita Yo te enseñaré Ahora ve Y conquista Los guardianes Con mi deseo Sobrecogedor Tus competidores Jodon Han caído En los trucos Del demonio Ridiculizó La prueba sagrada Y enfureció A los guardianes No existe Ningún atajo Hacia el poder Solo se consigue Con trabajo duro Y disciplina Como yo Duro y disciplinado Como mi verga Calidades Que has demostrado Por descontado Has demostrado Ser digna Del título De gran maestro Hija mía Ahora eres Campeona De los guardianes Conviértete En la luz Que repele La oscuridad La verdadera prueba Empieza Ahora El destino Te llama Natakaru Vamos 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 Voy a cervezas El destino Te ha traído Aquí Dios Dios Que coletón Te doy la bienvenida Al filo Del mundo Trixion Nice Sigue la senda De la luz La senda De mi enorme Valira Que bonita Mi waifu ¿No? Dios Es Jesús Te doy una hostia Dios Mira que sensi Que sensi Sensi de sensibilidad Tonto ¿Qué dices? Dios Es un ángel Holy shit Antes no había Tres zooms ¿No? No Las fuerzas del caos Vuelven A ponerse en marcha Las arcas Salvaron al mundo En el pasado Y las necesitamos De nuevo Intenta abrir El tomo De la profecía Te mostrará Te mostrará La senda De tu destino Vamos ¿Qué quieres ser? ¿Bailarín? ¿Guerrero? ¿Matón? ¿O puño espiritual? Dios Tenerlo en castellano Es una putada Oh God damn it Nosotros vamos a ser Wardancers Por eso llevo la coleta Pedazo de vaca Voy a ser Wardancer Tu madre me chupa Los huevos Bailarín guerrero Fumarme un peta Si Esto es lo que vamos a jugar Wardancer Chicos Here we go No Fablador de clase No Finalizar la prueba O sea Yo no las voy a probar Porque yo ya las conozco Y ya las hemos probado Aquí mismo Eh Yo voy a jugar Battlemaster Esta es la mía This is the one Bailarín guerrero Battlemaster Que es el Warmaster Antiguo Antiguo no Es allí I choose This path Dios Dios Nice Vale Mediador universal Estamos on point Baila sobre sus tumbas Esos son achievements Ok Que regulos bendiga El camino Que has elegido Son más fuertes Cada día Que pasa Pero anímate Pequeña El futuro aún no está decidido Persigue tu destino Bum 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 Este será tu primer paso En el camino Que te llevará Hasta el arca Vale Una cosa Como me salto el tutorial Porque esto es un tutorial Ahora ¿No? Está en tus manos O no Creo que me dan una opción Ahora La luz del mundo No debe sucumbir Al caos No Me gustaría dar una hostia al niño La verdad ¿Os parece bien o no? ¿Ah? ¿En marcha? ¿Hacia dónde? ¡Empieza los TARC, chicos! ¡Ay, qué ilusión! Tras 500 años de espera, las estrellas del destino... ¡Pero no nos llaman! ¿Que las estrellas, qué? ¡Anda y vuelve, viejales! ¡Viejales! ¡Qué desarmadable! Te doy un tortazo. ¡Trúa! ¡La tierra olvidada! Es que esto no sé si es el tutorial o no, chicos. Necesito saberlo. Porque creo que este puede saltar el tutorial o no. ¿Alguno lo sabéis? Yo no lo sé. Es que a lo mejor el primero lo tienes que hacer siempre, ¿no? ¡Dios! Sí se puede saltar el tutorial. ¿Y cómo lo salto? Próxima parada. ¡Trúa! ¡La tierra olvidada! ¡Te da la opción! ¿Cuándo me la dan? ¡Te lo haya dado o te lo has saltado ya! ¿Cómo? ¿En serio? ¿Me lo he saltado? No me digáis eso. ¿De verdad me lo he saltado? Hacia la tierra olvidada. ¡Ah, no, no! Nivel 10 soy. Ya me lo he saltado, ya me lo he saltado. Soy nivel 10, soy nivel 10. Me empieza directamente con el tutorial hecho ya. Soy nivel 10, chicos. Saltar el prólogo. ¿Recibirás las recompensas del buzón si completas el prólogo? ¿Solo una vez por tal? ¿O saltar el prólogo? Nos saltamos el prólogo, ¿no? ¿Lo saltamos? Yo creo que sí. O sea... Son 10 niveles. A ver, todo el mundo lo queréis ver. Si lo queréis ver, os lo enseño. A mí no me importa enseñároslo. Porque no hay prisa en subir. Si queréis ver el prólogo, es bonito. Te cuentan la historia, te cuentan las razones por las que ha sucedido esto, por las que eres Battlemaster. Te cuentan un poco la historia de los artes marciales y aprendes a jugar tu clase. Yo ya la sé jugar, pero... Vale, pues venga, va. Lo dejo, entonces. Hago una encuesta. Una encuesta de un minuto voy a hacer, ¿vale? Voy a hacer una encuesta de un minuto. Quiero que todo el mundo vote, ¿vale? Voy a hacer una encuesta de un minuto. Y en un minuto que vote todo el mundo. Vamos a ver. ¿Cómo añado una encuesta aquí? Encuesta... Es que esto siempre se me buguea y siempre se me quita, tío. Es una putada que te cagas. A ver, un momento. Añadir retraso. Añadir ta, ta, ta. Gestionar metas. Información del stream. Añadir una predicción. Alojar un canal. No sé dónde está lo de las encuestas, tíos. Buscar atajos. Encuesta. Gestionar una encuesta. Añadir. Gestionar encuesta. Eh... Ver resultados, no. Eliminar encuesta. Encuesta nueva. Vale, atentos. Pasamos el prólogo. Votad todo el mundo. Sí. Lo saltamos. No, lo vemos. Vale. Un minuto. Tenéis un minuto para votarlo. Decidimos lo que vosotros queráis. A mí no me importa jugarlo otra vez, eh. El prólogo. Para que lo veáis. A mí no me importa, eh. Saltarlo. De verdad, eh, chicos. Vale. En cuanto termine la encuesta, doy el resultado y vamos, ¿vale? Votad todo el mundo, chicos. En la encuesta de arriba. Porque esto es una decisión importante y quiero ver lo que pensáis. Porque dependiendo de esto, o hago una cosa o hago la otra, tío. A mí no me importa, eh. De verdad. A mí me... El prólogo está guay, es entretenido. O sea, no me... No me molesta hacerlo. Lo que pasa es que yo ya lo hice, pero... No me importa. Lo vuelvo... Lo volvemos a hacer, si queréis. Vale. Ver resultados. Vale. Todo el mundo quiere verlo. Vale. Todo el mundo quiere verlo. El 63% de la gente lo quiere ver. Lo vemos. Go. Continuar el prólogo. Vamos. Dios, mirale, Evelina. Qué bueno resta. Impresionante. Vamos a subir esto para aquí. Para que la peña no moleste. Y yo voy a mutearme los... Ven aquí un segundo. Ahí está. Me muteo los... Los whispers y así ya no los leo ni siquiera. Goes. Eh, una dura travesía, eh. Eh, ya sabes cómo son los marineros. No se nos caracteriza precisamente por ser simpáticos. Bueno, lo que importa es que has llegado a salvo. Ahora te toca explorar. ¿No te parece? Ve con mucha precaución. Los marineros de agua dulce te podrían... Te la podrían jugar en cualquier momento. A juzgar por tu indumentaria diría que eres una artista marcial de anica. Veo que estás muy lejos de tu hogar. Qué arma tan interesante. Es muy singular. Toma esto. Son suministros del equipo del aventurero de trúa. No sé cómo de peligrosa es esta misión. Pero he oído que el cliente ha invertido mucho oro en esta aventura. Contiene un arma especial creada a propósito por los herreros Umar. Así que échale un otro. Vamos a la I, que es inventario. Guanteletes de aventurero. Abrir. Y ahora nos ponemos los guanteletes que son mi arma. Vale, mi arma son guantes. Soy como un avi. Vale, para que os hagáis una idea, soy como un avi. Porque mi personaje es de combiar puñetazos y patadas a saco. Es un battlemaster. Es un artista marcial. O sea, sin más. Vale. Pongo lo del del inventario en la I. Perfecto. Me caes bien. Tienes la mirada que hay que tener para este trabajo. Hombre, es que tengo una mirada de fumarme un peta. Hoy es día. Hoy en día es raro dar con gente que valga la pena en la tierra olvidada. Aunque ahora que lo pienso, los del equipo que han reunido aquí... No es que sean precisamente incompetentes. Así que la recompensa por encontrar el tesoro debe ser enorme. ¿Tú sabes algo del tema? ¿Qué quieres decir? Uy, me he saltado un tal que cada clic puedo saltarme. Parece que hay un sacerdote de la orden sacriana que ha prometido una recompensa enorme para que le ayuden a encontrar el tesoro escondido de trúa. Hace un tiempo se libró una guerra aquí. A las autoridades les preocupaba que se pudiera hacer con él y por eso se mantuvieron alejados. Pero bueno, ahora ha quedado el descubierto. Yo pensaba que todo lo que fuese de valor ya lo habría destruido la guerra. Que estemos rodeados de tantos tipos duros me da mala... Uy, ¿qué ha sido eso? ¿Se ha pegado una hostia? ¿Quieres que te dé yo una hostia también? ¿Un poquito de agua quieres? Te la echo encima, así... ¡Pollas! Vamos. ¡Hostias! ¿Me puedo salir de la pantalla al estar en pantalla completa? Uy, eso... Eso se puede cambiar. O sea, me salgo de la pantalla al estar en pantalla completa. No tengo que hacer al tab. ¿Eso se podrá cambiar? Bueno, lo cambiamos luego, si no. Pero... Eso no debería ser así, ¿no? En pantalla completa, borderless... En modo ventana. ¿No? No, no. En borderless te sales de la pantalla. Pon exclusive. ¿Cómo que exclusive? ¿Dónde pone exclusive? No, no. En pantalla completa. Ya, pero yo no quiero jugar en pantalla completa. Quiero jugar en borderless. Bloquear el cursor. ¡Ah! Esto es lo bueno. Ahí está. ¡Ah! Vale. Ya me parecía. ¡Ah! Sí, de puta madre. No, no. Yo quiero jugar así. ¿A cuántos frames voy? Voy a 144 frames, eh. By the way. O sea, voy literalmente a 144 frames. O sea, me va perfecto el juego, la verdad. De puta madre. ¡Agua! ¡Agua potable! ¡Me fumé cuatro porros! ¡Ah! Mucho mejor. ¡Agua potable! Eh, muchas gracias. No tenía ni idea de que no pudiera llegar al... De que uno pudiera llegar... A marearse tanto. Tenía la intuición de que serías una alma caritativa. Me alegra saber de que estaba en lo cierto. ¿Me dices tu nombre? Amable aventurera. Eh, me llamo... Neblina. ¡Dios! ¡Oh! Neblina. Bonito nombre. ¿Y a quién no le dices eso, gilipollas? ¿No se me olvidará? Desde luego, hombre. Claro que no se te olvidará. Es el mejor nombre del puto servidor. Así que cállate la boca, vaca. Soy Morfeus. Una sacerdote de Sacria. Voy en busca del tesoro escondido bajo la antigua ciudad de Trua. ¿Un tesoro? Ah, parece que no has oído hablar de cerca. Permíteme ponerte al corriente de todo. Los datos arqueológicos testifrados por la iglesia revelaron que esa ciudad contiene los últimos tesoros del profeta. La noticia alentó a muchos aventureros a irse a la búsqueda, aunque todavía no han encontrado nada. Eso sí, cada vez más gente se fue enterando de que podía... De que podría ser la tierra del oro, lo que implica que la iglesia tendría que actuar rápido si querían quedarse con el tesoro. Por eso decidieron contratar aventureros experimentados para explorar el lugar por ellos. También decidieron enviar a muchos sacerdotes como yo a supervisarlo todo, por lo que pensaba que fueran a elegirme para un trabajo peligroso, pero... Mira, ¿por dónde? Ahí, ese es de ahí. Ese de ahí es de cerca. El líder del equipo de aventureros. ¿Ok? Una cosa, queréis que en el prólogo lo leamos todo, porque luego no vamos a leer nada. Preferís que directamente avancemos y ya os vaya enseñando un poco el gameplay y un poco... Y veamos solo los vídeos del prólogo o queréis que lea también esto. Preferís que lea o no, o simplemente vemos los vídeos. Con los vídeos es suficiente, yo creo, ¿eh? Saltamos. Vale, pues saltamos. Los textos no los leemos, pero sí que vemos los vídeos, ¿vale? Y tal. Vale, acercate a la prisión. Ah, vale. Al principio es un poco difícil acostumbrarse a que el juego está hecho... Está hecho de una forma rara. El juego está hecho de una forma... Oye, tengo que ponerme un segundito solo. Un momentito. Lost Ark... Bet... El Shokas. Eh, tengo que ponerme... Esto. En un momento los controles. Lo que implicaba que la iglesia... ...en los primeros niveles... Un momentito, ¿eh? Los Tark... Es que me quiero poner el... Los bindings, tíos. Vale, es X y V. Vale, es X y V. Vale, dejadme ponérmelos en un momento. Que no tardo nada. Porque quiero llevar los bindings bien puestos. Si no, esto es una puta rayada. Eh, ajustes... Controles y pantalla. No. Atajos. Controles básicos. Habilidades. Y ahora es... Q, W, E, R... D, F, X, V. D, F, X, V. ¿Vale? Así es como llevo yo las habilidades, ¿vale? Apply. Controles básicos. Habilidad de despertar. Ni puta idea. Habilidad de identidad 2. Y... Navegación... Me suda la polla. Go. D, F, X, V. Y ahora... R, E, W, Q, T... F, X y V. Así, sí. Ahí está. Aceptar. Ahí está. Y ahora ya tengo... Perfecto. Great. Tengo la E. Perfecto. Ya está, ya está. Con esto lo tengo ya todo bien. Llámame cerca. Perdonad por tener que hacer esto aquí, pero es que... Quiero tenerlo todo bien. Soy el capitán de la expedición a trúa. Llámame cerca. Pulse la tecla Tab, abre el mapa apriado para conocer la ubicación. Buah, esto del mapa así semi-transparente es la polla, la verdad. Es la puta polla. Vamos allá. La primera avanzadilla informó de que ya habían peinado la zona y... Vale. Le puedo dejar hablar la primera parte que tenga que decir siempre. Capitán, hay trolls en el campamento. Maldita sea. ¡Estoy ready, hijo de la gran perra! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Neblina, ataca! ¡Dios! ¡No, no, 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 no! ¡Saca tu boca! ¡Ya te quedará! El indicador elemental de mi enorme vagina. ¡Sú-o-o! A TOMAR POR CULO Pierde falla la patada No se quedó ATA Vaya despilfarro de energía No serás un puto pussy Tú, ¿no, Morpheus? Porque tienes toda la pinta de ser un puto beta Vale Perfecto Bueno, te relajas un poquito que te acabo de curar, ¿vale? Ya es demasiado tarde para ellos Veinte pociones de curación ¿Dónde me bindeo las potis? Es verdad, ¿dónde tenía yo bindeadas las potis? En la T, ¿verdad? Creo que las tengo bindeadas en la T Las tengo bindeadas en la T Vale, ese bindeo me lo voy a poner en la T Yo creo, sí Ajustes Habilidades Esto en la T No, eso no es la T O sí Habilidad de gremio 1 F5 No, cancelar No es habilidad de gremio esto Esto es F1 Vale Esto es importante configurarlo desde el principio, chicos Habilidad F1 ¿Cuál es la que pone F1? Aquí, objeto F1 T Controles básicos Movimiento automático Vale El Controles básicos Movimiento automático Y navegación automática Perfecto Porque controles básicos Movimiento automático Lo voy a poner Aquí Aquí La habilidad de despertar No la voy a bindear de momento Porque no sé lindo qué coño es Y el navegación automática La voy a poner aquí En el mismo botón Ahí está Perfecto Vale, ok Así Si voy andando Le doy aquí Y sigo andando Perfecto El tesoro es importante Me tengo que ir bindeando las cosas En función de De cómo las tenía antiguamente Dios Vale Le he dado a me lo explicas Y ya lo sé Habilidades de combate Vale Esto es de lo que hablábamos Vale El otro día Las habilidades de combate Son básicamente Mejoras Que tú metes En todas las habilidades De 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 daño O de CC O de O de Suporto De lo que sea Y Las puedes ir mejorando Y Modificando No solamente les aumenta su daño O su capacidad Sino que también las modificas Las puedes convertir Un ataque de rayo Puedes convertirlo en fuego Puedes hacer que en vez de Ser un movimiento hacia adelante Sea un movimiento hacia dos lados Puedes hacer que el área Sea más grande Puedes hacer que Modificarlas A tu gusto Y jugar con tu Game Style Vale Entonces yo Generalmente lo que hago Al principio es potenciar esta Que es la que más me gusta Pero Cada uno que se potencia Lo que les haga Los cojones Yo me voy a ir potenciando esta Porque es la que más me mola La patada de relámpago lunar Es mi habilidad favorita Pero Eso lo iremos cambiando Vale Eso lo iremos cambiando Y mejorando En función de las habilidades Que vayamos obteniendo Vale Y esto en cada una de vuestras clases Vais a tener que ir probando Y antes de poneros una clase Antes de poneros una habilidad Pensad en cual usáis mucho O cual os gustaría mejorar Leedlas un poco Por ejemplo El puñetazo normal La ultimate Del puñetazo normal Es decir La última mejora Es O que la distancia de movimiento total Aumente Es decir Que se desplace más Y que además La velocidad de ataque Aumente un 20% Y el golpe final Inflinja un 50% más de daño O Que ahora propine Que en vez de hacer Lo que haga el golpe Que es dar 3 golpetazos En vez de dar 3 De 5 Y aumenta un 50% su daño Entonces cambias la habilidad Drásticamente ¿Sabes? Entonces Fijaos en cuáles son los últimos Y cuáles son las mejoras De la habilidad Y la que más os guste La cambiáis Yo por ejemplo Ya he jugado mucho a este juego Entonces Yo sé que la que más me mola No sé si es la mejor O la peor Pero la que más me mola mejorar Es la patada de relámpago lunar Porque es muy buena En PvP y en PvE Para mí es una habilidad BIS de esta clase O sea Siempre vas a jugar Con la patada de relámpago lunar Porque es muy muy buena Tiene mazo rango Tiene mazo CC Y pega una barbaridad Entonces Es mi habilidad favorita Entonces le reduzco el CD Y la La mejor de open Pero Esto leedlo Leedlo No tengáis prisa Por avanzar en el juego No tengáis prisa Ir leyendo las habilidades Mirad cual os gusta más Cual os divierte más Mejoradlas Ir jugando como salga de los cojones No os miréis dos guías Y las copiéis Porque entonces no vais a aprender nada Ir leyendo las habilidades Y aprendiendo a jugar al juego Eso es lo que tenéis que hacer No os volváis locos Porque es un juego muy denso Tiene muchas habilidades Y está full en castellano Tío O sea Disfrutadlo Lo que os recomiendo Es que lo disfrutéis Lo podéis jugar gratis Dentro de dos días O podéis comprarlo hoy Por 15 pavos Está on point Tío De verdad Yo es lo que os recomiendo Que hagáis Aún así Hazlo que os salga a los cojones Vamos allá Ahí está Perdonad Ya estoy Vamos allá Os repito Con calma No os volváis locos El juego puede ser frustrante Un poquito al principio Calma Calma Ya veréis Está muy guapo el juego Pero tenéis que disfrutarlo Poquito a poco Chicos Por aquí Vamos A tomar por culo No lo he roto Mi mal es un poco guarra Vale Vale ¡Las marquitas! ¡Uh! Te doy una off Se cree que las ruinas de Truva Están protegidas por los dioses Con tantas trampas y techos desmoronándose Debemos tener cuidado Está en Steam el juego Sí Está en Steam chicos Los que lo queráis comprar Compradlo en Steam ¿Vale? Os lo recomiendo Encarnadamente Tengo muchas ganas de mear Me da la tiempo a mear ahora ¡Guau! Estas estatuas gigantes Se construyeron a imagen Y semejanza de los dioses El propio Regulus Creó el Arca La luz eterna De la creación El Arca Contiene un gran poder El poder de crear Y el poder de destruir Como un dios Si al menos supiéramos dónde se encuentra Oye ¿Vas a estar así todo el día, sacerdote? Tienes razón Deberíamos guardar silencio Mira Lo hemos conseguido ¡Cuidado! ¡No os caigáis del barco! ¡Vacas! ¡Para de girar! ¡Vaca de mierda! ¡Hijos de la gran puta! Dios Este sitio No parece muy normal ¿Vale? Parece que vamos por buen camino Sígueme y mira por dónde pisas Sígueme y mírame a la polla Mira a mi enorme Valar Morghulis ¡Otra vez los trolls! Tendremos que abrirnos paso ¡Hijos de puta! ¡Pum! ¡Madre mía! ¡Lo que pego! ¡Hijo de puta! ¡Pulsa G para recoger los sujetos del suelo! ¡Vale! ¡No! ¡He fallado esa avenida! Hostia que me ponen hasta arriba Puse el botón derecho Y utilice el equipamiento De mi enorme baranda ¡Espera! ¡Puedo sacar! ¡Puedo sacar en el... ¡Puedo sacar la mascota ya! ¡De puta madre! ¡Ah! Eso es por loguear Lo típico de loguear Tienes un total de 3 objetos disponibles ¡Oh! ¡Baby! ¡Baby! Ahora cristalina Y el triple combo ¡Tu madre me chupa el nabo! ¡Claim! ¡Claim! ¡Confirmar! ¡Claim! ¡Confirmar! ¡Claim! Espera un segundo Que está metiendo la... La table de personaje Si lo llevas a ver No lo hubiese hecho La verdad Joder macho Ya, 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 ya Que tenga otro hueco de personaje Que sí Tu puta madre Cabrón Su puta madre Este juego huele a culo PVR Es un juego muy PVR Sin duda O sea, el PVP de este juego No es ni la mitad importante que el PVP Eh... Vale Reclamar Confirmar No Cancelar Ya lo utilizaré luego No me toquen los huevos ¡Inventario! Me pongo los guantes Vale Inventario Cofre de platino Cofre de mi enorme balunga Y coge de mi enorme baranda Plata Oro y legendario Aquí tenemos todo El aura cristalina Supongo que la podré guardar en el banco ¿No? La cam Uy, perdón Supongo que la podré guardar en el banco ¿No? Espero que sí Vamos Vamos ¡Oh! ¡Cuidado que te caes! Dios ¡Me alegro de que estéis sanos y salvos! ¡Cállate! ¡Una decisión racional para salvarnos a todos! Tiene pinta de tirar muchísimo de gráficos ¿No? Se podrá jugar con un portátil medio decente Yo lo tengo todo al máximo Y a mí me va muy fluido Pero lo tengo todo al máximo Si lo pones todo en bajito Yo creo que sí Yo creo que sí Y la pet La pet no sé cómo se saca Remitente Lost Ark Vale, perfecto Aceptado Eliminar Inventario Tengo cincuenta plumas Las tengo metidas todas en mi culo Vale Y las potis las tengo bindadas en la T Que son potis de Seiscientos pesos durante ocho segundos Estas son para burnear Oye, sacerdote ¿Ya se puede entrar? Sí, se puede entrar Si tu madre trabaja en calle, sí Una bomba Que sacuda Vale Corre tan rápido Como puedas Cuando la etones Pues sí que explota rápido Espero que no nos pase nada Vale Ponemos la bomba Uy La he cancelado creo ¡Ah, no, no, no! No se mueve Lo más mínimo Esto Es magia Encerrada Joder Esa piedra No cede ni un poco A ver ¿Habrá otra forma? Me da a mí un poder Tonto Que no te enteras Dios Que guapo Chaval Literalmente Goz Se ha abierto Sí, ha sido por mí Otra vez brillando Está abierta A ver, hombre ¿Qué es esto? Pues una enorme Verga No la había visto nunca ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué tienes una enorme Polla metida en el castillo? No para nada Ah, bueno Veo Wow Beautiful ¡Nada, que no! Está todo clean el juego, eh Dios Está muy bien hecho, eh Está muy bien hecho Está gráficamente Es muy bonito Está guapo Está guapo Vamos a ser ricos Vamos Vamos Hemos llegado Vamos Creo que el tesoro Está por ahí Vale Mola mucho El mapa del TAB El mapa del TAB Es la hostia O sea, me parece Completamente God Ese mapa Ojalá hubiera ese mapa En el WoW, tío Ojo ¿Este es enemigo? Bueno, pensaba que era enemigo Más potentes Tiene que haber algún dispositivo secreto Para abrir el templo por alguna parte Vale, vamos a echar un vistazo aquí a mi culo A mi enorme bandido Vale la pena hacer el prólogo por el cofre ¿Qué da el cofre? El cofre realmente da algo muy importante Yo no creo que dé nada muy importante O sea, que no sé si Realmente vale la pena Solo por el cofre Yo si eres un jugador nuevo Hazlo Si eres un jugador nuevo Hazlo Yo si me rayo O lo que sea Lo paso y a tomar por el culo Que lo puedes pasar aquí arriba Pero si eres un jugador nuevo Hazlo de calle O sea, te viene bien hacerlo No solo por el cofre Sino para aprender Veo que la novata tiene recursos Si La verdad es que si Nice Tengo un mal presentimiento sobre esto Mira El tesoro Espera Quita las manos del tesoro Yo estoy a cargo Hazte a un lado Parada avariciosos insensatos Mirad fuera Sería enero Se diría que sería enero ¡Uh! ¡Amariciosos insensatos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Demonios! ¡Hijo de puta! ¿Por qué no puedo atacar? Ah, pues que me estaba dando la tecla Que no era ¡Hijo de puta! ¡Ah, es que poca golpea! He metido ahí ¡NATAKERU! ¡ATAKA! ¡Van a acabar con nosotros aquí! ¡Con la mierda el contrato! ¡Coged cuanto podáis! ¡Dicen tacos! Ese no era el trato Quien tiene la espada pone las normas, chaval ¡Coge la piedra! No, no, no la toques ¡Fuera! ¡Para! ¡Es una trampa! ¡Ya lo sé! ¡Socorro! ¡Salvar! Tomad por culo, hijo de la gran puta ¡Ayúdame! ¡No puedo morir así! ¡Paz por! Ya es demasiado tarde Es el precio de la avaricia ¡Mamá! ¡Mamá! Ten, toma esta bomba Úsala para destruir la trampa A venderme una, una biblia ¡Ay, Dios mío! A venderle la biblia a mi ¡Ah, tu putísima vieja! Por favor, eso ¿Cómo, cómo, cómo sigue existiendo Una estrategia de mercado Que sea ir a la casa de la gente A timbrarle para venderle cosas? ¡Vente la boca, coño! ¿A dónde lleva este camino? ¡A la casa de mi puta madre! ¡Vámonos! ¡Juhuu! ¡A fumar borros! Vale ¡Dios! ¡Qué bestia! ¡Mi waifu! ¡Qué fuerte, mi waifu! ¡Dios! ¡Qué poderosa, joder! ¡Holy shit! ¡Dios! ¡Joder! ¡Donatai Cristo! ¡A la casa de mi puta madre! ¡A la casa de mi puta madre! ¡Cuidado que se nos cae el chiringuito, tú! ¡Hostias! ¡Yo siempre estoy bien, pedazo de vaca! ¡Mírame! ¡Dios! ¡Dios! ¡Vale! ¡Lo he encontrado! ¡Coge esto y sube! ¡Vale! ¡Por fin lo he encontrado! ¡Pero qué! ¡Holy shit, man! ¡A la verga! ¡Vale! ¡Kirá en puta! ¡Vale! 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 ¡No! ¡No! Este boss es muy facilito, ¿vale? Para que os hagáis una idea Este boss es el boss del prólogo, ¿vale? Luego los bosses adquieren una dificultad Que se te va de las manos Pero bueno, este es para todos Este no pega nada Me puedo comer el área No me hace absolutamente nada Me la quito con el trinket Ya está O sea, no tengo ni que dogear Ni que nada Porque este boss es muy facilito Pero luego empieza a escalar Empieza a escalar Y llega a bosses que Buah Son un cristo Pero un cristo De cojones Boses en los que mueres siete veces O sea, no Nonsense Un nonsense Eh, muchas gracias Fucky por los cinco Por los cinco subs, tío Grande Muchas gracias, tío De verdad Cuando la luz del destino Alcance los confines del mundo El vigilante alado Mostrará el camino Hacia la luz de la creación Cuando el caos del abismo Vuelva a abrir los ojos Tú Seguirás El orgullo de los leones Hasta su inicio El destino Te llama O elegida Dios Es espectacular Mi waifu No No creéis que es Completamente espectacular Yo es que sí lo creo La verdad ¿Estás bien? Sí, estoy metido Dentro de una vagina Bueno, pues Aquí es donde nos separamos Pero no te preocupes Volveremos a vernos No soy mucho de hablar Así que me voy Toma Muchas gracias, Mati Rey Por esas cinco Grande Muchas gracias, tío Te lo agradezco mucho, hombre Espero que todo muy bien Muchas gracias Tú y yo Tenemos un destino Hijo puta este Este es un hijo de puta Eso es lo que es El orgullo de los leones Entonces es Pongámonos en marcha Me estaba Me la estaba liando El hijo de la gran puta No hagamos esperada Que es un guarro de mierda Y un perro Eso es lo que es Shocker Shockers Deberías ver la tienda Compra todos los materiales De upgrade De la tienda de Mari No Yo no voy a comprar Materiales de upgrade En la tienda de Mari ¿Para qué lo voy a hacer eso? Los materiales de upgrade Ya los conseguiré A nivel máximo ¿Para qué? ¿Para qué pillaría Todos los materiales de upgrade Hoy? Ábrete el pack de plata Pero Yo puedo abrir el pack de plata No lo puedo abrir Hasta nivel 10 Se supone que al hacer el prólogo No subo, ¿no? Ah, vale Es que acabo de terminar Ahora sí puedo Porque ahora acabo de terminar El prólogo Eso era el prólogo Hasta ahí Eso era el prólogo Ahora sí puedo abrirlo Puedo abrir esto Que me da las gafas de ingeniero Que no sé qué cojones son Ahí está No sé qué es esto Me lo voy a poner Y ahora sí puedo abrir esto ¿Abro todos? Supongo que abro todos ¿No? ¿O no? Ahora que Lo que pasa es que Claro, el aura cristalina Ah, la puedo usar Perfecto La puedo usar yo Cuando yo me salga de los cojones Vale, pues voy a abrir las 3 entonces Porque la abro yo cuando yo quiero ¿Verdad? O sea, tengo 3 meses de aura cristalina Vale Entonces las cojo Las cojo Y Las cojo Y ahora Metemos las auras cristalinas aquí Esta la voy a usar Pam Usada 30 días de aura cristalina Perfecto Las otras 2 auras Las meto ahora en el banco Y las dejo guardadas Y ahora Cofre de selección de mascotas ¡Oh! Tengo una mascota ¡Qué bien! ¡Cállate! A ver Mascota de ja... ¡Un gatito! Eh... Cofre de suministros 10.000 de plata ¡Dios! ¡Voy full bosted! ¡Hijo de puta! Vale Caja de suministros de aventurero Tal Vale Ok Abrir Perfecto 30 plumas más ¡Buah! Voy full bosted ¿No? Mi madre trabaja en la calle El título Cofre de suministros Para novato Otras 30 Me fumo 4 porros ¿Esto lo puedo vender? ¿O lo guardo? Porque ya tengo el título Vale Esto es el de Cofre de nivel 20 Vale Los de nivel 20 Los vamos a dejar aquí abajo Cofre de nivel 50 Vale Vamos a dejar ahí abajo 3 huecos 40 Vale Vamos a abrirlos todos Cofre de selección De apariencias Limitado A ver ¿Qué mascota deberíamos pillar? ¿El gato con forma de tigre? Javier DM Please ¿Qué pasa? ¿Qué mascota deberíamos pillar? Podemos pillarnos A ver Espera Espera Que son distintas Bonificación de adaptación Adversidad especializada Llama Adversidad especializada Oscuridad Adversidad especializada Hielo Ah Joder El negro Es que me gusta mucho El de color tigre Ya Es que el tigre Me gusta mucho Voy a coger el tigre Ah no no Que tengo los tres Ah joder Ah no no Me ha dado Me ha dado Tres iguales No James Cagaste ¿Qué dices? La he cagado En serio He cogido los tres Iguales He cogido los tres Iguales Oh que putada Bueno Los puedo vender Supongo Pero como Como coger los tres Iguales Tío Osea De verdad He seleccionado Una opción De coger los tres Iguales Tío ¿Dónde he seleccionado Yo esa opción Tío? Joder Que puta mierda No Dale Cofre de selección De apariencias A ver A mi las apariencias Me dan un poco Igual Apariencia del Vale Vale, esto no sé ¿Qué coño es? ¡Para! Le estás dando de abrir dos Pero me está abriendo los dos de la misma cosa ¿O qué coño está haciendo? O sea, vamos a ver Es que todo esto me suda la polla La verdad O sea, a mí estas cosas de apariencia me dan igual, tío Yo esto no lo quiero, o sea, me la suda No, no, no me importa, tío A mí estas cosas no me importan, tío ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy tirando las cosas o qué coño estoy haciendo, tío? ¿Por qué? ¿Dónde están los objetos? Que acabo de tener ¿En el suelo? No, en el suelo no hay nada, joder Solo tengo un gatito Puestos, creo A ver ¿Cómo veo los objetos que llevo puestos? No, pero estos son apariencias No debería tirarlos, ¿no? En ropa y te las has puesto ¿Sí? Yo no la veo puesta ¿Dónde está puesta? En la segunda pestaña Aquí Ah, en apariencia Yo solo veo esto puesto Se habrán guardado en un guardarropa Cuando tú le das a control y clicas en algo ¿Qué haces con ello? Ah, vale Es que lo he metido en inventario de mascota Ah, es que la mascota tiene un inventario propio Y con control Lo muevo Ah, bueno Vale, a ver Bueno, la voy a prender entonces Vale Vale Y me faltan unos zapatos, ¿no? O algo así A ver, lo que quiero es limpiar los cofres, tío ¿Qué llevo? Eh, esto Esto Y ahora me falta esto Vale Y todo lo demás es para Pues no sé, ¿para qué? Está guapa esta apariencia Está guay Vale O sea que la apariencia es la que me está Ah, vale Lo entiendo, entiendo Esta es la La Digamos la La El viewer de tu apariencia Y este es el viewer de lo que llevas puesto, ¿no? Vale Entonces yo esto No lo voy a utilizar de momento Esto es de high level Esto es de high level también Selección de monturas Monturas Cerbero ¿Qué montura llevaremos? La roja Elegir un 100% Vale La montura la puedo utilizar ya Primero de cumplir lo de la montura Vale, perfecto Lo guardamos El gato lo puedo vender, yo creo, ¿eh? El gato seguro que lo puedo vender Por algo de dinero Vale Y ahora, cofre Conjunto de apariencias de platino De arma De arma Vamos a abrir la de arma Equipo de cabeza De cabeza Integrada Vale A ver, ¿cómo es? Vale Arma de tal Abril A ver, ¿cómo es? Wow Que guapas Chaval Que guapas Chaval Muy guapas A ver esto Wow Full rojo Nice god Esta A ver Wow Que guapa Chaval Holy shit Wow Luzco como si fuese un level alto Vale, voy a guardar esto aquí Esto lo podré vender a lo mejor Vale Cofre de aventurero 2 Abrir todo Cancelar Cancelar, no Abrir 2 No Abrir, tío Ah, bueno Son 2 iguales, ¿no? Pues abrir, abrir los 2 Vale 50.000 de plata Vale Lo abrimos Abrir las 5 cajas de aventurero Cofre de nivel 50 Para abajo A ver Los cofres estos de apariencia de arma de portador Los puedo vender Directamente ¿O qué? Abrimos Vale La reliquia Estructura modelo SMT ¿Qué es esto? Serie de materiales Vale Esto lo voy a guardar Porque no sé lo que es Esto es para housing Así que lo voy a guardar ahí Herramientas de recolector Tengo 3 Herramientas de recolector Las puedo guardar, ¿no? O sea, me cojo unas Y las otras las puedo guardar Y mangárselas a otro personaje O algo así Es invendible ¿Dónde lo pone? No, pero a lo mejor Entre mis personajes Si puedo ¿No? Las herramientas de recolector Vale, pues las voy a guardar Entonces Eh Celebración de lanzamiento Abrir ¿Esto lo utilizo? ¿Esto lo utilizo? ¿Las cartas? ¿O qué? ¿O las guardo? ¿Qué creéis que tengo que hacer con ellas? Cuando sale la info de los objetos Sale y se es intercambiable Lo sé, lo sé Vale Vale A ver, es que esto es muy lioso Pero ¿Qué coño es todo esto? Selecciono uno de los siguientes objetos Cerveza Esto lo voy a guardar Porque esto Hasta un poquito más de endgame No voy a tener ni idea Lo voy a guardar Porque son cinco objetos legendarios Que serán de un material específico Lo voy a guardar Hasta saber un poquito más del juego Vale Abrir Perfecto Tengo mazo cartas ahora, tío ¿Yo para qué coño quiero todas estas cartas? Si yo no soy roleplayer Esto ya lo tengo, este título Vale, lo voy a guardar también Vale Voy a hacer que mi mascota me guarde todo esto Que no lo necesito De momento Mi mascota que me guarde ahí esas apariencias De momento Las cartas Es que no las quiero No quiero que me oculten, tío Oh, perdón Que me oculten No quiero que me ocupen Perdón Mejor dicho O sea, las quiero usar, tío Eso es Vale No sé qué es lo que me está dando esto Pero bueno Las uso todas Las uso y las guardo, tío Experiencia Pero no me han dado nada de experiencia No Cuidado que a la mascota Creo que a las 24 horas Le expira el objeto En serio No me jodas Esto es muy bueno Aumenta la velocidad de movimiento Un 40% Durante 12 segundos Esto está de puta madre, tío Estos bufos y tal Están de puta madre Vale Son Estos son granadas Que me vienen súper bien También Las voy a bindear, de hecho Esto qué coño Es invoca varios soldados de Luteria Que luchan junto a ti Eso está guay, tío Eso está guay Vale Un fragmento que dicen Cayó en el momento De la creación de Artesia El poder Del orden Aún envuelve el fragmento El fragmento Del tiempo que se rompe Parece una joya Lleno de misteriosa energía No tengo ni idea De para qué coño es esto Lo voy a dejar aquí guardado Vale, chicos Estos son más apariencias Es que no las quiero, tío Apariencia de arma de portador Apariencia de arma de portador Apariencia Vale, vamos a abrir esta Por ejemplo Que no sé ni lo que me ha dado Guanteles de portador Y lo mismo Fuerza más 100 Pero esto no son objetos equipables, ¿no? Ligar al elenco al equiparse Si se pueden cambiar No, estos son skins Todo Es que a mí las skins Me suenan el apoyo, la verdad Vale, ahora ya sí que estamos, ¿no? Estos son los objetos Pam 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 Y estos trash Vamos a dejar esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Y esos que sean los objetos principales Y ya está ¿Vale? Ok Estamos, chicos Vamos así Más o menos Si me falta alguna cosa Pues ya miraré Puedes usar el inventario de mascotas Que expira en 29 días No hay ningún problema entonces Algo más Estamos Vámonos Llevo a mí, pequeño ¡Hola, boss! ¡Acarícialo! ¡Acarícialo! Vamos Lo del inventario ya lo iremos viendo De momento voy a llevar la poti Voy a llevar el sprint en el uno Voy a llevar Vale, eso es un taunt Que supongo que en high level a lo mejor está bien Duerme durante unos cuantos segundos Esto me puede venir bien Aquí el daño 4cc Y Camuflaje Sprint y camuflaje ¿No puedes explicarte un objeto ¿Cómo? No puedes equiparte más De un objeto de combate Del mismo tipo Ah, o sea Si llevo esto No puedo llevar esto Eso es lo que me está diciendo Qué cosa más rara, ¿no? Vamos a ponerlo No sé, espera un momento Vamos A partir de aquí ya somos level 10 Y ya es normal el leveo, ¿verdad? O sea, el prólogo era solo lo anterior, ¿verdad? O sea, a partir de aquí ya es el juego normal Que es donde debe empezar prácticamente todo el mundo Esto no me acuerdo Yo esto lo hice Pues yo el prólogo no lo hicimos, ¿verdad? El prólogo cuando jugamos la beta Vamos a ir ¿De verdad es él? Parece muy joven El señor tiene poder escuro Más bien Parece débil Papá, ¿quién es? Un sacerdote muy famoso Bienvenido a Paraitholm, santo Necesito agua Muchísimas gracias por esta cálida bienvenida El padre Barut y el resto de la aldea Guardan impacientes su llegada a la catedral En ese caso, será mejor que no haga esperar al padre Barut Silencio, preparaos Ahora All right Toma por culo Ay, cargué a uno Meto como un puto camión Gracias por salvarme Gracias por fumarte un poco Sí, me redirijo a la casa de mi putísima madre ¿Qué os está pareciendo el juego en el momento? Está guapo, ¿verdad? Supongo que está muy clean, la verdad Muy, muy, muy cuidado No, chicos, aquí no tenemos drops Los que queráis drops No sé ni qué son los drops Los drops de qué son Son un cosmético o algo así ¿Qué es lo que dan los drops? Los drops O sea, creo que dan un cosmético o algo así Una mascota o tal Está bien, está bien A ver, todos los que estéis jugando ya Ya tenéis mascotas Gracias Bueno, gratis no Pagando Pero porque si estáis jugando Habéis pagado Aunque bueno, la mascota ¿El pack de bronce no te da mascota o sí? No sé si el pack de bronce te da mascota A lo mejor solo el pack de silver te da mascota ¿El pack de bronce te la da también? Es que el pack de bronce Está de puta madre Tienes todo lo realmente importante Esa es el placer No, 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 no Vamos a rescatar a este imbécil Bien hecho cara de idiota Gracias Ay, mierda, estoy muriendo de aquí Me han estado siguiendo todo el camino Es que no sé dónde tengo el vaso Vamos Voy a ponerlo ahí mejor Ahí ¡Que sí! Va por culo, tontos Los limpio de una puta hostia Creo que ese era el... Por los dioses ¿No te has hecho daño? No, yo no me hago daño Mira a mí estos puños, hijo de puta Vale Las cartas coleccionales te dan buffos No son sólo para roleplay Vale, ok Bueno, este aspecto es súper bonito La verdad Voy como una auténtica... Como una auténtica geisha ¿Para dónde tengo que ir? ¿Para aquí? No, supongo que será para aquí Dicen que está saliendo a la gente Ah, este es la... Ya, el roleplay de aquí de la iglesia Esto lo hicimos en la beta ¿Os acordáis? Esto lo hemos hecho recientemente Relativamente recientemente Y sana Ya no duele Muchas gracias Por los dioses Las heridas de Ana han sanado ¿Eres tú? ¿Estás aquí? Padre Barut Esta aventurera me ha salvado Sí, soy yo Que soy yo No me miréis, pacas La aventurera también busca el arca ¡Abrid paso! ¡Abrid paso! Os doy una hoja ¿Esta es la losa? Exacto Contiene toda la información Que se ha transmitido del arca Durante generaciones Bueno, en teoría Oye, muchas gracias a las 60.000 personas Que estáis aquí, tíos De verdad, eh Que sin drops Es muy difícil tener estos números Muchas gracias, tíos Es muy difícil competir con los drops Que aumentan un 50, 60, un 70% Tu audiencia Lo sabéis porque yo cuando estuve en el Rast También tuve 50.000 personas 60.000 personas 70.000 personas Es una locura Muchas gracias a los que aún así Venís aquí a este canal, tíos De verdad Es muy difícil competir Pero bueno Podremos con Lucas No os preocupéis, tíos Muchas gracias, chicos Gracias a todos Por apoyar el stream En realidad Nadie sabe cómo esa parte De la losa de piedra Llegó a desaparecer Vale Eh Ahora ya la siguiente es fuera Vámonos Sal de la catedral Reclamar Vale, esto es de la misión Un K de Solo un personaje puede reclamar La recompensa del elenco ¿Quieres comprobar si se puede Vincular recompensa? Confirmar Me suda la polla La recibo yo Me fumo 4 porros Vamos Vale, aquí ya hay peña, ¿no? Esto ya son jugadores En general, ¿no? Esto ya son players, ¿no? Vamos allá La misión de mi enorme vergon ¡Uy! Montura ya Bandute Bandute Eh La mostra de la gran hospitalidad viajera Ha preparado unos regalos Para viajar Hacer el viaje más cómodo Me gusta Selecciono una recompensa Hombre, pues la verdad es que me da igual Porque no pienso llevar el caballo Así que supongo que llevaré el caballo blanco The white one Vale Vamos a ir full main quest Vamos a ir full main quest Haz clic derecho en el mapa del mundo Para expandirlo ¿Ya? Vale Ok Abre el inventario Y haz clic derecho en tus monturas Para registrar en el inventario de monturas Vale Ok Inventar... Inventar en el inventario de monturas Y ahora ya podré Usar las demás ¿Verdad? A ver Vale Se ha añadido el inventario de monturas Y el inventario de monturas ¿Cómo se abre? El inventario de monturas Debe de estar en el enco No El inventario de monturas ¿Cómo coño se abre? ¿Os acordáis de cuál es el binding? Es alt más V Joder Qué complicado ese binding Vale Vamos a Bindearnoslo ¿Dónde me podría bindear El... La montura? ¿Dónde la tengo bindeada En el Lost Ark? Casi es la hora Del servicio ¿Os acordáis de dónde me había bindeado La montura yo? Yo no me acuerdo Y no lo puedo ver aquí Te ponen voces Que sean un poco más sencillos Joder No lo veo En el botón del mouse Yo creo que no Tío Pero es que... Ah sí Igual en el botón del mouse Esto es la montura ¿Verdad? Me lo puse en el botón del mouse Es probable que sí Me lo he puesto en el botón del mouse Quizás Es verdad Puede que sí Tío Entonces me la voy a poner aquí Y esto es el botón del mouse Vamos a ver Ajustes Objeto Espacio vacío Este Apply Confirmar Casi es la hora Del servicio ¡Wow! ¡Qué guapo, chaval! ¡Holy fuck! ¡Buah! La verdad es que voy full god mode Con esto ¡Holy shit! ¡Qué guapo, eh! ¡Buah! Es que parezco level alto Esto, tío Me dio un level bajo No fijas Parezco un punto level alto Vale Vale, voy a ir directamente ¿Esto qué es? ¿Qué hay aquí? Recompensa por puntos de ficha ígnea Oye, qué guapo está Que cuando comercias con alguien O cuando hablas con alguien No oyes el ruido de toda la gente Que hay alrededor Y se silencia Buah, es la polla eso, eh Un detalle Que parece una tontería, tío Buah, muy clave, eh Que te pones tal Y te aíslas Sobre todo para gente como yo Que tiene mucha peña alrededor Siempre, ¿sabes? Hostia, qué tranquilidad, tío Es mucha, mucha tranquilidad Esto es la hostia, eh La verdad Recompensa por puntos de ficha ígnea Claro, no sé lo que es la ficha ígnea, ¿no? Supongo que será algo de más adelante De momento, ¿no? Vale, vamos allá Oye, hay novedades Vale Montura Gois Parece que pesa La losa de mi enorme Balal Morghulis ¿Por qué no me agarras de las bananas? ¡Eh! Déjame ver A ver, ¿qué me vende la tía? Unas sombreras de mierda No las compro ni de Ni de Blas Voy con 71k de gold No tendría que tener más Si el paquete grande me da Ah, vale El paquete de silver ¿Cuánto gold da? ¿O es que acaso el primer paquete no te da gold? Porque tengo 71k Es un número raro, ¿verdad? Ah, de gold, no Perdón, de plata Perdón, gold, no Perdón, de plata Necesito un mal Eres una aventurera Soy una fumadora de moroco ¿Qué te parece? Sí, es lo que a mí me mola Pedazo de vaca Dios, qué guapo Está mi montura, loco Eso sí, quiero la nube Quinton, ¿eh? O sea, la nube Quinton Está muy gold, la verdad Me gustaría tener la nube Quinton 10k plata, 10k oro Y 50k platino Ah, esa sí Te da el mismo oro y plata que el oro Qué raro, ¿no? Buen trabajo Cada vez que rellenes el tomo La asociación te recompensará Eh, una cosa Voy a hacer un comentario Adrimao Bueno, más relevante Más relevante que yo No hay nadie Eso, lo primero Soy el streamer top 1 de España Adrimao Eso, lo primero Lo segundo Eh, si yo he hecho algún comentario Hoy, a lo largo del día de hoy Es porque yo Tú no Tú esto no lo sabes Pero yo le he ofrecido A ese hombre Por privado Que me mandase un correo Y que le solucionásemos las cosas Y aún lo estoy esperando Cuando yo hago las cosas Aunque tú no lo sepas Siempre hay un motivo oculto Que tú probablemente no sepas Porque yo hay cosas Que no hago públicas Vale O sea, que no se te caliente la boca El más relevante soy yo Vale Ni Félix Ni Félix de la Fuente Ni Juanito 213 Ni Pepito Grillo Vale, o sea que Vigila tu lenguaje Vale, Adri Que no se te caliente la boca Que no se te caliente la boca Las tortillas las hago yo Tontito Como te están diciendo por ahí Que se te está calentando Un poquito la boca Y no te enteras No sabes de lo que estás hablando Así que cállate la boca Hermanos y hermanas Recemos Un trozo de losa ¿Qué? ¿Andas buscando el arca? Eres como Ruden Más relevante que yo De los Tark Sí, hombre, sí Más relevante Es que Qué jodas De verdad Haber hecho 5 streams De los Tark Te hace súper relevante De los Tark He tenido 95.000 personas Hoy aquí en el director Salud Sin drops Es como si dices Que es más relevante En el WoW Alguien que está streameando WoW En vez de yo Porque yo no streameando WoW Decir unas tonterías Hola aventurera ¿Te puedo ayudar? Hola cielo Ah, vale Pero esta es la que me pide Esta es la de la canción ¿Verdad? Correcto 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 Esta es la que me pide Que use el ¿No? Use la partitura Exacto 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 De tu inventario Esta partitura No, la canción del escape Vale Y ahora debería tener Un Bakis Esto se llama Hacerse un Bakis ¿No? El 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 inventario vacío No, no, no Vale Los canteros de Lothill Podrían ayudarte Vale Level 11 Ok Pulsar la ca... Oh, me da un putito de habilidad Me lo voy a poner directamente En combo Aquí Puedo llegar a 4 De puta madre Claro, es que los primeros Son baratos, tío Los primeros son baratos, tío Emm Y se puede cambiar la dirección Yo creo que voy a llevar a este Con el primer ataque cargado Lanzas a los enemigos Por los aires Y desinfligues 80 de daño eléctrico Sí, yo creo que voy a llevar a este Voy a llevar a este Yo creo Sí Guardar Ahí está Y ahora La primera kick Bueno, eso no lo puedo hacer en la ciudad Pero la primera kick Eh, levanta Y Es, eh Hace daño además Y eso me cunde mucho Vamos Oye, que la montura Este apareciendo y desapareciendo Eso es normal El gatito No se tendría que subir a la montura O desaparecer Cuando va a ser montura Es raro, ¿no? O sea Va a estar siempre apareciendo Y desapareciendo Todo el rato Me da penilla el gato Es muy bonito el blanquito También Mira Es bonito el blanquito Eh, también Con la montura blanca Queda guay Future Magic Grande Muchas gracias por los 10 Tío, te agradezco mucho Muchas, muchas gracias Tío Compre una montura al gato Hostia, estaría guapo eso ¿Has tenido problemas con alguno más? ¿Te refieres de gente del juego? O de la empresa O algo así Yo no tengo problemas Con absolutamente nadie Tío La única persona del mundo De los esports Con la que tengo un problema Es con la que, ves Y la llevo teniendo desde hace 3 años No tengo problemas con nadie de Twitch Ya, eso es raro Todos los problemas que tenía con Twitch No tengo ningún problema Con nadie de Blizzard No tengo ningún problema Con nadie de Ninguna empresa De esports Con nadie Absolutamente nadie Es muy raro Que yo tenga problemas con alguien Tiene que ser muy poco profesional Y muy competente Para que tenga problemas conmigo Vamos Vale Vamos Está muy guapa esta montura Queda muy bien con mi personaje Tengo que decir O sea, con mi personaje Fitea muy muy bien La verdad Voy full waifu En este juego Las cosas como son Hace El aura esa Que echa Es el aura de la montura También, ¿verdad? Es la hostia Está guapa, ¿eh? Dejaron que los mortales Sufrieran solos Desesperadas Las razas del mundo mortal Decidieron buscar el arca Creían que solo Con el poder del arca Podrían derrotar A los demonios De una vez por todas Vale Ah, por cierto Algo que también voy a hacer Algo que también voy a hacer Es esto Black Y lo voy a mover Del wow Para aquí Ahí está Y no os voy a enseñar El canal en el que estoy nunca Ahí está Espera un momento Un momento Que lo hago grande Porque lo estoy poniendo mal Y me da toque Ahí está Y ahora Lo quito Ahí está Joder Me gustaría moverlo Un poquito más hacia la izquierda ¿Es esto posible, tío? Vale Creo que ahí está correcto ¿Verdad? Ahí está De puta madre Eso lo voy a tener tapado Porque Aunque no haya stream sniping En este juego Porque no hay Digamos Un mundo abierto De PVP De facciones Da igual Hay mucho puto pesado Y bueno Pues mejor lo tengo tapado Y a tomar por el culo Unos pocos héroes Dieron con ella Estos siete héroes Son los siderales Las distintas razas Del mundo mortal Se unieron a los siderales Para derrotar a los demonios Y poner fin De una vez por todas A la guerra de la cadena Qué raro que los textos No respeten los márgenes Y los tapa un poco Con los viewers, tío Vale Aquí hay que darle a las Cuatro pilares Creo que eran o cinco No me acuerdo cuántos eran Ya se puede empezar en los Tark Gratis No Gratis en tres días, tío El día once ¿Investigas las ruinas pétreas? Tiempo a Los siderales Usaron el poder del arca Para derrotar a los demonios Ahora Esa misma oscuridad Ha vuelto al mundo mortal Por eso mismo He viajado por el mundo En busca del arca Todos dicen que el arca Solo es una leyenda La losa de piedra Es la clave para encontrarla Me alegra conocer al fin A alguien que cree que el arca es real Ahora, si me disculpas Debo continuar Avísame si descubres algo Perfecto Te avisaré si descubro algo I will I swear Vamos, James Corre Corre Vamos Dos Aquí te dan montura Desde nivel uno Es una buena idea Que tener montura Desde nivel uno A mi no me gusta Yo creo que la montura La deberíamos tener al cincuenta Creo que al cincuenta Es un buen nivel Lo que pasa es que El juego El juego No se le da mucha importancia Al leveo ¿Sabes? Entonces Quieren que el leveo Sea algo muy liviano Y muy agradable ¿Sabes? No Que no tengas que Rayarte mucho Con el leveo Entonces Pues bueno Ojo Picos rojos blancos Ah, picos rojos blancos En general Mi madre me agarra De la banana Oye ¿Por qué no me puedo Bajar de la montura Al pegar? ¿Cómo hago para Bajarme de la montura Para pegar? No puedo pegar Tengo todas las habilidades Bindeadas ¿Cómo puedo Hacer para Bajar pegándome? No se puede Tengo que darle A la montura Siempre Tengo que darle A la R Guap Pues Voy a tirar la R Si no me hace Sin querer Vale Este mapita Tengo que acostumbrarme A utilizarlo En vez de la M Tengo que acostumbrarme A darle al tap Hola Peazo de vacas ¡Hijo de la puta! Toma Vale Mi habilidad Sigue siendo God Tier O mi madre Me agarra De la banana Un momento Esta es God La verdad Aunque pierda Daño Al atacar A un solo enemigo El daño infligido Aumenta un 50% Es una puta Ahora ya le puedo Cambiar la dirección Eso es muy importante La verdad Vamos Vale Que bien siente El combate En este juego De verdad O sea El combate En este juego Es mazo bueno Es un muy buen combate Por eso yo Por eso yo A pesar de que sea un juego Que tenga muy poco PvP Y que el PvP Sea muy irrelevante A pesar de eso Es un juego Que creo Que me puede gustar Igualmente ¿Entendéis? Y que creo que voy a poder jugar Porque creo que el PvP De este juego Me va a gustar Porque es muy agradable El combate Es muy agradable El combate Muy muy aleal Lo que ha ocurrido Por favor Pon admiración Server A ver Si hay algún Moderador Que lo quiera poner Que lo ponga Pero La peña va a spamearlo A muerte Y a mi La verdad Es que me da igual Que la gente No sepa Que server O sea Estoy en Kadan Para todos los que Lo queráis saber Pero vamos Jugad el servidor Que os de la gana Tíos O sea No Yo no voy a montar Una guild Y nada Vamos O sea Que sí Que a lo mejor Si estamos en el mismo server Podemos hacer A lo mejor algún día Alguna dungeon Algo Pero Vamos Jugad donde queráis Vamos Yo no voy a montar Un proyecto O lo digo ya Es más Hay muchas cosas Que son cross server Y creo que las dungeon Son cross server Me equivoco O sea Aunque no estéis En mi server Os Me podría encontrar Con vosotros O sea Podría jugar Con vosotros Aunque no No estuvieseis Si mal no recuerdo O sea Que Y las arenas También Y tal O sea Que Aceptar Vale Vamos Nivel 11 Casi 12 Vamos muy bien Hemos hecho el prólogo También Porque me apetecía Enseñaroslo Un poquito Por encima De chill Derrota a todos Los guardias De las tumbas Dios Es que ahora Esta patada Es muchísimo mejor Casi Vale Habla con Norton El guardia De mi enorme Valar Morbulis Vale Lo que estabas Es cagándote Encima Eso es lo que estabas Haciendo Pedazo Vaca Hacemos las misiones Secundarias Creo que no O sea Nos deberíamos Centrar en subir ¿Verdad? O sea Deberíamos Centrarnos en subir ¿Verdad? Yo creo que las Secundarias Puede que las hagamos Más adelante Por dinero Y las hacemos rápido Cuando seamos Nivel máximo Pero en principio Yo creo que las Secundarias No me interesan Tanto Atrás ¿Cómo que atrás? ¿Atrás el qué? No tengo que ir atrás ¡Ah! Dices que haga un teleport O ¿Qué quieres decir? Vamos a ver Ah No tengo ningún teleport Amigos Porque este es el Primero que cojo Es el primero Que cojo Yo creo No tengo teleports Aquí No, no, no Tengo que ir andando Yo creo No, es atrás Es por aquí Es por aquí Yo creo que es por aquí Mira, le doy Autowalk Y así me voy Dirigiendo Puedo mover El mapa Del tap Presionando La rueda Del ratón No, no lo quiero mover A mí me gusta El mapa del tap Así ¿Qué quieres decir? Moviéndolo así Lo moveríais Así A mí no me desagrada Tenerlo encima Lo moveríais Vosotros No sé A mí en el medio Me gusta Así No me desagrada Tío Yo creo que no lo voy a mover Me gusta en el medio Lo miro Y lo tabeo En el medio se ve mejor Yo creo Porque así veo Porque tú Pensad que este juego Es de cámara fija ¿Vale? No es como el LOL ¿Sabes? Sino que Siempre estás mirando Al medio Entonces Que esté esto en el medio Me viene hasta bien O sea No Yo creo que está guay No sé vosotros Vamos All right We are doing this Así que los guardias Estaban ocupados Los guardias Estaban jugando Un porrito La verdad Sí He venido yo Porque siempre Tengo que estar yo Carrileando A las vacas Y bueno Pues es lo que hay Voy con un flow Supremo La verdad Las cosas como son Hijo de puta Los ladrones Ah para pepoclones Esta es la guild ¿No? Pues esta es la guild La nuestra Se llama pepoclones Creo que sí ¿No? Es la guild buena Esta ¿O no? Creo que sí Pero no lo sé Creo que sí Pero no lo sé Vamos Ya Está guapo Está guapo Oh Oh Ah por cierto Se puede quitar Esto de aquí arriba Se puede quitar En personaje Se puede quitar Perfil del personaje Supongo que sí ¿No? O no se puede quitar Es una configuración De la interfaz Intuyo Puede que estos suministros No basten He terminado de analizar A los ladrones De tumbas Eh ¿Has probado ya la habilidad ¿Has probado ya la habilidad de identidad? ¿Qué habilidad de identidad? La habilidad de identidad Globa las características De tu clase En algunas clases Activa unos ataques muy potentes En otras proporciona ayuda Durante las batallas Úsalo con la tecla Z Cuando el medidor Este a tope Si tu clase Tiene la habilidad de identidad Aprovechala mientras luchas La habilidad de identidad Puede ayudarte a derrotar a Kugo ¿Vale? La habilidad de identidad Que la tengo en la Z Vale Yo en la Z no hago nada Pero no lo sé Porque yo la habilidad de identidad Nunca la he usado La he usado Pero nunca la usaba En la beta Mira Os quiero ver exactamente Cómo funciona La habilidad de identidad Es la que cargo ¿Verdad? Creo Creo que es la que cargo Derrota al teniente Kugo ¿Vale? Hostia He tirado la R En vez de la Q Y no me he movido Hacia delante Y no he targeteado Al bicho ¿Cómo se quita eso? ¿En la interfaz? A lo mejor A ver Interfaz Atajos no es Acesibilidad tampoco Macrotexto Controles Y pantalla Valores de daño Un momento Ajustes Controles y pantalla Mostrar barra de PS Sí, obviamente Valores de daño también Contorno de combate No sé qué ¿Cómo se quita mi nombre? O el nombre de la guild Identificación En identificación En identificación Si fallas Estamos todos muertos Llevad a todo el mundo A Lockheel Y buscad Si encontráis la losa Ponedla Buen recaudo En el escondite No lo encuentro Abajo de controles Aquí En controles No Arriba de eso Ah, no, no Es en cómo se juega O sea Es aquí Es arriba de los atajos En serio Atacar No sé qué No, yo creo que aquí no es ¿Eh, chicos? En identificaciones Ah, aquí Mostrar nombre Nombre del game Mío, no lo voy a poner Y mi nombre Yo creo que tampoco Dejaríais vuestro nombre Dejaríais vuestro nombre O no No sé si dejarme mi nombre La verdad Tampoco Igual no llevo nada Arriba No sé No sé qué es mejor Según esta nota Los que están buscando La losa Se reunirán En el escondite Vale, me reúno con ellos Y me fumo un porrío Podrían destruir el tripulador Vale Ay, es para arriba creo Sí, es para arriba creo Tengo que darle al puto tab Gilipollas Tengo que Pillar todos los loots nuevos Que me den a nivel 20 ¿Verdad? Hasta nivel 20 No me vuelven a dar loots nuevos ¿Verdad? Creo que voy a tener Hasta demasiado loot Yo creo Creo que hasta voy a tener Demasiado loot En un momento dado De la partida Voy a tener hasta Demasiadas movidas Pero bueno En un momento dado Me venderán bien Así que tampoco está mal En breve despediré la cena Eso sí Me fumaré un porrito Y tú callao ¿Has visto los dibujos Que te han hecho En arte de mente? Eh, no Pero tampoco los quiero ver ahora Porque estoy con los tank No sé quiénes son Al arte de mente Vamos Si han hecho dibujos Que lo pongan en el disco Y lo puedo ver Luego por la noche O mañana O en otro momento Ahora mismo no quiero Ver nada de nadie Hay mazo cola Entre todos los servers ¿No? Hay cola Sí Hay alguien que está en cola Ahora mismo Que se acaba de conectar Y que está en cola ¿O qué? ¡11k de cola! ¿Cuánto tiempo os pone? ¿Cuánto tiempo os pone de cola? ¿Para 10k o 11k? ¿O no os pone tiempo? Igual no os pone tiempo estimado ¡11k en cada! ¡11k antes de que sea free to play! ¡Espero que valga la pena! ¡Buah! Eso es un puto problema Antes de que sea free to play ¡Espero que no! ¡Quiero el dinero! ¡Buah! Pues va a haber colapse Porque hay muchísima peña Que no va a pagar Muchísima Más de la mitad La gente yo creo Más de la mitad De la gente Que le va a dar un try Y no va a pagar O sea que No sé si más de la mitad Yo creo que sí ¡Nero! ¡Dios! Puedes invocar una montura normal aquí ¿Cómo? Eh... Tengo 6 puntos de habilidad Puedo meterle un puntito aquí Timidín O... No, voy a mejorar Meterme una mejora Ya en la patada del rayo Que es Dios también Uno Dos Tres Y le voy a meter Permite cambiar la dirección Mientras se usa la habilidad La distancia de movimiento Aumenta a 2 metros Al estampar a los enemigos El indicador elemental aumenta un 30% El daño a los enemigos sometidos Aumenta un 30% Yo creo que me voy a pillar esto Si le doy a alt Cambio a jcj Y es igual a jcj Ahora Vale, me voy a poner eso Porque es la que considero la mejor Y me quedan dos puntos ¿Qué es lo siguiente que me voy a mejorar? Buena pregunta ¿Qué es lo siguiente que me voy a mejorar? Supongo que esto Ahí está Y le aumento un poquito el daño Yo creo que será esto, ¿no? Sí De momento va a ser eso Luego ya veremos Pero de momento va a ser eso ¡Ay! ¡No, no, no! Es la patada esta que levanta ¿Verdad? Esta patada acaba levantando ¿Verdad? La verdad es que ya te quedé Vale Esa no levantaba Que me... Ahora propina cinco despiadados puñetazos No, no, no Esa no es esta habilidad Esa es esta habilidad Esa es la patada del viento No, no, no La patada del viento Presto No, no, no Me voy a subir los puños Los puños están bien Guardamos Así Goes Ahí está Voy a llevar la... Voy a llevar esto Porque me mola mucho Que si me equivoco Cambio la dirección ¿Sabes? Tú imagínate que un objetivo se mueve Pues con esto tengo más rango Y puedo cambiar la dirección Imagínate que está en la columna Y se mueve a esta Pues haces así Y lo giras Y además me da más rango De alcance ¿Sabes? O sea... Pierdo daño Porque le podría meter daño A enemigos sometidos Porque siempre utilizo esto Después de esto Y el enemigo está sometido Porque sometido Es que está ceceado Según... Entiendo, ¿no? A ver Las dos están bien Supongo, ¿no? A lo mejor me cambio lo otro No lo sé Yo... A mí el rango me gusta Me gusta bastante el rango Porque me da mucha movilidad ¿Sabes? ¿No ves? Ahora te mueves mucho más hacia adelante ¿Sabes? No sé Está guay Pero bueno Es muy personal, ¿no? Yo creo Yo creo que esa variante Es más para PvP Probablemente sí Aunque la de tumbado Tampoco es mala para PvP Entonces... Pero sí Seguramente sea más PvP Pero... Pero bueno De momento me la voy a poner Es la que me gusta Y luego si me la quiero cambiar Más adelante Pues ya me la cambiaré ¿Sabes? O sea... No me quiero rayar tampoco mucho He pegado dos saltos Se ha bugado el juego Y he pegado dos saltos Creo que sí, ¿eh? ¿Los envíos de tutaza Llegan a Canarias? Sí Llegan a Canarias Que yo sepa si vamos Hay gente canaria Que ha comprado cosas Llegan a todo el mundo Vamos Si llegan a Rumanía Deberían llegar a Canarias Que no estáis tan lejos No has localizado el objeto En el valle espiral No bajes la guardia ¿Qué tumbas por aquí? ¡Bakish! ¿A qué nivel estás? ¡Bakish! ¿A qué nivel estás? De pesca, digo Que tengo hambre ¿A qué nivel estás? Contesta, Bakish O te doy una hostia Estoy en cola No puedo pescar Pero ¿cómo hay tanta gente en cola, tío? ¿No os conectasteis instantáneo o qué? ¿No os conectasteis instantáneo? Pero si yo tardé una hora En hacer mi personaje Ah, bueno, claro Pero ya cuando me estoy haciendo el personaje Ya estoy dentro del server, ¿verdad? Creo que cuando estoy haciéndome el personaje Ya estoy dentro del server, chicos Vaya, Stump me acaba de meter Vale, great ¡Ah, es que Steam petó! Se fumaron un porrito Vale, 10k de cola No, bueno, 10k de cola No creo que sea ni una horita, eh, chicos O sea que No os rayéis Que en un ratito estáis dentro No os rayéis No worries Vale De algún sitio Las ruinas del bosque de espirales Están infestadas de ladrones de tumbas Garra venenosa Vale Ok Ok Vale Vamos directamente a cumplir la misión Voy a ir pidiendo la jala, eh Yo creo Porque tengo hambre Y me tardará una horita en llegar Así que la voy a ir pidiendo ahora En cuanto haya algún vídeo o algo Lo la pido En un momento Ah, o sea, ahora Ahora es por un momento Vale Hago al tab en un momento Eh Vale Ruinas destrozadas Vale, este es el típico evento, ¿no? Un mini eventito ¿Verdad? Ahí está Nice Hoy creo que es día de Dante, ¿no? De fumar un postre Vaya Parece que tenemos competencia Tu no vas a ninguna parte Bueno, te calmas ¡Atacad! ¡Uy! ¡Hola, vacas! ¡Gracias! Le hago OS Le hago OS ¿O qué? Vale, pido la pieza Sí que es un pedrusco popular Demasiado tarde Ya se le ha entregado al jefe No lo conseguirás Nuestro demonio ¿Demoní? Me lo temía Esta maldición es muy poderosa Para ser de origen humano Debemos averiguar Para quién trabajan esos ladrones Busquemos al vigilante De las ruinas de espirales Tal vez pueda indicarnos La dirección correcta Vale Vamos allá Ah vale, aquí no puedo montar Montura, es verdad Vamos para afuera El lore está bien O es para niños de 5 años El lore está bien Pero Yo es que no soy una persona A la que le interese mucho el lore Ni que lo valore mucho Nunca mejor dicho ¿Le doy uno? Ese es rare Me fumo un porrito Muy bien gatito Bien cogidas las cosas Tonto ¿Qué tal están los asesinos? Son la hostia Están muy muy guapos los asesinos Pero Yo estoy jugando Battlemaster Porque Me divierte más Pero los asesinos son la hostia Vamos Yo de hecho iba a jugar un asesino Pero es que el asesino que yo quiero salir No ha salido Jugar no ha salido Mi asesino favorito Está en Corea Pero no está aquí Uy Me equivocaba de habilidad Mira Ese es un Vakis Y no le he dado En serio Que ha quedado Max range Vakis Para de tocarle el arte Me hago una hostia Mierda Mierda Otra vez no me giro la dirección Mucho ¡Me vas a ganar! ¡Aaah! Esas misiones Hacedlas Siempre 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 Difícil La vamos a hacer en difícil ¿Vale? Mi madre me agarra de la polla La muy cervecera ¿Vale? Vamos a hacerla en difícil ¿Vale? Go La auténtica Fumada De mi enorme Valirá Puntito Vale Tenemos Cinco puntos Podemos darle Un Upgrade A este Y hacer que sea El elemento ahora es sagrado Al impactar La velocidad de ataque aumenta un 5% Se acumula hasta 4 veces El efecto ahora es oscuridad La frecuencia de crítica aumenta un 15% Al impactar Inflige oscuridad a dos enemigos durante 3 segundos Y el radio de área de efecto aumenta un 30% Inflige oscuridad ¿Qué es infligir oscuridad? Interesante Interesante Os pondríais el rango Es que al fin y al cabo hace que pegues a más enemigos Entonces el rango Viene bien ¿No? Yo voy a jugar con rango Es que me gusta jugar mucho alrededor de los rangos Y de las A ver Claro Ahora pegas mucho a más área Es que Yo creo que es mejor a la larga Tío Yo creo que es mejor Porque Mira por ejemplo A todos estos enemigos Mirad No los daría cogidos solo con un combo Y ahora yo creo que Tengo mucho más rango Yo creo que el rango es muy bueno En general en este juego El rango es muy muy bueno Muy muy bueno Parece que no Parece que Cunde más pillar solamente el daño Pero Mira el rango que tengo ahora Yo creo que es bueno Yo creo que es bueno Me queda uno No, aquí atrás Este No, no me queda ninguno Ah, vale No, es que solamente marca Ah, vale, vale No, no Nevermind, nevermind, nevermind Nevermind, nevermind, nevermind Este tío está muy duro, ¿no? Pues a la mierda El tío duro Se ve ultra clean Claro que se ve ultra clean El juego está muy cuidado gráficamente Tío Es un juego que está Muy muy cuidado gráficamente A los rares hay que matarlos siempre Me dan bastante experiencia Y loot Vale Hay otro rare ahí arriba Me lo meto directamente en Córcega A tomar por el culo Vacas Vale Puedes conseguir varias recompensas A medida que vas Vamos a irnos con calma Que los rares pegan como un camión ¿Dónde está el rare? Ha muerto ya el rare De puta madre Coleccionables de mi enorme Valar Morghulis A ver Esto me lo pongo 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 Que he conseguido Que he conseguido varios objetillos Vamos a poner ahí Los consumibles Tengo pociones Que De un 30% De PS Es fácil Es solo para Es solo para Pociones curativas Claro Eso es una poción curativa A ver Esto es de combate Creo Esto es poción De combate Creo Me la puedo poner aquí Y no en el otro lado ¿No? Vale Claro Es que Aquí solo puedo utilizar Los objetos Que sean de combate Y estos Los que no son de combate Es decir Que te los puedes tirar En combate Pero que no son Para el combate Es decir Esto te cura en el tiempo Y esto te cura Instantáneo Es esa la diferencia ¿Verdad? Creo que es esa La diferencia ¿Verdad? Vale Todo eso Lo voy a prender Me suda la polla Vale Consumibles Consumibles Vale Estas potis son ya Un poquito mejores Las voy a dejar ahí Vale ¿Dónde debería Bindearme las pociones? Buena pregunta Yo creo que Aquí me debería Bindear las instantáneas ¿No? Que son como Las que más rápido Me tengo que tirar ¿No? ¿O no? Buf no Supongo que me tiraré Las del tiempo En tiempo Las instantáneas Me las pondré En otro video Porque las voy a spamear ¿Sabes? Entonces me puedo poner En el 4 y en el 5 Pociones de cura De curación En el 4 Una tal Y en otra otra Y ya está Lo hacemos así ¿Vale? Vamos a acostumbrarnos A llevarlo así Sí, es que No sé cómo lo tenía Yo en el otro lado Tío Cuando yo jugaba En los Tark Lo tenía en 4 y 5 Y en el 6 La otra Ah, y no curarte En la T ¿No? Ya, podría no curarme En la T Simplemente O que en el T Sea la instantánea Tío Que sean 4 y 5 Las de arriba Sí, puedo hacerlo así ¿Sabes? Puedo hacerlo rollo La poti que spamee En la T ¿Sabes? Rollo ajustes Atajos De habilidades Y ponerme Rollo Objetos Aquí 4 Y aquí La T ¿Sabes? Y voy con la T Del 30% de vida Que es En plan Una Una cura instantánea Que Muy situacional Y en el 4 Y en el 5 Las curas normales Una cura un poquito pequeña Y una cura un poquito más grande ¿Sabes? Porque las de porcentaje de vida Son muy buenas ¿Sabes? Y son potis buenas En late game también Porque es porcentaje de vida No me debo calentar ¿Sabes? Es que a lo mejor Debería poner en el tiempo La de la T No lo sé No lo sé No sé que es mejor Vale ¿Por qué no puedo pegarla? ¿Vale? Uy No le di a los dos Pues toma Que se haya arrinconado Vale Vale potis Continuamos Lo que pasa es que en el WoW y New World Siempre he sido healer Y siento que es lo más parecido Eh El bardo Yo creo que el bardo es lo más parecido a healer O el pala No sé cuál de los dos Estar Pero si te gusta jugar ayudando a la gente y tal Las dos casas yo creo que seguramente están bien La parte De la losa Aquí está Vale Este es el que nos engañó ¿Vale? El cabronazo que nos engañó Así que esta es la clave para descubrir el secreto del arca El resto se encuentra en la catedral Puede que haya llegado la hora de mi propio peregrinaje Nice Vale Mierda me lo he comido porque mi madre es una puta guarra Vale O sea me he tirado poti en tiempo Poti de vida Vale Tengo que acostumbrarme a tenerlo así ¿Vale? Tengo que acostumbrarme a eso A que la T es la poti Gorda Y que tengo que spamear las de vida Que están en el 4 y en el 5 Ok Es que no creo que me deba de poner esto así O sea es que la T la tengo muy 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 metida en la cabeza Que es Dios La T tengo muy metida en la cabeza Que es la poti que tengo que spamear Hoy he fallado ese golpe Pensé que se me iba a tirar encima la verdad Vale lo tumbo ahora Ahí está Aquí muere Vale, vale Tengo que tener cuidado con el bindeo de las potis Tengo que pensarlo bien Tengo que pensarlo bien Tengo que pensarlo bien No, realmente la T No, no Realmente la T tiene que ser la instantánea Está bien Está bien Está bien Si el demonio tiene parte de la losa Pridehome peligra Hay que volver ya Por cierto La poti está Este Estú Está estunea Vale, vale, vale Aventario Guantes Y Chess épicas Vamos ¿Es el PvP de mundo abierto igual que Igual al de la beta? Sí Eso es lo mismo El PvP es en las islas El único sitio en el que hay PvP abierto Es en las islas de PvP Y en el continente de PvP Cuando salga dentro de dos meses Pero de momento en el resto del mundo No hay PvP Vale, voy a ir stackeando mejor Vale, hay que ir al medio Vamos a dar la vuelta Ay, espera Tengo que ayudar a estos Ah, no, no Para ayudar a estos Tengo que ir dando la vuelta Vamos a ir enganchándolos a todos Que vengan juntitos Vale Tengo que ayudar a estos Primero, yo creo Ahí está Una Dos Va para arriba Los demonios nos han invadido Vamos aquí arriba Libramos a las de arriba Y tiramos a la next Vale Esa habilidad pega mazo, tío Me encanta Es muy de cargar Pero Es mazo bueno Ya está Al momento Vale Hay que limpiar primero A los Pequeños Si es posible Buah, como cunde el rango, eh Se nota un montón El rango, cabrón Se nota un puto montón Vale Vale, faltan los del lado No es Ay, no me puedo parar Por ahí No creo Perfecto Vámonos para abajo No Puta Por ahí Coño Tienes La gran puta La puta Que parió Ah, puedo salir tirando habilidades De puta madre Uuuh Bueno, menos mal que tengo la instantánea en la T, tío Menos mal que tengo la instantánea en la T Es mejor tener la instantánea en la T, yo creo Típico de potis Perfecto Catorce de quince Me falta uno Vale, me falta ese ¡No, yo creo! Vamos a destaquear unos pocos Mejor Vamos un pelín más rápido Ahí, espera Vete Vete una mano, colega Buah, mira que rango Es la hostia Es que yo creo que siempre había jugado con lo de Con la de hacerles más daño cuando están tumbados ¿Sabes? Pero, fua, el rango no veas lo bueno que es Hay demonios En la catedral Nice Una granada de destrucción Vamos a dejarla ahí Los objetos que no sepan para qué valen Los voy a ir guardando, ¿vale? Luego a lo mejor no valen para nada Porque me fumo cuatro pastillas No funciona esto Qué guapo Ah, pero los grandes tienen inmunidad, ¿no? Vale, vale, vale Vale, 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 vale Mierda, me lo ha cortado, tío Ahí está Perfecto Vamos para arriba ¿Cuánto crees que tardarás en subir al personaje? Yo es que no voy a ir con No voy a ir con prisa Y no recomiendo a vosotros que vayáis con prisa tampoco Dios De verdad O sea, no recomiendo que vayáis con prisa porque Os vais a rayar si no Yo voy a ir de chill Tranquilamente hoy No creo que suba al nivel máximo Ni de coña Pero sí que me quedaré Pues al 35 Por ahí 30, 35, 40 Yo creo que me quedaré por ahí Tranquilamente Jugaré hasta las 5 o 6 de la mañana O 7 Ya está Con calma Con calma Vete ahí subiendo tranquilito Espera y verás Barut Más Cuidado que este tío es muy fuerte, amigo Por fin Un sacerdote con carácter Me toca ¡Dale, Managón! ¡Dale, Managón! ¡Dale, Managón! ¡Gente! ¡Más fuerte, coño! ¡Dios! Cuánto poder Eres un delay Interesante Es una pena Pero he de irme Volveremos a vernos ¡Jajajaja! ¡Barut! Armel Has vuelto a usar el poder Lo sé No tenía opción Cuanto más lo usas Más te consume su oscuridad No volveré a usarlo. En cuanto a lo que acabas de ver, soy un Delane. Mitad demonio, mitad humano. Pero ahora, la losa... Está a salvo, igual que sus secretos. Todo gracias a vosotros. Esta losa, ahora completa, esconde la ubicación de la mítica arca del rey Lutera. Vamos. Quédate en la aldea un par de días. Te contaré lo que averigüe sobre la losa cuando la situación... ¡Dios! ¡Dios! ¡¿Qué ha pasado aquí?! ¡Dios! ¡Buenos días! Espero que hayas descansado. Mis waifus. En la catedral te espera... El mismísimo padre Barut. El mismísimo padre Barut. ¡Wowers! Que me agarre de la polla. Ese cabrón. Ese guarro, ese perro. Dale. Dale. Muchas gracias, Terwin. Muchas gracias al puto nómada, a Alem, a Wise. Muchas gracias a todos los que apoyáis el stream, chicos. Lo agradezco mucho, de verdad. Perdón por no estar atento a ello, pero... Muchas gracias, chicos. Otra ronda por aquí. Ah, espera, que he subido, he subido al 14. Emm... Vale, creo que no voy a potenciar ninguna habilidad más de las que tengo. Y directamente me voy a fumar un pedazo de clancho. ¡Ay, mierda! Esta habilidad no la tenía en la F. La tengo en la X. Creo, ¿verdad? Sí, tío, mierda. Me estoy acostumbrado a utilizar esa habilidad ahí. Es en la X. En la F tengo el saltito del otro lado. ¡Oh, fuck, man! ¡Oh! Mierda, ahora me voy a tener que acostumbrar a utilizarla así. Pero bueno, por lo menos me he dado cuenta pronto. Por lo menos me he dado cuenta pronto. Eh, me han timbrado. Emm... ¿Qué os subiríais? ¿Os subiríais combo ya? ¡Para de girar, hijo de él, a grande! Emm... Vale, yo creo que me pondré... Ya iré directamente a combo, ¿verdad? A por la séptima de combo. Al atacar a un solo enemigo, ¿vale? El área y la distancia de movimiento. Buah, es que a la distancia de movimiento ir y quitarle CD me cunde que te cagas. Porque lo pongo en... Y cada punto me reduce un segundo más. ¡Uf! Esto es muy bueno, tío. No, no, voy a ir con full movilidad. Uno. Y dos. Y en el siguiente punto... ¡Pam! Ya me pongo la movilidad excelente. Sí. Go. Siguiente punto me pongo la movilidad excelente, que es mazo buena, tío. Me pongo 19 segundos, 18 y 17. Nada, buenísimo, buenísimo. Vamos. Las reparaciones ya casi han terminado, ¿vale? Terminamos. Gracias. Esta es una quest secundaria, espera. No me... No te líes, no te líes. No sé por qué no sonríes más. Vamos. Oye, hay novedades. Hay una guía de misiones que puedes... Mascota, el conejito blanco. Vamos. 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 Qué grande es, tío. Qué ilusión me hace, tío, que me vayan viendo, tío, cuando están currando. Los repartidores y tal. Es la hostia, macho. Me hace más ilusión. Me representa, tío. Me representa. Vamos a ver una pizzita de la Dante, chicos. Porque hoy es un día especial. Dios, la pieza de la Dante. Cállate. Dios. Y ahora disfrutar de la vida. Cómo me gusta disfrutar de la vida, tío. Lo único que a mí me gusta es disfrutar de la vida. Qué bien hecho, cara de auténtica mierda del bosquimano. Oh, Dios. Y el postre, este es el postre, Vakis. Toma el postre. Las mascotas son acompañables, acompañantes amables y diligentes de los aventureros. Ya, pero ya tengo mascota. O sea, realmente esto no me interesa, ¿no? O sea, es una guía de misiones, además. Eso no lo necesito yo, ¿no? ¿Right? En la montaña de mi enorme Valar Morghulis, quizás. A ver si no me echan la puta bronca ahora en el este. Dice que para poder encontrar el arca del rey Lutera, se precisa el sello de la espada y el del águila. El sello de la espada y el del águila. Sin embargo, para poder llegar hasta Yudia, tendréis que atravesar los escarpados riscos de la montaña Nguemo. Rezaré por vuestra seguridad en tan arduo viaje. Que Regulus, señor de los dioses, os proteja. Y a usted, padre Barut. ¡Let's go! ¡Uh, uh, uh! ¡Completamos! La losa de la revelación. Si tu destino es Yudia, tendrás que cruzar la frontera. Será un viaje largo. La cruzamos. La cruzamos sin absolutamente ningún problema. Tanto las tribulaciones como la alegría forman parte de la voluntad de los dioses. ¡Vamos para allá! Vamos a ir directamente a la siguiente zona y a cruzarnos todo el mapa. Porque esto, si no, no sé si lo recordáis. Pero muchos de vosotros estuvisteis aquí cuando estuve jugando a la beta. Que fue hace poco que tuve una campaña con los Tark. Ahora no voy a tener ninguna más, por desgracia. Seguramente no vaya a tener ninguna más, vamos. Y... Pero bueno, bueno. Antes sí las tuve. Y... Uy, debería haber hecho teleport. Debería haber hecho teleport. Creo que puedo saltar de un lado a otro. Pero antes sí la tuve. Y tuve una propuesta en la que jugamos a la beta. Y en la beta hicimos más o menos este recorrido. Que es... A ver, obviamente el de las quests principales y el de las misiones principales tal. Es el mismo, coño. O sea, hemos hecho el mismo porque en la beta era este juego. Porque este juego, cuando nosotros jugamos la beta, no era una beta. O sea, o sea... Este juego no tiene una beta como tal. La tenía en Corea, no aquí. O sea, la beta de aquí es simplemente ver que funciona en Europa. Pero el juego ya está desarrollado. No hay beta ni pollas. O sea, el juego es el juego. Lo que pasa es que era como una beta... Para ver que todo funcionase correctamente. Eh... No puedo utilizar el teleport. No puedo utilizar el teleport. De aquí... A aquí. Ah, joder, que me puedo... Ostias, perdón, coño. Vale, que lo puedo hacer desde cualquier parte. No me ha soldado. Está muy roto, ¿no? Completamos. Vale, la siguiente me da 5 potis de estas. De 7,68. Debería ya utilizar las gordas solo, eh. Porque las de poquita vida me las sudan. Tengo 65. Me van a sobrar, pero a muerte. Vale, he cogido una secundaria, creo, eh. La voy a abandonar. Secundarias no voy a hacer. De momento, al menos, no voy a hacerlas. Luego, a lo mejor, las 60 las hago, pero... De momento, no las voy a hacer. Prefiero... Hacerme la historia. Tengo que decir que este juego... Está mazo bien hecho en cuanto a eso. Porque todas las misiones secundarias que te encuentras... Si las quieres hacer, las puedes hacer. Porque están al lado de la misión principal. De verdad. Mazo intuitivo, de verdad. Todas las misiones secundarias... Vale la pena hacerlas. Al sacerdote Garoa, si quieres un salvoconducto. No es como en el WoW. Aquí es muchísimo más intuitivo. No, no se tomas lobos de musgo de lo habitual. Eres de Pride, Holm, ¿verdad? La aventurera de la que me habló el padre Armel. Vale. La plaga no deja de extenderse. ¡Mira que arañitas! ¡Ay! Ok. Ay, lo he cancelado. Vale. A las arañas crecen por culo. Estoy cogiendo secundarias todo el rato, tío. Me estoy fumando un pedazo de porro. Vale. Vamos para abajo. Ay, que no estaba haciendo la principal Mi madre me agarró de la banana Vamos a ir rápido para abajo Vale Otra de las piedras ¡Eh! ¡Que con te meto una hostia! ¡Toma pa' el culo, hombre! ¡Ah, coño! Vale, para arriba Se me ha caído un trocito de pimiento ¡Que rico! ¡Ese es raro, eh, no! ¡Bajo y te hundo la puta cabeza, cabrón! ¡Oye, me he equivocado! ¡Toma! ¡Toma, cojones, tonto! ¡Ese no es exactamente raro, eh! O sea, ese es como un bicho más fuerte Pero no un rare El rare está marcado en el mapa Pero Ese no es exactamente un rare No sabría cómo llamarlo Es un superior No un rare El rare te sale en el mapa cuando lo ves O sea Es como un alfa o como un elite Sí Como un alfa o un elite Algo así, sí Es una Son dos buenos nombres, ¿no? Para los... Necesitamos matar Incluso el ogil es mejor que este desastre Vale Es tan peor de lo que imaginaba Los manantiales de la zona están contaminados Contaminados Vale Coge agua del manantial sagrado Aquí que vamos a limpiar nosotros, ¿no? Intuyo Quema los cadáveres infectados de los animales Vale Ah, vale Pero no tengo que quemarlos después de matarlos Sino que tengo que coger los cadáveres que ya hay already Ok Ok Dos Y tres Perfecto Las quests son mazo intuitivas, tío De verdad Yo me acuerdo de cuando jugaba en coreano No tenía casi que traducir nada Porque era mazo intuitivo Mazo Eso está guapo Hay algunas que es jodida y tal Pero todo es generalmente intuitivo Mira, por ejemplo ¿Este qué es? ¿Es un alfa? Vamos a ver Mira, mira lo de lo que es Ese tío es alfa o algo así A ver, a ver esto Está guapa esa habilidad, la verdad Esa habilidad está muy guapa Las cosas como son El remolino está guapo Yo no lo uso, eh Pero Pero está guapo, tío Es una habilidad guapa Yo creo que en PvE Debe ser buena Esas malditas arañas Pasa que yo de PvE Poca hostia Yo siempre llevo habilidades de PvP Hazte en PvE Y es un error Y es un error Por mi parte, la verdad Esto no tiene fin Revisa los cadáveres Hay una roja, eh Extermina a los criatores infectados Es que traerles del puesto Vale, vamos Son estos Es que otros infectados Va, toma Es que es super free esta experiencia Siempre que veáis una quest de esas Hacedla pero instantáneo Es mazo free Es la experiencia más free Del juego Y da mucho Como habéis visto Da mucho por nada O sea, es literalmente Matar 3 bichos No sé qué Y eso sí Le ponen un límite de tiempo Tienes que hacerlo rápido Pero generalmente Te dan bastante tiempo O sea Tienes que ser muy patada Para no Para que no te dé tiempo Hacerlo, ¿sabes? Está muy bien Mejor Gracias al padre A ver el fin La placa Se ha propagado Más de lo que pensábamos El cielo Está negro Por la quema De cadáveres Intento salvar A los que puedo Pero Nos faltan hombres En los puestos De guardia Este lugar Necesita A alguien Como tú Por favor Defiende el puesto De avanzada De los infectados Tengo un mal Presentimiento Sobre esto Me mola mucho Evita los cadáveres Que hayan decidido Desde Amazon Traducirlo entero A castellano Con voces En castellano Es muy tocho Eso, la verdad Muy, muy tocho Así sí que cunde Jugarlo en castellano La verdad Vamos Si estuviese Con las voces En inglés Y tal Y ponerlo en castellano Bueno Pero Que esté full Castellano Es tocho La verdad Estoy mejor Los soldados Del puesto Fronterizo Ya pueden Relajarse Un poco Que alivio El 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 La historia De quest De este juego Te lleva Por todos Los putos Territorios Tío Todos los Territorios Fuera de las Islas Y te enseña Bastante Los mapas Y los Teleports Para así Luego poderte Mover rápido Por el mundo Tío Eso también Está muy Muy guapo Yo creo Que Tengo que decir Que pudiéndote Teletransportar Con tanta facilidad Yo lo haría Con menos Yo haría Que tuviese Algún CD Si no es demasiado La cosa es que Te tendrás Que mover Mucho En endgame Entonces Lo entiendo Esas malditas Criaturas Puntos Los voy a guardar Porque necesito 8 Así que Los voy a guardar Para la siguiente Skill Vamos Toma por el culo Vale Que necesito más Ah necesito solamente Bichos No en general Ok Cargándose pequeños La verdad es que Acabas mucho más rápido Porque si no Si me voy cargando Los grandes Me da una puta Corre gatito Cógelo todo Vaca Que padras Vale Vamos por el buen camino Hasta que ahora estarás No lo sé Pero Pues hasta que esté Muy muy cansado O sea Hasta muy tarde Por la noche O sea Lo que pasa es que No me quiero acostar A las 10 de la mañana ¿Sabes? O sea Le metería hasta las 10 O hasta las 11 O hasta las 12 Pero no quiero joderme así El horario Así que Probablemente a un horario A una hora prudente Lo dejaré Prudente A las 6 o 7 de la mañana Más o menos Yo creo Yo creo Yo creo Que satisfactorio Que satisfactorio es este puto juego De verdad En el combate Te cago en el combate ¡Te cago en Cristo! Derrota a las 10 de la mañana Derrota a las 10 de la mañana Derrota a las 10 de la mañana Se infecta Hay otra Si le meto aquí Una hostia Vienes Vale Me parece bien Vamos Vamos Has llegado en el mejor momento Yo siento que hay demasiadas skills Desde el minuto 1 En mi opinión Totalmente de acuerdo A mi eso me rayó Que flipas No deberías de empezar Con la Con 6 skills De open Eso es una Muy mala decisión De development Muy mala Tendrías que empezar Con 6 skills Al 10 Al level 10 Es decir Si te saltas el prólogo Ahí sí Pero en los 10 primeros niveles Tendrías que Empezar con una O con dos Yo creo que con una Con una Y que cada dos o tres niveles Tiene una ¿Conoces a mi capitán? Ya veo Lucharon contra los demonios Hasta el final Como buenos guardias fronterizos Vale Estos registros Los dejó un peregrino Que estuvo en busca del arca Hace mucho tiempo Estoy mejor Gracias al padre Arnel Mira a mi gatito Allá atrás Sí Está disfrutando De las cosas Cállate De dejar gato Vamos Vamos James Corre Frontera de Reframis Ok Estamos con Yo he conseguido Escapar a salvo Pero me temo Que Venes No 20% Completado Mierda Mierda He cogido Una planta Iiii A tomar por culo ¿Qué pasa? Elimina a los sepultureros Ah vale Perdón Se acabó Rápido 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 ¿Dónde hay más? Aquí Joder No le he dado a ninguno Madre Me agarra de la banana No me des Cabrón No me des Hijo de la gran perra Parece un juego de móvil Me gustaría saber A qué juegos de móvil Juegas tú La verdad Si te parece esto Un juego de móvil Me gustaría saber A qué clase de juego Juegas tú La verdad Estaría guapo Verlo Te parece un juego de móvil Esto Joder No sé qué móvil Tienes Me gustaría tener el mismo ¿Te diriges al monasterio? Entonces sigue este camino Aunque si fuera tú Jugador de Free Fire Free Fire De puta madre On point Vamos Este lugar corre peligro Ya no estoy aquí La plaga se extiende Los medicamentos no sirven Y los que intentan ayudar Caen enfermos La situación Es desesperada Y ahora los muertos Se han alzado Para asaltarnos Y la plaga Se ha propagado Por favor Ayúdanos Yo lo haré Porque soy una buena Samaritana Y una fumadora De auténtica mierda Del bosquimano La última vez Los demonios Colocaron algunos orbes extraños En el huerto del monasterio Vale Y eso es detrás De la casa De mi puta madre Vámonos ¿En qué están pensando Esos monjes? Al coño Anda Los demonios Se acercan Pensé que no podía pasar Muchos sacerdotes Demasiado Demasiados Ya está ¡Me toques! ¿Qué de bolas chocas? Una enorme verga ¿Tienes algún problema con eso? Eh, vaca Pues cállate Ay, he fallado el santo Mi madre me jodió la vida Cuando me conoció Es decir, cuando nací Te lo agradezco El padre Armel Se encuentra aquí Ayudándonos Con los parecidos De demasiadas cosas En la cabeza Es la primera vez Que veo una enfermedad así Se parece un poco Al Black Desert Móvil Pero se ve mucho mejor El Black Desert Móvil Yo no sabía ni que había Black Desert En el móvil, tío Hombre, yo Puede tener parecido A algún otro ARPG Obviamente Pero joder La calidad gráfica Yo creo que es bastante buena Tío De verdad Yo creo que gráficamente Está bastante bien hecho Pero puede que el hermano Dillon Sí pueda ayudarte Y eso que a mí Los gráficos orientales No No te creas que Que me gustan demasiado O sea, no No son mis preferidos Vamos Pero joder Está muy bien hecho, cabrón Se parece al Tibia ¿Cuánto llevamos de gameplay? Llevaremos un par de horas Y somos nivel 16 Hemos subido 6 niveles Se tarda en subir si vas de chill Yo estoy yendo A un ritmo normal Normal Yo creo que no estoy yendo Ni rápido ni lento Estoy yendo normal Y he subido 6 niveles O sea que Realmente Se tarda en subir Poquito O sea, no es No es mucho lo que tarda en subir Hoy cuando acabemos el día Habremos subido Más de la mitad de los niveles No creo que seamos 40 Llegaremos al 30 y 30 y 30 30 y algo Hemos sufrido Una cantidad Sobrevivir ¿Cuál es el nivel máximo? Se salta Pero al 50 y softcap No No puedes pasar Si tienes la plaga Vamos o qué? Quiero una semilleta Si es posible que esté limpia Y quiero una verga de goma Y meterte la tía en la boca Para que no hables ¿Te parece bien eso? ¿Qué? Oh no ¿Vamos? ¡Vamos! Quiero ¡Vamos! 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 Amén. Amén. Y mi métrica es exacta. Tu valor va con un trago de más, bro. Qué consternata. Hostia, menos mal que no me han pegado. Cállate ya de una vez. Vamos. No he cogido el teleport de atrás, creo. No puedes pasar si tienes la plaga. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¡He fumado un porro! Vamos a terminar primero la cueva ¡Un rare! Este Me cago en su puta madre Es una araña De mierda Toma tomar por culo hombre ¡Un épico! ¡Me fumo porro como una casa! ¡Vale! ¡Ah! ¡Que no le des a la M! ¡Gilipollas! ¡Uh! Chest épica de puta madre Hombreras Ta 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 De puta madre ¡Ostias! Mierda Me he comido el pua ¿Qué es eso? ¡All right! ¡We are going to do that! He visto caer a las arañas ¡Qué bonito el boss! ¡Ay no! Que no es por este camino ¡Joder! Mi madre me agarró la polla La muy cervecera Vámonos ¡Se viene conmigo tío! ¡Ah! Estoy como un señor Vámonos Una dungeon En house Por favor ¡Joderino! ¡Joderino! Te meto dos hostias o que Vamos a stackear unos pocos No es por culo Vale We are doing this ¿Y el gato? ¡Venga aquí vos! Hostia, cuanto bicho, ¿no? Great La plaga de mi enorme banana We are doing this Tengo puntito, se lo sé Soy consciente I'm conscious Toma hostia, pesado Hijo de la grandísima Vale ¿Ya los he limpiado o no? Ah no, que son los huevos, coño Plantitas de mi enorme banana Y me han dado a las dos Su madre me jode la vida La muy perra Hola, vacas Alright, we are going to do this Oh shit, man Tranquilito 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 Me cago en Cristo Donatai Cristo Oh shit, we are going to do this Oh shit Me la he comido Me la he comido No podía escapar Hola, vacas Ouch Como me ha puesto El hijo de la grande Vale Vale Aquí vamos a ir agro Y lo matamos Vale Go Vale Nevermind Vale, ahora sí Ahora sí, ahora sí Vamos Me va a sacar ¡Uuah! ¡Ah, hay otro! ¡Hostias! Para tu momento El atordimiento no sucede Debido a las piernas Cuesta, cálcer No, 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 no Vale Vale, vale, vale ¡Au! 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 No, me ha dado eso Cállate la boca Le voy a poner hasta arriba Me ha cortado la habilidad Su madre me ha agarrado la polla Para nosotros Va muchísimo defensa aquí ¡Uuuh! Me da igual comerme esa hostia Mierda ¡Mucho daño! Vale Nice No me supera porque me cayó antes un épico de la hostia De la hostia Vale Esto supongo que será utilizable Esto también Todo lo demás es puto trash Esto lo dejo aquí Esto lo uso Esto es un poco lío Al principio en los MMOs es un poco lío Pero me da igual Me fumo 40 porros Vamos ¡Ahí, espérate! ¡Uuuh! Nice ¡Oh! Y voy con combo ya De puta madre Me quito esta puta F A tomar por el culo Voy a jugar con combo Y... Vale Vale Patada relámpago La isosfera El golpe sísmico Ya lo quitaré De momento no Pero... Habilidad esotérica Dragón de fuego Vale Esta es la... ¿Vale? O sea que no la voy a llevar Y en la V llevaré el bufo Yo creo El susurro del viento La bendición del viento De 24 metros Lo que aumenta La velocidad de movimiento Un 11% Y un 5% 5,5% Respectivamente Yo creo que esto es muy bueno En overall Creo que lo llevaré siempre Yo creo, ¿no? Va a haber algún caso En el que yo no vaya a jugar Con esta habilidad Porque es el mejor bufo Del juego Este El de velocidad de movimiento Entonces Habrá algún caso En el que no vaya a jugar Con él Yo creo que lo voy a llevar En PvP Y lo voy a llevar en PvE Lo voy a llevar siempre Yo creo Yo creo que siempre Lo voy a llevar O sea que Me acostumbraré ya A tenerlo en la V ¿Sabes? Y no llevaré esto La patada de barrido Que creo que es la que llevaba En la V Uf, es una buena pregunta No, porque La patada de barrido Me la cambiaré Por el golpe El golpe rompecielos Que es puta basura Y la patada de barrido También hace CC Pero es mucho mejor In my opinion Al menos In my opinion Es mucho mejor Y esto es para PvE Esto me lo cambiaré Por la Q Me pondré la patada De viento presto Me gusta más Voy a jugar así, sí Y me voy a poner Movilidad aquí No quiero más daño Esta patada Esto ya pega una barbaridad Pero pegarle solo A un enemigo Un 50% de daño ¡Guau! No veas No veas, tío Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Esa es la distancia Que recorre, ¿vale? De normal Esa es la distancia Que acabáis de ver Es la distancia Que recorre de normal Vale Si le meto un puntito Y le pongo esto Y guardo Vamos a ver La distancia Que recorre Es una cantidad Considerable más Es una cantidad Considerable más Es lo suficiente Como para Ay, no, 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 no Ya me parecía a mí Que era poco Espera un momento Ah, vale No, es que no la había puesto Dije yo Joder Es poquito Es considerable Pero no, no No es considerable No era nada, cabrón A ver ahora Joder Si es considerable, cabrón Es muchísimo O sea, es el doble De distancia La que recorro Y además me quita CD Da igual el número de ataques De las patadas Porque la patada que pega Es la última No sé No sé cómo la jugaremos Yo creo que en PvP Llevaré la larga Y en PvE Llevaré la corta En boss Sabes, en boss Yo creo que es mejor la corta Vale Toca la canción de escape Para salir de una enorme valida ¿Cómo se va a las canciones? Vakis Dime cómo se va la canción Vakis O te doy una Vakis ¿Cómo se van las canciones? ¿Cuál es el ki-binding De las canciones? O te doy una Dios Con la ocarina Ya, pero no tengo ninguna, ¿no? No sé No puedo mirar Aún no has entrado Vakis Aún no has entrado Es en F2 De puta madre Aún no has entrado 9,4 De cola Aún Pero cuánto tenías de cola Cuando abriste, tío ¿Cuánto había de cola Cuando metiste cola? 14k ¿Y cuánto tiempo llevas? Hostia, qué barbaridad, ¿no? Hostias Tengo 4k de cola De 15k Uf Dos horas, creo Lo siento, chicos Lo siento de corazón Deja de serpentino Deberíamos poder tratar A los enfermos De la plaga ¿Cómo te encuentras? Creo Que te debo La vida Vamos a Yudia Nosotros estamos buscando El arca El padre Barut Dijo que Buscáramos Las ruinas De Moray Dime ¿Sabes Algo de ese lugar? ¿Moray? Sí, me suena Cuenta la leyenda Que era la capital De Enkabia Justo antes De hundirse De hundirse De que te meta una hostia Seguro que los nómadas Del desierto de Sal Saben Algo más Sus ancestros Vinieron De Enkabia Antes de partir Pídele el tomo Del peregrino Al hermano Alred Os será Muy útil Vale Great Viajarías Hasta Yudia Y buscarías Una forma De llegar A las ruinas Moray Que alivio He oído Que el Abad Luen Ha vuelto en sí Me fui Sin más No, toqué la canción De escape Soy muy listo ¿Te doy una hostia? ¿O qué quieres? Si no ¿Vale? Viaja a Yudia Que viaje A la casa De mi puta madre Vamos para allá ¿Por qué es gratis Teleportarte? ¿Por qué es gratis? Es por el aura Cristalina ¿O por qué es? ¿Es por el aura cristalina O es por otra cosa? Es por el aura ¿No? Buah, pues está Muy OP el aura Entonces está muy OP el aura El carro No puede avanzar más ¿Vale? ¿Qué juego es? El de mi enorme vagina Búscalo en Google El juego de mi enorme vagina Vale, ¿cuál es el siguiente Que vamos a upgradear? La E 100% Vamos a upgradearla, ¿eh? Estampa a los enemigos Mientras está en el aire E inflinge un 30% más de daño Estampa a los enemigos Mientras está en el aire O sea, los estampa Mientras está en la... Ahí es Los estampa, ¿no? Parece que van A mostrarme la entrada Estoras Vigila a nuestros nuevos amigos ¿Quieres que le meto una hostia al cuervo? O algo así Si quieres se la doy Soy tu puta madre Porque me gusta que me la metan en el castillo Lo que quieres es la ayuda de una furcia Lo que quieres es la ayuda de una furcia Que también empieza por F Pero no significa lo mismo Pedazo de gordo Dale a la tab, imbécil Oye, ¿os parece una buena idea? Que cambie los bindings De la M Al tab Y que el tab sea esto Y la M sea esto Creo que es más lógico Porque no paro de spamearlo, tío Creo que lo voy a cambiar de orden Fíjate lo que te digo Menú Mapa de mundo este Superponer minimapa este M Tab Apply Aceptar Exacto Yo creo que es mucho mejor Yo creo que es mucho mejor Yo creo que es mucho mejor De lo cambio Lo pongo en la M Y así le doy a la puta M, tío Y no estoy todo el puto rato Metiéndome la polla en mi propio culo A mí no me parece bien Bueno, pues Van Thorson Te callas la puta boca ¿Vale, gordo? ¡Cállate! Vale Vale, cinco de diez Mi madre me agarra de la banana Hola, pedazo de gordo Hola, gordos Hola, gordos Vale Cómo mola esa habilidad De esa clase La Shadow Esa no es la Shadow No sé qué La Shadow Hunter O como se llame Está muy guapa esa habilidad Cuando estés en los arenas Sería épico Lo será I fucking promise ¿Quién eres? ¿Qué mao? ¿Quién quiere que vaya al lado norte? ¿Quieres que te cae hasta ya de una puta vez en la boca? ¿O quieres que te meta tres hostias? Sí, ya, ya lo sé ¿Por qué no eres tan gilipollas? ¿Querría que cerrases esa bocaza de mierda? Que te huele mucho a pastillas ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Vale? Estoy en puestos de vigilancia de mi norte galanda Pero este puesto de vigilancia no cuenta, ¿o qué? Me voy a fumar un puto porro ¡Suscríbete al canal! Esa habilidad es puro trash Me recuerda a cagar Qué guapo está este juego, de verdad O sea, es muy agradable, tío Está muy bien hecho, de verdad, tíos Os lo juro por Dios, ¿eh? Y no estoy en promoción ni en nada El juego es bueno, tío Está bien hecho, el sistema de combate es bueno Es un buen juego, tío Es un buen juego, tío Está de puta madre Es muy agradable el combate, ¿sabes? Es un combate muy limpio Es muy, muy limpio Está muy bien hecho Y es bonito, es bonito, ¿sabes? Metes mucho CC, tal, es... No sé, es muy agradable farmear en este juego Está guapo Los tarres no representan... Bueno, a ti no, Bakis Porque no puedes jugar Ya nos va a dar de comer ¡Calla! Algo más Pam Ok, vamos Tengo que pillar la cuenta ahí atrás Me he olvidado Bienvenida Bienvenida, me fue a cuatro monos Mira, me han sentado mal a la cabecita Y ahora se me ha quedado roja, jaja Mira, como me como un coño ¿Quieres que te hable de la ruina? No, mejor háblame de la puta de tu madre Si quieres Es mucho más interesante ¿Por qué no cierras esta blanca? Tal vez este viejo monumento Pueda susurrarnos los secretos de Incavia ¿Por qué no te callas? Vamos Me entretene lo que podemos hacer Yo soy la heroína Pero no la heroína de la que te metes en vena Sino la heroína que te rompe las gafas Los... Los ítems que no te sirvan Los puedes desmantelar En esta misma pestaña En el martillo ¿Cómo? En el martillo Ah, de puta madre, joder Ok Ok, a tomar por el culo ¿Y por qué este no lo coge? ¿Por qué ese no lo coge? ¿Por qué estos no los coge? ¿Eh? Le tienes que dar a otros No No Puede que estén ligados Y que pasa que estén ligados Busco un monumento en el lugar de mi No me voloca Moraine La capital de Encavia Vamos Madgelein A ver No me sale Tengo que actualizar la página Un momento Que guapo Odio el Madgelein Es la hostia Vale, tengo que entregar esta Y creo Que tenemos que hacer un par de quests En la zona norte Porque aquí Yo recuerdo que había alguna quest En esa zona de agua Y con eso yo creo que prácticamente Estaremos a punto de popear el 20 Con el 20 Pillamos todos los nuevos cofres Las nuevas movidas Y nos organizamos Porque estas potis Ya no las voy ni a utilizar Voy a utilizar directamente De las buenas Me alegro Voy a ponerme ya Las buenas aquí Sí Porque las Esas ya ni las quiero Pues son puto trash, tío Las potis estas de mierda 768 Mira, ya tengo de las de 30% de PS Tu madre me agarra de la banana Hostia Tu madre jodida Me da igual la polterra Vale Vale Ahora sí que sí Vale Se ha petado ahí un poquito No problema Ahora sí que sí Consumibles tal Las cartas las vamos a dejar Esto lo vamos a dejar aquí Esto no sé Porque no lo puedo No se puede desmontar Efecto De árbol De habilidades desactivado Tengo ni zorra Poción de curación superior Eso es para el 18 Que lo estoy a punto de popear Ok Vamos para arriba ¿No veis? Como había una cosa ahí De las de arriba Vamos No tengo puñetera idea De qué habilidad Subirme con el bardo Es que es una Es una movida Yo lo que te recomiendo Tío Es que las leas todas Y que las pruebes Y que la que más te guste La que más Creas que es útil O la que más te divierte Te la mejores Y a tomar por el culo Yo es lo que he hecho O sea Yo no me he mirado ninguna guía Ni hostias Yo estoy subiéndome la que me sale De la polla Literal Te lo prometo Estoy subiéndome la que me sale De los cojones Y yo no he mirado guías Ni nada tampoco O sea Estoy subiendo la que me sale De los cojones Un anillo De puta madre Los timings de las quests Nos dan más de tiempo De madre cervecera ¿O qué? Vale Creo que aquí arriba había algo No sé si era un boss O algo así No sé He encontrado Un mapa del tesoro Un mapa del tesoro De mi no me va a la armor Gullis Que bien he hecho Cara de auténtica mierda Dios Bullshit men ¡Lala-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Rescata a las aldeanas Secuestro Relan 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 Ah, aquí estáis, guarros Una por aquí Y la otra Vale, tengo que buscar una tía que esté encarcelada ¿Cómo es? Vale, vamos Me da la sensación de que el PvE resulta fácil Cabe decir que hace poco que llego De vuelta al stream Te da la impresión de que el PvE es fácil Pero tú has visto alguna Has visto alguna dungeon de alto nivel O has visto alguna Alguna Raid Porque claro, si ves las del principio Sí, son fáciles Pero como te veas las de late game No te van a parecer tan fáciles Eso te lo aseguro Obviamente las de Erly Las de Erly son fáciles Oh Juego de demonios de mi enorme burundi Esto no tiene por qué estar aquí, ¿no? Colina de Salant Estamos en la colina de Salant Tiene que haber un gancho Y un hueco O sea, tiene que ser algo así Como esto No, 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 no No Tiene que estar aquí, ¿no? No lo encuentro Es esto, ¿no? Esto no es, no hay este, estas Estos huecos, tío Puede ser esto No Esto no es, es parecido, pero no Puede ser esto, no, ahí no hay huecos O sea, es de este mapa, no, es que no quiero mirar Porque a lo mejor alguno me lo estoy chivando y no quiero que me lo chivéis Pero no lo veo, tío Porque este no es, ¿no? No Porque no hay esa zona O sea, hay este hueco, pero no esa zona O sea, tiene que venir con un hueco desde arriba Como este Tiene que ser algo como este Pero no lo encuentro, tíos O sea, es de esta zona Cueva demoníaca de Soliray Sect No lo sé Es de este hueco Arriba, Shokas Ah, vale, es en el siguiente mapa O dónde O sea, es en otro mapa No es aquí ¿No? Ah, es antes del otro mapa Ah, joder Ah, vale, pero es en otro mapa Quiero decir No está en este mapa que estamos viendo, ¿no? Vale, vale, vale Claro, porque aquí hay otra parte de mapa, ¿no? Vale, o sea, es en la parte de arriba, ¿no? Vale 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 Vale, bueno Lo busco ahora en cuanto pase Ahora lo busco en cuanto pase Ahora en cuanto pase lo encontramos Porque en este mapa Yo por lo menos no lo veo No veo una zona que sea como Como esa ¿Qué pinta, tío? Una pista de miro Vale Un momentito Vale, vamos Una patadita más, yo creo, ¿eh? Vamos con una patadita más Tranquilamente Y en el siguiente punto ¡Pam! Vamos Kisar, el rey de Encabia Experimentó con hechicería Vamos ¿Qué es? Íbamos camino de la reunión de los nómadas Cuando nos atacan Vale Perfecto Arriba Goes Mira si te merece El ítem level A lo mejor una dungeon Es de tu nivel Mira si te merece El ítem level A lo mejor la dungeon Es de un nivel Ítem level inferior Al que tienes Ah, no, no Yo es por descubrirla No por hacerla, ¿eh? ¿Quién eres? No lo sé Yo quiero descubrirla Por curiosidad, vamos Y la dungeon será Esto Tiene que ser aquí ¿No? Un tal Con un hueco aquí Yo creo que es esto, ¿no? Si un gancho Entrando desde la derecha Yo creo que es aquí Yo creo ¿No? Yo creo que sí Ahí Vamos Ahora, ahora lo descubriremos Ahora lo descubriremos Vamos a primero Completar esta mierda Atrás, chocas El tesoro ¿Qué tesoro? Atrás un tesoro El mapa anterior ¿Qué pasó en el mapa anterior? Me voy al mapa anterior Ah, me está diciendo la mazmorra Eh, pues a ver Déjame mirarlo Ah, porque la mazmorra Vale, es que es este hueco Es este hueco ¿No? Ah, vale Pero entonces no está en el siguiente mapa Está en este Pero está como muy Desproporcionado ¿No? O es impresión mía Wow O sea Parece como que este ancho Es prácticamente igual que este ancho Cuando debería estar muy zoomado ¿No? No sé Es rara No Pero sí, sí Obviamente es aquí Entonces O sea La entrada de la mazmorra Entonces es esto Ay, joder Estoy equivocando de tecla Esa es la entrada de la mazmorra ¿No? Vale la pena hacer esto Vale la pena hacer esto ¿O no? También te ponen los pasos en el mapa A ver Ah, joder Eso cambia todo el rato Ah, coño Entonces es muchísimo más fácil Hostia Vale Te ponen los pasos en el mapa y todo No, pero yo lo quería descubrir Solo identificando el mapa Y no lo he identificado Es que daba por hecho que No estaría aquí ¿Sabes? Estaba buscando Todo por la zona de aquí Por la zona de aquí Pero no, claro Esto también cuenta como un saliente Porque el mapa no acaba aquí Sino que el mapa Es Así Entonces tiene un mango Este mango está ¿Sabes? Porque si no el mapa Acabaría rollo aquí Pero no ¿Sabes? O sea No acaba ahí Sino que hay más Claro, 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 claro Claro, eso es lo que me engañó Que el mapa continúa ¿Sabes? Sin Sí, 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 sí Me la lió con eso Ah, está guapo Está guapo O sea Con los pasos también es mucho más fácil Claro Con los mapas es mucho más fácil Vale Vale la pena hacerlo El El Vale la pena hacerlo El La dungeon ¿Creéis? Si queréis La podemos hacer solo Para Para descubrirla Miren el mapa Las rarezas son Son azul Map Eh Epic y legendario A ver Bueno, eso no lo indica Aquí Eso aquí no lo indica Vamos a ir Coño Cuevo de manía Que de mi puta madre Vamos a hacerla, tío Tengo curiosidad No la he hecho nunca La primera vez que la veo Yo creo Bueno, no Pero esto es muy low level Ah, vale Es que es muy pequeñita Qué guapo Pues ese ya es el boss No Oy, 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 oy El boss Un poquito chusta, ¿no? El boss El boss me lo paso Por la puta polla Hostia, otro anillo Pues mira, me vino De puta madre, tío Ahí está De puta madre, tío Ahí está Un point Mira, pociones superiores ya Vamos a ponernos ya Estas Vamos a curarnos Solo con superiores ya Yo creo Vamos a curarnos Solamente con superiores Y cuando se me acaben Me las meto en el castillo Pero es que Me sobran Mira, todas estas potis Las voy a tirar ¿Sabes? O sea, voy a usar las buenas En cuanto las tengo O sea, ya Voy a usar ya las buenas Eso lo voy a utilizar Y las buenas Ahí arriba Ahí está Ahí está Vamos O sea, es una Es como una dungeon Pero muy pequeña, ¿no? Ok, tío Pues mola Está guapo Pero ese era un boss Pero si no ha hecho nada A ver, es un boss De nivel 18 O sea Eh Obviamente no tiene mecánica No tiene nada Es un boss para tontos Porque ahora mismo Los jugadores que están A nivel 18 No saben jugar, coño Yo entiendo que al principio El juego sea suave, tío A mí me parece bien Me parece bien que el juego sea suave Los desafíos irán llegando No os preocupéis Pero entiendo que el juego sea suave Al principio ¿No se puede cambiar el género de las clases? No, si no yo estaría jugando un tío Porque a mí jugar una tía me cunde Y es divertido Pero Honestamente yo juego tíos Porque soy un tío Punto O sea Si fuese una tía Pues jugaría tías A mí no No me suele gustar jugar Vivas O sea Está bien Es divertido Pero Me siento más representado por un hombre Que por la mejor O sea, no Básicamente porque tengo una verga Entre las piernas Si no la tuviese Pues A lo mejor no Ojo Uy Me da un cofre Y cinco Cada experiencia Acepto la quest secundaria La voy a hacer Voy a hacer las dos Voy a hacer las dos Misión de elenco Consigue carne de animal salvaje Y hierbas blancas ¿Vale? Hierbas blancas Como esta Tu madre es una perra Madre mía Vamos a pillar esta mierda Está muy bien hecho el sonido también Muy, muy clean Vale Completamos No Solo quería hacer esa Porque me ha dado un cofre Estos cofres no sé en qué gastarlos Así que los voy a guardar ¿Vale? Los cofres estos que me dan solo un ítem épico Yo creo que los voy a guardar Porque esto me da un 60% Estos objetos son buenos a nivel máximo Yo creo O sea Estos objetos son buenos a nivel máximo O sea que me los voy a guardar Y cuando sepa que es lo bueno Lo 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 guardo Xocas es gay O sea Acabas de gastar un bit Alfredo En decir Xocas es gay O sea Pero que tienes 12 años O sea Que tienes 12 putos años En serio Tío O sea Tienes 12 años Literalmente Joder tío Es que esa es la típica broma Que harías En el En el 1996 Tío Porque De aquellas estaban mucho más instaurados Ser homófobo Y se hacían bromas constantemente De ese tipo Bueno lo puedo entender Pero hacer esto en 2022 Tío es en plan Que tienes 12 años Y tu padre le pega a tu madre O algo así Y vives en una En una En una casa Completamente Destrozada A nivel Social y moral O algo así O sea Si no No entiendo Cómo alguien puede hacer Esa puta broma En pleno 2022 ¿Qué tipo de educación Has recibido? Tío O sea No lo entiendo Tío Es que hacer Familia desestructurada Tienes que tener Para andar haciendo Esa puta broma Tío Que tu primer mensaje Sea ese De verdad Como si fuese un problema Sergais En pleno 2022 Derrota Ah coño Que me tengo que cargar Al boss Hoy me he equivocado Que me he equivocado No voy a hacer alta Ven para ver clips No me apetece Vale Tengo que ir a la ciudad ¿No? Ay no Pide el punto ¿Pasé por la ciudad? No creo que ni pasé Por la ciudad Aún ¿Verdad? Te recuerda al Diablo 3 Que recuerdo Este juego Eh Si Es cierto El gráfico A nivel A nivel estético Es parecido al Diablo 3 Pero este juego En mi opinión Es infinitamente superior Al Diablo 3 O sea No tiene ni punto de comparación Porque el Diablo 3 es Súper monótono Tío Empieza a ser monótono Súper pronto De verdad Súper súper pronto Es el mayor problema Que tiene el Diablo Es muy pronto monótono Tío Es un grandísimo Juego del Diablo 3 Pero Es muy muy monótono Desde muy pronto Tío Porque es demasiado repetitivo Esto obviamente es repetitivo Y tiene una característica repetitiva Pero ni de coña Ni la décima parte de repetitivo Que el Diablo 3 El Diablo 3 Es todo el rato lo mismo Literal Literalmente Todo el rato lo mismo Es un poco Un poco churro Confía en mi No encontrarás Ya he oído Has estado ayudando A mi gente Desde Salan Ahora hay 12.000 en cola Para entrar En casi todos los servidores En casi todos los servidores En casi todos los servidores Sal solar Me la paso por la puta polla Vamos para allá No deberíamos ser tan imprudentes 20k de cola En thinner veil Después de 2 horas y pico Solo me quedan 5k 2 horas y pico De cola Pero Pero Todos vosotros Es porque habéis llegado De currar ahora O habéis llegado De otras cosas Y habéis llegado tarde Y habéis conectado O realmente A los 10 minutos Te has comido 20k de cola Por no haber entrado instantáneo Que buena idea Que buena idea Ha tenido Amazon Al hacer que Eh Que Que Steam Eh Como se dice Al hacer que Steam Tenga que Tenga que Descomprimirte el juego Eso lo han hecho Para que no colapse De calle De puta calle Vamos Eso sí A propósito De puta calle No me ha pasado eso Con un juego de Steam En mi vida Vamos Y llevo Teniendo juegos de Steam Desde 2010 No me ha pasado Con un juego de Steam En mi vida A algunos Porque Steam Se fumó porro Se perdía la conexión Como por dos horas ¿Qué dices? Hostias Dos horas No, no, no Ya he pillado la quest No me engañes Oh, rare Vamos a ponerlo No podemos abandonar El anillo de mi enorme Valor morgulis Porque no me ha ganado De la polla Guarro Mira, solo por matar A un rare Tío Ya tengo 12 Botis De las gordas Ja, ja Me fume Cuatro Hay un sitio Hay un sitio Hay un sitio que no recuerdo Si era Guías Que te muestra Los coleccionables Y lo más importante Lo que cada uno contiene Para eso sirven Algunos sites Que consigues Que tienen como Pequeñas cartas amarillas Y si las usas El propio mapa Que te sale en la cabeza Cuando matas ciertos monstruos Ah En la marquita esa De los monstruos Que tienen un poquito Más de vida Es porque te tiran Eso Es porque te tiran Una Una carta O algo así Es por esa razón Ay, me he equivocado Es por esa razón Por la que tal O son cosas distintas No, no, no lo sé No lo sé Es que yo de este juego No sé tanto O sea Sé cosas Pero Tampoco mucho Vale, séptimo Oh, de puta madre Están por los enemigos Mientras están en el aire Yo creo que me pondré esta El daño a enemigos Empujados Aumenta un 30% Uff Uff Es mejor A empujados O a mientras Están en el aire Yo creo que empujados Es mejor Mientras están en el aire En el aire duran menos En el aire duran menos Yo creo que es más probable Que un enemigo mío Esté empujado Que que esté en el aire ¿Sabes? Yo creo que empujados Es mejor Vale Vale Me queda un puntito Que me lo puedo poner En el En este de combo Vale Ah, vele Esta es la buena Verdad La caída del rayo Este es el stun Exacto Efectivo y wonder Que es con lo que yo voy a jugar A ver Exacto Porque pega prácticamente lo mismo Que la otra Pero es mucho mejor cabrón Mira, esta pega 962 Pero tarda una hora en salir Y en cambio esta Pega 855 en 3 golpes Y aturde 2 segundos Y un 20% más Contra enemigos congelados No, este es goz Este es goz De hecho me lo voy a subir Es el siguiente que me voy a subir Mira, ya pega 1200 Vamos Me lo voy a subir Esta habilidad me mola mucho Porque es un stun Me cunde mazo Tener un poquito de cc Destumida Estaría bueno si se pudiera jugar cooperativo Se puede jugar cooperativo Es un MMO ¿Cómo no vas a poder jugar cooperativo, cabrón? Invitas a alguien a tu party Y hacéis las coscutos ¿Cómo no vas a poder jugar cooperativo, cabrón? Es literalmente un juego cooperativo O sea, literalmente este juego va de cooperar En un futuro O sea Eso es like ¿Cómo no vas a poder? Escucha la voz de Yudia Por benditos dioses Por favor Proteged a los... ¡Papá y reproba CEO hit Yea! El MuX ¡Papá y politics deads ¡Papá y Instagram! ¡Papá y planetas! ¡Papá y note! ¡Papá y mueve! ¡Papá y compleja! No search ¡Suscríbete! ¡Gracias! Ok A ver este tío Que es que te rompa las gafas Mi nueva mascota lleva días Sin probar bocado ¡Se muere de hambre! ¡Destruyelos a todos! ¿Los paráis? ¡A ellos! ¡No a mí! ¡Ellos! ¡Sano estúpido! ¡Ignorar! ¡Que me chupen la polla! ¡Dios! ¡Me la suda! ¡Toma! 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 ¡Me he comido una verga! ¡Váある isla! ¡La suda! ¡Váborada! ¡Toma! ¡Sano! ¡Toma! ¡Neove! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Cielo Santo Todo el mundo atrás Esta criatura está contaminada por el mal Yo me ocupo Wow, le ha hecho OS Holy shit man Me alegra que el daño haya sido mínimo Me alegra de que tu madre lo sabes no realizado también Hija de la grande Buen trabajo Gracias a ti y al sacerdote La reunión acabó sin contratiempos Gracias a ti y al sacerdote Me fue a un pedazo de porno Los enemigos esos que dices Los que son un poquito más fuertes Aquí tienen una pequeña marquita amarilla encima Tiene que ver con el porcentaje de exploración del continente Que creo que se observaba abajo a la derecha en la guía ¿Cómo? Que tiene que ver con el porcentaje de exploración del continente ¿Seguro? Ojalá el... Le puedo dar uso Pero no es suficiente ¿Sol es sal solar? Ahora que has traído sal solar Podemos empezar con el hechizo Colócalas sal solar en el... A punto del 20, eh, chicos Te doy una hostia, eh Así es, vamos a ver con el... ¿Qué? ¿Qué es lo que se ha explicado? ¿Qué? 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 Mira, está brillando ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? ¿Moray? Moray, la vieja ciudad olvidada Las ruinas Moray, Ana, a esto se refería el monumento Sí, se refería a que mi coño está sentado en esta silla, vaga Hay distintos tipos de saltos en función de la montura que tengas, ¿verdad? O sea, hay monturas que se fuman un pedazo de porro Y que tú me agarras de la banana es lo normal, cállate ya de una vez Tienes diferentes objetivos por cada mapa que visitas Te dan bonificaciones por matar, explorar, etc Lo ves abajo de la guía de exploración La guía de exploración es esta ¿Cuál es la guía de exploración? Esto A ver, un momento Tienes diferentes objetivos por cada mapa que visitas Objetivos Vale, ok, que son como misiones secundarias, ¿no? En cada mapa al que voy Busca la entrada de las runas Vale Paran por aquí abajo, supongo Solo me suscribí a él para que le diga algo a mi novio Nagore, agárrame del labo Tienes un novio que me agarre del labo también Llamemos a la puerta A ver si hay alguien en casa Lo logramos El reino caído de Moray Nice ¿Cómo se saca la montura? Eh Eh La montura te la tienes que bindear Le das a Alt-V Y ves las monturas Y te la bindeas, mira Alt-V Y aquí te la pones Donde te salgan los cojones Yo la tengo bindeada en un botón del ratón Pero tú bindeas de donde te salga de la polla Es en Alt-V Default Uy, que mandan go Me encanta Qué buena pinta tiene este juego Me recuerda a follar Has venido tú y el Zatu se ha ido a cagar Eh, una cosa Una pregunta, chicos ¿Hay recount? O sea, ¿Hay recount? Me gustaría que hubiese recount Hay recount en este juego ¿Hay recount o no? ¿Qué es eso? El recount es algo que mide el DPS Que está haciendo tu parte Es decir El de los cinco tíos que estamos pegando Que nos diga qué daño estamos haciendo cada uno Te dice el daño al final del boss ¡Oh, de puta madre! ¡De puta madre! ¡Oh, Dios! Yo salto No te preocupes, Armel Tengo un pedazo de coño Cállate, anda, Armel Que te pego una hostia Este glifo parece que responde a la luz Mi Prime para el top uno de España Cristian Tú sí que sabes Muchas gracias, Cristian, tío Muchas gracias a todos los que os estáis suscribiendo Pedazo de gordos Os cagaría en la puta cara Porque me dais asco Cállate ya de una vez Que estoy bromeando Y eres imbécil Debe haber otra manera de proceder Esa brisa proviene de esas rocas Las ruinas deben estar por ahí Yo haré el camino Abre un hueco Dale Dale Dale, mandan con Dale, mandan con Dale, mandan con Dale, mandan con ¿El pueblo Morai, maldito? ¿Quién les ha hecho esto? ¡Doro Morai! ¡Qué rápido ataco, ¿no? Tengo un boost de velocidad, ¿verdad? Aumenta la velocidad de ataque un 50% Y la velocidad de movimiento un 50% Me recuerda a follar ¡Qué bien hecho, corada de miedo! ¡Oh, no, no! ¡Oh, 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 no! La velocidad de ataque hace que tus habilidades vayan más rápido! ¡Madre mía! ¡Son demasiados! Los furadores de Twitter, míralos ¡Buscaré otro camino! ¡Adelante! ¡Adelante! ¿Qué es esto? ¡Ah, es una... ¡Polla de goma! Quizás... Hay una planta ahí, seguramente ¡Nado, oro, da! Eh, por cierto, no he aprendido aún a coger plantas del suelo Solo puedo coger las... Los elencos y tal Pero no he aprendido a coger plantas del suelo Pero me gustaría hacerlo cuando aprendo ¡Cállate! ¡Lurgo! ¿Aquí hay otra planta o qué? Pensé que era de pago lo que tienes... Lo que tú pienses, nunca te lo creas Cuando tú pienses algo... Da por hecho que te estás equivocando Porque siempre te equivocas ¿En qué server estás? ¡Chocas en el server de mi polla! Si empieza... ¡Cállate, vaca! Vale, tengo que activar otro ¡Uf, Dios! ¡Miro! ¡Ay, me equivoqué! ¡Tu madre me ha jodido la vida! ¡La muy perra! ¡Easy peasy, man! ¡Easy peasy! ¡Easy peasy, man! ¡Y abrimos la presa! ¿Qué gráfica recomiendas para el Lost Ark? Hombre, para el Lost Ark sí No te puedo recomendar una exclusivamente para este juego Te recomiendo cualquiera de la serie 3 Cualquiera de la serie 3 te va a servir 5 o 6 años a un muy buen rendimiento Desde la más barata hasta la más cara Si no te puedes gastar tanto dinero Cómprate cualquiera de la serie 2 que también está bien La serie 2 estamos hablando de Empidia Y cómprala siempre con un buen De un buen ensamblador Asus es el mejor Si la puedes pillar de Asus, pilla la Asus Si no, pues pilla la de otro Pilla la Gigabyte y todo lo que sea Bueno, Gigabyte Yo tuve un producto Gigabyte y no me salió bueno Pero... Todos los de... A mí todos los de Asus Me han dado buen resultado, tío Así que si puedes escoger Coge la Asus Creo que aquí puede haber algo, ¿eh? A ver, voy a mirar Oh, mira, hay un rare de estos De los que estábamos hablando ¿Lo veis? ¿Por qué está oculto ese bicho? Porque su madre me agarra la polla Oh, me equivoqué Mi madre me chupó la polla Mira, lo sabía, vaca Lo sabía, vaca Cállate ya No, 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 no No, 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 no Vale, hay movida aquí atrás Del otro lado Vamos directamente a ella Me gusta mucho intimidar ¿Por qué pones a una cosa verde gorda Moviéndose? ¡Hijo de puta, Vakish! Tío, loquito Me da ganas de cagarte encima Que te calles Normal que no te dejes jugar ¿Qué? No te voy a dejar jugar Si no paras de hacerte caca No te voy a dejar jugar No, mi madre trabaja en la calle Me he metido a melee Porque pensé que podía tangar con una pote Mi primera muerte Mi primera muerte De fumarme un perro Mi primera muerte Señores Me hice caca encima Joder Mi madre me ha ganado la banana Cacones Menuda sustancia Nos está dando Ja, ja, cállate Más, ya, 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 Que guapo, chaval Cállate Estamos a punto de llegar a los 48.000 suscriptores Es mentira, hombre, no suscríbais Mucha querida a todos, chicos Quedé por las suscripciones, sé que hay mazo Suscribiéndose todos los días Por seis, seis barras, tío Empiezo limpiando los bichos Vale, vamos a esperar a ver qué hacer No Easy peasy, me... Vale, hay algo por aquí Ojo Joder, no me acordaba yo de esto, tío Vamos a ver Me cago en su puta madre No había salida No había salida, chicos ¿Cómo escapaba de eso? No había escapatoria Había huelco hacia atrás A lo mejor no tenía que haber ido hacia atrás Pensaba que si me iba a abrir la del... No había salida No sabía la canción No sabía la canción, puta Ay, perdón Que me han dado ganas de cagar No había salida No había salida No había salida ¿Cómo me han puesto estos pequeños hijos de la grandísima, eh? Joder, les cagaría la puta cara ¡Ajá! Siempre hay ocultos, eh No me les gusta estar en el sitio en el que se supone que no hay nada Pero es que a mí ya no me la cuelas, vaca A mí ya no me la cuelas, porque ¿No veis? ¿Eso qué es? ¿Eso que me está dando qué es? Eso es lo que quiero saber, tío O sea, ¿eso qué coño es? Experiencia a lo mejor, experiencia No, me está escribiendo ahí un algo No sé el qué, un título Problez para un título A la próxima ¿Tú me quieres? Pregunta seria Si te quiero muerto dentro de un maletero Entonces sí Quiero que te cagas encima y te mueras con tu propia caca ¿Qué? No te estoy oyendo No sé si lo sabéis Habéis identificado Dios Esa referencia no la habéis entendido, ¿verdad? Porque te quiero Muerto dentro de un maletero Upadan serán los primeros en visitar este matadero Me enteré con un vaquero No, es la canción de La hoguera De Dogma Crew Vosotros no sabéis porque sois muy jóvenes y muy tontos Pero es una referencia que acabo de hacer Porque había peña diciendo Dios, qué bruto, qué basto Es una referencia musical Pero A veces no me doy cuenta de que estoy con Con gente sin cultura Perdón por no tener 70 años Tengo que decir que yo esa música la escucho porque La escuchaba Cuando tenía 15 O sea que realmente no tendrías que ser tan mayor Para escucharla Lo que tendrías que hacer es Tener cultura musical Que es muy distinto Porque yo esa música la escuchaba No la escuché cuando salió La escuché más mayor Pero la escuché más mayor Porque yo hice el ejercicio De buscarla Que no era de mi época tampoco Ejercicio haces poquito Cabrón Hombre, claro Es que imagínate que encima De ser el mejor streamer De ser el mejor comunicador Encima de ser rico Exitoso y el mejor en mi trabajo Encima Tener tiempo para hacer ejercicio Y también ser Estar mejor físicamente que tú Imagínate O sea, qué más quieres de mí Qué más quieres de mí O sea, no es suficiente esto De verdad Encima querrías que estuviese Mazao Encima querrías que tuviese Un beat de pasta aquí Joder, macho Y encima Con una cara perfecta Y con tal No se puede tener todo O sea Ya Dios se pasó conmigo Imagínate si encima Me hace guapo Es que joder, tío Me ha hecho feo, gordo y calvo Claro Es que joder No me lo va a dar todo a mí Sería muy injusto A mí me dio Me dio las mecánicas verbales Joder Es suficiente No me queda Eso me ha dado Eso es mentira No me queda No me queda Su puta madre Me agarra la polla Su puta madre Me agarra la polla Vamos Se te olvidó mencionar Se te olvidó mencionar Que también te dio Un enorme Valar Morghul Es que true Efectivamente, tío No se puede tener todo, chicos No se puede tener todo Yo no me quejo Mecánicas señales Soy el chico de la pierre suave ¿Quieres probarme? ¿A qué sabes? O sea, algo por aquí Ojo Ojo Eh, solo había esto Estos cuatro cáceres aquí arriba Qué raro que no hubiese ningún rare Ni nada Shokas, ¿qué estilo te llevas en el juego? ¿Qué estilo? Eh, quiere decir que qué estilo de luchador O qué estilo de tal Yo llevo un melee Una, un Eh Una experta en artes marciales Boss final Mmm Este era muy tocho Este boss es muy tocho Es difícil De verdad Este está muy guapo Ya veréis Este está muy, muy guapo Deripo El ¡Listada! ¡Let me direct! ¡Listada! 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 Vamos a ponernos serios que este tío está muy bueno Este ya si que es un boss de verdad El primer boss de verdad Nivel 19 ¡Suscríbete! Vale, vamos acá ¡Ya! Fase 1 ¡Ese demonio se camufla en la oscuridad! Debemos penetrar la oscuridad con luz ¡Un poco más! ¡Vamos! ¡Ya casi está! ¡Vamos! 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 Ok ¡Gracias! ¡Bien, fase 2! Vale Fase 3 Vamos allá ¡Y a fumar porros! ¿Eh? ¿Qué bonito? Me cago en toda madre ¡Ay! Me la he comido ¡Uy! No me la he comido ¡No! ¡Ay! Me ha atrapado No, 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 me tiro una botonka ¡Paz, estoy en el puto sloven! Estas f**king dead Estas f**king dead Este está guapo Este boss A la puta verga Eh, ¿Qué juego es este? Es, ehm Es la primera llave del arca El sello de la espada Ha estado aquí todo este tiempo El fairy tale, quería decir Mírame las tetas Mírame las tetas, mírame las tetas Y ahora cómeme las tetas Mírame las tetas y luego cómelas Ehm Ay Dios, qué puta vaca Ojalá no fueses tan vaca Ojalá no estuvieses tan como una vaca Bien hecho Pero ahora me ocuparé yo del sello Me cago en Cuidado Usas tu cuerpo como escudo Ridículo No está mal para un demonio mestizo Pero de aquí No vas a pasar El sello de la espada Una última Finge ser humano Pero así eres en realidad Ese sello es mío Un simple Delein Coge el libro y lárgate Coge el libro y lárgate Que le den por culo Vamos a tomar por culo Vámonos de aquí Vamos a tomar por culo Vámonos porrito ¡Vámonos de puta! Soy level 20 Tu madre me chupó la polla De joven Y ahora lo vuelve a hacer De viejita Entonces ahora ya tengo Tres cofres de suministros De mi enorme valida Vale Y un pendiente ¡Qué bien hecho! Un doble pendant ¿Esto qué es? Gesto Rezar Se usa para aprender el gesto Rezar Eh Vale Albricias ¡Qué gran noticia! Eh Esto no lo debería meter En mi enorme bandido Un momento Vergas Las cartas las podré vender O son puto trash Ah No tomo por culo Que me ocupan espacio Eh Vale Lo demás lo tengo todo ¿No? Very nice ¡Oh! Tengo que abrir los tres cofres De suministros De mi enorme novato Eh ¿70 pociones de PS? ¿100 curaciones superiores? ¡Joli! Fastidios Abro las tres Llevo 300 pociones De mi enorme valquiria Y 238 de 30 De PS Estoy un poquito Hasta el culo ¿No? Me han dicho Me han dicho Que voy un poco Hasta el culo Vale Vale Esto lo voy a guardar Esto me vale bastión Cofre legendario De afinidad Esto lo tengo que guardar También Que no sepa que vale El del housing También Los otros dos gatos Los pongo a vender Luego Tengo 170 plumas De resurrección Esto ya lo tengo aprendido Dos cofres de novato De nivel 50 El copre legendario De nivel 50 Los tres cofres De nivel 30 Los tres cofres De nivel 40 Vale Everything is ok Vamos Everything is great Baby A ver Bien Me cunde Me cunde Me cunde Me cunde Me cunde Como se mira El personaje Ahí está Ahí está That's fucking right Baby Vale Pues ya empiezo A ir un poquito Bien La verdad Ya empiezo A ir un poquito Bien Me hace falta algo Aparte de comerme Una polla Hijo de la Grandésima Podría aprender Un par de cosillas No tengo 5 puntos Debería ir A por El siguiente nivel Del combo De la patada De relámpago O subir otra Mierda Uh He aprendido La patada De mi enorme viento La voy a cambiar Directamente Y me la voy a subir Vale Esta es la patada Pero yo no voy a jugarla así Yo voy a jugarla Mejorada Y mejorada Lo que hace esa patada Es pegar unos castañazos Salta en diagonal Para asestar 4 patadas giratorias Y estampar a los enemigos Efectivamente Esa es la que voy La que yo quiero llevar Vale Y los estampa Es dioses Vale La vamos a llevar A mi me gusta mucho Esta habilidad Así que me la voy a subir Ya Yo creo Pam 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 Me la pongo A tier 4 Y le pongo El elemento Ahora es rayo La frecuencia de crítico Vale Un 15% de crítico La elemento Ahora es agua La velocidad de movimiento De los enemigos Se reduce un 20% Y la velocidad de movimiento Y la velocidad de movimiento Se reduce un 40% Durante 4 segundos Al impactar Nah El elemento Ahora es fuego Provoca una quemadura 126 daño Cada segundo Durante 5 segundos Es bastante daño Aseguramos Voy a meterle el dot Si le voy a meter el dot Es bastante daño Le voy a meter el dot Guardo Goes Lo voy a llevar así El combo de momento Ya le cambiaré alguna cosa Cuando me apetezca La siguiente habilidad La prendo al Habilidad importante La prendo al 36 O sea Entro de bastante Que es la patada de barrido Que es la que quiero llevar En la W Y esa va a ser Mi build Básica My basic build Bueno Otra habilidad también Que está bien es Esta Que ya la tengo también A ver Esta es la que me da Un buffo de velocidad de movimiento Me la voy a poner A ver Y de ataque Aumentan la velocidad de movimiento Y de ataque Me da un 11% de velocidad de movimiento Y un 5,5% de velocidad de ataque Interesante Muy interesante Vale Esta habilidad Me han dicho que es La mejor De mi clase Es la mejor habilidad De mi clase O sea que La tengo que utilizar Vale ¿Cómo hacía para tocar la flauta? Con F Go Vale Esa es la mejor O sea que la tengo que llevar siempre La voy a llevar en PvE Y en PvP Esa habilidad La de La de correr Que a Nekro flamea a Neblina Que le tengo que flamear ¿Yo al Nekro o qué? Se ha venido arriba Le pegó tres hostias Se llama EvilPain De verdad Necro Se llama EvilPain Es literalmente El nombre que le pondría A mi personaje Si tuviese 14 años Y quisiese intimidar a la gente En plan EvilPain El sufrimiento doloroso Uuuuh Ay por favor 14 años Este señor Tiene 79 años Actúa como si tuviese 14 Hombre Y ese tío se llama Neblina O sea ¿Qué? ¿De verdad EvilPain Es un mal nombre Y el choque se llama Neblina? No me digáis que EvilPain Es peor nombre que Que Es mejor nombre que Neblina No me digáis que EvilPain Es mejor nombre No por favor eh No 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 me lo creo No no Te voy a poner ya Chubasco Neblina Hacemos una plana de En serio O sea No me toquéis la polla O sea Es que no me jodas En serio No me jodas cabrón Hostia Tendríamos que haberlo hecho Lo gracioso es que Tendríamos que haberlo hecho Eh ¿A dónde estaba yendo yo? Arriba Vamos Muy guapa esta daño Muy muy guapa La verdad Joder Es nivel 30 necros Madre 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 Hostia Que rápido va el cabrón Bueno a ver es que A mi me gusta ir Si la verdad Me gusta ir Eh Poquito a poco Pero es que ellos se van a rushear El nivel Joder Entonces se van a rushear el nivel Muy rápido Joder Pero es que 31 Me cago en Dios Como he ido tan rápido O sea Joder Yo tampoco estoy yendo tan lento ¿No? O estoy yendo tan lento Joder Igual soy más lento de lo que pensaba Joder Yo estoy yendo de chill Pero Joder 10 niveles Me saca Ah es 21 Ah coño Vale O sea vamos igual Vale 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 No parece que te hayas hecho daño A ver yo estoy yendo de chill Pero Joder Me cago en Cristo Donata y Cristo Vale Oye que me han bendigado Oye que me han bendigado Una sub loco Tengo el prime Soy pobre para pagarme la sub Oye por favor No wispeéis a la gente Para pedirles que os regalen la suscripción No seáis lamentables De verdad O sea no hagáis eso cabrones O sea no me toquéis Los putos huevos Por cierto Muchas gracias a todos Que os estáis suscribiendo Estamos con 47.500 suscriptores Es una puta locura tíos Estamos top 1 de España tíos Seguimos top 1 de España Después de varios días ya Es una puta locura Muchas gracias a todos De verdad Os lo agradezco de corazón Gracias tíos Top 1 de España no Top 1 hispano Muchas gracias tíos Espero que os sigáis pasando bien por aquí Que eso supone que debo hacer ¿Quién eres tú? Por favor Ten cuidado Vale Tengo que ir hacia el norte All right ¿Cómo salta esta fed? No Anda más que la nube quinto O me lo parece a mí Con el salto digo A lo mejor Hay distintos tipos de salto Dependiendo de la montura ¿Verdad? ¿O no? ¿Por qué coño El stream element Acaba de banear a un tío Que no ha dicho nada malo? Déjame leer el comentario Bueno no sé yo Que recién llegó el curro Y me puse a verte mientras Desbaneada de ese pobre chaval Me puse a verte mientras Seaward Qué inocentes Me dan pena tío Qué inocentes Qué inocentes Madre dios Como si nada pasara Pero pasaba W Cae en tu cara Como una cascada Te has encontrado Un momento Veinte mil segundos Doscientos mil segundos Es timeout por ahí No 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 El de la Seaward Un millón de segundos Un millón Es Creo que son trece días De baneo O doce días De baneo No no Not a joke Not a fucking joke Te lo aseguro O sea Te mete un baneo De diez días Yo creo O de once días Una barbaridad Sí Not a fucking joke Son casi dos semanas Sí yo creo que sí Serán diez días O por ahí O once días O igual más Sí Pueden ser casi catorce Catorce días Puede ser Sí No lo sé seguro Porque no lo calculé Pero Pero sí Mira los cofres De mierda Hijos de puta Oye Que no estoy yendo bien Que soy gilipollas Me estoy aquí dando vueltas Como un puta imbécil La puta que me parió Me he fumado un pedazo de porro Eso significa algo Eso significa algo Que tenga un humito verde Espero que no Oye Quiero empezar a recolectar Y cosas así Tío ¿Cuándo me enseñan a recolectar? Espero que sea pronto Tío ¿Cuándo me enseñan a coger cosas del suelo? Y metérmelas en coño Uh Te he visto Es en Luteria En Luteria ¿En Luteria qué? ¿Es una ciudad? Ah Luteria es un continente ¿No? O sea Es cuando llegue a Luteria Que es un continente ¿Verdad? Vale ¿Ya viste todo el loot de level 20? Sí Son potis O sea El loot de level 20 Son solo potis Pero eso sí Son 4.000 potis Soy Jesús Sí Pues No va a ser la última Ahí suea Oye 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 Hola Vacas Te meto uno Me lo pidió Por Jesucristo En nuestro señor Derrota a los demonios Demoní Lerota a los demonios No Esa habilidad de dar vueltas Ya veréis luego en lo que se convierte Es literalmente Jesús Es que mete mazo la Q, tío De verdad, mete una puta barbaridad La Q mete una puta barbaridad De verdad, es una puta locura Sí, es que me da La velocidad de ataque te da velocidad de lanzamiento De habilidades, ¿verdad? La velocidad de ataque es velocidad de lanzamiento De habilidades, ¿verdad? Por favor, ¿me lo podéis confirmar? O sea, mis habilidades van más rápido Cuando estoy con eso, ¿verdad? ¿O no? Es un canteo, es jaste O sea, no es velocidad de ataque, es jaste Lo que te está dando, ¿verdad? Está muy tocho este buffo, ¿eh? Es muy tocho Muy, muy tocho Hostias Es muy, muy tocho lo de la velocidad de ataque La velocidad... es jaste, tío O sea, es velocidad de golpeo y velocidad de habilidades Muy tocho, es muy tocho Muy, muy tocho ese buffo Gracias por ayudar Gracias a ti ¿En qué server estás? En Rakan Nunca me sé el nombre del server, tío En Na... Naken A ver, lo voy a poner en el título Lo pongo en el título, tío Porque entiendo que la peña quiere rejugar en este servidor Y a mí me parece bien ¿Cómo se llama el servidor? Naden Naken Kadan Joder, me cago en su puta madre Server Kadan Server Kadan Vale, le voy a poner en el título Que la peña no lo va a leer Pero, bueno Por lo menos que está en el título ¡Vamos, vamos, vamos! anda busqué de camino aquí pero no encontré al demonio por la dirección nos vemos ah que tal si yo soy la que si 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 la que te mete una y si si ya sabes no se o no se venga dios el mecenas cristalino goldun estas pa que te peguen una ostia cállate el asedio de mi enorme valira hemos llegado al asedio de mi enorme valquiria popping level 21 nos subimos a esto un poquito yo creo que si frecuencia de crítica aumenta un 15% 40 de daño al impactar 40 de daño al impactar durante 4 segundos además inflige descarga eléctrica solo 40 pero esto es una puta mierda el radio de área de efecto de onda eléctrica aumenta un 30% vale mmmm llego que el área porque es un stun lo quiero porque stunea no porque pega y ahora me voy a subir esto vamos allá me da 11 y 5 con 5 11 con 5 y 5 con 8 ostia me mejora muy poquito pero bueno vale vamos a subirnos un poquito los dos vamos a ver ahora la x vale es un poquito más grande no es un poquito más grande luego la convertiré en una línea vale la voy a convertir en un rayo y va a ser como mi mi engage sabes va a ser como fumarte un poo kick anda si el padre armel me ha hablado mucho de ti ha habido una persona a la que me ha pedido que la salude y y no se la ha baneado o sea no se la ha baneado eh espera le meto perma em no se le ha autobaneado porque no se le ha autobaneado si esa palabra la tengo baneada vamos a ver stream elements porque no se le ha baneado automáticamente que ha pasado porque esa palabra la tengo baneada la ha puesto con tilde y yo se banea automáticamente con tilde porque cambia caracteres y se banea automáticamente vamos a ver user management spam filters banned words ah no es que tengo insultos vale pues voy a poner me saludas saludame saludame ahí está todo eso perma van y a tomar por el culo ahí está vale ya está solucionado es que lo tenía con insultame me insultas insultame sabes y quiero también tener baneado saludame saludas es un buen es una buena forma de eliminar a los chavales de 15 años ojo la S-word es firma de unas de unas sí sí es directamente perma directamente perma y de verdad no hay margen de error o sea de verdad no he baneado no he baneado a un a una persona normal en la vida con eso de verdad el stream element es una escopeta de es una escopeta de banear peña y no os imagináis la cantidad de imbéciles que me quitan encima no os lo podéis imaginar no hay perdón tío y esa estructura que nos ha cortado la ruta de suministros ahora va y nos ataca por sorpresa esa montura que se la dan a los gilipollas xerit las narices encima que nos ha cortado la ruta de suministros ahora va y nos ataca por sorpresa gracias mi madre es una puta cerveza fresca ya me siento todo el mundo está a salvo os lo agradezco de corazón hoy me quité la montura cuál es la S worth tú prueba palabras Diego tú llegas a un stream y qué es lo que le pedirías a un streamer prueba pruebas que quiero ver cómo lo testeas prueba juégatela que palabra que empiece por ese crees que yo banearía de mi canal identificando a través de ella que la persona que la está diciendo es una persona muy muy jovencita y yo no quiero gente joven en stream dale una vuelta prueba haz pruebas quiero que hagas pruebas ahora hazlas prueba quiero que pruebes prueba 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 submarino los heridos no se están recuperando aguanta te pondrás mejor enseguida podría ser un santo sacerdote podría ser eso aquí estás si no me gusta ser cristiano pero es que lo quiero con todo mi corazón sígueme has venido estaba tratando a los soldados permítame presentarme soy Zayrein un caballero de luterania encantado Sir Zayrein yo soy el padre Armel y ella mi compañera de viaje gracias por hacerse cargo de los soldados me aflige su lenta recuperación pero gracias a usted ahora tengo una cosa menos de la que preocuparme por las noches estarás sin energías te vendría bien una comida caliente y un lugar para descansar ¿quieres que te rompa las gafas? no hay testigos no hay testigos pero si hay 50 personas aquí delante grifollas cuidado ¡ay! me fumé un borrillo mira donde tiene la R es que acaso tiene que trabajar la calle proteger al príncipe asegurate el perímetro príncipe Zayrein está herido no hay nada de lo que preocuparse pero alteza te digo lo que estoy bien es solo un rasguño ¿puedo? no se mueva vaya impresionante menos mal que la herida no era profunda es evidente que sois más que un simple caballero de luterania yo ¿cómo se llamaba el luchador de l... no ejerzo como príncipe? ¿te doy una oso franqui ¿o qué? joder podemos seguir la conversación por ahí hay que tengo que pillar el teleport mierda fuck my life gracias por tu ayuda podría haberse puesto feo vale joder parece que el príncipe Zayrein es un hombre de carácter tal como cuentan ¿eres gilipollas o qué? ¿te pego una hostia o qué? ¿qué? ¿qué? ¿es el listado de suministros? sí lo es es que me lo metí en el coño por eso está húmedo qué bien que lo apreciara ya casi termino con el tratamiento gracias por ayudar a mi hija de nada pedazo de gilipollas de nada mijo ¿tienes espacio en el disco? sí en el que tengo aquí colgandero pedazo de vaca el juego tiene pinta tremenda pero es un juego largo para viciar si te gustan los MMOs sí si no no y si te gustan los ARPGs y eso sí ten en cuenta que es un un juego eh ten en cuenta que es un juego eh un juego que está muy orientado al PV si te gusta el PVP este juego puede que no te ofrezca lo que buscas a mi me gusta mucho el PVP y entonces es para mi la peor parte de este juego que es que el PVP con el widescreen y tal es una mierda ojalá lo cambien pronto ojalá pero el juego en PVP está de puta madre y es un juego divertido que te puede dar muchas horas de entretenimiento gratis a no ser que empieces hoy que pagarías 15 pavos que tampoco es para si no pagas 15 pavos por un juego pues entonces pues jódete y no jueves así que claro te lo digo por muy mal que te vaya en la vida o por muy pobre que seas si no quieres pagar un poquito de dinero por un juego que te va a dar como mínimo 30, 40, 50, 100 horas de juego no sé juega juegos de la Game Boy con un emulador o lo que sea no te puedo decir otra cosa porque 15 pavos es muy poco muy poco y además que en Latinoamérica yo creo que es más barato me equivoco o no Latinoamérica es más barato en muchos sitios ¿verdad? creo sí ¿verdad? hay varios países en los que es más barato está bien o sea yo que sé tío si están mal económicamente pues bueno lo siento por ti de verdad pero es que no es caro tío o sea jugar por 15 pavos no es caro y además el juego free to play juega free el 11 juegas free si no tienes ni un puto duro juega free el 11 si da igual que no tengas los buffos o tal todos los buffos y todo eso lo puedes conseguir in game o sea que no te preocupes tío tú free to play puedes conseguir todo lo que quieras o sea que no no te rayes pero si tienes 15 pavos gástalos coño juega hoy aunque bueno ahora creo que hay una cola del averno o sea que ya te digo ahora mismo que que te fumes un porrito si quieres prime gaming está dando un aura cristalina sí prime gaming da el aura cristalina en serio chicos eso es real o sea por tener el twitch prime tienes un aura cristalina hostia de puta madre tío joder tío pues tío más facilito tío no lo podéis tener la peña que no tenéis pasta o tal más facilito no lo tenéis aunque bueno si no tienes ni un puto duro tampoco tienes el prime si no lo vas a comprar chocas no vas a comprar bitcoin o alguna cripto tengo una pequeñita inversión en algo así pero no es que me da igual el dinero tío si me importase el dinero no viviría en España consigue armas antiguas armas antiguas ah vale bueno claro supongo que sean de los bichos bueno igual están por aquí no lo sé eso que si utilizas mucho twitter he mirado cuanto tiempo utilizaba instagram al día sabéis cuanto 20 minutos y twitter creo que no lo puedo mirar en ninguna parte si lo puedo mirar lo miro yo os lo digo pero si uso muchísimo más twitter que instagram obviamente porque twitter es mi red social favorita instagram no osea instagram me gusta y la uso de vez en cuando pero poco a mi instagram no me interesa tanto como twitter twitter me divierte más porque en twitter interactúas con gente en instagram no osea en instagram 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 es una red social para posturear y a mi posturear no me gusta me encanta ver tías cachondas en instagram que es para lo único para lo que lo utilizo para ver a modelos y para ver a mis amigos es la única gente a la que sigo sigo a 200 o 300 creadores de contenido a 20 amigos de real life y a 50 modelos y de verdad os lo prometo para lo único para lo que lo utilizo porque es para lo que es instagram es para eso para lucirte y yo no me puedo lucir porque yo me luzco en el streaming siendo uno de los mejores streamers pero no mi vida es una mierda que queréis que luzca yo podría vivir en un puto yate pero no lo hago porque no ostento y porque no me sale a los cojones entonces no tengo nada que enseñaros osea mi vida en instagram sería una basura ayer subí una story tirado en el sofá haciendo una broma porque es lo único que te puedo ofrecer porque no hay más en mi vida en mi vida solo hay trabajo entonces instagram no es una red social para mi osea si que es cierto que coño viajo a algún lado con algún amigo y saco una foto pues si una vez cada mes y medio cada dos meses saco una foto y subo pues una story pero no es una red social para mi a mi me gusta interactuar con gente tal ver tonterías memes y eso donde lo ves es en twitter no en instagram en instagram también hay memes y también hay risas pero instagram es una es una es una red social de postureo y yo el postureo no no es algo que a mi me mole en especial y podría posturear mucho porque me van muy bien las cosas y el que más posturea cuanto más dinero tienes más puedes posturear pero es que no es algo que me entretenga mucho hacerme el flipao no es algo que me gusta por qué pesan tanto las lanzas así que tú eres quien salvó al príncipe zayrein tu reputación que opinas del ellos en país del 4 del último es un muy buen juego tío muy muy instructivo tío es un juego que yo le daría a mis hijos a jugar porque aprenderían un montón de historia de verdad tío es brutal es un juego muy muy interesante muy muy interesante y entretenido está bien hecho es divertido es guay y además aprendes muchísimo de estrategia y de organización y tal está guapo el juego y es difícil si te lo pones en difícil es muy difícil de verdad muy difícil un auténtico reto yo de hecho tuve que bajar la dificultad porque no daba avanzado o sea le tuve que bajar la dificultad me calenté la puse al máximo y la tuve que bajar hasta medio porque no daba avanzado de lo jodido que es de verdad muy chungo y eso eso mola está chulo pero también es cierto que yo no soy de juegos de estrategia no juego muchos juegos de estrategia pero pero está muy guapo está muy bien hecho el legio para el 4 un buen muy buen juego es que twitter está lleno de retrasados prefiero facebook ya pero es que facebook es una página para viejos o sea que chaval de 20 años usa facebook sabes es que es el problema sabes facebook es es para gente mayor tío y yo es cierto que que me muevo con gente mayor pero no tan mayor como para usar facebook sabes o sea no para mi no tiktok mola mucho sabiendo escoger el contenido estoy de acuerdo tío estoy totalmente de acuerdo tiktok si escoges bien a quien seguir seguro que es una red social guapa yo en cuanto vi varios videos divertidos que me entretenían y pasé de los malos en mi feed cada vez que abro mi feed me suelen salir cosas interesantes sabes o divertidas o cosas que me entretenga ver sabes y y eso que no sigo a nadie en tiktok pero te engloba muy bien tiktok el tipo de contenido que te gusta ver sabes o sea si te salen todo el tiempo tías semidesnudas bailando es porque es lo que te mola no es coincidencia no no vayas en las redes sociales de héroe justiciero ah que cringe mirad las tías bailando no 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 engañas a nadie puse ahí para nada puse ahí para qué puse ahí para qué ah vale aprendí una canción lo sabía antes de que viniera he escuchado a los soldados talareando todo el camino hasta aquí talent ¿no? uuuh me subiría yo creo que la siguiente más interesante es ir a por esta ¿no? esta es la que me va a ver con el rayo de luz puf es que esta es muy buena para pvp para pv no creo que lo sea o si no lo sé o si o si o si o Puede que esta habilidad solo la suba hasta aquí Puede que esta habilidad solo la suba hasta Convertirla en un rayo ¿Sabes? No lo sé No lo sé Eh, acuérdate de que en alt Puedes alternar entre las estadísticas de PvE y PvP Pero es lo mismo todas, tío, ¿no ves? Es lo mismo en PvE que PvP Todas las habilidades son iguales en PvE que en PvP O sea, es una tontería Son todas iguales, tío Por eso no lo miro Ya ¿Tienes alguna carta De mejor apuesta? No, me he tirado algunas cartas Pero no tengo ni puta idea de lo de cartas Yo solamente uso Facebook para ver A mis compañeros casados con hijos queriendo no estar casados Con hijos No sé si irá por esto Vosotros creéis que vale la pena Cambiar la habilidad Para que en vez de hacer Esta bola Así de grande Haga un rayo No lo sé, tío ¿Creéis que sería interesante? Yo creo que es buena, pero Si no la puedo meter en daño No reúne fuerza para conseguir daño duradero Es que es meterle muchos puntos Pero venga, vamos a ir a por ella Vamos Y si es una mierda La mandala a tomar por el culo ¿Ya está? Mac es increíble Yo no habría podido hacer lo mismo Vas como avión, padre Yo siempre voy en modo avión, tío Así Ostias El cartel de Miron me va a dar Morghulis ¿Por qué no me agarras de la polla? Pedazo de guarro Que ríe, joderte Cagarte la cara Pedazo de vaca Te está malando el juego, Shokas A mí ya me molaba el juego, tío O sea, yo ya Sabía lo que me metía O sea, yo todo esto ya lo he hecho varias veces Vine con Zyrein Pero él se adelantó hasta la aldea de Lake Vine con Zyrein Pero él se adelantó hasta la aldea de Lake Cuando subimos Que se aproximaba un ejército ¿Envía el padre a Armel? Muchísimas gracias ¿Cómo? ¡Nos lo coro! ¡Nos lo coro! Y eso que no es free to play aún 130 capas ¿Dónde? 140 hay Hay 140 capas Ahora mismo 140 ¡Wow! Y aún así Hay cola Vale ¿Y cuántos players hay en Steam? Que eso te lo tiene que decir Steam obligatoriamente 520k de players jugando ahora mismo ¿No? Y ya llevamos 6 horas Bien Y no es free to play Veremos cuando sea free to play Va a tener varios millones Porque pagando Yo creo que hay muchísima gente Que no quiere jugar pagando Muchísima Sobre todo latinoamericana Porque hay mucha peña latinoamericana Que está mal económicamente Y que no se puede permitir esto Y punto Y... Va a haber mucha que juegue Mucha, mucha, mucha Que juegue, tío Nos dijo pobres A ver No os he dicho pobres, cabrón Pero... Joder, la realidad es que En Latinoamérica La peña lo está pasando muy mal Tío Hay muchísimos países Como Venezuela Como Bolivia En los que La economía no está muy bien Y es normal que Muchos de ellos no No se pueden permitir Jugar a esto, tío Sobre todo en los que No ha bajado el precio ¿Sabes? Es una putada, tío Es la realidad A mí me jode, tío Pero es una putada Encima no hace falta VPN Como hacía falta el Russia En Corea Van a jugar muchísimos Claro, claro, claro La clave es que no haya Que descargar nada Yo soy de Latam Y de mis cuatro amigos Solo tú pudiste comprar el pack Pues a eso me refiero, tío Pues, eh... Disfrútalo, tío Bueno, pero piensa Que el juego va a ser gratuito Así que todos van a poder Jugarlo Así que No va a pasar nada, tío Por lo menos va a ser gratis Va siendo hora De que entregues la espada Disuelvas tu banda De criminales Y supliques piedad Así quizás Y supliques piedad Si Sherry cansía tanto La vencedora Que venga a por ella España es la caca De Europa Y se sabe Por lo menos Tampoco la caca, ¿no? Pero Sigues diciendo Que estamos por detrás De muchos países Yo creo que estamos En media tabla Estamos en media tabla Que se vaya No matamos mensajeros Aunque sean groseros Aunque sean groseros ¡Qué groseros! Rubios Rubia Te envió Una solicitud de amistad En el juego Rubia ¿Quién es Rubia? O estamos hablando de Nubia Ah, el Rainbows ¿Y cómo veo las solicitudes De amistad? Porque no sé cómo se ven El A-O ¿Dónde se ve La friend list? El A-U ¿Este es Rubius de verdad? ¿O es de mentira? ¿Es este? ¿O es otro? ¿Este es el de verdad? Vale Ok Tengo que meter a Necro Luego también ¿Cómo se llamaba Necro? Evil Pain A ver Añadir ¿Cómo aquí está? Evil Pain Vale Lo voy a agregar a Necro Vale Tienes que ser amigo de Del personaje Para poderle enviar Ah, no, no Enviar ¿Cómo? Tienes que ser amigo Del personaje Para poderle enviar Solicitud de Lengo ¿Qué dices? Ah, no Que no le estoy metiendo Ah, vale Perdón Es así Evil Pain Aceptar Vale ¿Cómo se llama Nautic? Bueno, a Nautic No se lo habrán robado ¿No? Nautic será Nautic ¿No? Voy a enviar a Nautic Y a ninguno más Así oye Vamos Ah, estupendo Esa está la cuesta Habéis llegado sanos y salvos No puedo invocar una montura aquí ¡Me tengo que comer una polla! La vencedora es un artefacto De la dinastía luterana Se supone que brilla en manos Del legítimo heredero Así mis ancestros Demostraron ser dignos de gobernar Por eso Sherik quiere hacerse Con la vencedora Pero No parece que vaya a brillar en mis manos ¿Qué dice eso? De mí Reúnete con Tile Tienes que alentar Joder Lo he alentado como un pro ¿No? Vale ¿Intentas hacerme sentir mejor? No te preocupes Neblina se llama la mía madre Puto yo que se ha puesto el nombre Como mi puta madre Tu madre se llama Neblina Mi única obsesión ahora mismo Es ganar y afojar ¿Qué te pasa? Ya hablaremos más tarde de mi valía Señor Nos están atacando Las tropas del regente Han llegado Vamos Por ahí no puedo ir No me iba a despastillera Ahí Ahí Perdóneme la vida Alteza Solo me decía órdenes ¿Órdenes? ¿En serio acabas de decir eso? Han muerto aldeanos inocentes Por tu culpa Es que no tienes voluntad propia No diferencias el bien del mal No eres un verdadero caballero de luterania De luterania Eres responsable de dichas atrocidades Y por ello Está bien hecho el juego Juego de móvil ¿Qué juego de móvil? ¿Cómo que un juego de móvil? No me jodas ¿Llamas a esto un puto juego de móvil? Eres un borracho ¿Cuándo me dan las herramientas para poder fumar pedras? Totito Cállate Cállate Zorrita Ahí está Oye por favor ¿Le puedes dar? Todo el daño Que han sufrido los aldeanos Esta vez Seremos nosotros quienes demos el primer paso El enemigo ha acampado Al sur A fumar petas Todo en orden en la aldea Shokas Shokas por fin Puedo hablar en el chat ¿Qué hiciste para que nos pudieses hablar en el chat? Pedazo de gilipollas El rap sufre una employación Como el bueyes El constructo de acabar en concierto Con un entiope Está abierto Para los que prefieren asegurar el aro Como Berto Derrota al clan Shrever Al clan de mi enorme golonde 5 de 12 Tu madre me jode la vida La muy perra Terrota al clan Asalto del capitán De mi enorme Van Dam Vale Subirás hoy a nivel 50 Ni del Palawan O a lo mejor si me caliento Y estoy aquí hasta las 3 de la tarde de mañana ¡Suscríbete al canal! 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 Oye, qué guapo, eh Qué guapo el Pepe tocándolo El Pepe tocándolo, oh, eh, tío Está tocando un guapo, eh, no, bueno No, no, un guapo, eh, no, eso es una Flauta atravesara Me gusta, me recuerda a cuando me fumé un peta Buen trabajo Ahora la aldea está fuera Hemos logrado derrotar a la mayoría de los enemigos Que asaltaron Legman Saludos Me llamo Horvern y soy el jefe De la aldea Solo tiene ocho años Pero si es un crío Cáete la boca, gilipollas ¿Quieres que te dé una hostia? El príncipe Zayrein Parece destrozado Bueno, hombre, sí Qué más, hombre, que te agarre de la pasta Necesitamos una corona De verdad, su gente ¿De verdad quieres que hable hasta con tus Putos abuelos? ¿Qué acaso eres, imbécil? Se culpa por todas las drogas Cállate ya de una vez, gilipollas Entiendo A mí también me ha llegado lo del caos Que ha asolado Lutera A mí lo que me ha llegado es una polla de goma Corona ¿Estás hablando de una corona de acero? Coronavirus Estoy hablando del coronavirus Todo en orden en la aldea Me importa una mierda Me importa una mierda Cuéntale tu vida a quien te importe, gilipollas Es una inversión ¿Una corona? Al contrario que Sheree Te doy una encantada Si es para el príncipe Zayrein Cállate la boca, gilipollas Enhorabuena por llegar a los 15k de puntos Llegar a los 15k de puntos es una mierda No le deis la enhorabuena Que se ponga a ver los streams de verdad De una puta vez y que se haga ¿Has juntado con los vendedores ambulantes? 15k de puntos se lo saca mi puta abuela Los comerciantes de Luterania son muy difíciles Me ha sonido de la gran perra Yo tengo 240k Eso sí que es una buena cantidad ¿Qué es eso? ¿Una corona para el príncipe? Has venido al sitio adecuado ¡Qué bien, Grimby! Soy el mejor herrero humar del mundo No dejes que nadie diga lo contrario Bueno, date aire 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 No está mal Pero tampoco bien O el príncipe tiene la cabeza más pequeña del mundo Necesito más material para trabajar Por suerte para ti Lakebar tiene todo lo que necesita ¡Material! Me fumo cuatro porros Ven ¡Oh! Minería ¿Cómo usar un pico? Guía Reunir coleccionables por diversión Habla con la maestra del Cuando la luz de mi enorme balada brilla Busca minerales No, yo ya tengo herramientas Espera un momento Vale, yo ya tengo herramientas Que son buenas Se supone ¿No? O sea, mis herramientas tienen que ser bis Porque he pagado por ellas ¡Hijo de puta! Vale Eso es Esas son mis herramientas Las herramientas de mi enorme binocula 45% de PS ¡Qué bueno, cabrón! Vale Logro completado Achievement Achievement No, una polla No, una polla No me voy a hacer la misión de la guía Compran el mercader Herramientas de oficio No, una polla Una polla ¿Cómo la abandono? Una polla Eso no lo voy a hacer ni de coña Hijo de la gran perra Vale Entonces ahora ya puedo coger Minas Y cosas Chocan No uses spotty's de instagual Una polla No lo veo Ehm Vale Vale, vale, vale Ok Consigue las bolas de jabalí ¡Qué mierda! ¡Muy bueno! Chocas, mira las noticias Las vacunas del COVID Eran una mentira Esta gente ¿De dónde ha salido? Por favor Vamos a ver Vamos a ver Por curiosidad ¿De dónde ha salido este tío? Exere Le ha tocado una suscripción de regalo Me sigue desde hace tres días Y es su segundo mensaje Hola Su primer mensaje ha sido hoy También Hace un minuto Y es Hola Y el siguiente Chocas, mira las noticias Las vacunas del COVID Eran una mentira ¡Pum! Ah, toma por culo Pero me van Hijo de la gran puta Antivacunas en mi puto chat No, hijo de puta Me cago en toda puta madre Fuera de mi vista Vale Derrota a los clan Y coge cristales Me fumo Treinta por dos Tengo una mina Tu madre me chupa los huevos ¡Bum! ¡Bitch! Todo eso son minas Joder, me voy a echar Voy subiendo de skill De minería ¿Cómo veo la skill Que tengo en minería? ¿Cómo veo la skill Que tengo en minería? No sé qué cojones Acabo de hacer Perdón Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón ¿Qué estoy haciendo? Pero, pero Pero, ¿qué estoy ¿Qué estoy haciendo? Por favor Ah, joder Que es el menú De mi enorme volón Vale, necesito Lobos hambrientos Ok ¿Qué estoy haciendo? Prey Me cago en todo tu puta madre Mátalos porque os pin que aparecen en el cruce Luego pillas el vuelo a Orgry Como puedo ver la cantidad de skill que tengo Fumándome un porrito Vamos a Meternos otro puntito ahí Joder pero vuelven a regenerarse muy rápido O sea no se deben de vender muy caras Las minas Si se respawnean tan rápido ¡Suscríbete al canal! Lo de que se te cambia El menú de mi enorme Es una mierda que te cagas Lo de que se te cambia Un menú de herramientas Me toca todo el nabo La verdad Hola Vamos a volver otra vez a la city Chat para los Para los que empezamos el día 11 ¿A qué hora empezamos? Uff Probablemente sea a las 6 de la tarde También pero no tengo ni idea Igual lo hacen a otra hora Para que no se haga colapse Con toda la gente que loguee por la tarde Pero bueno A la derecha había una misión de evento No me jodas De las rojas Me cago en la puta tío Pues no la he visto Vale Marchando una corona elegante 18 horas plus de colas Ha salido bien No, 18 horas ni de colas Para mí es como una obra maestra Para los demás Llévatela Si recoges materiales naturales Y se los llevas a un experto como yo Puedes fabricarte Que es que este juego llegará a ser el huevo en unos años Hay todo tipo de expertos en habilidades de oficio Cocineros, alquimistas, lo que sea Es posible Hazles una visita Pero es muy difícil Vamos Coge la corona y arreando Que yo tengo trabajo Pesca Tómate tu tiempo ¿Tú me has visto a mi cara de pescador? Me has visto a mi cara de gilipollas O algo así ¿Cómo elimino esta misión? La quiero eliminar No puedo abandonar esta misión No me deja abandonarla Puedes abandonar misiones no vitales En la pestaña de en curso O sea, en progreso Es la misma pestaña la de en progreso Que la de en curso Ya ¿La coronación? ¿Qué repentina? ¿Qué quieres decir? Has completado la corona ¿El padre armel Se ha negado? Vale ¿A dónde vamos? A la casa de mi puta madre La muy cervecera Vale Vale, no puedo hacerte P a ese sitio Pero a este sí Vamos a ir ahí arriba Y me fumo un pastillas Pero no veo No veo No veo ninguna No veo ninguna Planta, tío Aún no he visto ninguna planta Aún no he visto ninguna planta O sea, ¿cómo es posible? Choker, no te olvides de lotear El desafío de bienvenida Lo tienes arriba a la derecha Aún no he visto ni Tío ¡Ah niin, cabroso! ¿cllo rupo Tío Tío Aún... Tío Aún Tío Tío Qué Tío 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 Porque ¿Y qué me falta más? ¿Por qué me sigues saliendo aquí? Ah, vale Ahí está Ah, ¿eso qué coño es? Son cosas como que me caen en el culo Me gustaría que me jodiesen la cartera, la verdad ¿Por qué no pudo? ¿Por qué no encuentro plantas? ¿Por qué no encuentro plantas? ¿Por qué pudo volver a picar esto? Mira el inventario ¿Qué pasa? Control rueda del ratrón y cambia de color la flecha ¿Qué flecha? ¿Qué flecha? Me gusta esta Joder, qué cosas más raras tiene este juego Me recuerdan a follar ¿La soulfish no te molaba? No O sea, mola muchísimo Pero no, a mí a nivel personal no me mola Me mola más la Battlemaster Igual si solo necesitas la misión secundaria Te deja abandonarla Llegaremos pronto al lugar de coronación Y la Blade será mi alter probablemente la Blade Sería un honor que usted oficiara la ceremonia Hasta que salga la Reaper Es una ceremonia sagrada ¿Soy yo o el streamer anda mal? Eres tú No soy apto Si el streamer anduviese mal Todo el mundo lo estaría diciendo ¿En serio? ¿Qué hay más santo que un sacerdote? Pero es que... Soy... Espere Hay algo ¡Holy fuck, man! Hay un Rengar ¡Es Rengar! Es un Warwick me estado con Rengar ¡Ander! ¡Ander! ¡Vamos, boss! ¡Corre, boss! ¡Vamos, boss! ¡Métenle una patada! ¡Toma! Que no te muevas ¡Métenle una patada! 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 Tengo muy poco gasto de bolas La verdad Eso es verdad Tengo bastante poco gasto de bolas Y a veces me quedo como con mucha energía De bolas de estas malas A veces tengo demasiada yo creo A la verga Aquí va a haber una planta La voy a coger Mi madre es centauro Plantita, 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 plantita No hay planta No hay nada What a piece of trash Holy fuck No sé si pillarme la cazadora de las sombras o la hechicera No te cojas ninguna Que eres más malo que la Tengo un problema con estabilidad Y es que me está tocando el pito Lanzar a los enemigos por los aires No sé hasta qué punto me interesa lanzar a los enemigos por los aires Porque pierdo un mazo daño Supongo que es la mejor Pero I don't fucking know, bitch No, 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 no No, 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 no oh shit i just convoyed you, convoyed coq coq rengar jokel yet ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Por qué, hijo de la ingresa? ¿Te puso una gala más o menos un héroe de Utera? ¡Todos! ¡Espera más, el gran héroe de Lutera! ¡Esto acaba aquí! ¿Pero, y ese poder? ¿Cómo es posible que un simple de él tenga tanto poder? ¡A la verga, perro! Un simple de Lane que me chupa todo el huevo. Ahora entiendo su rechazo a mi petición de oficiar la ceremonia. Yo... Los demonios no tienen lugar en nuestros ritos. Pero usted no es un demonio. Es un sacerdote que utiliza su don para ayudar a los que lo necesitan. Entre los que me incluyo. Lo que somos no define quiénes somos. Zyrein. Usted oficiará mi coronación. ¡Besaos! ¡Os doy una hostia! Es mi primera orden como rey. Así será. Me alegra haberlo resuelto. ¿Seguimos? Hola, Shokers. Mi novio empieza a streamear... Elisa, dile a tu novio que me chupe la polla. Eh, no. Elisa, si tu novio empieza a streamear, me parece de puta madre. Pero lo que tiene que hacer es streamear durante un año. ¿Vale? Cuando tu novio lleve un año streameando, que me pida que me pase por su canal. ¿Vale? Si tu novio acaba de empezar a streamear, tu novio streameará como una mierda. Porque acaba de empezar a streamear. Seguramente tenga las alertas mal puestas. Seguramente no tenga ni puta idea de cómo hacer una buena comunicación. Seguramente no sea capaz de mantener la llama viva de un público durante tres horas ni siquiera. Y no tendrá ni puta idea de streamear. Lo que tiene que hacer es aprender a streamear. Cuando aprenda a streamear y lleve un año streameando, vuelves y me paso por su canal. ¿Vale? Es que... ¿Por qué intentáis tener tanta, tanta, tanta ilusión porque la gente se pase por vuestro canal cuando acabáis de empezar? Si acabáis de empezar, streamearéis como una mierda. O sea, lo que primero tenéis que aprender es a streamear. Cuando ya sepáis streamear, ya pasaré por su canal. Comenzaremos los ritos de coronación. Príncipe Zairain, arrodíllese ante sus ancestros. El príncipe pronunciará los votos de los reyes. Como rey de Luterania, mis enemigos son el mal y la injusticia. Es grande, hombre. Espero que todo muy bien por ahí, tío. Juro dedicar mi vida a ser el escudo que protege a mi pueblo. Aventurera, la corona, por favor. Vale. 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 Con esta divina corona... Yo le proclamo... rey Zairain de Luterania. Puede alzarse, majestad. Gracias, chocas, por pasarte por el canal que te recomendé por Insta. He visto que lo sigues, qué grande eres. Eh... No creo que haya leído tu mensaje de Instagram. Si has visto que lo sigues, ¿por qué no habrá coincidido por otra cosa? Porque no leo mesamente. Porque no leo mesamente. A no ser que haya sido hace tiempo. Porque hay alguna persona a la que he seguido Que son streams pequeños Si ha sido hace tiempo, puede ser que sí Pero si es reciente, que supongo que me lo estás diciendo Porque ha sido el último mes Llevo sin leer mensajes de Instagram, no sé ni cuánto O en cuatro meses No leo, no leo mensajes de Instagram Me llegan Cientos y cientos y cientos al día Y si subo una story, a lo mejor me llegan No sé, cuatro mil mensajes O cinco mil o seis mil, o yo qué sé Una barbaridad No los leo porque no tengo tiempo Alguna vez leo tres o cuatro No, no los leo Hay rey jugando a ser rey Con sus soldaditos Se habló desde Cotareca Solo quería preguntar si los aguacuering skills Que veo que tienen buena noticia Y no está debillada Si hubiera conseguido reunir a semejante ejército Quizás sea cierto que es digno De llegar a la corona Bah, de ser así La vencedora ardería en sus manos No es digno de gobernar una letrina Y menos un reino Lo mataría ahora mismo Si no lo necesitásemos para encontrar el sello del águila Que creo yo Te interesa más a ti Que a mí Ah, pero me necesitas Así que lo que yo quiera A ti también te conviene Lo que tú digas Los cobardes del oeste Nunca seguirán a alguien como Zyrein Esto se está poniendo la mar de interesante Veamos Ok ¿Qué es lo que me has dicho? De que tu madre me chupa el qué Un momento Tengo ocho puntos O sea que me puedo subir Esto Al siete Y hacer que esto Se extienda nueve metros Hacia adelante A ver Bah, pero tarda mucho más 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 Uf, esto lo voy a guardar Esto también lo voy a guardar Vale No sé, chicos No sé si esto vale la pena La verdad ¿Cuánto pego ahora? Dos K Bueno, está bien Un ataque giratorio que infringe daño Mientras avanzas hacia adelante Esto lo tengo que mirar en el territorio de pruebas A ver hasta qué punto me vale la pena Llevar esta habilidad así La verdad Vale, me quedan cero puntos, ¿no? Vale, vamos a dejarlo así de momento Te faltan potis Llevas pocas ya, eh Qué barbaridad Las potis que te caen en el otro ¿Qué era lo que me habías dicho? De que me faltaba una habilidad por bindear O algo así ¿Me has dicho? ¿Qué me habías dicho? Que me faltaba una habilidad por bindear O algo así ¿Qué es lo que me había dicho el chaval? De que me falta un Hawkenning O algo así Ya, no lo sé Bueno, luego lo miramos No sé hasta qué punto vale la pena Hacer las cosas en difícil, eh Los estoy haciendo en difícil Porque me es más divertido Supongo que también me darán más 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 experiencia Yo creo Vale, hay un rare Tarda mucho Tarda mucho más Tarda mucho más Tarda mucho más Esta habilidad ahora en saltar Esta Le mete una demora gigante Tarda muchísimo más en salir Lo otro es un stun rápido, ¿sabes? Reúne fuerza para infligir daño duradero A ver esto Vamos a probar esto Vamos a probar esto Rápido No ves, es muy rápido Yo no quiero que sea más lento Quiero que sea así de rápido Un ataque giratorio que inflige daño Mientras avanzas hacia adelante Cuatro metros Vale, vamos a probar ese ¿Qué coño ha sido eso? ¿Qué coño ha sido eso? Pero así es instantáneo Así es instantáneo, tío Pero no vale la pena, ¿no? ¿Vale la pena o no vale la pena, tíos? Porque esto es demasiado lento O sea, así no me cunde tener estabilidad Me cunde que sea instantánea Si no es instantánea, tío Pierde parte de la magia O sea, la magia de esta habilidad es que sea instantánea Y que estunea O sea, eso es la movida Lo que te comentaba es que te saltó una alerta De que la habilidad despertada o agua kenning skill no está bindeada Y recuerdo que al inicio del stream Cuando te cambiaste el binde te quedaron Ah, sí, sí, la tengo, pero no tengo el agua kenning Por eso no lo tengo bindeado, ¿entiendes? Pero sí, gracias por avisar Sí, ya sé a lo que te refieres Te refieres a esto A esta habilidad Bueno, no sé dónde está A esto A la habilidad de identidad Es que no sé dónde la voy a bindear, tío No sé dónde la voy a bindear Entonces aún no la tengo puesta Tengo la X bindeada, la V bindeada, la B bindeada La F bindeada La D bindeada La S a lo mejor No lo sé, la S Habilidad despertar Z No Habilidad despertar Esto será el A Supongo Vale, lo dejaremos así, vale, de momento Habilidad despertar ¿Qué coño es? Es que no sé lo que es el despertar No me acuerdo 190k de vivos Tienes mongol La gente lo súper extrañaba Claro que lo extrañaba, tío Yo lo extrañaba Bueno, a ver Lo extrañábamos en su canal principal Porque realmente lleva streameando en el canal secundario Meses Pero Pero sí Yo lo extrañaba en su canal principal, tío Nice Beautiful Vale Vale Grande, Mixwell Grande ¿Cómo ha ido el stream, tío? Estoy aquí Dándole caña a estos hijos de puta Dándole caña a estos hijos de puta, macho Muchas gracias, Mixwell Muchas gracias por el host Si queréis quitar el submode un rato, tíos Quitad el submode un rato Es que tengo puesto el submode, tíos Porque Porque Últimamente hay muchísima peña en los streams Y prefiero tener el submode para estar más tranquilo Pero Quitadlo, quitadlo un rato Quitadlo un rato el submode Bienvenidos a todos, chicos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estoy aquí Dándole caña a los Tarkas Que como bien sabéis Acaba de salir Y Vale Pero esto no lo acabamos de hacer Gracias por ver el submode, chau Un momentito, chicos Que estoy No puedo ultrapizar la vida ¿Cuándo se pones tú? Ahí está, coño Bienvenidos a todos, chicos Espero que lo paséis bien por aquí Estoy en pleno proceso de leveo de los Tark Estamos a nivel 24 Y la verdad es que de momento está siendo la polla Pero bueno, este juego ya lo habíamos jugado en la beta coreana Y ya me había gustado Ya sabía que me iba a gustar Y esperemos que esté a la altura La verdad, esperemos que esté a la altura Porque nada me haría más feliz Que que este juego sea un juego longevo En el canal Así que lo que pasa es que en PvP carece De Tiene algunas carencias en PvP, la verdad Pero, bueno, no se puede tener todo Bien, vamos muy bien de momento Hay 54 en total, ¿no? Vale Ay, mierda, la he cancelado Mi madre me agarró de la polla por la noche Vale Vale, perfecto Vamos allá Derrota la mano izquierda del comandante Rictus Ok Vale Pero este tío es Rengar Otra vez ¿No? Mierda, he fallado todo mi skin No ahhh su puta madre me agarra de la polla no nada que lo hubo atacao esto pa aquí esto pa aquí esto pa aquí right bien vamos me he cargado al bicho madre mía el bicho todos los atajos se pueden configurar si bueno que yo sepa si osea yo por lo menos todos los que he tenido que configurar no se he podido configurar osea que yo creo que si perdon despidete del jefe orden despidete de mi puta madre ah bueno supongo que tendré que hacer f2 y tocar la canción de mi enorme valinda no lo se vaya mierda de nombre pero como reparte neblina te cagaría en la puta cara vale despidete del jefe o guuta o guuta o guuta sii me voy ahora para allí ¡Cállate la boca, vaca! ¡Cállate de una puta vez, vaca! Tengo que ir al norte Vale Vamos Pero no me he encontrado plantas aún, tío Se hacen tan fácil e intuitivos los menús y la interfaz A ver, tíos, es que yo ya he jugado al juego, tíos Yo ya he jugado Es decir, para mí sí No me parecen difíciles en general de Goverall Pero, anyways, yo ya he jugado Entonces es distinto ¡Oh, tu madre me jode la vida, la voy perro! Vale, estamos Eh... Extermino a los pangolines y a las mandrágoras Claro que sí Tengo un colacabito antes de dormir ¡Cállate de un colacabito antes de dormir! Vale Mira, mina de cobre Mina de cobre Mina de mi enorme cobre Agárrame por el cobre Jódeme el cobre No entiendo por qué no hay ninguna planta ¿Por qué no hay ninguna puta planta, tíos? No lo entiendo Algo... Algo tengo que estar haciendo mal Me cago en toda tu puta madre Por favor, que alguien me diga Qué coño estoy haciendo mal Para no encontrarme ninguna mina Ninguna... Ninguna planta, tíos Por favor ¿Por qué estoy pudiendo coger dos minas De cada? Puedo picar dos veces de cada polla Eso es porque tienes una enorme banana Te metería una... ¡Hostia! Creo que las plantas no las hay en todos los mapas Hostia, eso... Sería raro, pero... Pero puede ser Bueno, si estuviese en un puto volcán Lo entendería, pero... ¿Por qué me sale una mierda ya ahí? Ya tengo otra puta quest de mierda ahí ¿Dónde tengo las putas quest? ¿En la U? ¿Dónde tengo las putas quest? ¿Dónde tengo las putas quest? Hijo de la puta ¿Por qué tengo una cuesta ahí metida en mi puto culo? Hijo de perra Que me da muchísimo toque, hijo de puta ¿Cómo la quito? ¿Cómo la quito? La de Lakebar ¿Cómo me quito la puta quest de la guía? De mierda, hijo de puta ¿Cómo me quito la puta quest de mierda? De hijos de la puta No la puedo quitar, ¿verdad? No la puedo ni siquiera ver, hijo de puta En la J ¡Hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta! No la puedo quitar, cabrón No la puedo eliminar No me deja abandonarla, tío Su madre es una punta guarra de mierda Se acabó No aguanto más Me la tengo que quitar o es que no aguanto más Parece el fin del mundo Sería una hostia que te empapelaría, hijo de puta No aguantoás No aguanto más No aguanto más Parece el fin del mundo Me cago en su puta madre Me cago en su puta madre, tío Me cago en su puta madre ¡Hijo de la gran puta! Coño, un ranked, el primer ranked que veo Madre mía, todo el mundo está jugando a melés ¡Qué bárbaro! Completado Tomar por el culo, hijo de la gran puta ¡Hijo de la gran perra! Es que tenía que hacerla, tío O si no, me muero aquí mismo, hijo de puta Pero no tengo skill ni nada así, ¿no? O sea, no tengo ni skill ni nada Es algo muy weird O sea, tengo mi experiencia en Minin Mi experiencia en Minin, ¿dónde la veo? Va subiendo de level ya ¿Y cómo lo veo el level? Porque no lo veo En la L Pier 2 la tengo Muy bien Los players me violentan En cualquier momento estampo uno Pepe's más El 11 va a ser una avalancha de locos A ver si no se cae Ya, yo tengo cierto miedo, ¿eh? Porque va a haber mucha gente Que no esté jugando Porque no quiere gastarse el dinero Porque estamos En un mal momento económico Tanto en España Como a nivel hispanohablante Sobre todo, ya digo En Latinoamérica, tal Hay mucha peña Que no se lo puede permitir Simplemente O que se lo puede permitir Pero que no está muy bien económicamente Y prefiere ahorrar O sea, lo cual me parece inteligente ¿Sabes? Está bien O sea, es lo que hay Y... Y va a haber una marabunta de peña Pero una marabunta Y me alegro, me alegro Coño, disfrutando Ya que es gratis Disfrutando aquí en stream Conmigo Con la gente que lo estimeé Tío Con necro Con elevan Con... Que nos salga a los cojones Y... Y a tomar por culo, tío Sí, ya cuando salga Lo guay Eres la aventurera De la que hablaba El príncipe Zyrein Eh, no Esa no la que Estoy preocupado Por los ayeres No, ni me toquéis Vacas Ese... Ese salto Tendría que atacar Tío Estaría bueno Me cago en tu puta madre Hombre Vieja Hostia, que alegro Te folla en vivo Sí, es vivo Me alegro por eso Son los dioses Pero me temo que no Por mucho tiempo Me había encantado Pero bueno, me alegro Si hay alguien que me folle Con mis propios ojos Que sea necro Si me folla siempre necro Estoy contento, tío Mientras sea Mi hora ha llegado Mi hora ha llegado No digas eso Haré que Xeric Pague por esta Lo juro Un rey Un rey Ha de controlar Su ira Un rey Ha de gobernar Eso sí, te va asperma Porque el comentario Con amabilidad Pero me alegro De que le vaya bien Hombre Con los drops Se lo merece Un rey Ha de creer En sí mismo La vencedora Volverá a brillar De nuevo Utilizala para restablecer La gloria De luterania Como el reino De los caballeros Yo te veo a ti Pero en otra persona Necro para los drops Claro, tío Haces bien Haces bien Pilla a los tío Que joder Dan una mascota Y dan cosas Está guay, tío Está bien Normal que haya mucha peña En su canal Porque Es que los drops Dan mucho Mucho arranque, tío Yo últimamente He tenido drops Varias veces He tenido drops En el Rust He tenido Bueno, es que El día de Rust Que tuve drops El primero Tuve 70.000 personas 75.000 personas Normal, coño Es que los drops Mierda Ayudan mucho, tío Son la hostia Y me alegro De que los tenga, coño ¿Quién si no? Vamos Parece que el corazón Del príncipe Zaire No está destrozado Nunca lo vi así También Evan Tiene mucha gente, ¿no? ¿Cuánta gente tiene Evan? No lo tengo abierto yo Pero Evan tiene que tener mucha gente También porque tiene drops También, ¿no? Vamos a mirarlo Ay, Evan ya no está en directo ¿Y cómo no está en directo, Evan? Tío, ¿le pasó algo? No me jodas Pero A ver Un momento Pero tiene todo Dios drops ¿Este chico quién es? Level EO 16.000 seguidores Drops activados Gandermus Pero estos tíos no estaban en la lista, ¿no? 4.000 seguidores Pero qué cojones O sea Pero que han hecho Una segunda ronda de drops O algo así O no entiendo muy bien O sea Esa gente estaba en la lista No, ¿no? O sea Es un Es otra lista ¿Será clickbait? Ah, bueno, puede ser No, no creo Hostia, sí Es clickbait No hay drops Como es la peña A ver Hostia, está feo hacer eso Joder La peña Ya me parecía Porque yo creo que drops Le han dado en España Solamente le han dado A este chico Que es Malevolgia Que es un chaval Que streamaba el juego Este de los piratas Él sí que tiene drops Y Que son estos Y Nadie más O sea Evan Evan Que no sé por qué No está en directo Y Y Necro O sea Que yo sepa Son esos tres, ¿no? Los que Los que le dieron Ahí está Vamos Zyrein debe haber querido muchísimo A Sir Penar Entre las catacumbas de Madrex Eh, pulso F2 La canción del valor La canción del valor Ahí está Evan se fue a dormir para mañana Abrir a las nueve La canción del valor Estaba con diez mil personas de media Me alegro mucho, tío Su canción favorita Se lo merece también Ah, porque se fue a dormir Para abrir por la mañana Muy prontito, ¿no? Y estar toda la mañana Hace bien, tío Hace bien, tío Hace bien porque Pilla todo el horario De drops Y va a tener muchísima gente Y encima no va a estar Necro Con drops O sea, que va a ser el top uno Todo el día Hace bien Hace bien hacer eso, tío Porque le renta mucho más Estar por toda la mañana Hasta las seis de la tarde O siete Que abrimos nosotros Y dominar todo el día Y encima tener drops O sea, todo el mundo va a ir a su canal Hace bien, hace bien Hace de puta madre, tío Mucho, mucho mejor Eso es un movimiento inteligente La verdad Yo también lo haría O sea, si fuese él Y estuviese acostumbrado a levantarme pronto Siempre estás por aquí De puta calle lo haría, vamos De putísima calle Es buena Hace bien Aprovecha todo el día Pero todavía hay un problema Va a haber un montón de peña en el directo Y... Y además Tiene un horario bien, ¿sabes? Que cunde tener el horario bien O sea, que me... Es una buena idea Es una buena idea Ya ha tenido más de 10.000 personas de media Me alegro muchísimo, tío Me alegro muchísimo, se lo merece Es que los drops Boostean mucho los canales Pero... Es lo que hay, o sea Pa' eso están O sea, pa' eso están, tío Yo con el Rast Siempre que he tenido drops He tenido mazo peña He tenido drops en los Dark Antes de que estuviese... Que ya sabéis Eh... He tenido drops en un montón de cosas, tío Y con los drops Los drops son muy, muy toros Si son buenos... Fuah Boostean una barbaridad Ya he tomado una decisión Pero todavía hay un problema Y te alegro, ¿no? No me mires así, anda En realidad Le expliqué al padre a mi sinquiera No me mires así, anda En realidad Le expliqué al padre a mi sinquiera Nada más empezar O es mejor subir primero Mira, honestamente Ni siquiera sabes Si vas a jugar 30 días al juego Yo te recomiendo Que te la pongas de open Y si has gastado Los dos días de leveo Con el aura ¿Qué más da? O sea ¿Qué más da? Has gastado dos días de tal ¿Qué más da? ¿Qué más da? O sea No sabes cuánto vas a jugar ¿Sabes? O sea que... ¿Qué más da? ¿Qué más da? Tengo que hacer una cuenta de los TARC Para los drops Una cuenta de los TARC Para los drops Hombre, no Una cuenta de los TARC No Tendrás que hacer una cuenta de Twitch Yo creo que los drops Los recibes en Twitch Y los canjeas en los TARC ¿No? O sea Yo creo que solo tienes que... Ah, de Steam Vale De Steam puede ser Claro Tendrás que tener la de Steam Enlazada a tu cuenta de Twitch Efectivamente Claro, claro Tienes que tener la cuenta de Steam Efectivamente Joder Me he quedado Stuck ahí, tío Vale Tres de seis Y uno de tres ¿Ok? Tres de seis Tres de seis Tres de seis O sea que os voy a hacerme la Scrapper Matona, es buena, ¿no? La Scrapper La Scrapper no sé cuál es ¿Cuál es la Scrapper? Es la Ranked O Scrapper es melee ¿Cuál de ellas es la Scrapper? Que no me acuerdo ¿Cuál de ellas es la Scrapper? Que no me acuerdo No me acuerdo con el de Scrapper La amarilla y verde ¿Quién eres? ¿Cómo que la amarilla y verde? Ah, es la Goku Es la Goku Pero la Goku no se llama Scrapper La Goku se llama la Soul Master, ¿no? No, la Soul... La Soul Master, creo ¿No? Yo creo que se llama Soul Master la Goku Ah, es la In-Fighter La In-Fighter es la Scrapper Se llama Scrapper aquí Es la... Vale Vale Scrapper es In-Fighter El In-Fighter... La In-Fighter está bien Está guay Es... Es bastante pare... Todos los artes marciales son parecidos Quizás la Soul Master es la más distinta Y todos son parecidos Son así Sus sets de habilidades y su forma Su game style Tienen cierto parecido Son campeones con mucha movilidad Con bastante CC Y con bastante daño directo O sea, son campeones que están bien Ahora mismo no están en un tier muy alto Ninguno O sea, ahora mismo Los... Los... Ninjas, digamos O los... Expertos de artes marciales No son buenos No están en lo más alto del tier Pero... A mí son los que más me molan Entonces, pues bueno Es que es una cuestión personal Yo creo Pero en lo alto del tier no están Los... Los de artes marciales Yo lo estoy jugando Porque yo juego lo que me gusta Pero bueno Sí, en Prime Gaming Están regalando el aura cristalín El paquete de fragmentos de la lista Y el paquete de cofres de batalla Es verdad, eso A mí me vale la pena cogerlo, chicos El paquete de Prime ¿Quién es? ¿La acompañante del príncipe Zyrein? A mí me vale la pena coger el paquete, tíos ¿Creéis que me vale la pena cogerlo? O sea No, no, no Yo el aura no lo quiero Pero... Pero por lo demás El cofre ese tiene algo interesante Tiene algo interesante Siempre... Es gratis Siempre vale la pena Sí, pero no me voy a rayar A hacerlo Teniendo los tres paquetes iniciales ¿Sabes? O sea Si me va a dar 20 potis Y no sé qué Pues me sube a la polla La verdad ¡Hijo puta! El aura gratis es de 5 días Obviamente No te dan una aura gratis de 30 Ni de coña, cabrón El aura se estaquea ¿Cómo que se estaquea? ¿Puedes llevar 3 auras tiradas al mismo tiempo? No creo No creo A lo mejor solo la de Twitch se estaquea Puede que la de Twitch sí que se estaquee Pero no puedes llevar las 3 ni de coña A lo mejor puedes llevar la de 5 Eso sí ¡Ah! Se suman los días Vale, vale, vale Se suman los días O sea que te pondrías con 60, ¿no? Sí, eso puede ser Seguramente funciona así, de hecho Pero aún así Yo las voy a dejar en el banco No vaya a ser que La tercera no la use Por ejemplo A lo mejor juego 60 días Y dejo el juego Un mes hasta que salga el Reaper Sale el Reaper Vuelvo a jugar Me tiro otra aura cristalina ¿Sabes? Para no tirar el dinero tampoco ¿Sabes? O sea Yo las voy a dejar en el banco Que no me ocupan Si necesito espacio en el banco Vale, pues las gasto Pero si no Yo las voy a dejar aquí, tío Ahí las tengo Aura cristalina 30 días Yo los tengo ahí Me fumo un pedazo de porro Y a tomar por el culo Me pongo esto Me pongo esto Vergas ¿Qué coño acabo de hacer? No sé No sé qué acabo de hacer No sé qué A qué le he clicado De ahí Ya porrazo Me he fumado Ah, mira Una planta Flosorámula Pero todas las plantas Tienen dos plantas Todas las plantas Tienen dos plantas Ok Vale la pena que vaya cogiendo plantas O soy gilipollas ¿Vosotros qué opináis? ¿Tienes pensado probar el Shifu? Eh, no Ay, me cago en la puta Lo que me parece Necesitamos Un Me ha cogido la segunda planta El hijo de puta Tu madre me agarra del nabo ¿Has venido? Sí, he venido Sí, he venido a cojoderte la puta ¿Qué te han dicho en el monasterio de Magic? Un puletazo en la puta cara Hijo de la grande No sé hasta qué punto me vale la pena coger todo esto Porque a lo mejor estas plantas son puto trash ¿Necesitas tener cierto nivel de skill para coger las plantas de nivel alto? Esa es mi pregunta O sea, tengo que subir de skill para coger plantas de las buenas ¿O no? ¿Cómo funciona el tema plantas? ¿Solo tienes una experiencia que te requiere comprar a meterte una casa en el culo? Supongo que sí, que te pedirá skill, ¿verdad? O sea, me vale la pena coger las de low level porque las voy a necesitar, ¿verdad? Porque harvestear va a ser importante, supongo, ¿verdad? Esto no sirve de nada No teníamos suficiente con que nos robaran Cállate, gilipollas, hijo de la grande No creo que la gente sepa de eso aún en EU Hombre, hay mucha gente en EU que ha jugado mucho en Rusia Que Rusia va bien de ping en Europa Porque está en Europa Está en Europa y está en Asia Entonces, vas bien de ping y hay mucha gente que lo ha probado ya Y que sabe lo que hay que hacer y que tal ¿Sabes? ¿Cuántos años tienes, Shokas? Tengo 50 Es que me podría pasar todo el día solo picando y fumando porros Pero es increíble la cantidad de plantas que hay Que imposible, vaca O sea, no tienen value entonces las plantas Porque hay tantísimas O sea, es una puta locura, cabrón Las plantas tienen que tener un value demencialmente bajo O sea, yo no creo que esté valiendo la pena lo que estoy haciendo Porque hay demasiadas plantas Yo creo que lo primero que tienes que hacer es subir de level Y cuando eres de nivel máximo Ya te pondrás a farmear Porque tendrás herramientas para que farmearas mucho más rápido ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, las herramientas hacen que farmees más rápido Yo ahora mismo hago gathering en 3.6 Pero habrá herramientas con las que haga gathering en 2 segundos ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces yo no creo que esté Que esté gastando bien mi tiempo ¿Sabéis cuál es el rollo? El rollo El rollo El rollo es que Si no lo subo ahora Voy a llegar a las siguientes zonas Y no voy a poder Voy a ir a las siguientes zonas Y no voy a poder Levear Perdón Conseguir cosas Wisp del cangrejo Wisp del cangrejo ¿Hace cuánto? Buenas noches Quería saber si mañana llueve Gracias Como contesto un Como contesto un privado Como contesto un privado Porque clicando en la pantalla no es Susurro para Me gusta ¿Que? Ah ¿ bye? Ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Un momentito! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¿Cuándo iniciaremos el retumbar de los giros? Cuando tío te dé una hostia y te pongas a girar ¿Te parece eso bien? Cuando yo te meto un meco y te pongas a girar ¿Qué tal desapareciendo el juego? A mí de momento me está gustando mucho De momento sí, pero es muy pronto O sea, esto Este juego necesita Que subas a nivel máximo Y que veas un poquito de que va el juego de verdad Porque obviamente lo que puedas ver aquí Esto no es como New World ¿Vale? Que New World lo que haces leveando Es lo mismo que vas a hacer a nivel 60 Porque no hay nada más que hacer Pero aquí no, o sea, aquí realmente hay contenido O sea, hay muchas cosas que hacer a nivel 60 Que no estás haciendo a loble ¿Sabes? O sea Es distinto Es un MMO completo New World es un MMO que está en desarrollo ¿Vale? Lost Ark superó al WoW Y esto recién empieza Superó al WoW Pues me gustaría que me dijeses Me gustaría que me dijeses ¿Cuándo lo has superado? Porque de momento no creo De momento no creo O sea, el WoW ahora mismo estará En uno de sus peores momentos de su trayectoria ¿Sí? Pero aún así tendrá varios millones de jugadores activos Te lo digo ya Por lo menos un millón Por lo menos un millón Tiene, seguro El WoW seguro que tiene Por lo menos un millón de jugadores activos ¿O qué creéis? ¿Que el WoW tiene ahora mismo 150.000 jugadores? Una polla Una polla ¿O que el WoW tiene 400.000 jugadores? Una polla Tiene muchos más Lo que pasa es que Parece que como está Que como no lo estoy jugando yo Y que no hay streamers relevantes en España Bueno, relevantes quiero decir Streamers grandes en España Relevantes si los hay Joder, pero Fobia que streamea tal Y hay algún streamer más Se streamea el Carlos También Hay varios streamers Chiquitines Bueno, chiquitines De 200 vivos, 300 vivos Pero Y parece como que Que no juega nadie Pero juega, juega La gente juega O sea La gente juega La gente juega Lo que pasa es que Parece que no Da la impresión de que no Pero juega ¿Qué pasa, tío? ¿Quién eres? ¿Cómo? ¿Cuántos jugadores hay ahora de los TAR? 573.000 Está muy bien Ese es el mayor pico de hoy Buah ¿Sabéis si hay algo Que tengo claro? Que no voy a subir Eso O sea Yo, leñador No creo que lo vaya a subir La verdad No creo que vaya a subir Leñador Pero el juego es de pago ¿No? Corre Ah, lo dices porque Lo tendrías que comparar Con los datos de ahora Que es gente pagando ¿No? Por eso lo dices Eh, sí, bueno Aún así Si lo superas siendo free to play Con la gente free to play Sería todo un logro Pero No lo va a hacer O sea, lo dudo Ojalá, eh Sí, ojalá sí Pero lo dudo Habla con el cazador De mi enorme Valar Morghulis Shocker Mira mi historial de mensajes Te digo cosas importantes No me quedan más puntos Para destacar mi mensaje Pero ¿Por qué Es tan importante Tu puto mensaje? A ver Me estoy rayando un mazo Para poder ver Tu puto mensaje Como sea una mierda Te va a esperma Eres consciente, ¿no? Como sea una mierda Te va a esperma Estás avisado Shockers El primer boss de mundo Está en Artemis Borderlands Aparece cada 30 minutos Y hay varios en cada zona El primero se llama Rudrick Y en la segunda zona Aparece otro Lo suyo es hacerlos todos ¿Lo suyo es hacerlos todos? ¿Por qué? Lip Green ¿Por qué crees Que es tan importante Que priorice El ir a por un world boss Antes que Antes que Seguir leveando Voy a dejar ahí Tus mensajes Y cuando contestes Te leo, ¿vale? Golas Garra Si valoras tu vida Se ha salvado En la primera del perma Vamos a ver en la segunda ronda Quiero ver Cuanto sabe de world bosses Y por qué Me tendría que hacer yo Un world boss En pleno leveo Y pararme Le veo para hacer un world boss Quiero que me lo conteste Vas a tener una oportunidad Vas a tener una oportunidad Vas a tener una oportunidad Piensa bien tu respuesta Y tienes un minuto No quiero que lo mires en google Tienes un minuto ¿Vale? Tienes un minuto Me has hecho parar mi stream Buscar tu puto nombre de mierda Etcétera, etcétera, etcétera Tienes un minuto Vale, para contestar Si no contestas Con lo correcto Te vas perma Te la has jugado Me has hecho parar mi puto stream Para decir tu puto comentario de mierda Ya puede ser bueno Ya puede ser bueno De verdad Ya puede ser bueno Porque si me quieres decir Que hay world bosses Muchas gracias Tenía 70 horas Antes de jugar hoy Ya sé que hay world bosses Ya los he matado varias veces Un momentito Que me han dado skill ¿Qué hacemos entonces? ¿Esto lo dejamos al 4? Supongo que lo dejaremos al 4 ¿No? Y... Subiremos la patadita ¿No? Yo creo A ver, tengo 21 puntos Me llega para meterme la patada Buena, buena 8 por 2, 16 8 por 3, 24 Me pide 12 la última Buah, me cundiría mazo Tener la última ya, eh Buah, es que es mazo buena, tío La patada de la luna llena Es la full moon Vamos a por ella, tío Pero a muerte Me dará 7 puntos El siguiente skin No lo sé Pero quiero la patada buena ya Porque la patada que tengo ahora Es una mierda Ya veréis la buena La buena son solo dos golpes Uno hacia adelante Y otro hacia arriba Y el de arriba te metes 4.000 de daño Vais a flipar Lo guay, yo teo todo Con esa patada Fui en busca de Castleford Para pedirle ayuda Soy Castleford Líder de estos milicianos Que no pude proteger Mi propio trono No está equivocado Del todo respecto a eso ¿Sabes? Vale, voy a leer el mensaje De Lipkirin No seas así, hombre Estoy de buen rollito Me suga la polla Que estoy de buen rollito Yo también lo estoy Porque son varios jefes Y así te los haces Y todos te dan logros, tochos Y ítems buenos ¿Qué hemos hecho Para merecer esto? Voy a hacer una votación Encuesta nueva Se va a Perma Respuesta Sí Sí, obvio No Iniciar encuesta Vale, dependes del público Suerte Buah, tienes suerte Que estoy leyendo tu privado Porque no estoy leyendo privado Pero el tuyo sí Por favor, Shokas Me estoy volviendo loco Viéndote saltar una vez Como el lobo Salta dos veces Gracias, tío Muchas gracias No leo los whispers Pero ha coincidido Que el tuyo lo he leído, tío Porque tengo quitada O sea, estoy en esta pantalla ¿Sabes? En vez de estar en esta pantalla Estoy en esta Para que Porque me la sudan los whispers Pero El 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 este lo he leído, tío Así que gracias Eso sí ha sido un aporte ¿Te das cuenta? Eso sí ha sido un aporte Porque es un tío que Sabe de lo que es Gracias, tío ¡Gracias! ¡Gracias! Vale Elimina los torcerarios de la mano De mi enorme Valdira Vale ¿Cuál ha sido la La respuesta? No con un 66% Te ha salvado el público ¡Guau! Lo nunca visto Vale, pues Meto perma igual, que me la chupen No, 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 le he quitado El perma, le he quitado el perma Se lo he quitado Se lo he quitado Vosotros mandáis Pensé que ibais a ser peores, eh Pensé que ibais a ser horribles Como lo soy yo Pero no Ahora es que sois mejores personas De lo que yo pensaba La próxima vez No os pregunto ¿Qué? Calla, anda Y al chaval que se ha liberado Ni se te ocurra volver a hacerme Paralel stream Para decirme una puta gilipollez Tan obvia Como que Si, si he pasado un wallbox Te va a dar loot Y te va a dar logros Cállate la boca Gilipollas Hijo de puta Anda ¿Buscas a Zyrein? No, pero cuando Haya un wallbox Decidme, ¿no? Que lo hacemos Calla ¿Qué hemos hecho Para merecer esto? ¿A puedo tirarme una poti Mientras me fumo ¡Un porro, hijo de puta! Papapapapapa No es que tu madre Me chupa los huevos Eso es la emergencia Gilipollas Me cago en tu madre La muy cervecera Papapapapa Pronto les daremos armas Me tira para atrás el rollo de la cámara de LOL No lo he jugado nunca y eso No me recuerda al WoW, no sé si probarlo Yo Este Ha sido el segundo juego Con este tipo de cámara isométrica Desde arriba que he jugado Y te acostumbras bastante rápido Y es bastante agradable O sea Es más el miedo a cambiar Que luego acostumbrarse Porque yo me he acostumbrado y es bastante sencillo O sea, no No tiene mucho, tío, de verdad ¡No! ¡Suscríbete! 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 Voy bien clean, eh, con mi rotation Voy bien clean, ya le estoy pillando el Me estoy pillando un poquito el ¿Por qué no me agarras un poquito del ¡Cáete, zorra! Acaso esto es una estratagema para que le sigamos En el siguiente punto pilló la patada buena Solo he hecho lo que creía, correcto Como tú Te propuse un negocio familiar en mi mensaje De cuatro meses, cuando tengo tiempo lo ves Ahorita no, porque quiero mi No quiero mi perma Me suba la polla tu negocio familiar Es que no entiendes Que me suba la polla, hijo de puta Déjame Es que no lo entiendes Déjame Me la suba tu puto negocio familiar ¿Que no lo entiendes? Te hago caca en la puta cara Es que no lo entiendes Hombre, no, te deseo lo mejor, hombre Que tú eres negocio familiar Pero es que no estoy aceptando propuestas, tío Estoy con los Tark y no De hecho he cancelado una propuesta muy grande Con una marca Que no os puedo decir porque Si no la hago yo, la va a hacer otra persona Y pues bueno, no No quiero desvelarlo yo Pero voy a hacer una propuesta muy gorda, tío También con una Tark Y no la voy a hacer porque estoy con los Tark O sea, estoy Estoy fuera Estoy con mis cosas No quiero ni series Ni tal De hecho Es pública La serie que va a montar Juans Es público Creo que sí, ¿no? Juans, Juans, Juans Juan Guarnizo Es pública, ¿no? La que va a hacer Pues ni siquiera en eso voy a participar Porque Porque estoy con los Tark, tío O sea, estoy Ni series Ni nada O sea, voy a estar a lo mío Tal, porque si no hubiese participado Coño, que me invitó Me habló con el privado Ya sabéis que a mí me cae muy bien, Juan Sin duda Y... Pero estoy con esto, tío Es que no quiero estar con otra cosa Quiero estar con esto Yo solo, además Y de vez en cuando jugar con Necro Con Evan, tal Y... Ya está O sea, estoy En mi mundo Quiero estar en mi mundo Con mis movidas Y con mis líos Así que el príncipe Ha tomado la decisión Si un viejal es como yo Por el bien de mi hermano Os ayudaré con luchar Para proteger ¿Qué han dicho todos? Entiendo Han elegido seguir Tenía la voz de arzas Yo creo que no ¡Es hora de luchar! Tengo que saltar las dos veces Muy seguidas Si no, no salto Joder, eso del doble salto Está muy roto, ¿no? Yo no sabía que se podía Doble saltar, tío Full pay to win That's fucking right, baby Estás aquí, aventurera Cállate La puta boca Guarro de mierda Derrota a la legión De las bestias ¡Qué ganas de quitarme Esta puta mierda, tío! Recuperación 22 Pero entonces ¿Qué punto llego? El tiempo de recuperación Se reduce en 3 segundos Pero Ah, vale Empieza en 16 Vale, vale, vale Es correcto Es correcto O sea, no sale ahí Pero Pero sí que está 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 Pone recuperación 22 En vez de 19 No sé por qué ¿Qué tal está ¿Qué tal está tu PJ Sube? Sube? Pero Claro, en unos parches yo ya A lo mejor ya ni cuento Es el rollo Pero Me la suda Yo juego lo que me gusta Y a mí me encanta Esta puta clase Me encanta Es que me encanta Y eso que ahora No tengo las habilidades Buenas O sea, las habilidades buenas Las voy a tener aún ahora ¿Qué te está pareciendo el juego? De momento me está gustando Tío De momento me está Me está pareciendo bien Pero bueno Yo ya Lo había probado O sea, yo ya sabía De qué iba el juego Yo todo esto ya lo he hecho Vale Excelente Los sacerdotes guerreros ¿Cómo se hace para llamar a la montura rápido? Gracias a ti Y pindarla O sea, te la tienes que poner aquí en un botón Yo me la he puesto en un botón del ratón, por ejemplo Vas al alt-v Y la arrastras Y la arrastras Y la arrastras ¿Ves? Tropas de lo esperado Trabajas de lo esperado Traidores todos Acabarán arrepintiéndose de su decisión Ahogadas de me arco Aprovecharé para liquidar A todos mis enemigos De un solo golpe Será mejor que te prepares bien Lord Sherick Lord Sherick Lord hijo de puta de un solo коли El Oh, joder, le he pegado a mi padre Hostia, que no tengo el móvil, un momento Un momento Se ha pasado algo Me dice mi madre Nos llamó la chica De la inmobiliaria Que el hijo de la gran puta Del notas ese Cago en su puta madre Ha cogido los dos Pisos altos, los áticos Un momentito Eh, no intentamos Conseguir Ay, que pena Que pena, tío Mmm, que pena, tío Joder Que putada, tíos Bueno, esto para los que no sepáis De lo que estamos hablando Es que me iba a comprar un piso De un millón y pico de euros Eh, iba a pegarlo todo A un piso que era la puta hostia Bueno, era, no, es La puta hostia Y un tío Eh Un especulador, creo Eh, lo ha comprado Antes que yo Cago en la puta, tío Como me ha tocado los cojones El puto cabrón Lo compró Antes que yo Mira que yo fui rápido Pero es que en Madrid Vuelan los pisos Y hay muchísima gente especulando Muchísima gente especulando Porque vuelan los pisos Estamos en crisis En un momento horrible En medio de una pandemia Da igual En Madrid Un piso de un millón y medio de euros Que esté bien Vuela de las manos No tiene sentido No tiene absolutamente sentido O sea, los ricos Siguen siendo ricos Y siguen teniendo una pasta Y siguen volando los pisos Y Y es así O sea Madrid no tiene sentido, tío No tiene absolutamente Ningún tipo de sentido De verdad Es una puta locura Es la mayor barbaridad, tío De Que existe, de verdad No tiene absolutamente Ninguna forma de entenderlo Vuelan los pisos, tío No Un piso de un millón y medio de euros Lo cogen en Una hora Pues nada, tío Es que no sé qué decir De un millón y medio de euros Como si Como si estuviésemos oyendo llover Un millón y medio de euros Bueno, caray Pues nada A tomar por culo, tío Es que no sé qué decir Pues nada Si me lo han llevado Joder, pues nada Es que me cago en mi puta madre, tío De verdad Cago en Cristo Cristo, tío Un momento Es que esto es importante Ya Ya Vale Eh, eh A ver Dejadme enviarle un mensaje a mi madre Eh, mamá Es que estoy Estoy currando Pero Haga Pase lo que pase Ese amárralo, ¿vale? Ese ya amárralo Y si perdemos el dinero Lo perdemos No importa Pero ese amárralo también Y vamos a intentar luchar por el otro Y si lo podemos luchar de puta madre Y si no, pues nada Es lo que hay Que le vamos a hacer El tío, pues, nos ha jodido Es lo que hay Lo intentamos Pero ese ya déjalo cerrado Porque no quiero más problemas O sea, ese ciérralo Vale Ya está Porque hay otro Entonces Hay otro Que no quiero que me pase lo mismo Lo voy a cerrar Es mucho más Barato Que este No vale un millón de euros Vale Bueno Está cerca de valer un millón de euros Pero Eh Lo que pasa es que no es como el otro No tiene una terraza gigante Tal Es que el otro era un pisazo El otro era un pisazo, tío Un pisazo A ver Vale un millón Tres Un millón No, un millón más Un millón cuatrocientos cincuenta mil euros Sigue impuestos Es que es un barato Era Me iban pa' pelar Pero era un piso Que de verdad Que lo ves y dices Joder Vaya piso O sea, era un piso De No sé cuántos metros cuadrados Debía tener Cientos Setenta Ciento ochenta metros cuadrados Eh Una terraza de cincuenta y pico metros En medio En el centro de Madrid Dentro del M30 Eh Cerca del parque del Retiro Eh Un piso de Bueno Una cristalera Todo el salón Una cristalera gigante Una terraza gigante Eh Todo nuevo Nuevo, nuevo El piso, eh Nuevo Completamente nuevo El edificio nuevo Todo nuevo Un millón y medio de euros No sé cuánto Eh Una puta locura, tío No lo puedo enseñar Porque es privado ya No os lo puedo enseñar Porque además lo vería un montón de gente No lo puedo enseñar Porque ahora ya tiene un propietario O sea, eso está prohibido Yo no puedo andar enseñando los pisos De alguien que ya Lo ha cogido Eso está prohibido Aunque hubiese estado recientemente tal Me puedo meter en un problema Y no os lo puedo enseñar Pero El piso era Era un sueño Pero claro Estamos hablando de un millón y medio de euros O sea, estamos hablando de Que más impuestos ¿Cuánto puede ser eso? A lo mejor estás Estás en un millón setecientos Un millón ochocientos Es una barbaridad Pero Pero te juro por Dios Que es el piso Ese piso es Jesucristo De verdad Ese piso Te prometo que lo compro Y lo puedo volver a vender Por dos millones y pico de euros Así de claro te lo digo De verdad Así de claro te lo digo Ese piso lo compro Vivo en el tres años Tranquilamente Luego me da por irme a vivir a Barcelona Con estos O me da por irme a vivir Yo que sé A Málaga O donde me salen los cojones Y ese piso lo puedo vender O lo puedo alquilar Por Seis mil euros al mes Y a tomar por culo Y a tomar por culo De verdad Os lo prometo Tío Era un piso Que dices Joder Por eso el tío Lo compró un tío Un especulador Porque el mismo tío Compró varios Del mismo edificio Compró varios Un mismo notas Porque los compras Porque eres un especulador Porque sabes que lo que estás comprando Es muy bueno Y efectivamente Lo que ha comprado ese hijo puta Es muy bueno Claro que lo es Claro que lo es Claro que lo es Por eso también lo quería yo No te jode Ese piso era muy bueno Era un muy buen piso Bueno Es lo que hay chicos Que le voy a hacer Una pena tíos Una pena Me da pena Porque ese piso Ya me estaba imaginando Enseñándoslo con un vídeo tal Y vais a flipar Tengo que mear Una pasada tío Lo siento Me jode mucho tío Pero es lo que hay Y eso que yo no tengo ese dinero O sea me iba a empapelar con el banco Bueno Un cristo Me iba a montar Pero Por ese piso lo hago Por ese piso lo hago Y porque confío en ser el mejor Mucho más tiempo Sabes O sea No el mejor Sino estar entre los mejores Mucho más tiempo Y si me estampo Pues lo vendo Que me devuelvan medio millón de euros Y a tomar por el culo Que tampoco me importa mucho Trabajo Jujín Sino Ch Stars No Sea Trabajo He Tomás Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Mala hostia que me acaban de joder un piso! Así que no me toquéis los cojones. No es el momento de girar, hijos de la gran puta. ¡Mierda! ¡Mierda! Eso dije yo, no voy a hacer... Pero, chico que sería rey, te he estado esperando. ¿Y has traído a todos estos rebeldes del oeste contigo? Todos los traidores monar... Cadogan, tráeme la cabeza de Zyrein y la espada vencedora. ¡Que se haga su voluntad, Lord Sherick! ¡Sin supervivientes! ¡Protege a mi puta polla! ¡Que se haga su voluntad! ¡Que se haga su voluntad! ¡Suscríbete! Joder, esta habilidad me toca todo el nabo Gente, una preguntilla ¿Este juego va a ser free to play? Sí, sale dentro de 3 días El día 11 Free to play El día 11 Y es un muy buen juego Para ser free to play No vas a jugar un juego free to play tan bueno como este ¡Aquí estamos, mi rey! Está muy bueno, la verdad Sobre todo si te gusta el PvE Si te gusta mucho el PvE Este juego de PvP está más flojo Pero el PvE ¡Ay, qué pena! No me he llegado ¡Aquí estamos, mi rey! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! are going to do this dale Zerain dale Zerain aguerrame el nabo Zerain vamos ostias ¿estáis todos bien? jajajajajajajajaja Carmine ¿poses invocarme a una patética disputa mortal? espera esa espada eres luterano jajajajajajajaja Por fin, podré reparar el agravio cometido por tu antepasado. ¡El demonio es mío! Este es el guardián de la vencedora. ¿Dónde está su luz? ¡Esta espada está tan apagada y vacía como tú, chico! Tu linaje es débil. No queda nada de Lutera en ti. Un rey ha de controlar su ira. Un rey ha de gobernar a sus subordinados con amabilidad. Un rey ha de creer en sí mismo. Esa luz es... Sí, he esperado mucho para esto. Por fin, combate hasta la muerte digno. Carmine, ¿qué significa todo esto? Solo sigo órdenes, Milo. Provienen del mismísimo cáceros. Y mi venganza. No dejaré que te salgas con la tuya, Carmine. ¿Qué? ¿No es esto sino un juego para ti, demonio? Sí, pero no me apetece jugarlo hoy. No te preocupes. Pronto retomaremos la partida. El tablero está casi listo. Que tengas suerte con tu otro oponente. Intenta no romper ninguna pieza. Con tu otro oponente. La luz de la vencedora. Es hora de poner fin a esto. Castillo de Luterania. ¡Ya voy! El castillo de mi enorme Valar Morghulis. ¡Allá voy! El castillo de mi enorme folla con vinagre. ¡Allá voy! Finalmente podemos respirar tranquilos. Todo es hora de partir hacia el muro de los héroes. Vale. Un momento. K. Dime que me llega. ¡No me llega! ¡Tu madre es una puta de mierda! Me quito algún punto. De aquí. Uno. Uy. Uno. Dos. A tomar por el culo. ¡Pum! ¡Hijo de la gran puta! ¡Hijo de la gran puta! Mirad. Ahora esta habilidad es así. Mirad, eh. Pam. 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 ¿Vale? Es todo eso. Estabilidad. Vale. Pues mirad como es ahora. No. Quiero que la veáis en un enemigo. Quiero que la veáis en un enemigo, de verdad. Un momento. Ay, mierda. Tengo que coger estas putas mierdas. En serio. A ver, un momentito. Quiero que la veáis en un enemigo. Para que flipéis, ¿vale? Atentos. Ahí está. Estamos en condiciones óptimas. ¿Marchamos? Ha caído la noche. Marchemos. Vamos. Prendamos una señal de fuego y preparémonos para ir al muro de los héroes. Ahora os lo enseño, ya veréis, para que veáis la diferencia. Es la hostia la patada a nivel máximo. Es increíble. La patada a nivel máximo es increíblemente buena. Ya veréis. Vamos. El muro de los héroes. El muro de mis enormes héroes. Esta es la buena. Atentos, qué guapo este vídeo. Atentos. Asmon Shokas. ¿Qué ha comentado Asmon? Ahora lo leo. Ya veréis qué guapo este vídeo. Mirad. Ahora lo vemos. Pero dejad este vídeo. Mirad qué guapo. Este vídeo es la polla. Ahí está. Rumbo al castillo de Lúteran. Creo que me tenía que subir aquí. Si no me equivoco. Ahí está. Atentos a este vídeo. Percibo un aura oscura cerca. Más nos vale tener cuidado. Ahora lo vemos, lo de Asmon. De prisa. Los arietes se marcharán pronto. Mira qué guapo. ¡Toma! Y te puedes mover, eh. Mira. Juego de móvil. Ahí hay juego de móvil, eh. ¡Toma! A tomar, por culo. ¡Vamos para esto! Mira, del daño de la patada. Atentos. Pam, 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 pam. 600, 700 y pico, tal. Vale. Atentos, eh. Atentos. Patada. Combo de un golpe. Guardado. Atentos ahora a lo rápido que va, eh. Atentos. Mirad. Pum, pum. 2000. Y lo rápido que le ha dado el golpe. ¿Lo habéis visto? Quiero ver, quiero ver esto buffar ahora. Ya veréis. Le voy a buffar y le voy a pegar la patada. A ver cuánto, a ver cuánto, lo rápido que le hago. Atentos, eh. Fiat. ¿Veis aquellos enemigos? Voy con el bicho. Atentos. 2100. Es que pido una santa. La patada. La patada es la hostia. Esa patada es Jesús. Yo es por lo que juego esta clase. Yo juego esta clase solo porque esa patada, con estos talentos, mete como un camión. Y en PvP igual, o sea, en PvP le engancho con una buena patada a un tío, lo tumbo y lo destrozo. O sea, lo tumbo y lo destrozo. O sea, no tienes que... ¿Dónde tenemos el bombardeo? ¿Dónde esto está perdido? El bombardeo cada vez es más intenso. A este paso los otros arientes peligrosos. Qué guapo, eh. Qué guapo, hecho. La joder. Toma. Ahora sí que pego, chaval. Lo que hace es tener una habilidad al máximo. Una habilidad que sea buena, ¿sabes? Al máximo. ¡Hostias! ¡Oh, qué bien hecho! ¡Neblina! ¡Dios, neblina! ¡Qué buena eres! ¡Joder, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! 4.000 Acabo de pegar a llenosas de crítico Yo me di un crítico de 4.000 Hay alguna clase Que a nivel 26 Tenga alguna habilidad que pegue 2.500 En plan, tan rápido Que pegue 2.500 de un golpe así tan rápido Y con tanto rango Y con tanto tal Es tocho, es una habilidad muy tocha La verdad, esta del Battlemaster Yo no la jugaría, o sea, yo no jugaría sin esta habilidad Nunca, o sea, ni en PvP Ni en PvE, ni en Dungeons Ni en nada, porque encima pega en área O sea, y tumba O sea, te tumba la habilidad La patada de arriba siempre tumba No sé qué pensaba Pero si no, siempre tumba O sea, es go Tenemos que unirnos Yo estoy metiendo a level 20 14k 14k, ¿de qué? ¿De qué metes 14k? ¿De qué metes 14k? Con el Berserker Tienes una habilidad que pega 14k a nivel 26 Saca un screenshot O un vídeo Con el Berserker Ah, 4 con 5k Sin crítico O con crítico Porque con crítico acabo de pegar yo 4k Con la segunda parte de la vida Solo No, 4 con 5k Dije yo Él dijo 14k 14k con qué clase 14k con qué clase Pegas 14k Crítico por la espalda Ya, pero un crítico por la espalda Vamos a ver, chicos Vamos a ver No os estoy diciendo el mejor crítico que hayáis dado Os estoy diciendo el daño base Un daño base normal Que de daño base Yo estoy pegando 2.000 Con una habilidad así de rápida 2.000 de daño Yo estoy metiendo al level 20 14k Vale, ¿con qué clase? Kitsu ¿Con qué clase metes 14k? O sea, está diciendo Está diciendo No está diciendo que metas 14k siempre Que No está diciendo que has metido 14k una vez Está diciendo que siempre metes 14k Vale, dime con qué Con qué clase kiu a r a a ¡Pero de crítico! No, vamos a ver Te estoy hablando de un golpe normal Este golpe, mira ¡Bum! ¡Bum! Dime, enséñame un golpe en el que hayas metido 7.500 Entonces, en el que metas siempre 1.500 2K6 Inter como el Shadowhunter El Shadowhunter tiene, dices, el pepinazo este que tarda un poquito en lanzarse Esa hostia pega más que esta Sí, también la mía tiene dos partes Tengo que decir La de Shadowhunter solo tiene una parte, pero la mía tiene dos, mira Es una, 142 y luego 2K O sea que pegará, sí, 2K2 o así, la mía La de Shadowhunter tiene una habilidad con la que pega un poco más que esta, es verdad La que es como un punzazo Que tarda un poquito en cargar, ¿verdad? Eso, esa habilidad mete mucho No, pero quiero que contesten de los 14K Quiero que contesten de los 14K Kitsu, enséñame que de normal meto a 7K, entonces Hay una bandera mágica Es casi imposible que consigamos tirar la puerta Yo quiero, yo quiero que me la enseñe Si es cierto, mete ahora mismo un golpe y grábalo Y enséñanos O, 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 o saca una Strix ¿Podéis perder el cargarajo? Ya, espera un momento que termino Sí, mira, mira No, 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 no A ver Dona al clan si puedes Que se resetea Son 6K de pasta Faltas tú Que done al clan ¿Cómo dono al clan? ¿Cómo dono al clan? ¿Cómo dono al clan, chicos? Altmasu Miembros Donald clan Investigación, listas En resumen, abajo a la derecha Vale Ya está Vale Vale, ya está El Kichu ya se está haciendo la nueva cuenta Y cómo se flipa la peña Que seguramente alguna clase tocha Rollo la Sorcerer O alguna de estas que no conozco Seguro que tienen Pegan alguna piña con T3K O T3,5 Pero 7K De normal Es posible A nivel 25, 26 Vean que es guapo Que es guapo, es guapo, es guapo Oh, si ¡Suscríbete! Joder, yo creo que limpio bastante bien en área, ¿no? O limpio mal O sea, para llevar habilidades de PvP Porque son las que llevo en PvP estas O sea, creo que limpio bastante bien en área O sea, supongo que sí Que una Sorcerer o algo así Seguramente limpien más rápido que yo Pero yo creo que reviento bastante bien Ahora vemos lo de Asmongold Que... Quiero terminar esto Asmongold te mencionó Básicamente dijo que si hablas español Tú serías el canal que todos deberían ver Y con razón, incluso dijo que te vio En el chat más de una vez ¡Qué grande, Asmongold! Se lo agradezco mucho, hombre Ahora lo vemos lo que haya comentado Es un grande Me alegro mucho de que haya vuelto, tío Me hace muy feliz que un tío como él Esté bien, esté recuperado Haya superado esa situación tan complicada Que ha vivido, tío Tan dura Me alegro, tío Me alegro mucho porque Es una persona que me hace muy feliz, la verdad Y es un tío que me cae muy bien Y al que respeto mucho De la comunidad angloparlante Es al que más El que más me representa Y al que más respete Junto con Tyler1 Tyler1 también es un crack Pero para mí Asmong es el mejor Siempre lo va a ser Vale, no sé por qué me he quedado ahí Con estas notas ¡Hostias! Claro, es que esa habilidad ahora ya no tiene dos partes Ahora cada vez que la haga Ya la hago hasta el final Ahora la duda es si ponerme Ahora que ya tengo el combo entero De si ponerme este o ponerme daño A single Porque esto en daño a single Uf, si me pongo este talento Cuidado conmigo Te lo digo ahora mismo Mira Guardar Atentos Me voy a poner el de single daño, ¿vale? A ver lo que le pego a este boss ¿Vale? Cuidado Tú te encargas Sí Le he fallado Mi madre es una puta guarra de mierda Y una puta Atentos Voy a bajar la resistencia al máximo La hostia que le voy a meter Va a ser la más grande que yo puedo meter ¿Vale? Atentos 3.000 Atentos Atentos Ay, mierda Atentos 3.100 Esa es la máxima hostia que puedo dar Esa es 3.100 Con los talentos full single target Con los talentos full single target O sea, esa hostia sería una hostia de 6 De 6.500 o así 6.300 o así En Te crítico Te crítico sería eso Pero no lo llevo Porque es solo para single O sea, entonces yo prefiero llevar la movilidad Y prefiero llevar el tal Pero Está bien Ya lo deis O quizás igual con el tiempo te vas a pegar una hostia terrible Eh Dices a nivel de streaming O a qué te refieres Pero es bastante está tocho Sí Está tocho Pero Es que el rango y el CD Me gustan mucho Tío No sé Pero sí, para voces es mejor esto Yo para voces siempre llevaría esto A ver, realmente es tanta la diferencia de rango No es tanta la diferencia de rango Yo creo que debería llevar este talento Y no este No lo sé Ah, vas a pegar una hostia terrible Dice Ah, dice en el juego Coño Que cuando escale Va a pegar una hostia terrible Ah, sí, sí Correcto Perdón Que te he leído mal Sí, sí, sí Esto Yo creo que esta es la habilidad que más pega de mi clase Yo creo No lo sé Hay que ver el endgame A ver cómo va Pero creo que es mejor llevar este talento Es que A ver cuánto rango hace, ¿vale? Me pongo en el medio Y le doy hacia la derecha ¿Vale? Vale Llegaría hasta aquí el golpe Desde aquí hasta Uf Es bastante Distancia, la verdad Vale Y ahora vamos a ponerlo Este A ver Ha llegado hasta aquí, más o menos Vale la pena por llegar En vez de hasta aquí Hasta aquí Perder un 50% de daño En single target Un 50% de daño En single target 50 Es demasiado daño 50 neto O sea, he pasado de 2000 a 3000 Pero solo en single target Solo en single target Repito Solo en single target Solo en single target Creo que voy a jugar con este Voy a jugar con este, chicos Voy a jugar con este Es muchísimo daño, cabrón Me encanta el rango Y el CD Pero Voy a jugar con este Venga Lo voy a cambiar Lo voy a cambiar Venga Lo voy a cambiar Vamos Lo voy a cambiar Voy a jugar con single Yo creo que el mejor Yo creo que mejor El más 50 Salvo que lo que quieras Si, 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 si Yo también estoy Creo que el más 50 es mejor Creo que el más 50 es mejor Lo voy a practicar así Con este rango Y así lo voy entrenando ya Tengo una diarrea De tres pares de cojones Menos mal que sigues en directo Porque es imposible dormir Hostia, pues lo siento mucho Hombre Espero que te mejores La diarrea Yo no tengo diarrea Desde hace años Pero joder, tío Que mal lo pasé, tío Una vez que tuve Una Una gastroenteritis Solo la tuve una vez En mi vida No veas Que puto Cristo La puta gastroenteritis Porque tienes diarrea Bueno, yo por lo menos La tuve Cuando tuve gastroenteritis Tenía diarrea Pero crónica O sea Una diarrea Durante cuatro días Y cada Y estaba Expulsando todo el líquido Todo el rato Dios, que horror, tío Qué horror, tío Mi culo era un sifón Un auténtico sifón Zayrein ¿De verdad pensabas Que no haría nada? Pero instant Por mucho que bebas Y por mucho que tal Necesitas todo Por eso No eres merecedor Del trono Igual que tu padre No eres ningún rey Dios Yo soy El líder Que merece Luterania Es mío Entrega las armas Xeric Se acabó Esto es Poder demoníaco Has vendido tu alma ¿Vender? No, Zayrein Este poder Lo tomé Humanos o demonios Los gobernaré A todos Permíteme Permíteme que te muestre Mis nuevos poderes No, 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 no ¿Sigues aquí? Sigo aquí, sí Estás malgastando Tu talento Te voy a guay ¿Qué me dices? ¿Jurarás lealtad Al verdadero rey De Luterania? A tu madre Agarrándome la barrica Jurar lealtad Una polla Que así sea Si lo que quieres Es morir Junto a Zayrein Te lo concederé Voy a disfrutar Matándote Los traidores No vas a salir de ahí No vas a salir de ahí Quiero que salga de ahí Salga de ahí No Le acabo de poner No Le acabo de poner Hasta la Luterania es mía Mía Yo soy El rey ¿Qué es? Zayrein Has conseguido Vencer a Xeric Qué sorpresa Carmine Abre la puerta Vaya Alguien tiene prisa Disfrutad Amo Valtra Un comandante demoníaco ¿Por qué el portador de la vencedora está herido? ¿Qué ha pasado aquí, Carmine? Lo siento, maestro Valtra No sé que ansiaba vengarse Esta es la mano que asesinó a Xeric Matarle será entretenido, ¿no? ¿Qué crees? ¿Que puedes ganarme? No es lo que creía No importa Aunque como vuelvas a interrumpirme El siguiente en morir serás tú Entendido Este es todo suyo Que se divierta La madre ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Me ha dado mal! ¡Joder! ¡Mila de su lado! ¡No! ¡Vamos! ¡Haz que sea interesante! ¡Como hizo Lutera hace tantos años! ¡Joder! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Sabes moverte bien? ¡Ja, ja, ja! ¡Pero ya me he cansado de jugar! ¡Detente! ¡Esta es mi pelea! ¡La vencedora! ¡Ansiaba este momento! ¡Dairain! ¡Dairain! ¡Tu poder de vestido es insignificante! ¡Dairain! ¿Aún vive? Ah, sí. Pero le has asestado un buen golpe a mi querido comandante. La reputación de la vencedora es merecida. ¡Karmine! Y ahora el momento que estaba esperando. ¡Karmine, escúchate! ¡Qué joder! ¿Qué estás haciendo? ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, sí! ¡Magnífico! Con que este es el poder de un comandante de la Legión. ¡Ja, ja, ja! ¿Y esas caras largas? Los dos. Hemos conseguido lo que queríamos, ¿no? Disfrutad de vuestra victoria, héroes. Por ahora. ¿Qué estará tramando ese demonio? Pues... es un hijo de puta. Eso es lo que es. Un guarro de miedo, un perro. Esta larga guerra por fin ha terminado. Por fin... estamos en casa. ¡Su Majestad! ¿Está bien? ¿Y Sherik? Sherik... Sherik... Ha muerto. Majestad... Debéis reclamar el trono de inmediato. Ese no es mi lugar ahora. Aquí acaba la beta, ¿no? Eh... no. La beta acaba al 55, yo creo. ¿No? O sea, la beta dejaba más, yo creo. O igual no. Yo creo que... no. Yo creo que jugué hasta aquí en la beta. Pero yo creo que se podía seguir en la beta. Yo creo que sí. Yo creo que en la beta podías progresar hasta el 50 o el 55 así. No podías hacer endgames o no. O sea, no podías hacerte las daños de máximo nivel ni pollas. Pero hasta el 50 o el 55 yo creo que sí. Podías jugar. Cada gota de sangre... Aquí derramada es de luteranos. Pero... Habrá tiempo de llorar su pérdida. Nosotros ya hemos pasado el ecuador de los niveles. Porque el nivel máximo es el 60 pero... ¡Hijos de Luterania! Esos capes en 50 así que... La lucha ha acabado. Pero... Observad bien. Muchos han caído. El muro de los héroes... Está teñido de rojo. Ahora... Recordemos por qué luchamos. Hemos luchado... Por un futuro mejor... Para nuestros hijos. ¡Alzaos con orgullo! Esto es Luterania, el reino de los caballeros. Este lugar es... Parte de nosotros. Reconstruyamos nuestra gloriosa historia. Nuestra determinación jamás vacilará. Heredamos el legado de nuestros ancestros. Y también... Restaubaremos la antigua gloria de Luterania! ¡Eso es correcto, baby! ¡Contemplad! La luz que habéis recuperado. El amanecer... De un buen día. El amanecer de mi puta polla. Hijo de puta. Vale, hemos popeado 27... Es probable que 27... Ahora... ¿A qué habilidad vamos? Yo creo que maximizamos la E. Ahora vamos a por la E, yo creo. ¿No? Bueno, antes le meto unos puntitos a las demás. Quiero que todas estén en 4. Y cuando todas estén en 4... Maximizo la E al 10. Porque la E al 10 es God también. La quiero, la quiero. La E al 10 la quiero. ¡No! 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 Luterania está a salvo. Y todo gracias a ti. Quiero ofrecerte mi agradecimiento. Yo, Rey Zairein, declaro que... como recompensa por tus valiosas hazañas... Portes, el título de campeona real. Guardiana de Luterania. El título de mi enorme valida. ¡Larga vida a la campeona real! ¡Larga vida a la campeona real! ¿Quién me come el coño? ¡Cállate! ¡Jorjo, chúmame los huevos, vaca! ¿Estás aquí? Gracias. Si no llega a ser por ti, hubiera sido imposible. ¡Hay un montón de trabajador! Tendré que buscar las pistas que Nahun dejó. Las pistas de mi enorme bondido. Tallar piedras. Lo que me gusta es fumar porros. Eso es lo que me gusta. ¡Vaca! Vale, ¿qué habilidad nos subiríamos ahora? Tengo la patada del viento presto. Que la tengo ya al 4, by the way. Que la tengo con fuego, true. Tengo el rompe cielos, que no lo voy a subir porque quiero ir con esta. Que me gusta más. Luego, tengo que subirme la patada del rayo. That's fucking right, baby. La tengo al 7 ya, by the way. ¿Qué más? Los puñetazos. Los tengo ya al 4, perfecto. La patada que la tengo al 10. La celebración ascendente durmiente. La tengo al 1. Vale. Vale. ¿Esto qué coño hacía? Vale. Nos ponemos esto. La velocidad de rotación aumenta. El radio de área de efecto... Ah, espera, 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 espera. Antes de subirme esto. Quiero ver qué es lo que me da esto. Si me pongo más 4. Al usar la habilidad, la velocidad de ataque aumenta un 8% durante 6 segundos. Uf, o sea que en vez de aumentarme un 5 con 5, me aumentaría un 13 con 5. Joder. Al usar la habilidad, el daño que recibe se reduce un 25% durante 6 segundos. El efecto se expira al recibir un ataque solo. Bueno, si es un ataque, le dan por culo. Al usar la habilidad, la frecuencia de crítico aumenta un 10% durante 6 segundos. Uf. Uf. Supongo que la mejor es la bendición del viento. Yo creo que es mejor que... Es mejor la velocidad de ataque que un 10% de crítico. Yo creo, eh. O no. ¿Este personaje va crítico? No. Este personaje no va crítico. Yo creo que me pondría esto. De hecho, me lo voy a poner. Voy a ponerme la bendición del viento, yo creo. Yo creo que está bien la bendición del viento. Es buena. Es buena, yo creo. Voy a llevarla. Y ahora me voy a poner el otro puntito. Ahora sí. Me lo voy a poner aquí. No, aquí no. Aquí. Me pongo un puntito. ¡Y a fumar porros! Y luego me pondré probablemente la patada de espiral. Yo creo. Vamos. Tengo aquí la cuesta abajo. ¡Viva el crítico, vaca! Lo que viva es mi enorme polla metida en tu culo. El rey Zay Reinte pidió que participaras en la reconstrucción de Luterania. El rey Zayden me chupa todo el coño. Vamos. Vale. Diez cristalitos. Me caben en la barunga. Habla con Ranchi, la capitana guardiana. Vale, está fuera. Vamos. Su majestad me tendrá a su lado. ¡Agárrame de coño, pedazo de cerrada! ¡Hasta mi último aliento! Te damos la bienvenida, campeona real. Por cierto, tengo muy alto el volumen de todo en general. Que ahora ya estoy hablando un poquito más bajo. Si queréis os lo bajo un poco a vosotros. Yo me lo dejo alto, pero os lo bajo a vosotros un pelín, si queréis. Ahora esta música se oye bajita, pero... Quizás esté un pelín alto el juego, ¿no? Vale, os lo bajo un poquito, ¿vale? Solamente 3 decibelios. Con 3 decibelios debería ser suficiente para irse mediante. Vale, esto está bugueado. Yo, Tirain, reín de Deuterania, te otorgo una fortaleza. ¡La de mi enorme valira! Pero esto ya lo hemos visto, ¿no? Si quieres mover el mapa de tabulador con el botón de la ruleta del ratón, lo puedes mover. Lo sé, lo sé, pero lo quiero en el medio. Me enorgullece saber que somos amigos. A mí lo que me enorgullece es que seas gilipollas. Espero que esta fortaleza sea suficiente por tu trabajo. ¡Agárrame de la costa! Vale. Que tu fortaleza, tu integridad y tu benevolencia se llenen de la gracia de récord. Vale. Vale, esta es la ciudad principal. A utilizar tu atributo. Tu tripuerto. ¿Qué dices? Pedazo de gilipollas. ¿Qué estás diciendo, pedazo de gilipollas? Ah, esto es la zona de PvP, ¿no? O la vaca. ¿Ah? Esas son las ocho medallas, cogemos. Muy bien hecho, que te pego una. Como ya sabrás, estos son los campos de pruebas. Aquí se reúnen poderosos guerreros para poner a prueba su entereza en combates o arenas. Esto lo haremos más tarde. No me voy a poner ahora con esto. O sea, esto es lo de las arenas y tal, no me voy a meter ahora. Quiero seguir leveando o tal. Nosotros las llamamos arenas. Puedes participar en una arena a solas y poner a prueba tu fuerza en combates en solitario. That's right. O puedes unirte a otros compañeros y enfrentarte a desafíos aún mayores. Sola o en grupo deberías estar preparada para combatir contra poderosos oponentes. Aunque bueno, tus habilidades son formidables y sirves a su alteza. Si pretendes aventurarte por el mundo, te darás cuenta de la importancia de ganar experiencia en combate en el campo de batalla. Podrás inscribirte en la arena para un combate si así lo deseas. Calla. Algo me dice que pronto veré tu nombre junto al de los mejores campeones en la historia de los campos de pruebas. Buena suerte. Nunca lo he probado. Es un tiramisú especial. Sabe muy parecido a una vagina. Que lo hace especial que es para mí. Tu calla. Estoy gordo, ¿qué pasa? Te meto una Vamos Me valen verga los campos de prueba Pedazo de gilipollas Esto me largo ¿Por qué eres tan cerda? Esa es mi pregunta Mi única pregunta es ¿Por qué tienes ese nivel de cerdada? ¿Eh? Como tu punto de retorno Sé Me vale Me sirve Completo La canción de mi enorme regreso Jaja Mira como me río Lo del doble salto ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo se puede hacer doble salto? Siempre se ha podido Porque entonces llevo toda mi vida jugando mal a este puto juego O sea, siempre se ha podido hacer un doble salto No volver a abrir la casa de subastas para revivir la economía de Luterania Bueno, no está mal Vale Para revivir la enorme valira de Luterania Intermediario del mercado Cambio de moneda Venta de cristales reales Venta de cristales reales Tengo 12.000 cristales Se están vendiendo los cristales por oro Eso es lo que se está vendiendo O sea, los podría vender por oro No sé No sé la gente Lo que estará haciendo con ellos La verdad Gente con dinero Cállate, vaca Cristal no, por favor Que las duras fuera No, no Yo no voy a comprar ni a vender nada Ah, esto es comprar Mil cristales No, pero yo no quiero comprar nada Esto es una especie de transacción de cambio de moneda O sea Es un lugar donde puedes cambiar cristales por oro dentro del juego Es interesante Es interesante Aunque no creo que haya gente comprando, ¿no? O sea, ¿quién compraría cristales por oro en este puto de la partida? Nadie, ¿no? O sí O sea, ¿quién compraría? Pay to win, ¿no? Pay to win sería si lo vendiases O sea Y tampoco, vamos Que si quieres gastarte el dinero en cristales Pues gástatelo, ¿qué más da? Pero Aún así, o sea ¿Quién compraría cristales? Cangrejo, no Cangrejo no Cangrejo no puede comprar cristales Porque Cangrejo tiene cristales O sea, nosotros que somos las ballenas ¿Quién nos compra los cristales? Porque ¿quién quiere cristales ahora mismo? O sea, en este momento de la partida ¿Quién coño quiere cristales? Para skins Ya, pero ¿quién quiere skins ahora mismo? O sea, ¿quién prefiere? ¿Quién prefiere? Gastarse el gold en skins En vez de tener el gold para mejorar ¿Sabes? Cangrejo, no, no Cangrejo no Porque Cangrejo ya tiene cristales Estaríamos hablando de alguien como Cangrejo Pero que no tuviese dinero Porque Cangrejo es rico, el cabronazo Menudo sugar daddy, el abuelo Eh Bakis, ¿a qué nivel estás? ¿A qué nivel estás? Hijo de la gran puta ¿Eh? Tú eres quien ayudó al rey Joder, voy yo muy lento entonces Porque si Bakis está ya ese nivel Uy, he pillado la cu... Bueno, no voy a hacer ¿Qué cojones? Porque si Bakis está ese nivel Es que estoy yendo yo muy lento Bueno, a ver, le saco en siete niveles Pero... Joder, ¿es que acaso mi madre trabaja en Colombia? Vale Espérate que no estoy haciendo una Extermina los gorgojos Ah, coño, tengo que exterminar a las pequeñas vaquitas Ah, 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 ah Vamos, Bakis, vamos, Bakis En nombre de todos los habitantes del municipio En nombre de todos los habitantes del municipio Me gustaría agradecer tu ayuda ¿Quieres ver los registros que dejó? Lo que quiero ver es las tetas de tu mujer ¿Qué dices que necesitas las llaves de... He escuchado por casualidad tu conversación Lo que necesito es que cierres más a menudo Es que nuestro casado guardó en la caja fuerte ¿Que el maestro honor impide herramientas agrícolas de primera? Los soldados de Sherin Recolecta las armas de mi enorme boronda ¿De qué van a servir en una granja? Ah, el tweet, el este de Asmon Espera que lo leo O sea que lo veo Es que no oigo nada con el ruido del juego ¿Hay algún comando para mutear el juego? ¿Hay algún comando para mutear el juego? Creo que no, ¿no? ¿Hay un comando para mutear el juego? ¿Hay algún comando? ¿Lo sabéis? Sonido Vamos a ver, dude, TV en España Tiene que ver 10 minutos de ads cada hora o así Es tan anónimo ¿Quieres ver un filme? Bienvenido de España ¿Quieres ver algo? Deberías ver El Chocos, man Es un hombre original de WoW Que grande Big Wow El Valheim Tournament ¿Os acordáis? Estuvo muy guapo el Valheim Tournament Que lo organizaron ellos Lo organizaron con Tips Out y con esta gente ¿Os acordáis? Estuvo muy guapo Lo que pasa es que había mucho el puto lag Y llegamos a la puta final en ese torneo Siempre llego a la final en todos los torneos O sea, soy un auténtico animal competitivo, ¿eh? De verdad, qué animal Y... Pero perdí, macho Perdí, pero porque había un puto lag Me cago en Cristo Era muy jodido jugar Porque había mucho lag Pero el Valheim estaba guapísimo De hecho, ojalá lo terminen de sacar pronto, tío Porque cuando saquen unos cuantos bosses y tal Yo lo quiero volver a jugar, ¿eh? El Valheim Juego imprecable Y muy barato, además Porque el Valheim, ¿cuánto valía? Yo creo que 10 euros O 20 euros, no vale más Es un juego barato Muy buen juego Pero parece que puede ser de utilidad De hecho De Valheim Me contactaron Y me lo regalaron Me contactaron por privado Y me dijeron Oye, tal ¿A ti te molan este tipo de juegos? Yo, el community manager De los de Valheim Ve mis streams Y el tío me dijo Oye, tal Sé que juegas mucho al WoW y tal Porque yo te veo De vez en cuando Y es, eh Tío Échale un vistazo a esto Soy manager de De esta empresa No me acuerdo qué empresa es Y me dijo Oye, tal Si te pones de tener una aquí O lo que necesites, tío No dudes en pedírmela Y cualquier cosa que necesites del juego Yo te puedo echar una mano En lo que sea, tal Me contactó Me acuerdo Por correo Cuando yo aún leía correos Y... Y muy majo el tío Muy majo Y el Valheim es un gran juego Es un juego cojonudo, tío Yo me lo he pasado muy, muy bien Me ha dado muy buenas horas Un juego de entretenimiento, tío Es un gran juego, tío Un gran juego Vale Un CM de verdad El maestro Norin me ha hablado de ti ¿Quieres echar un vistazo por el dominio? Norin que me agarre del nabo Vale, vamos ¿Cómo se hace el doble salto? Pues saltando dos veces Aunque no sé si el caballo hace doble salto, eh El Valheim es Cristo Yo me hice una fortaleza super maja Sí, tío Es que mola muchísimo construir en el Valheim, tío Está super guapa la construcción en el Valheim Los teleports El ir explorando las distintas zonas Que encima son aleatorias Porque es como Minecraft El mundo se va confeccionando ¿Qué? Cuando se queda el servidor ¿Qué mi hermano me envía un regalo? Brutal, cabrón Brutal, cabrón Permíteme presentarme Soy Elia La hija de Vishun Ahun Cuando salga el Valheim Si tengo tiempo y tengo ganas Puedo mirar de montar un servidor Rollo En el que hacemos varios streamers Durante Tres, cuatro, cinco, seis días Siete días Y... Y montar alguna cosa guapa, tío De puta madre Pero rollo solitario Es que a mí me gusta mucho jugar ese juego solitario, tío Me divierte mucho jugarlo en solitario Pero... Tendría que pensarlo Si me gustaría más jugarlo solitario O montar un server con Cuatro, cinco, seis, ocho, diez streamers No cincuenta, eh O sea, un server pequeñito Con varios streamers a los que le apetezca jugar Y montarlo y tal, de risas Podría estar guapo Pero para jugar en solitario O a lo mejor como mucho en duos En parejas Como mucho en parejas Nada de grupos de cinco, de seis Porque si no... Pero en parejas Yo creo que como mucho en parejas Estaría guapo, yo creo Podríamos verlo Estaría bien ¿Pero qué cojones hacéis Bichos de mierda? ¡Bum! Va a tomar por culo Los bichos de mierda Hombre Me toco como un camión Hijo de puta Por fin nos podemos relajar ¿Cómo van a pegar tanto? ¿Cómo vais a pegar tanto todos? Si yo literalmente One-shoteo a los bichos Mira ¿Cómo vais a pegar tanto todos? Si a estos bichos les hago ¡Pum! O ese O sea, ¿cómo... ¿Cómo es posible? Que todos vosotros Peguéis tanto ¿Cómo? 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 No lo entiendo Si literalmente Les estoy haciendo S O sea Estáis de puta coña Cabrón Escopeta player Ya, el escopetón Pega duro La verdad El que tiene el escopetón Ese gigante Pega duro El hijo de la gran puta La verdad No te voy a mentir Shokas ¿Te ves tiempo jugando a los Stark? Depende de lo que me entretenga el PvE Porque desde luego el PvP en 21 novenos No me va a entretener Lo jugaré Pero No me va a entretener Eso sí Puede Que si el PvE es bueno Eh... Le dé mandando No lo sé Ay, no le di el doble salto Está guapísimo el juego Las cosas como son Pero mira Necesitaría más espacio En the widescreen Es que mira lo poco que ves Es que ves poco realmente O sea Ves muy poco en área Es que es algo que tienen que cambiar Los de Amazon Se han fumado un pedazo de porra ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos allá, chicos! Ok Nice No 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 nos ¡Mira como salen del suelo! ¡Qué asco! ¡La vacas de mierda, hijo de puta! Consigue hígados de cen... Que tiene la madre, ¿vale? Mierda Coge la planta, vaca ¿Le puedo pegar, por favor? Gracias Uy, no Joder, no paro de espetarme, cabrón No paro de espetarme contra todo, cabrón Cago en la puta que me parió ¿Vale? Mira el gatito negro, te piso, mira como te piso ¿Qué pasa? Que te doy una hostia ¿Entonces quieres que convierta toda esta diórica en comida de caballo? Jajajaja Next A ver hombre, déjame hacerlo en montura, payaso Un amigo mío se está enamorando de su personaje de los Tark, debería ir al psicólogo Dile que se casca una paja y que deje de hacer el gilipollas de mi parte ¿Cómo dices? Que se vaya a pescar ¿Quieres que te pegue una hostia? ¿Todo este pienso de diórica? Que bien hecho, cara de mierda Lo conseguiste ¿Es que acaso eres gilipollas? ¿Que te meta un golpe en la cabeza? ¿Pedazo de gilipollas? ¿Que coño me estás diciendo, puto hijo de perra? ¿Es que acaso eres imbécil? Vale, tengo el doble TP Osea, puedo hacer esta porque me da una... Me da un cofre, tío Las cosas que me dan cofre, las quiero coger Porque creo que esos cofres son buenos en late game No es que sean god, pero... ¿No veis? Esto me da potis de despertar, de todo esto Yo creo que estas potis son útiles Las voy a guardar De momento no sé cuáles son buenas y cuáles son malas Eso ya no lo hago porque me suda la polla Pero el cofre este, por ejemplo Mirad El cofre este, mirad Mejora, mejora, mejora Vale Perfecto Mejora, mejora Mejora Aprendiendo el gesto de la redención Esto, esto, esto Vale Vale, tengo el inventario lleno de castillos Eh... Creo que tenía por aquí una... Un cofre No, no me han dado un cofre Ah, vale Mira, tengo dos aquí De puta madre Pues los voy a estacar Eh... Y ahora voy a desmontar Todos los poco comunes Inusuales Épicos That's fucking right, baby Y ahora Tengo aquí Esta basura Que ni sé ni para qué cojones vale A tomar por culo A tomar por culo Pa' aquí Pa' aquí Y ya estaría Vámonos Que esos cofres yo creo que me van a ser útiles en un futuro, ya veréis Yo creo que sí, tío Porque dan cosas Que tienen value, tío Las potis de imbis Las potis de... Reducción de daño De movilidad No sé cuánto valdrán al nivel 50 O al nivel 60 Pero... Yo creo que tienen value No quiero... No quiero tampoco... Coger una y que sea una mierda Entonces los dejo guardados Y... bueno, pues... Cuando ya esté a más nivel Pues... Pues sabré que es lo bueno Vale, de puta madre Hostia, que me meto en la puta casa ¿Monter qué? Sí, sin lugar a dudas Estos corceles son de... Vale, hay que ir a... A la salida de allá arriba Vamos Joder, macho Vamos para allá Pues me lo voy a cavar este... Pedazo de cervecero Mierda el pago ¡Hostias! Tomad por culo, vaca Me meto para adentro, vaca Me meto para adentro, vaca Vamos a oscarar ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué no te pones una curita? Porque tengo una polla metida en el culo Es que no la ves Cállate, gilipollas Esa es otra city, ¿no? Vale, vamos a pillarle los tepes Cállate ya de una puta vez Que no quiero ni escucharte, gilipollas La música lo que tiene es el poder De meterte cosas en el castillo Así que cállate Es un honor Se ha ido para cagar Otra vez dentro Ah, vale Es con el de la... Sí, el de mi enorme Valar Morghulis Sí, sí, sí A mí un día me pasó eso Me metí el dedo en el culo Me fumé cuatro porros y curao Quiero que te calles, Daniel ¿Vale? Porque eres imbécil Así que cállate Estás de... Sí, estoy de vuelta Conozco una canción parecida Cállate ya de puta boca Pídele a mí Espera Espera un momento Para un momento Vamos a hacer TP Directamente a aquel sitio Que hay que quitar la boca Vale Buenas Qué buen tiempo hace ¿Eh? ¿A dónde vas? No 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 ¿Qué pasa, va a pasar? ¿Ve a pasar? No. 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 No lo tienes, no, no... No, 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 no... Mira al tonto este talando a árboles, es que te daba una hostia. Y encima me ha copiado el peinado, el pedazo gordo Dios, que jiquipollas Esta canción va dedicada Vale, muy bien, me fumé 4 castillos ¿Qué haces sacando los climáticos? Permíteme que insista, ¿qué quieres? Que te dé una hostia ¿Eh? ¿Por qué sacan los climáticos? ¿Qué te quieres? ¿Que te dé una castaña o qué? Me soca Twitch Create ¿Pero qué es eso? Es que jiquipollas Es que jiquipollas el de Twitch Create Nos observan por toda la eternidad Y comparten su luz Con nosotros Pero la mayor parte De todas las estrellas Decidió dejar Arkesia Para convertirse En el Rey Eterno Vale We are going home, boys Has echado un vistazo Sí, bueno Me fumé un porrito Sí, aprendí de no El que sí Que eres muy listo Ya, ya, ya Instigadores del grupo de la calabaza Joder, tu madre Pagadlo de la bala No, jabalíes no Instigadores Ah, míralos Nosotros, coseta del mundo Revelaremos la furia del pueblo Llano hacia la monarquía Y construiremos un país Que... Me da un poco la impresión De que tengo que tener Otra habilidad más Que consuma Orbes Nos da la impresión De que solo tener una Es poco No lo sé A lo mejor debería tener dos No sé No sé la gente buena Como lo juega, la verdad Pero a lo mejor Solo llevar una es poco O una que consuma dos La mía Puedo ponerla ahí Que consuma dos Pero la ralentizaría Y no sé si me apetece La verdad Si, como honesto Derrota al sublir Del grupo del emisario Del área De mi enorme volón De... Vale Un día mi padre Me preguntó Si quería ser rey ¿Quién va? Desde entonces Han cambiado muchas cosas Emisario del demonio Tramón Ritmo rápido Y viaje Y no siento A mi hijo Ya es tarde Lo primero Yo me caigo Shokers Tengo un problema Cada vez que salgo de fiesta Mando a callar a todo el mundo ¿Qué hago? Lo que tendrías que hacer Es callarte más a menudo Y dejar de molestar a la gente Vale No me pasé ¿Qué quieres? De este viejo anciano All right We are doing this Guys Holy fuck Man Vale Tengo 10 puntos Y los tengo todos metidos En mi enorme veneno Vale ¿Cuánto necesito de esto Para que se convierta en esto? Consume una burbuja elemental más Para eliminar los efectos aturdidores Para eliminar los efectos aturdidores Cambia el modo combo Para infligir daño adicional Equivalente al 100% de daño base Nah Pero yo no quiero Cambiar los efectos aturdidores Yo quiero que stune Si no stunea No me vale la habilidad Yo esta habilidad No hay que mejorarla Honestamente Vale Pues nada No la voy a subir más Entonces eso Vamos a ir directamente A upgradear la E Con los siguientes puntos Pues ya lo tengo todo En más 4 Esta la tengo en más 4 Esta la tengo Esta no la tengo en más 4 Pero esta no la voy a usar Esta la quiero subir ya Vamos a subir la E Vale Al 9 Pam 8 Guardar A por el 10 Yo creo que me pondré el rayo rápido Vamos Completo Bueno me voy a tomar por culo Os amo Ok Cerrajero Cállate una vez Hijo de puta Descansa tío Gracias por pasarte Te lo agradezco mucho Hombre Espero que todo bien Muchas gracias tío Oye y muchas gracias a todos por las suscripciones tíos Nos mantenemos en 47.000 suscriptores Es una puta locura tío Muchas gracias tíos A todos los que os suscribís Perdón por no agradeceros con los nombres tío A Carrasco A Ukhent A Blackzero A Macrafu A Raikudo A Omar A Seban A Alexo Grandes chicos Muchas gracias a todos por apoyar el stream De verdad Os lo agradezco de corazón Muchas gracias ¿Quién eres? ¿Quién eres? Pues tu padre Parece que vuelve la estabilidad La guerra ha terminado por fin Es que no hay noticias ¡Acercaos! ¡Anunciaré las palabras del rey Zairain! ¡El rey Zairain! Me represente ¡La tiranía del regente Zairain ha llegado a su fin! Yo Zairain proclamo Como nuevo rey de Luterania Que las riquezas injustamente confiscadas Se devolverán al pueblo luterano Honrados hombres y mujeres de Luterania Los horribles impostores como Zairain Jamás volverán a tolerarse en este reino Que el honor y el orgullo de Luterania Dure para siempre Así ha hablado el rey Zairain Tres hurras por nuestro nuevo rey Y los hurras Lo mismo digo Se han fumado un porro Estoy encantado ¡Impresionante! ¡Muy impresionante! Vale Sí, me importa una mierda ¡Vakis! ¡Vakis! ¡Dámela pues! ¡Me voy! ¡Que te doy una hostia! ¡Dámela! ¡Pipollas! 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 Preparada para dar la bienvenida Te meto una No me cuentes tu vida ¡Vakis! Mantén a raya Los soldados del barro Te embadurro el barro ¡Popo me equivoco Te continuo al vestir A Cleopatra le mordió un áspio! ¡Pipollas! 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 No me cuentes tu vida Pes negrí Tío, tengo que... Tengo que ponerme las potis en el 5 y 6 porque en el 4 no las uso Tío, tengo que ponerme las potis en el 4 Otra cosa, pero la potis es a los cojones, ¿no? Los rayos de luz del amanecer se inclinan venerando El lugar de descanso de Lutera, nuestro rey eterno Encontré un mococo, toma pa'l chat, pegofinger El sol se alza por encima del bosque lastra El arco de rasca automático solo por tener conectados estos trimas La tierra ha respondido a nuestra llamada La tierra se ha fumado un pedazo de porro Colina brilla sol Que bien hecho cara de auténtica mierda Vale, vamos Esta poti que es una poti muy gorda, ¿no? Otorga bendición elemental y recupera un 60% de PS Y otorga la bendición elemental ¿Qué es lo que hace la bendición elemental? Aparte de fumar un porro ¿Qué es lo que hace la bendición elemental? Recolecta sellos de águila en el castillo de Luterania Hola vacas ¿Dónde esta la misión? Oh, no, 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 no Pilla esto primero Que aquí va a haber una dungeon Y si no, luego me fumo un porrito Vaquis, ¿te cambiaste el color del nombre en honor a la waifu de orejas pochas? Vaquis, ¿por qué te cambiaste el color del nombre? ¿Es que acaso eres un hijo de la gracerra? No lo pregunto, de verdad Contesta Espero que estés pescando todo el rato Como te vea por ahí y no estés pescando Te meto una hostia Y si estás pescando Te pego una hostia también Por roleplayer ¿Qué? Me da igual Ya basta No tengo miedo No sé si has visto mi waifu ¿Pero tú qué clase estás jugando? Estás jugando bard ¿Y el bard puede ser tío o tía? ¿O siempre es tía? ¿El bard es una clase que puedas escoger? ¿O no? Es que creo que hay alguna clase que... Ah, solo tías Ok Claro, hay un support tía y un support tío ¿No? El paladín es tío Aunque el paladín también le pega tía Yo mi pala cuando salga Lich King Mi alter va a ser un pala Y me lo voy a hacer una tía Con un pedazo de escudo ¡Dios! Gof Como una leona va a ser Mi pala va a ser como leona Representando al barrio Por cierto, tengo potis ya más grandes de las que estoy utilizando, ¿verdad? ¿Es eso correcto? 1500, cabrón Oye, me gustaría poner a vender estas pociones, yo no las quiero tío ¿Sabes cuándo voy a poner a vender estas pociones? Pues lo va a hacer todo el mundo, no lo voy a decir Yo os he dado una idea y no os la tendría que haber dado Mierda, coño El día 11, cuando entren los plebs Cuando entren los plebs, 350 pociones las pongo a vender Igual las vendo, las pongo muy baratitas, pero las vendo Y le saco algo de dinero Porque los plebs no van a tener estas pociones O sea, no van a ir tan sobrados de pociones Si un tío juega free to play no va a tener 300 potis Va a tener 3 ¿Sabes? 600, 700, 900 y tal Vale, pues voy a ponerme estas aquí Y la gorda aquí Y las gasto tío, yo voy a ir gastando las gordas Me suda la polla O sea, yo quiero procurarme como un hijo de la gran puta Tu tripuerto Te ayudará a moverte por Luterania Ya sabía yo que me iba a valer ese TP Lo sabía tío Sabía que ese teleport me iba a servir tío I knew it I fucking knew it Vamos Hacía tiempo que no veía a una extraña por esta zona ¿Qué te trae por aquí? Y ahora me va a mandar a la daño Calla, 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 cálmate No te detendré Vale Primer fragmento de la reliquia Segundo fragmento de la reliquia No me cortes hijo de puta Ehhhhhhhhhhh Y los fragmentos? ¿Que tengo que matar estos putos bichos? ¿Que tengo que matar estos putos bichos? ¡Ahhh! De puta madre Me han echado una maldición La reliquia La reliquia Vale, dungeon Que guapa Que guapa Tengo que mear, eh, antes de empezar la dungeon Ok, voy a mear La reliquia Para de girar, hijos de puta Para de girar Para de girar, tío, una hostia Mira, ahí, me is ¡Gordos! Mira, cuando Cuando ya empiezo a estar ahí abajo Ya llevo varias horas de stream Si cuando entráis en el directo Estoy ahí abajo Ya es porque estoy Hola, vacas Hola, vacas Cinco casos Vale, nada por aquí, nada por allí Ok Yo me cago Ey, puta madre Raiz ¿Quién me ha raideado? Cri Críticas 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 L S No, no, no Tengo el placer de conocerte, tío Pero Muchas gracias por el host Bienvenidos a todos por Bienvenidos a todos los que vengáis a ser parte del host Y muchas gracias, tío Espero que todo muy bien Muchas gracias por el host, tío Espero que todo muy bien Muchas gracias, tío César se llama el chico, ¿no? Pues Bienvenidos a todos los que vengáis de parte de César Muchas gracias, César, tío Espero que haya ido todo muy bien en el directo No sé si estabas streameando los Tark O otra cosa Pero Espero que todo muy bien No creo que estuviese streameando los Tark, ¿no? Porque si fuese streamer de MMOs Te conocería Muchas gracias, tío Dejad un poco hablar a la gente si queréis Si queréis quitarle su mod de 5 o 10 minutos No me importa, ¿eh? Ah, mira Hay una mierda aquí Vamos Hay algo más aquí A ver, espérate un momento Que aquí hay un pase Oculto Para un momento Para un momento Mira, otra ¡Ja, ja! Te meto una hostia Si me tiro esto voy corriendo 40% de velocidad durante 12 segundos Esto Es barato En endgame Alguien me lo puede confirmar Porque me los voy a ir tirando, tío Esto Alguien me puede confirmar Que Que se puede utilizar En plan Tal O mejor los guardo, tío ¿Te siente bien eso de estar clicando constantemente para moverme? Sí Porque soy Jugador de LOL, tío Entonces No me resulta molesto Clicar mucho Es el rollo No profanarás Este remanso de paz Por la broma De aquí no pasa Vamos a cargar CDs Vamos a cargar CDs Y Vamos a darte caña ahora ¿Cómo esquivo eso? Joder, tío ¿Cómo esquivo eso? Me ha matado el hijo de la gran puta, tío Me ha matado el hijo de puta Menos mal que tengo 4000 flupas Sí, sí Me ha hecho mierda Me ha hecho mierda Es que era muy grande el área, tío Joder, tío ¿Había alguna forma de esquivarla? O sea Tenía que simplemente irme corriendo, ¿no? Tu espíritu es fuerte Tu alma es digna de aproximarse al arca Me podría haber dado tiempo a tirarme una culita Vale Vale Es imposible de esquivar la primera vez, ¿no? Probablemente... A ver, si justo te coincide que tienes toda la comunidad Sí, pero creo que si estás pegando... Encenderé el faro por ti Es jodidillo de esquivar ese ataque Sigue la senda de la luz Popeo 30, eh, by the way Te meto una y cerradita la boca Sigue la luz Uy, espérate El farolillo iluminará la oscuridad Y te guiará hacia el lugar Me suda la polla Vamos por esto Vamos Vamos Oh, he fallado el kick ¡Sigue la luz! Vale, voy a llevarla así En el 4 la cura pequeña, en el 5 la cura gorda Uy, perdón Que he cogido otra vez esto Joder, tu madre es una puta guarra Eso es lo que tenía que hacer Ok Estaba diciendo yo O es iluminar o tendré que usar algún skill Pues es usar una skill Para ese no Ah, espérate, espérate Ah Espera un momento porque Vale, vale, vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Eso es, ok Esto ya es otra cosa Elige y siga un camino Que camino cogemos Derecha, venga Vamos Cago en tu puta madre Eh, ya saludaron los flesh Pues a la puta verga Hijo de puta Venga, dame mandangomba Quita Dame un poquito de mandangomba Quita No Que camino Lo No 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 Limpiando el chat de PLEPS 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 Míralos Uno Dos Su puta madre, coño Pensaba que se había bugueado, cabrón Si se me llega a buguear Me cago en la puta que me parió Dios Que rápido va, tío Joli, fastidios Dejamos el farolillo Es que no tengo el chichi Ok Esto es Pay to Win, ¿en serio? No No es Pay to Win Ni de coña, vamos Si llamas Pay to Win a este juego Es que te has fumado un porro Pero como una casa Si el juego fuese Pay to Win Yo probablemente no lo jugaría Porque Me tocaría los cojones Es más Pay to Fast Que Pay to Win No Es que es Pay to Fast Y no Pay to Win No es que sea más una que la otra Es que es una Y no es la otra Simplemente O sea, no tiene más Uy, vaya esto Me ha pegado Joder, macho Me ha quedado stuck No es que sea más F***ing hurts, man They f***ing hurt Uuuh, esto está guapísimo Atentos 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 a este boss Porque está todo guapo Aquel es el boss Uy La culpa que me muero Mirad vaya guapada de vos Mirad vaya guapada de vos No está mal para un juego de móvil No está mal Se ve como un juego de móvil Joder Me cago en Dios, tío Me cago en Dios Tienes un móvil, tío Que Que me cago en Cristo Donatay Cristo Dios Vamos a echarle una partida al wow En el móvil No está mal para un juego de móvil he encontrado el sitio en el que no me hace nada he encontrado el sitio en el que no me hace nada voy para arriba voy para arriba voy para arriba ojo limpiamos tranquilitamente muy tranquilitamente siempre tengo las 3 putas bolas porque no las gasto y eso es eso está mal eso está bastante mal ahora hay que ir por aquí siempre tengo las putas bolas y eso es porque estoy no usando correctamente esa energía la estoy usando poco digamos porque solamente tengo uno para gastar yo creo que eso es un error de mi build creo que es un puto error de mi build oh dios wow vaya fight vaya fight vamos allá que guapo no 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 te quedes dentro hombre pedazo de gilipollas no te quedes dentro no te quedes dentro no te quedes dentro entonces vamos a ver Ojo. Vale. Nice. Oh, me ha dado. Oh, shit. Nooo. Menos mal que nos quita mucho eso. Hostia, me está dando con todo. Mirad que guapo está este puto boss. Es que está guapísimo. Es una puta barbaridad. Mira, mira. Boom. Hoy no le he dado. Ah, no le puedo atacar ahí. Mierda, coño. Me cago en mi puta madre. Me cago en su puta madre. Ah. No, no le puedo atacar. Ah. Oh. Ah. Oh. Ah. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh. Oh. Oh, oh. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te he esperado, mi digna sucesora Me has buscado a través de la senda de la luz Un aura maligna gana fuerza Un poder amenaza consumir el mundo en la oscuridad Otenoi Contempla la luz de la creación que atrapó al archidemonio Cáceros Toma esta arca Protege el mundo mortal con su poder Hay otras seis arcas ocultas por el mundo Seis Búscalas Y salva así la luz del mundo de la oscuridad ¿Vale? ¿Vale? Bien, 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 bien Very nice Vale Fuerza, vitalidad y virilidad Que es lo que a mí me gusta Vale Quiero abrirme mi enorme polla A ver Vale La siguiente patada va a ser en un punto más Me vale verga Vamos a esperar Y Y tengo los tres cofres de mi enorme bulundi Oh, sí Poción de PS grande ligada Me huele a cárcel Vale, y me da 100 pociones de curación Holy Bastillas Pum Pum Y ahora llevo cuántas pociones de curación de las grandes Llevo 320 Me fumé un pedazo de porro Me fumé un auténtico pedazo de porro La verdad If I'm honest O sea, voy con 300 pociones O sea, no sé No entiendo nada No entiendo absolutamente nada Vale Vale, eso lo dejamos ahí Las putas cartas estas que no sé ni para qué son Las tengo metidas en mi enorme bundillo Vale, esto es lo de romper Pero lo de romper ya lo veremos Eso ya cuando tengas taqueado más Me vale bandidos Y nos vamos, ¿no? La canción de mi enorme vergón Hay que tocar Uy La canción de mi enorme vergón Que es la canción de Una canción de mi fumada de porros Reproduce La canción Del escape de mi enorme vergón Vale Al castillo de Lutenia Vale, vamos a hacer TP Esto es muy Ocarina of Time Un poco, la verdad Lo que toca Todos tocamos Pero tú lo haces un poco peor Por eso tienes que ir a clases Estras escolares A darle un poco No vacas A darle a la mandanga A la bandurria Dios Uy Espera un momento Ah, vale Ahora ya va bien Me habían bajado los frames No sé lo que está pasando Yo voy a 200 frames O no juego Cállate ya de una puta vez Armel Tengo unas ganas De que te atropelle un coche Holy fastidios Vamos Vamos Nada, no voy a hacer TP Es un honor Conocerte La montura de nube La montura de nube está disponible Sí Pero creo que no es fácil Pero creo que no es fácil de conseguir O sea, está disponible Pero creo que tienes que ser Nivel máximo Y hacer unas cuantas cosas Para conseguirlo O sea, eso Va a estar chungo Yo la voy a intentar sacar Seguramente Porque a mí la nube quinto Me parece Jesucristo Pero No debe ser tan sencillo Vamos a empezar Es maravilloso Que se haya encontrado La primera arca Ahora Tu deber es mantener El arca a salvo La carta de Nahum La carta de Nahum Esa cuál es Esa cuál es Esa es la carta de Nahum Vale So here we are Latam tiene server en Brasil Sazge Pero No tenéis servidores Aparte de los brasileños No tenéis servidores Bueno, a ver Da igual que sean en Brasil O sea Mientras estén en Latam Qué más da, ¿sabes? O sea Un tío de Bolivia Con cuánto pin juega en Brasil Menos de fiel Ya está Con eso llega, tío Con que no tengáis que jugar en Corea O no tengáis que jugar en Aquí en Europa Ya os llega, ¿sabes? Nada Me vale verga esa misión Servidores en Brasil ¿Están seguros? No lo sé Pero Solo los de Brasil Pero sí Es mejor jugar con 60 de ping Pero da igual Yo Yo si fuese de Latam Ah, o sea No hay más servidores En Latinoamérica Que los de Brasil No salen servidores en plan Solo hispanohablantes En 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 Hay solo 12 Y en Brasil En Brasil ¿Y con cuánto ping Jugáis en En Norteamérica? 150 meses ¿Estás buscando registros Sobre los Lacenitas? Buf Yo Me organizaría Todo Latinoamérica Y abordáis un servidor de Brasil Y que sea latinoamericano Y que les den Y a tomar por el culo O sea Yo me organizaría En un Discord O en un foro O donde fuese Y Todos a un servidor brasileño Y le hacéis el servidor latinoamericano Y a tomar por el culo O sea Yo no me iría a Norteamérica Ni de coña Vamos A bordo Un servidor brasileño Y a tomar por el culo Que sois todos latinos Somos todos latinos O sea Que mata que ellos Sabren en brasileño Me subo a los cojones Yo por lo menos Es lo que haría Yo estoy en el que sería El latinoamericano Con hispanoparlante Y aquí hay hispanoparlantes O sea Yo no creo que la gente Esté jugando en Norteamérica O sea Yo no creo que haya gente latina Juegando en Norteamérica Yo creo que han abordado Un servidor brasileño Seguró En mi Discord Hay mucha gente latina Que se estaba organizando Para ir a jugar En mi Discord Había mazo peña latina Porque hay un departamento Solo para gente latina Para organizarse el servidor La gente latina Para no compartir La organización del servidor Con los españoles Porque no jugamos En la misma región Y Y se organizaron Y tal Y bien Normal Yo creo que están jugando allá No lo sé Pero Yo creo que están jugando allá Claro Yo creo que hay algún país Latinoamericano Que a lo mejor Si que le interesa jugar En Norteamérica Que son los del norte Es decir Un tío que esté Pues yo que sé En Panamá O que esté en Oh O que esté Bueno en Norte En Venezuela En En Colombia O por ahí O sea Obviamente un argentino Pues no Porque esos son 6.000 kilómetros más O 7.000 O 8.000 O a saber cuántos Pero los que estén De la mitad para arriba Joder Un mexicano de puta calle Cabrón Pero es que un mexicano Es norteamericano Es que México Está en Norteamérica O sea Claro un mexicano De puta calle Pero Pero digo La gente que está En Sudamérica O sea que estén De Centroamérica Para abajo Y centroamericano Es que no sé Como No sé con qué La giría Un costarriqueño ¿Sabes? O un Eso aparece En un registro De los latinistas Que se encuentran En el monasterio De Medric Ay De ¿De dónde son Todos los Todos los reguetoneros? De De Puerto Rico Y del otro Que es De Santo Domingo ¿Sabes? Y todo ese sitio Y toda esa zona República Dominicana Joder No Santo Domingo Concretamente Eso República Dominicana Que no me salía Exacto Toda esa gente Que jugará En Sudamérica O en Norteamérica Porque esos están Pues al mismo Pin ¿No? O no O sea Yo creo que sí ¿No? O sea Están a la misma Distancia De Brasil Que de Yo que sé Que de Canadá ¿No? Más o menos O sea El pin será parecido ¿No? Les conviene Norteamérica ¿No? Claro Jugamos en Norteamérica Claro Yo Creo que también ¿No? O sea Estarán más o menos A Sí, sí, sí Claro, sí Está bien Está bien Está bien Pero yo hablo De gente de Sudamérica Es decir De Panamá Para abajo Porque Sudamérica Que es de Panamá Para abajo O sea Panamá es la que divide Centroamérica De Sudamérica ¿No? Pues de Panamá Para abajo Yo jugaría 100% en Brasil A tomar por culo A bordar un servidor O sea Tío Es que en Norteamérica Juegas con 180 200 de ping Y es una putada Yo estaba jugando En Corea Aquí Con 200 ms No disfrutas el juego De la misma manera O sea No Es que no es lo mismo Es que no sé Qué deciros Es lo que hay Es lo que hay O sea Es una putada Que flipas A ver A no ser que tengas Un internet Que sea una puta patata Y que te vaya a ir En Brasil También como una mierda Bueno Entonces Si te va a ir En los dos lados Como una mierda Pues bueno Pero Yo preferiría Brasil Vamos Me la suda Que haya brasileños Y tal Me da igual O sea Digo por el idioma Me la suda El que sea brasileño Que hablen brasileño Y el que sea español Que hablen español Y a toman por culo El que sea hispano Que hablen hispano Y a toman por culo Que más da tío Si todo el mundo Hemos jugado en servidores ingleses ¿Qué creéis que iba a pasar Si jugabas en el servidor De Nueva York O bueno En el servidor de Bueno No jugaríais nunca en West No jugaríais en East En los servidores de De North America East ¿No? No, no Jugaríais en West ¿No? Bueno Bueno No creo que haya mucha diferencia No Central No sé cuánta diferencia habrá Bueno Jugáis en el que juguéis Eh Jugáis en el que juguéis También vais a compartir Con gente inglesa ¿Esto dónde coño es? ¿Esto dónde coño es? Los sin alas Encuentra el registro En el castillo de ¿Cómo? Es que no me pone ninguna guía Perdón ¿Esto es en el castillo? Acuérdate de activar Yo creo que es Está queriendo decir que es en el castillo Debe ser en alguna puerta ¿Hay escaleras aquí? No Eh Castillo Este es el palacio No el castillo O es lo mismo Vale Es aquí yo creo Sótano a la catedral de Cadán ¿Ese será ahí? Es las únicas escaleras que veo Porque aquí arriba no hay escaleras ¿No? Debe ser esas ¿Verdad? ¿O no? ¿Veis algunas escaleras más? Yo creo que serán estas ¿No? No tengo ni idea Voy a ir a ir a ir a ir ¿Es ahí? Vale, vale Porque más escaleras yo no veo Por lo menos A lo mejor hay alguna Espérate que no es ahí Gipollas Por cierto No hace falta que estéis clicando todo el rato Si pulsáis solo una vez También dirigís Por si no lo sabíais Tengo siete puntos Los voy a guardar La mayoría de los lacenitas Volvieron a Elgacia El único que mantuvo las alas Fue destinado al lugar sagrado Trixion Con el fin de observar Parece que has venido Para echarle un ojo A los archivos antiguos Muchos otros lacenitas Se quedaron en Arkesia Para servir como los ojos Los ojos de los dioses La energía que desprende el demonio sellado Me da mala espina El demonio Que clean se ve el juego Entonces Lo que me has contado Es un registro del cementerio Subterráneo Sobre los lacenitas Hola chocas Los paneles Esos de espuma Funcionan No Funcionan si lo llenas todo de espuma Yo esto lo tengo como decoración Eso no hace nada Prácticamente Eso tienes que ponerlo todo Pegado Muy 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 pegado Si no No aislas Si dejas huecos Como yo No aislas Es una mierda Y esa montura Dime que la has farmeado Si la farmeé Con mi enorme polla He aceptado el signo de mi gente Y me he quedado en Arquesia Para poder observar el mundo Y transmitir La voz De los dioses Mientras espero mi destino He estado Mi espera Otra vez el puto Bacchis Que nombre tan antiguo Bacchis es un pesado Siempre estás ahí tocando la mandongosia Es un reino de luz pura Que crearon los dioses Para vigilar a Arquesia Que si Bacchis Es como un puesto de vigilancia Desde donde los lacenitas Nos observan La canción de Trixion Es la clave para hallarlo Debería ser capaz De seguir La senda de la luz Al igual que hizo Antaño El rey Lutera Vale Go Che Wait a sec Espera Ah Aprende la canción De Trixion El tío de al lado mío Estaba tocando la guitarra Como si fuese rock En vez de así O me lo ha parecido El tío que había a mi lado No estaba tocando Una bandurria De esto Estaba tocando Algo de que daba Mandangong Si o no Las arcas Son artefactos Estaban con un poder inmenso Podrían traer la paz Al mundo O destruirlo Absolutamente Todo Hasta Hasta es el arca De la confianza Los siderales confían en ti Para continuar con su legado All right All right We are doing this Aún quedan Seis arcas latentes Debes encontrarlas Antes de que el mundo Sucumba a la oscuridad Ok Te puedo dar una hostia Es que me apetece Estrozo puta Te gusta como tocobakis Pues toma Mirad lo que compré De vacas De vacas ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quieres? Ya, ya sé que estoy gordo ¿Qué? Que sí Que he engordado mucho Estos dos últimos años ¿Qué pasa? ¿Querías algo más? Vale, pues déjame Lo voy a dejar ahí guardado Que no voy a comer ahora ¿Qué? Ahora un platanito De canarias ¿Qué pasa? Ya he comido suficiente chocolate hoy ¿Qué pasa? Sí, me cuido ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa? Acuérdate de activar Tu tripuerto Me ayudará a moverte Por luterania Tener kinder bueno Y comerte una polla ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Alucinado Toto Me vale verga vaca Ay, bueno Tengo que salir Al huerto floreciente Oh, nueve zonas Un point Bitch ¿Y por dónde voy? A este sitio A la colina brilla Sol Llanuras hostiles Llanuras hostiles Vea el huerto floreciente Ya, y no me dicen Cómo tengo que ir No me dicen Cómo tengo que ir Vale Eh, no sé cómo ir Hasta quitios Costa Brillasol Capilla de mi enorme Bulindi Es luterania Oriental Luterania Oriental Luterania Occidental Vale Vale, pero ¿Cómo voy hasta Allá? Llanura de Es una de estas salidas De abajo Supongo A ver, yo entré por Arriba a la ciudad ¿Verdad? Don't even remember Supongo que será por abajo A izquierda ¿O qué? Vale Nice No sé Supongo que sí Vamos a darle un trail A ver a dónde vamos Llanuras hostiles Saluda A la heroína Aquí no estuve Sí, sí estuve ¿Y a dónde voy por aquí? Al bosque Brilling Un momentito Si yo le doy aquí Y le doy aquí Vale 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 No puedo ir por ahí Vale Si el monasterio No No me interesa No Sin Lutaria Vale Vale Colina Abría sol Llanura Dicorita Vale Entonces Llanura Dicorita Colina Abría sol Huerto Floreciente Got you Bitch Chau Chau El rare Esta vez si te pillo Va Yala 5500 Esto No 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 ¡No! 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 Poco sabroso pero el shock os escogió este procesorado para... Price Blast 20 minutos baneado Tu madre me chupa los huevos Explícate Carmine Así que este es Carmine Tenían una especie De espada mágica Cuando llegué El maestro Valtan Ya había caído Ante los mortales Le dije que no se puede Depender solo del poder Para ganar Dice el que no tiene Ni una pizca de poder ¿Perdona? Hay que cambiar de plan Pues El de Cáceros Esto no cambiará Hace tiempo La luz se separó Y formó Su propio destino La apariencia de Aquiles La luz acogió Destruyó el equilibrio Del cosmos El mundo de la oscuridad Empezó a desbordarse Estas criaturas No son dignas De poseer la luz Yo Vaikas Prepararé un sacrificio digno En nombre del maestro Cáceros Me dirigiré a Rohendel Tengo asuntos pendientes allí Supongo que podría visitar Al héroe que acabó con Valtan Será todo un honor Guiarle hasta ahí Maestro Kakul Seidon ¿Qué? ¡Campeones del caos! ¡Hemos de arrastrar el equilibrio de la creación! ¡Ahora! ¡Les toca pagar el precio! Vale Carchar, 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 carchar Cállate la boca, cállate la boca ¿Qué es esto? ¿Y ahora qué? Ahora como el caballero Boens ¿Vale? Estaría bueno un juego así Pero de lore de LOL Eso ya se está haciendo, amigo Riot ya está haciendo, amigo La flauta de mi enorme Valira Recolecta las peras maduras Con lo que a mí me gustan las peras de las maduras ¡Ups! Vale, vamos a pillar esta mierda So here we are, bitch Hola Vale La posada de 100 La posada del 100% Oye, gracias a las 20.000 personas que estáis aquí A las 4 y media de la mañana Sin drops Muchas gracias a todos, eh, tíos Os agradezco mucho Gracias por venir a disfrutar conmigo en Lost Ark Aún sin drops Muchas gracias, tíos ¿Has llegado? Llegué, sí Te mamaste Solamente El caballero Hola Anda Tú eres la persona de la que me habló el padre Army Sí, 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 sí Soy yo, soy yo Soy yo La que fuma petas La hija de puta La salienta, la zorra ¿Nos conocemos? Pareces fuerte Sí, lo soy ¿Quieres que te meta uno? ¿Quieres poner a prueba tus habilidades contra Ginger Whale el Grande? Por supuesto que sí que quiero Acepto Me encanta tu rollo Ahora verás cuando te enseñe mi... ¿A qué ha venido eso? Es que te mete una... Madura de una vez Y tú también Ah, maldito viejo Viejo Duele, ¿verdad? Me gusta tu sinceridad Esto es una que trece Siempre buscan pelea En vez de echar una mano Me resultas familiar Nos hemos visto antes En tus putos sueños Glotón El cuenco en pequeño Más todavía Hijo de puta Maldito viejo insensato Cállate la boca ¿Pero qué hago yo? ¿Qué? ¿Plum insecto? Si ya lo sabías Que sí ¡Por qué no lo deciste! ¡No! Vale, me faltan Esencia de Luminensec ¡Wow! Cuando tengo el boosteo este de velocidad Meto como un hijo de la gran puta O sea, pego pero a toda hostia Es una pasada el boosteo así Me falta esencia de Luminensec ¿Será algo de lootear? Es extra Luminensec Una esencia Dos esencias Una esencia Dos esencia Un calderito para hacer el antídoto Pues sí Parece que mañana te falta Arriba Let's go Upside ¿A qué nivel está? ¿A qué nivel está, necro? Me saca mucha ventaja Van muy rápido Ellos O estoy yendo a un ritmo normal Al 29 Ah, esto es voy yo por delante Espera ¿Dónde está el resto? A ver, estoy yendo un poquito ¿Qué haces tú aquí? Estoy yendo un poquito rápido ahora, eh Tengo que decir O sea, estoy yendo a un ritmo rapidito ahora, eh No estoy yendo lento ya He pillado un poco de ritmo Y me he fumado un pedazo de porro Vamos allá ¿Lo ves? ¿Qué hacen unos payasos en un camino tranquilo hacia el bosque? Pues es que a mí me gusta Asegúrate de decirle al viejo que fui yo quien los descubrió Hacer un poquito de theorycrafting, tío Mientras le veo Me gusta ir mirando las habilidades Y tal Estoy yendo las cosas tranquilo Es que me gusta, me gusta No me gusta grindear No me gusta, tío Porque es como perder una parte mágica del juego, ¿sabes? O sea, si yo ahora mismo Si no me dejaron para salir de habilidades y tal Podría estar perfectamente a 36, 38, incluso a 40 No seas tan rica Joder, notaría como que estoy perdiendo una parte bonita del juego O sea No sé, tío No me gusta hacerlo No me divierto A no ser que lo tenga que hacer medio por obligación, ¿sabes? Si no Rollo, si tuviese una guild como en Classic Que me tengo que rushear las cosas Bueno Venga, vale Pero No sé, me Me molesta, tío No disfrutar de las cosas tranquilos ¿Sabes? Ay, mierda Pero sí, realmente puedes ir mucho más rápido que yo O sea, puedes ir el doble de rápido que yo O sea, tiene que haber gente a más de nivel 40 Sin estar trajardeando demasiado O sea Yendo a un ritmo más rápido que yo Puede estar perfectamente a 38, 40 Yo creo que sí Porque yo me esquí parando mucho Pero Pero las cosas Voy al ritmo que quiero Preguntas Que es un ritmo Bien Yo estoy haciendo todas las misiones secundarias también Claro, si te gusta hacerlo Hazlo, tío, de verdad Hazlo Ni te rayes Ni te rayes Porque para estar al nivel máximo Sin hacer nada O perdiendo el tiempo Ya vas a tener el tiempo de sobra Así que no te preocupes No tengas prisa No tengas prisa Porque Derrota a los misioneros heréticos A los misioneros heréticos Que son de heretics Ojo Ojo Facaso si sale de la zona El carne de cerdinejo Esto sucede bien Entregale la comida Al tanant Ok Aún queda gente en la aldea Que necesita que los rescaten Que haya tenido la boca Pedazo de vaca Aún queda gente en la aldea Que necesita que los rescaten Vale Evacúa a los aldeanos Primero que me coman el coño Todavía queda gente Están todos locos Todavía queda gente Por aquí La situación es más grave De lo que pensábamos ¿Qué tal? ¿Qué tal? Suéltame ¿Qué es este sitio? ¿Estamos a salvo? ¿Are we safe? Payaso Se llaman payasos Se tendrían que llamar Kalegras Obten las órdenes heréticas Pero que tengo que llamar a DQF No está de vacaciones Para tener las órdenes heréticas ¿Quién es esa? ¡A por ella! ¡No me llega tu madre! ¡Me ha ganado la polla! ¡No te quiero! ¡Surro! También un poderoso ataque Que estampa 8 metros de la ubicación objetivo Right, they are doing this Dios Vale, esta habilidad ahora es Jesus fucking Christ Vale, y siempre va donde yo quiero ¡Esta es zoom! ¡Bum, bum, bum! Me encanta Vamos Me gusta mucho ese salto Me recuerda a follar ¡Oh, qué narices está pasando aquí! ¿Qué están mandando a los capturados a la capilla Black Rose? La Seaworth La Seaworth Es que ahora hasta me divierte que alguien me pregunte Porque antes era en plan Joder, ya está el típico pesado ¡Pum! A tomar por culo Directo Es que me encanta, tío La mejor decisión que he tomado en mi puta vida Meter permas No, permas no Un milloncito Un milloncito Un milloncito ¡Oh, ya verá! Hola, me alegra verte de nuevo Estaba echando un vistazo Porque me preocupaba la gente que se quedó en la aldea La capilla Black Rose no queda lejos de la aldea Vale Vergas Hay tantos soldados que ayudarán a nuestra aldea Estoy muy agradecido Me gusta que me den por culo Aunque sea una vieja Me gusta chupar polla Mírame Transporta las toal de vino ocultas Ya verán Cambiaré la aldea Oh, me parece bastante útil Sí, tu madre me agarra la polla Siempre que estoy con ella No, 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 no Jeh, lleva el vino ritual a la entrada de la puta de tu madre Vale, hombre Falto Hola amigos, espero que os vaya bien el día Traigo la entrega de vino ceremonial del día Estamos realizando un ritual Aquí no entra nadie ¿En serio? Pues tenemos un problema Sí In fact, tienes un problema Dijo que necesitaba alcohol ¿Qué le pasa ahora? Ja, ja Lo siento mucho Habla como el serpulturero de mi No, no me vergo Vamos a ver ¿Quieres colarte en la capilla? Resulta que yo no te vas a quedar chocas hasta que me salga de la polla ¿Qué te parece? Como todos los putos días Oye, ¿Por qué no vienen a por mí, tío? Just wondering No, 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 no No, no, no Perfecto Voy a entregar la de abajo primero Yo creo que volveré arriba, ¿verdad? Espero que sí Y ahora cuando vuelva arriba ya pillo el Teleport Vaya, gracias No me refería a que me lo trajeras Mírame a la cara Mientras me cago en tu boca Soy yo Momentito que cojo el TP Oh, tu madrecito de lomo Pañuelo del anciano eléctrico El pañuelo del anciano que fuma porros Todos centrados Todos centrados Se lo he jodido Que se joda Que me chupa el piste Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha 4K 4K Este se va a llegar y se cree que es del ghetto ¿Estás lista? Chocas, te amo, pollo ¡Ámame la polla! ¡Ustedes! Querida, el ritual va a empezar pronto Y tú aún sigues por aquí No, no, no No Ya 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 Esta vez Conseguiremos acabar por fin Con el maestro Hostias Auténticos herejes Pero esta vez Tendremos muchos más sacrificios En el sótano Todo el mundo está esperando Afortunadamente Creo que aún no se han dado cuenta Honremos con tu presencia Oh locura Oh maestro de la mecanía Ayudándote Imita sus gestos de alabanza Nuestro maestro se acerca Nuestro maestro vendrá Solo un poco más Imita sus gestos de rezo Siento el poder del maestro Cae sobre nosotros ¿Quién osa interrumpir el ritual sagrado? ¿Qué haces? El maestro se desvanece No El ritual se da Ese no es el maestro Va a tomar Quiero del puto traje A tomar por el culo Joder de la gran puta Toma Toma por culo 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy muy, muy, muy bien, la verdad A un muy buen ritmo Yo creo que mañana Bueno, aún estará un rato más, pero Mañana popeo el 50 El 60 ni de coña Porque el 60 tardas bastante tiempo en subir Pero al 50 Aún quedan rehenes En la sala de oraciones Rescatemos a los que están retenidos En el sótano Démonos prisa antes de que Dificultad La máxima que sea posible, por favor Pedazo de gordo Tengo muchas ganas de mer Tengo que ir a mer ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Muy f***ing nice! ¡Ah, lo he gustado! Estoy a punto de aprender la habilidad que me gusta a mí La de follar, baja Hay algo que coger de aquí Esa planta, la he visto Vaquita Me tiro una velocidad de movimiento Tu madre me agarra de la banana Mierda, joder Hijo de puta mama Joder, de verdad Cuartísimo cuajada esta ¿Cómo oculte este puto bufón? ¡Al amado sea el maestro! ¡Jesús fucking christ! ¡Jesús fucking christ! Sin duda este es el puto mejor bufo que existe O sea, no hay ningún puto bufo que sea mejor que ese No hay fucking bravas, bitch ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Nuestras vidas son tantos trozos amos! ¡Tenemos que subirá el gozo eterno! ¡No! Esta habilidad y esta habilidad son malísimas para PV Pero bueno, estoy jugando porque mi madre me agarra la polla por la noche ¡No! 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 So here we are looking for some bitches ¿Por dónde es ahora? Ah, es para el otro lado Me confundí nomás Espera, eh... Tiene que haber una plantita por aquí entonces Ya que he venido Ya que vine La puta planta me cago en sustenes ¿Algo más? Nada ¿Algo más? Nada Vamos para aquí a la izquierda ¡No! ¡N 71! ¡Ría, lo habéis capturado al intruso! Dejad de holgazanear Y encontradlo Hace una hora solamente que escribid lo mismo ¿Qué pasa? Mmm... Eh, Luis Subesperma Luis Subesperma, chicos Luis Subesperma Uff ¿Un clip de quién? Mío Esperma Le voy a meter... No, perma no Te voy a meter 24 horas Vale Yo creo que está borracho Sí, sí, por eso Que vuelvo mañana No creo que sea mal, mal chico Si no lo hubiese metido perma Pero está hablando como un puto borracho Así que hasta mañana Vale ¿Qué pasa si no lo hubiese metido perma? ¿Qué pasa si no 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 hubiese metido perma? Tengo que chinear muy fuerte ahora ¿Cuánto daño aumentado tienes en la espalda de un enemigo? ¿Cuánto daño aumentado tienes en la espalda del enemigo? ¿Alguien me podría explicar lo que significa cuajado en este caso? Estar cuajado es estar doblado, es como estar borracho, es estar completamente fuera de ti Es como estar apoyardado Es estar atontado, que no te enteras, que eres gilipollas Como un borracho Vale, aquí hay bastante mandangón, por lo que veo Las profundidades del sótano de mi enorme Valar Morghulis ¡Gracias! 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 Uy, que mal lo he hecho Vale Perfecto 22 de 38 Aún siguen faltando No se grúa No se grúa No se grúa Vale, hay que seguir por este lado Que me he fumado un pedazo de castillo Vale, hay otro rare ahí De puta madre, porque nos hinchamos de castillos Yo creo que los rares tienen bastante value Pero ya no tienen tanto value Al tener tantos cofres Al tener tantos cofres ya no tienen tanto value Pero si no tienes cofres Los rares tienen mucho value Porque la mazo potes Pero ahora ya no tienen tanto Para mi no tienen tanto ¿Ya te toco un wallbox? No, de momento no Pero cuando vea uno Voy a ir a por él a muerte, cabrón No, de momento no No ves, mira las potis que me ha dado Eso si vas free to play Pues te cunde más que una polla en tu culo Que ya la tienes metida porque eres tonto O tonto o muy listo Porque, bueno, si fuese muy listo tendrías una en la boca Vale Vale Debes volver a la carga Me ha dado Oh no Estuvo guapo este boss Dejaos de tanta chachachachara Hostia, es fase dos Ah, no, no Ya os callaré yo Serás maldito de Lein ¿Y tú quién eres, viejo? Te veo diferente, Kakul Seidon, de la Legión de la Demencia Comandante de la Legión de la Demencia Y la misma risa espantosa Está guapo el boss ese El mocoso yo se ha hecho mayor Es verdad eso que dicen de que el tiempo no perdona y nos deja todos tontos También ganamos experiencia y sabiduría Pero Tengo fuerza más que suficiente para encargarme de ti yo solo Y-ya, y-ya, y-ya Ya, ya y-ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya ¡Miserable Renacuajuyos! ¡Maestro! ¿Estás bien? Gingerwell, ve tras ese demonio El pequeño Yoda le metería una hostia, la verdad No podemos dejar que escape Vale Vale, vale, vale Ok Perfecto Perfecto Sí Cofre de apoyo de actividades de fortaleza No tengo ni zorra de para que es eso Esto aquí Ponción de energía de mi enorme Bologna Ahí está Ok, vámonos Vale, el teleporte me suda todo el pistillo Vale Eh... Hay que tocar la canción de mi enorme Bologna Oh, espera, no, espera ¿Me tengo que ir? Vale, vale Tengo que irme para aquí Limpiando basura de gear Vale Veamos Ok Vale, es aquí Salvo que no ha escapado Encuéntralo Sí, bueno, para encontrarlo me fumaré Cuatro caspillas Vale, tengo que ir a la entrada Me encantaría Ay, como me jode cuando me quedo así Metido dentro de mi enorme bandido Vale Vale Hostia, como eres tan bueno Fóllame por el culo Entre paréntesis, broma Fóllame por el culo Buena broma entre paréntesis y esperma Acabo de papear el 33 Acabo de papear el 33 Vale Vale, rayo rápido ¿Cuál es la siguiente que debería mejorar? ¿Cuándo aprendo esa tío? ¿Cuándo aprendo esa tío? ¿Cuándo aprendo esa tío? Al 36 creo Al 36 aprendo esta ya de una puta vez Eh... Supongo que esta La patada del viento, ¿no? Supongo Que es la siguiente que debo de mejorar al máximo Yo creo que sí Bueno, tengo seis puntos Le voy a meter cuatro a esta Que no me cuesta nada Y luego ya vamos a por esta Que pide cuatro cada una Y ya eso va a ser lentito Vamos a dejar esta en cuatro ya Porque es que si no, no pega nada Y vamos a aumentar el radio yo creo, ¿no? Ahora vamos a primero Quitarlo Lo guardamos Y vamos a ver cómo es Vale, eso es el ataque, ¿vale? Es poquito El movimiento es bajo No es muy alto Vamos a ver Y ahora le ponemos esto Guardado El radio de área de efecto carrera La velocidad de ataque aumenta un 10% Vale, va un poquito más rápido, la verdad Va un poquito más rápido Ah, no, no se lo había puesto No puedes cambiar habilidades ni los árboles mientras... Ay, me cago en tu puta madre Me había dado la impresión de que iba más rápido Vale, el radio, eso no lo voy a notar La velocidad del ataque aumenta un 10% Ha ido un 10% más rápido que el anterior No sé, puede ser Vale, la dejamos en cuatro Esta habilidad solo es buena en PvP En PvE es bastante trash, la verdad Pero bueno Quizás debería estar llevando otra en PvE Ya me miraré qué es lo que debo llevar en PvE, etc Porque esto seguramente también lo tenga que llevar en PvE para área No lo sé Bueno, tengo que mirarme bien la rama de PvE Tengo que revisarla bien De momento voy a ir con la de PvP porque me salen los cojones Pero debería ir con la de PvE Leveando debería ir con la de PvE Lo que pasa es que no sé lo suficiente de esta clase como para... Ir PvE, PvP, sabes, aún no sé lo suficiente Necesito jugar más I need to play a little bit more Un libro legendario de cartas legendarias La voy a pillar también Seguramente me sea útil A ver, voy a mirar aquí arriba Como digáis, cena, en broma no os voy a quitar el timeout No es broma Vamos Donaron subs, Xokitas Grande, tip, tip, titico Muchas gracias por esos 5 subs de regalo, hijo de la gran puta Son las 5 y 25 de la mañana Deberías haberte guardado ese dinero y metértelo en el culo, hijo de la gran puta Muchas gracias, tío, por las 5 subs, hombre, te lo agradezco mucho Grande, hostia Muchas gracias, joder Vale Vamos a guardar esto aquí Que esto me puede venir bien en un futuro Ah, es que tengo 10 libros de estos ya A ver, los he stackeado, tú Estoy stackeando para ver qué cartas tengo que pillar No tengo ni el cinturón de seguridad puesto Poco se habla del buen gusto humorístico de Fakis Así como de lo oportuno y original que suele ser Pero menos se habla aún de lo afín que es con el humor de choques y lo bien que se complementan Hombre, claro, es que Fakis es un crack, tío Pero además streamea de vez en cuando, tío O sea que... Bueno, de vez en cuando no Streameas con bastante frecuencia, ¿no? O sea, tú... Yo es que lo que pasa es que ahora no estoy viendo ningún canal, tío Porque estoy muy con esto y cuando estoy... Cuando estoy fuera de... De directo, no estoy en Twitch Porque estoy hasta la polla Pero... Pero tú estimeas bastante a diario O sea, va que sí Me llamo Muren y me han ordenado patrullar ¡Fuera de aquí! No puedes hacer esto... Joder, hijo de la puta Muchas gracias, Josh Por esos 10 pedazos de subs Joder, tu madre es muy cervecera Josh, no vuelvas a hacerlo Muchas gracias, tío Te lo agradezco mucho Muchas gracias, tío Muchas gracias a Omine Muchas gracias a El Capi Muchas gracias a Garucho Y gracias a todos los que os estáis suscribiendo también Tengo ganas de vomitar No lo sé ¿Cómo ha podido pasar? No veáis lo que tardé En hacer esta misión en Corea Me cago en la puta madre Que me parió de los emoticonos en Corea Vaya puto Cristo Solo me he sorprendido un poco Tengo que resolverlo de alguna forma Tengo que resolverlo de la misma Mira Hola ¡Gracias! ¡No se creo que es ahora ya! Estoy yendo FULLY PERAGRO LUSH, eh, la verdad, deberíais estar bastante orgullosos Deberíais estar muy orgullosos, hijos de la más grande de todas las balandas FULLY PERAGRO LUSH ¡Muchísimas gracias, Josh, por esos pedazos de 10, joder! ¡Muy barra! ¡Mira como me río! Muchas gracias, tío Para De verdad, muchas gracias, hombre, te lo agradezco mucho, tío Estoy ya un poco delirando, llevo 13 horas en directo Y un poco zumba Muchas gracias, tío, de verdad, te lo agradezco mucho grande Muchas gracias, tío, por los 20 pavos, hombre, te lo agradezco mucho ¡Grande, sombra! Muchas gracias, tío Muchas gracias, tío Me alegra oír que la conversación fue bien Primero hay que curar a los Puré un contaminado ¿Qué cambiados están los Deku del Zelda? Están cambiados y están con la cara como una polla Me gusta mucho que tengan la cara como una polla Porque me da ganas de lamer esa polla Coyote de una puta vez No se creo ya Toma, ya está ¿Es Haina? ¿Es Haina o Haina? Yo lo quiero llamar Haina No Haina Haina Grande Mati Rey con esos cinco Muchas gracias, tío, por los cinco subs No, soy una poronga Vale Ok ¿A qué level vas? ¿Al treinta y... ¿Tres? Treinta y tres Maestro ¿Se encuentra bien? ¡Cuál tempestad! Todo listo ¡Estupendo! Antes de que el Clio que posee el trono de Luterania reaccione Reuniremos a nuestras tropas en Boria ¡Bola! ¡Bola! Me la como Y a fumar porros Al final, ¿qué clase se hizo en la clase de follar? Una clase que sirve para follar Se ha ido a fumar un porro De nada En cuanto el manantial se haya recuperado Te ayudaremos en lo que podamos ¿Cómo se han colado los demonios de la demencia? Los elementales no serán de gran utilidad ¿Qué clase es la que requiere mayor skill? No tengo ni puta idea Yo creo Que probablemente alguna Rangeth Sea la que más La más jodida de jugar También es porque a mí los Meles se me dan bien Entonces Las Rangeth Los veo siempre como más difíciles Pero... No lo sé, la verdad No tengo ni idea Yo creo que el Soul Master Es jodido de jugar Soul Master Yo lo veo como una clase bastante jodidilla De jugar Debería descansar Eh... ¿A dónde? Ah... El Palacio de Minor de Volundu Artillería 100% Artillería tiene que ser jodidillo de jugar también Sí Esa clase es jodidilla de jugar ¿Qué opinas del Gunslinger? Gunslinger es artillería, ¿no? Yo creo ¿No? Gunslinger no es la de la artillería Un momento No, es pistolera Yo digo artillería Artillería es la gorda La pesada La que es Rangeth Pero es pesada Yo creo que esa es jodida de usar Más que las demás Yo creo que esa debe ser De las más jodidas del juego En general Tengo bastante Es la impresión que me da Es que no la he probado Pero es lo que Es la impresión que me da Y aún así Decidió quedarme Ve a ver a Bright Vale Voy a ver a Bright Y me fumo un porrito con él Vamos ¿Has probado el Versaquer Shokers? No, tío No lo he probado Y seguro que está muy guapo el Versaquer Puede que sea la clase que me haga de segundo No sé si me haré una Blade O un Versaquer, tío Yo creo que son las dos clases Que más me apetece tener Aparte de la que ya Obviamente tengo Lee la carta de mi enorme pajero Esto es una insignificancia Cállate ya de una puta vez, vaquero Los pistoleros son bastante difíciles de masterizar Tienen que suapear manualmente Entre tres tipos de armas Y rotar Sí, 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 sí Lo he visto, lo he visto Tienen pistolas Escopetas Y creo que tienen un sniper o algo así O un arma muy ranked, ¿no? Creo que tienen esas armas, ¿verdad? Está muy guapo Está muy guapo Gracias por los 500 bits que ha aquí embotido Está muy guapo Está muy guapo Mola, mola Tiene pinta de ser jodidillo Tiene pinta de ser jodidillo Tiene pinta de ser jodidillo Pero yo no... Hay muchas clases de las que no os puedo decir exactamente Porque Sé un poquillo cómo van Y sé algunas habilidades y tal De haber hecho PvP Pero No sé cómo funcionan No sé cuál es el grado de dificultad que tienen O sea, y antes que mentiros O que deciros cosas que no sé Prefiero no engañarnos Pero la impresión que me da desde fuera Es que hay algunas de ellas que Sobre todo Ragnar Yo creo que Ragnar Me parecen escondidillas Uy, qué pena, tío Ah, mira Joder, tu madre me jode la vida La muy puta Eso es Se dirigía hacia donde están los demonios Que sí, que es un cervecero Joder Hijo de la grandísima Esto tiene mala pinta Se sospecha que la puerta del caos Se encuentra en la isla de las despedidas ¿Qué tal pinta el juego? Pinta como comer Caca Qué ganas de que Riot Games saque su MMO Uf, por eso Ten ganas, pero Queda mucho para pensar en eso Mejor no lo penséis Hermano, aún teniendo sangre demoníaca Porque si no Vaya locura ¿Eres tú de verdad? No Soy el susurro de locura Que hay en tu interior Sucumbe a la oscuridad A la locura Hora de jugar con mi nuevo juguetito Chau en su puta madre, tío Ay, qué mierda Joder Joder, otra vez me la he vuelto a liar, tío Menuda decepción En fin, las semillas de la demencia Ya se han plantado Jejejeje Que germinará Yo ¿Qué he hecho? Lo siento Tengo que decirte, Armel, que eres bastante weak ¿Qué he hecho? ¿Los asesinos están OP? No, no están OP O sea, están de puta madre Pero OP No, no creo que OP Un momento Vaya, vaya, vaya Estamos al 34 En breve desaprendemos el combo del 36 Tengo 8 puntitos Vamos a meter aquí, yo creo Vamos a por la patada improve, ¿no? O sea Yo creo que sí A ver qué me da esto El daño que reciben todos los miembros del grupo En un rey de 24 metros Se reduce un 20% Uf El tiempo de recuperación se reduce en 6 segundos Ok Los efectos de bendición del viento Protección del viento Y juguamiento del viento Aumentan un 100% Buah, son 3 buenas calls, ¿eh? Joder, son las 3 muy buenas ¿Qué es mejor? Reducir el... Que se aumente Y que me dé la valentía del guerrero Que todo se vea duplicado O que... Quitarle el CD Yo creo que quitarle el CD Es la peor de todas Yo creo que le metería un 100% más, ¿no? Y que sea el doble de beneficio Uff El doble de beneficio, ¿eh? El doble de beneficio de esto O sea... Y además buffa este, ¿eh? O sea, es un 12 más otro... Buah O sea, te pondrías en un 20% Un 40% de velocidad Uff Es una locura esto, cabrón Esto es brutal Genera aura del viento E infringe 7200 de daño A los enemigos En un radio de 4 metros Aumenta el indicador elemental Y los empuja hacia atrás 7286 de daño ¿Pero qué cojones es esto? El poder de ataque aumenta un 35% Wow, ¿no? Es muy tocho esto Es muy tocho este puto buffo O sea, es completamente buff 7200 a este nivel Holy fuck Es lo siguiente que me tengo que subir Entonces... Nada, me tengo que subir primero Nada, me tengo que subir primero esta puta patada O sea, tengo que tener la patada buena esto Tengo que tener la patada diagonal Si no, esta habilidad es trash Me la tengo que cambiar, si no Aunque bueno, es para PvP también, os lo digo O sea, si no, no es tan bueno Esto es para PvP y esto es para PvE Esta es para PvE Realmente esta habilidad es muy buena para PvE Para Pulse y tal Está de puta madre esta habilidad Debería ir directamente a por esto Y ya optar a estas dos Sí, el buffo me lo subo de siguiente El buffo me lo subo de siguiente Un duelo Si quieres lo echamos ¿Qué nivel eres? No veo tu nivel Pero te acepto Bueno, estamos en un puente Me voy No veo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡El capitán está en la muralla! Pues que me chupen nabo. ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces pego todos los combos mazo rápido Pero es difícil Porque aumenta la velocidad de mis combos Entonces me lío más Es una pena Que no pueda Saludarte por mi herida Los enemigos no pegan casi O eres Dios Shokas Que si no te bajan la vida Pegan muy poco Porque estamos en muy a low level A nivel 34 El juego no es un reto Hasta que empiezas a A pushar a los últimos niveles O sea el juego es muy A ver te la pueden liar eh Pero te la lían los élites O sea los élites si que te la lían O los bosses o tal Pero los bichos normales Tiene que haber algún élite o algo Si no no te la lían ni de coña No a este nivel No sea nivel muy alto eh También te digo Porque yo he jugado a nivel alto Pero Pero no No he ido a zonas de estas Avisales De estas chumbas Pero El juego en si no es complicado Lo complicado son Attachos de máximo nivel Arrays de máximo nivel El juego en si De en plan del power level y tal Has venido a ayudarnos Ni que fuéramos arqueros Es un honor conocerte No a este nivel No hay No hay Si no hay No hay No hay No hay Si no hay No hay Es un honor luchar junto a ti Es un honor luchar junto a ti ¿Vas a dejarlo en breve? Sí, ahora, en un ratito Son las seis de la mañana casi O sea que intentaré 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 Sobre las seis parar Sobre las siete dormir Y sobre las tres levantarme Comer y a las cuatro y media Cinco abrir Y meterle otras catorce horas mañana Más o menos, yo creo que es el combo ideal A los lanzaflechas un respiro A los lanzaflechas un respiro Vale Ay, me cago en pastillas Muchísimas gracias Gracias de nada Nada Nos ayudaremos Andada del deceso ¡A la carga! Arqueros, a posición Cubrid a los caballeros Que alivio que los refuerzos Ya estén en camino No encuentro el capital Haces algún ejercicio Después de estar sentado Mucho tiempo en la silla Sí, hago mucho ejercicio Con tu vieja en mi habitación Cuando me la trinco Cuando le jodo la cartera ¿Qué te parece eso? Bien, mal, me la suelo El lado de Dimur está a salvo Por el momento Tengo que darme prisa Y curar a los heridos ¿Y ahora qué nos va a pasar? El padre Armel Hay muchos que necesitan tu ayuda Me voy al curros Viciada Supershockers Bien hecho Antonito Agárrame del palito Andrejo Buenas Me llamo Marilyn Y soy la hija de Sir Halrock Me suba la polla Marilyn Como consejero del baluarte de Borea Buscaba una forma de debilitar a los demonios Desactiva los cofres bomba de la demencia Demencia es lo que estoy teniendo ya Después de tres horas y media de mamacón Eso es lo que estoy teniendo yo Un pedazo de huarca Hijo de la garante Nos ayudaremos Bandada del deceso A la carga Arqueros A posición Cubrid a los caballeros A la carga destruye las balistas de demencia las balistas de demencia las balistas de mi enorme demencia la gran fuerza tinérea se encuentra al noreste que la suerte te acompaña le dice al lado de mi puta madre jaja mira como me rio jajaja soy un puto loco me da igual que me den por culo que me follen la boca chocas se apretó a dormir si llevas 13 horas me estoy muriendo las llamas de la forja parecen estar apagando vale vale un poquito por aquí ok perfecto que no puede hacer armas porque la forja se ha enfiado que no puedes hacer armas porque me importa una mierda lo que me digas que no puedo hacer armas porque soy un puto gilipollas que no puedo hacer armas porque mi madre me agarra la polla por las noches que no puedo hacer armas porque soy un puto deficiente que no sabe hacer absolutamente nada en la vida eso es lo que estas queriendo decir pedazo de gilipollas que no puedo hacer armas para aquí que nozahl a lo que se va a hacer armas cuándanos pues que no puedo hacer armas que no puedes hacer armas eso es lo que va a hacer que no puedo hacer armas pero eso es que no puedo hacer armas ¡Suscríbete! Llego en zero coma ¿Cuánto me están dando por quest? Vale Vale, vamos a ver Estamos prácticamente al 35 Son las 6 en punto de la mañana Yo creo que lo vamos a dejar por aquí chicos Creo que es buen momento para descansar Creo que es un buen momento para descansar chicos Porque son las 6 Y mañana quiero estar a las 4 online Más o menos, entre las 4 y las 5 Eso es lo que voy a hacer creo Chicos Oye, muchas gracias a todos los que habéis estado por aquí A pesar de que no nos hayan dado Drops Ha habido mazo peña Ha habido Más de 90.000 personas Sin drops Muchas gracias a todos, de verdad Espero que lo hayáis pasado bien por aquí Nada me haría más feliz Y Nada chicos Nos veremos mañana Vale, mañana son las 4 y media de la tarde Más o menos Estaría aquí ready Después de pegarme una duchita Y de comer algo Y continuaremos con la aventura Vale chicos Os voy a dejar No sé si Necro sigue en directo Necro sigue en directo Yo creo Si está en directo os dejo con él Que creo que está por aquí Efectivamente Os dejo con él Y A ver a que nivel está Está al 33 Vale Estamos más o menos iguales Os dejo con él Vale chicos Un beso a todos Muchas gracias por acompañarme Gracias por pasaros por aquí Gracias por Venir a disfrutar aquí un ratillo conmigo Y nos veremos mañana A las 4 y media de la tarde Vale 4 y media a 5 Más o menos Descansad Hasta mañana chicos Chao chao Un beso a todos Descansen Chao Chau Chau